¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos una tarde más, una mañana más en este caso, al super stream de mañana. Ahora de mañana, de tarde y de noche. Mi stream ahora ya es de todos los usos horarios. Da igual donde vivas, da igual que vivas en Venezuela, que vivas en Portugal o que vivas en Rusia o en... En... ¿Yo qué cojones sé, tío? En las Filipinas. Te va a pillar en todos los usos horarios. O sea, te va a pillar en todos los lados, te va a pillar mañana, tarde y noche, mi directo. O sea, da igual cuando empiece porque va a acabar prácticamente en el mismo horario, tío. Una puta locura, la verdad. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, chicos. Mañana a la una y media. Hombre, si quieres la llamo tarde. Si quieres que llame tarde, a la una y media. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, hoy nos queda una aventura por delante espectacular, la verdad. Porque estamos haciendo un progres de mil pares de cojones, la verdad. Y está siendo muy, muy divertido y muy entretenido. Y estamos aquí en pleno proceso de... A ver, me he tenido que... He tenido que hacer esto en directo porque... Dime, por favor, que subo estos siete puntos y me... Cinco puntos y me voy a tomar por el culo. Seis. Siete. Dame música, por favor. Ahora mucho mejor. Estoy aquí en pleno proceso de leveo porque me he tenido que ir a farmear, ¿vale? Me fui a farmear para sacar algo de dinero y para sacar algo de materiales para poder levear. Y efectivamente lo voy a subir a la primera todos. Bueno, pues a tomar por el culo, la verdad. O sea, si lo voy a subir a la primera, pues ya ni me rayo, colega. Porque ahora me pide las piedras, ¿verdad? Y mira cuántas piedras tengo. O sea, ahora con las piedras me hincho, ¿no? Saltshaker me la suda. Puedo ordenar... Va, hostia. Esto está guay, la verdad, ¿eh? Esto está guapo, la verdad. Pero me pillaré el otro, así que no me da igual. Dance Dynamite, Dance Blasting Powder... Vale, vámonos. ¡Qué bueno el trinquete ese, eh! Ese está muy, muy bien, la verdad. Me gusta mucho. Me gusta mucho ese puto trinquete, la verdad. El de hit. Es bueno, tío. Vale, ¿dónde está el Dance Blasting Powder? Aquí está. 192 puedo hacer. O sea, tengo 400. Mira, 384 Dance Stones. ¡Qué barbaridad, colega! Vale, pues con esto termino ingeniería, chicos, yo creo, ¿eh? Con esto termino ingeniería. O sea, no creo que... No la voy a subir más. Con lo que suba de aquí, me hago ya las granadas de Thorium, que son las granadas potentes. Y ya con eso me olvido, tío. 255 me subirá hasta 260, supongo. Le voy a dejar ahí que suba y a tomar por el culo, tíos. 24 de hit al 49, Dios. Sí, 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 sí. Pero... Hay uno mejor, que me lo pasó por aquí, Novi. Mira. Hay uno mejor, mirad, este. 18 de hit, un poco menos, pero te da un escudo de 500. De 500 de daño físico. A lo mejor podría llevar los dos, la verdad. Y ir capeado de hit. Pero me conformaré con llevar uno, porque el otro que voy a llevar va a ser el de daño. O sea, quiero llevar un trinket de daño. O sea, llevaré el trinket de daño del otro lado. O sea que no me rayaré. No me rayaré, no me rayaré. Pam, 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 pam. Tengo bastantes menas, eh. Tengo bastantes, bastantes menas. Lo que no sé es si las tendré que utilizar todas. Voy a ver ahora... Cuánto skill me pide para llegar a las Torium Grenades. Lo voy a mirar ahora. Y me haré mazo Torium Widgets. Que con los Torium Widgets ya me hago las Torium Grenades. O sea que con eso tiro, tíos. Vale, a ver, vamos a mirar cuántos Torium Widgets me pide. Y cuántos Torium Grenades puedo hacer. Dejadme mirarlo. Vamos a ver. Primero, primero el Torium Widget. Tú eres el Vertalform. Torium Grenades. Ah, ya puedo hacer Torium Grenades. Ya puedo hacer Torium Grenades, chicos. Ya puedo hacer Torium Grenades. Eso está interesante. Esto me lo voy a aprender. Eso es interesante. Cuán menos es interesante. Vamos a ver. Torium Grenade gris. Torium Widget... Perdón, naranja. Me pide Runecloth. El Torium Widget. Ahora ya no me pide lo otro. ¡Hostias! ¿Y qué es lo que me pide? La Torium Grenade, Torium Widget, Torium Bar y Runecloth también. Vale, me pide bastante Dance Blasting Powder. Vale, voy a necesitar muchas Torium Bars entonces. Voy a necesitar muchas, muchas Torium Bars. Y Dance Blasting Powder. Vale, vamos a dejar esto haciéndolo aquí un ratito, chicos. Vamos a dejar esto aquí haciéndose un ratito. Vale. Ahí está. ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias por el Prime. Grande. Muchas gracias a Padres Forzosos por esos 14 meses. Grande, tío. Muchas gracias. Muchas gracias a Pablo, a Nicolás, a Manzanote. Muchas gracias a Bejeli, a Kibre, a Lord Víctor. Muchas gracias a Remi, a Piros, a Mikkel, a Tornasol, a Brian, a Luchango, a Absel, a Benjamín, a Martos. Dios, cuánta piña se ha suscrito ya, colega. A Wery, a Espada Rota, a Dania, a Serquio, a Caneda, a Ferchu, a Tore, a Arizona, a Carlos, a Corrodeli, a Makunin. Grandes. Gracias a todos los que apoyáis el stream, chicos. Lo agradezco mucho. Espero que os sigáis pasando bien por aquí. Hoy va a ser un día en el que lo que vamos a hacer va a ser. Voy a terminar de leverar esto ahora por la mañana. Rápido. Porque lo termino en un momento, francamente. O sea, esto lo voy a hacer en los próximos 10 minutos. Ya termino. Y en cuanto termine voy a hacerme unas cuantas granadas. Aunque, bueno, me han sobrado granadas. No sé si las daré vendido, tío. Las pondré a vender. El stack me lo venden a una, a un G. O sea, que lo intentaré poner a dos, tres Gs. O cuatro. Porque son buenas las granadas, tío. Esto para nivel bajo revienta que flipas, tío. O sea, es bastante goz. Así que veré ahora a ver si las puedo vender o no, tío. Porque si no me tocarían los cojones, la verdad. Y en función de eso nos vamos a ir a el nuevo mundo. ¿Vale? Al 58. Tenemos que popear tres niveles más. Nos vamos a ir a Winterspring a hacer PvP. A la zona de nieve a la que estuvimos ayer. Vamos a ir a Winterspring, a la zona de PvP. A follar corteles. Y luego nos vamos al nuevo mundo. Buenos días desde Chile, padre. Un saludo para ti desde España, tío. Espero que estés bien, joder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Das pena, bro. Das puta pena. Das puta pena. Eres un rogue de mierda. Todos tus putos años me los paso por los cojones. Por los putos cojones. Toma, rogue de mierda. Toma. Y no sé usar el deca. No sé usarlo. Pedazo de idiota. Subnormal. Todos tus putos años a la basura. Todo lo que tú entiendes de huevo a la puta mierda. Payaso. Payaso. Mírame la vida, payaso. Mírame la vida. Subnormal. Todos tus putos años, toda tu puta experiencia me la vas a poner el forro de los cojones. Subnormal. ¿Cuánto le ha metido de ambush? Ha fallado el ambush. Ah, no. Le metió 570 de ambush. Buah, qué asco el deca. Esto nos lo... Esto en el nuevo mundo vamos a hacer 400.000, eh. De verdad. De estos en el nuevo mundo nos vamos a encontrar un montón de ellos, la verdad, eh. Vamos a encontrarnos un montón de ellos. Guau, qué pasada, tío. Qué puta pasada, colega. Buah. No vamos a dar matado un deca. Bueno, a ver. Los daremos matado, pero nos va a costar mucho. Los daremos matado, pero nos va a costar mucho. Mucho, 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 mucho. Ah, era un sniper que no paraba de matarlo cuando peleaba contra mobs. Hostias. Claro, por eso se enfadó tanto, ¿no? Claro, con un random no creo que se enfadase tanto el tense, joder. Hostia, vale, era un pesado, ¿no? Ah, pues quedé en por culo, hombre. Quedé en por culo. Está bien eso, tío. Vale, yo creo que así me llega, chicos. Vamos a ver. Torium Widget. Torium Bars necesito. Vamos a hacer Torium Bars, que las hacemos en un momento. Ah, bueno, las tengo que aprender. Vale, vamos a aprender a Torium Bar. Y luego con lo que me sobre, aunque no creo que me sobre. Acabo de farmear ahora un poco de Torium. Un poco, bueno. Me he farmeado 100 menas. 143, tú. Un poco o bastante. Vale, Minim Trainer. Torium. 3-Silver y Enchantent Torium. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Torium, 143 barras. Ok, me fumo 30 porros. ¡Necesito un mago! Que me haga comidas del 55, no del 45. ¿Hay algún mago que me haga comidas del 55, no del 45? O sea, estoy pidiéndole, estoy pidiéndole a un, buscando a un dios. Porque el que tenga comidas del 55 es literalmente mi padre. ¿Hay algún mago que me pueda dar comidas del level 55? Sería increíble, la verdad. Le pagaría. Si me traes comidas del 55, te pago. La verdad. Te pagaría, tío, por tener comidas del 55. Porque me rentan tanto que honestamente te pagaría, la verdad. ¿Cómo es posible que te vayas poniendo más gordito incluso cuando duermes, padre? Pues, eh, todo lo que llamas gordito se llama fuerza, destreza, agilidad y poder mental. Así que sí, estoy engordando a unos niveles brutales. Eh, dame, dame unos minutos y te pego, te pego. Perfecto. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Muchas gracias, Matupatus! Muchas gracias a Ptupatatón, a Santirio, a Gerard, a Todobajas, a Elmuf. Eh, y muchas gracias a Berruco. ¡No! ¡Grandes! Muchas, muchas gracias, chicos, por apoyar el stream. Os lo agradezco mucho el corazón. Joder, qué bueno que hayan aumentado el... La velocidad a la que haces el thorium, tío. Porque es que si no, tío, iba a tardar 40.000 años en poder hacer el puto thorium, tío. ¡Wow! Joder, joder, joder. No sé cuántos hacer, la verdad. Yo creo que hacer... Es que prácticamente lo voy a tener que hacer todo. Lo que pasa es que me gustaría poner a vender de lo que me sobre, ¿sabes? Entonces, ahora, ahora veremos. Vamos, pero no tengo demasiado runecloth. O sea, tengo solamente 41 runecloths. O sea que... Tanto, tanto no creo que vaya a poder hacer. Vamos a ver cuánto hacemos con esto. 80. 60. Vamos a ver cuánto hacemos con 60. Puedo hacer thorium widgets. Vale, vamos a hacer unos cuantos thorium widgets. De momento. Y con estos thorium widgets podemos hacer ya de todo lo que nos haga falta. ¡Esto es todo naranja, eh! 62. 63. Esto es todo naranja, eh. Todo naranja. Con esto ya puedo hacer más thorium grenades. Cuidado conmigo, eh. Porque ya estas granadas las pongo a vender, tío. Y pongo las... ¡Oye! Si alguien quiere iron grenades, se las vendo muy baratas. El vendor me vende el stack de 20. Me da un G por el stack de 20. Yo os doy... Os las vendo por dos gestión. Un stack de 20. Por dos gestión. El que quiera granadas para reventar en early game, tío... Estas granadas revienta que blipa. Es cierto que no meten CC. Pero da igual. Meten una hostia de 200. O sea... Y puede salir crítica. O sea que las granadas... Siguen siendo la polla. Lo que pasa es que no CCan porque están bugs, tío. La putada. Vale. Me voy a hacer 20. Y ahora me hago 20 barras más, yo creo. Y popeo el 280, de verdad. Uno. Joder, popeo el 280. No me lo puedo creer. De puta madre. Vamos a ver. Melt thorium. Hostia, pues de puta madre, chicos. Ya tenemos ingeniería 300. Ya tenemos ingeniería 300. I don't have it. Pues buy it, hijo de la gran borranga. He enseñado... ¿Has enseñado alguna vez las macros que utilizas, padre? Si pones admiración macros, yo creo que le salen. Vale. 33, 52, 51. ¿Cuántas llevo? 30. A ver, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Dónde está la storia de granadas? 7. Ay, porque no tengo suficiente runecloth. Es porque no tengo suficiente runecloth, chicos. A ver. Thorium grenade, thorium grenade. 83. Oh, y no tengo suficiente runecloth para terminar. Voy a ir a comprar, eh, creo. Voy a ir a comprar. Vale. O sea, lo voy a dejar prácticamente subido, chicos. Y la dense stone la vendo en el vendor, tío. La voy a vender en el vendor, la dense stone. La dense stone. La voy a vender en el puto vendor cuando termine. Porque ya no la... O sea, no la quiero, tío. De verdad, te prometo que no la quiero. No me salen las macros, pero sin prisa. No salen las macros. Eh... Pues yo no te las voy a enseñar. Porque son muchas y no tengo ganas. Así que lo siento. Es que no te puedo contestar otra cosa. No me voy a rayar a enseñarte todas las putas macros. Porque tengo demasiadas. Creía que ya lo había hecho. Pero si no lo he hecho ya... Pues lo siento, pero no lo voy a hacer. Tardo demasiado en explicarte todo eso. Y es complejo, además. Es un mundo muy complejo de las macros. Eh... Vamos a ver. Shopping, runecloth, 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 runecloth. Vale. Un stack solo necesito, ¿no? Solo necesito un stack. ¿Qué era lo que me tenías que dar, Kevin? A las comidas, por favor. Si me puedes dar de puta madre. Buah, de puta madre, tío. No, no, me llega así, me llega así, me llega así. Ya toma por culo. Ya me llega, ya me llega. Esto ya me viene como el comer. Muchas gracias, Kevin. Muchas, muchas gracias. Con esto yo ya tiro todo el día, vamos. O sea, no... Yo ya necesito más comidas hasta mañana. Con eso ya voy que tiro. Buah, 4300, tú. ¡Qué pedazo de comidas! ¡Qué pedazo de bizcochitos! Muchas gracias, Kevin. Sí que sale, lo debiste escribir mal. Ya me parecía a mí. Porque ya me rayé haciendo eso en su día. Porque es una puta rayada. Y yo ya me rayé a explicar las macros en un clip. Y en... Y nada más, en un clip. Porque no son tantas. En Classic yo no tengo tantas macros en Classic. Tengo muchas más en Retail. En Classic no tengo tantas, tío. Eh... Vamos a ver. Vale. Eh... Vale. Torium Grenade. ¡Ay! No lo he cogido del... ¡Ay! Del... Del correo. Joder, que lo tengo aquí el correo. Tengo que pillar lo del correo. Y con lo del correo tiro. Tengo un poco de maguewebe para hacerme unas vendas. Me puedo pushear ya al Runecloth, eh. Puedo pushear ya al Runecloth. Me quedan dos tics y pusheo al Runecloth ya. O sea que... Lo hago ahora mismo. Lo hago ahora mismo y ya aprendo Runecloth. Vale. Creo que me llega. Para. Hacer la Astorium Grenades. Pongo estas en el banco. Luego las pondré a vender. O bueno, las pondré a vender ahora. ¿Qué cojones? Y ya con esta Astorium Grenades tiro hasta el... Eh... Con esta Astorium Grenades tiro hasta el... Hasta el Nuevo Mundo, yo creo. Yo creo que sí, vamos. Tengo... Necesito subir a 300 ingeniería. Chicos. ¿Me podréis resolver esa duda? O sea, para ir al Nuevo Mundo y aprender cosas de ingeniería del Nuevo Mundo necesito ser 300. ¿O no? Vale. Joder, me he quedado corto otra vez. Tenía que haber comprado más Runecloth. Soy un imbécil, tío. Tenía que haber comprado más Runecloth. O sea, tengo que ser 300 de ingeniería, ¿verdad? Para poder aprender todo lo nuevo. Es 300 lo que te pide. Vale. Pues si es 300 lo que me pide, voy a... Voy a meterle con todo ahora mismo. Porque acabo de abrir el directo, aún está entrando la gente, poquito a poco. Así que voy a aprovechar para ir haciendo esto, tío. Y así ya lo dejo hecho, tío. Porque es un proceso que cuanto antes lo hagas mejor. Porque hoy vamos a ir al Nuevo Mundo y quiero aprender ingeniería. Porque en Minin ya soy 300. Mirad. Ya soy 300 de Minin. O sea que... Quiero dejarlo ya hecho, la verdad. ¿Se tarda mucho en hacer eso? Sí. Se tarda mucho en subir. O sea... Y eso que ahora se tarda mucho menos. Ahora se tarda mucho, mucho menos. Pero sigue siendo una puta locura de tiempo, ¿sabes? O sea... Sigue siendo una puta locura de tiempo lo que se tarda. Pero sí, se tarda mucho menos de lo que se tardaba, desde luego. Vamos, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Vamos. Y ahora voy a poner a vender absolutamente todo. Voy a poner a vender todo lo... El Thorium nada. El Thorium... Es que Thorium no me ha sobrado. O sea, Thorium lo necesitaba todo. Así que lo voy a tener que burnear todo. Así que Thorium no voy a vender. Pero lo dejo ya a 300. Y me hago todas las putas granadas. Y ya me olvido, tío. Y pongo todas las demás a vender. De verdad, no hay nadie que quiera ir a un Grenades, tío. De verdad. Las voy a poner a vender en la H o las vendo en el puto Vendor, tío. De verdad. O sea... Por dos Gs os las... O las... Os las vendo. Como si queréis por un G50, tío. El Vendor me da un G, tío. O sea, de verdad. Las Thorium... Las Thorium que lanzo la polla. Aunque no metan el CC. Da igual. O sea, siguen haciendo mazo daño en área. Que te viene súper bien con un montón de clases. Además de que cortan casteos. Además de... De lo fuertes que son. Pero sé, ¿sabes? O sea... Vale. Me pongo un 290 y se pone verde. 291. 292. Vale. Puede que suba, ¿eh? Puede que suba, chicos. Necesito dos stacks y algo. Tengo siete más. Siete por tres, 21. O sea, tengo para 21. Vale. Tengo para 21. Podría hacer como mucho... Voy a comprarme... Dos stacks, ¿vale? Y vemos. Hostia, mira. Me está pasando mi equipo. Mi diseño para la cocina, chicos. Mi diseño nuevo para la cocina. La cocina nueva, tío. Para ver cómo quede todo. Me lo están pasando por ahí. Lo veré luego por la noche cuando termine de currar. Eso va a estar guapo, guapo. La verdad. If I'm honest. Va a estar guapo, guapo, guapo. Vamos a ver. Shopping. Runecloth. Pam, pam. Bye. Uno. Dos. ¿Tú quieres las granadas? Pues si las quieres, ven aquí a Stormwind. Estás en Stormwind. Si estás en Stormwind, yo te vendo granadas, tío. Si quieres. Te las vendo baratas, tío. El vendor me da un G. Dame un G y medio por cada stack. Y a tomar por el culo. Y con esas granadas, de verdad, vas a reventar. Vale. Vamos a ver. Tori, un grenade. Otra vez, no he cogido las... Ah, no, no, sí que las he cogido. Tori, un grenade. Siete. Vamos a darle. ¡Por favor, que suba! Nada. Nada. Joder. Un punto. Vale. Vale. ¡Vale! 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 Eh... Necesitamos Tori Widgets. O sea que no me va a llegar tampoco. Vamos a hacer... Dos, tres Tori Widgets. Nada, no me sube ya. No me sube ya. No me sube. Los cinco últimos puntos... Eh... Van a estar duros, me parece. Los cinco últimos puntitos... Me parece que van a ser durillos. Torium Shells. Seguramente las Torium Shells... Sí que me la... Sí que me den más puntos. A ver. Torium Shells. Hostia, esto sí me da. Esto sí me da, eh, chicos. Torium Shell. Y lo dejo a 300. Vale, pues me voy a comprar un stack de... De Torium Bars. Me compro un stack de Torium Bars y a tomar por el culo, chicos. Y me olvido. Y vendo toda la dense stone y toda la movida. ¿Cuántas Torium Grenades tengo? Sesenta y nueve. Con esto ya tiro hasta el Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo llamaré las nuevas. Yo quiero las granadas. Tienes que ir al banco. Al banco Einstein. Eh, eh, el Einstein. El Einstein, vete al banco. ¿Cuántas quieres? ¿Cuánto dinero tienes? O sea, ¿cuántas... ¿Cuánto dinero quieres en granadas? ¿Cuántas Iron Grenada tiene? Muchas. Tengo muchas. Los que queráis os las vendo súper baratas, de verdad. O sea, más baratas... No os van a poder salir en la vida. Nadie os las va a vender tan baratas. Que yo prefiero deshacerme de ellas dándolas a vosotros que poniéndome a vender y toda la pesca. Es que me da igual. Eh... Vale, voy a pillar un stack de Torium Grenades. Y me olvido de esto ya. De Torium Bar, perdón. Shopping Torium Bar. 53 de Silver cada una. Vale, vamos a pillar un stack. Sí, un stack. Vamos. Vamos. Ba, 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 ba. Yo voy, quiero un stack. Vale. Eh, ¿cuántos quieres tú, Obukek? ¿Estás aquí? Hay alguien más que quiera granadas, chicos. Hay alguien más que quiera granadas. ¿Cuántas tengo que sacar? Ah, bueno, pero no estás aquí. ¿Estás viniendo para aquí? A ver, juntaos aquí en el banco. Por favor, pedidme invites y juntaos ahí en el banco. Y cuando estéis todos, os doy las granadas, ¿vale? Tengo... Mira, te digo cuántas tengo. Te digo ahora cuántas tengo. Mira, tengo... 188 granadas para vender. ¿Vale? O sea, tengo... 9 stacks. 8 stacks y pico. ¿Vale? Todos los que quieran granadas... Que me... Que me whispen. Que os las vendo. Y quedamos en el banco de Stormwind, ¿vale? Yo voy ahora para ahí. Si tú solo quieres un stack... Eh, eh... Elistein, ven. Que ya lo tengo aquí encima. Si solo quieres un stack, ven. ¿Vale? Porque tengo aquí ya un stack. Y te lo puedo dar. He cogido el Astorium Barse. Vamos a ver, por favor. Popea, Popea, Popea. Tengo para hacer 12. Joder, si no subo me cago en mis putos muertos. La verdad. Tengo que subir de calle, yo creo. Bien, bien, bien. Subo de calle. Subo de calle, subo de calle, chicos. ¡Lo tenemos! ¡Señores! ¡Lo tenemos! Ahora es mucho más fácil subir, ¿eh? Ahora es mucho más fácil subir. Mucho, mucho más. Perfecto. ¡Trescientos de ingeniería, señores! Aquí donde lo ven. ¡Trescientos de puta ingeniería! Vamos. Estoy yendo para ahí, ¿vale, chicos? Torium, 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 torium. Perfecto. ¿Sabes si hay equipo de buceo para bucear en el juego? Eh... No, pero hay pociones que te dan respiración subacuática. Por lo tanto, te puedes meter en el agua sin necesidad de respirar porque respiras debajo del agua con unas branquias que te salen del cuello durante un tiempo. Vale, ¿cuántas queréis? Vendo a un gold y medio el stack, ¿vale? Un gold y medio el stack. Aquí todas las que tengo. Decidme cuántos stacks cada uno y... Y... Y le doy. ¿Cuántos stacks cada uno? ¡Tradeame! ¡Un stack! Venga, un stack. Trade. Perfecto. Siguiente. Nice. Siguiente. ¿Cuántos? Un stack. Perfecto. Siguiente. ¿Cuántos stack? Eh... Álvar. Vale, tradeame. ¿Dónde estás, Álvar? Aquí. Vale, ¿alguien más quiere granadas? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, vale. Álvar ya le he vendido, joder. Me cago en Dios. Vale. Toma, ahí tienes. Uno y medio, uno y medio, Scorpio. Un gold y medio. Un gold y medio, un gold y medio. Que soy low level y os hace falta el dinero. Un gold y medio, está bien. Dale. Eh... Yo tengo las que quieras. Un gold y medio el stack. De 20. Un gold y medio el stack de 20. ¿Alguien más quiere granadas? Baratas, muy baratas. Más baratas de lo que cuestan. Un stack. ¿Alguien más? ¿Alguien más por aquí que quiera granadas? Me quedan 90 granadas. Si no, le voy a poner la H. Los voy a reventar. Verás como sí, ya verás. O sea, al que le cargues y le metas el hamstring, métele la granada instantáneo y vuélalo, vamos. Porque es literalmente meterle un puto Mortal Strike, tío. Mostrón de cojones. Ya verás. Sobre todo al 28. Al 28 es un castañazo, pero terrible, vamos. Al 28 le vas a quitar a la peña... Bueno, a un mob le vas a quitar un 40% de la vida. De una puta hostia. Espera, espera, espera. Te invito yo. Más, chicos. Rápido, rápido. Más, 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 más. Que se me caigan de la mano. Que se me caigan de la mano. ¡Ay! 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 ¿Dónde estás? No te veo. Ahora te veo. ¿Cuántas quieres? Un stack. Dale. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. ¿Tú quieres uno también? Dale. ¿Tú quieres un stack? ¿Tú quieres un stack? ¿Tú quieres dos stacks? Venga, veníos. Estoy aquí. ¿Tú cuánto querías? Salmorejo. Uno. No, me encanta el salmorejo. Trae. Aquí, aquí atrás. Aquí atrás. Salmorejo, salmorejo. Aquí atrás. Un stack me habías dicho, ¿no? ¿Cómo? ¡Bloody! ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Uno. Beautiful. Vale. Salmorejo, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Me quedan pocas ya, ¿eh? ¿Cuántos quieres? Me quedan 50. Dos stacks y medio me quedan. Uno de plata 50, ¿no? Pedazo de gordito. Ah, eso me gusta más ya. Dale. Un stack, perfecto. Eh, pesiontelo. Eh. ¿Estás? ¿Vendes pergaminos de fuerza? Yo pergaminos de fuerza no vendo. Yo solamente tengo un par de pergaminos de agility. Pero de fuerza no tengo. Me quedo las que te sobren. Me quedan... 30 granadas. Un stack y medio. Te lo vendo por... Eh... Dos G50, tío. Dame dos G50 y ya está, tío. No, serían dos G25, ¿no? ¿O no? Serían dos G25. Pues dos G25. Estoy esperando el Boat. Vale, perfecto. Pues vete viniendo. Eh. Voy a mirar a qué precio se venden las desstones. Si se venden muy baratas, las tiraré, tío. Las tiraré. Bueno, las vendré en el vendor. Vale. Vamos a poner a vender todo lo demás. Bueno, las dinamitas estas las voy a tirar también. Pues ya no las voy a usar. Puta verga. Y la solid stone. Bueno, y todo esto, como se venda caro, lo tiro. ¿Las podéis usar todos o solo las ingenierías en WOTLK? Solo las pueden usar los ingenieros. Solo los ingenieros. Bueno, espero que nadie se haya equivocado. Todos los que me habéis comprado granadas sois ingenieros, ¿no? Si no sois ingenieros no las podéis usar. Os acepto la devolución, ¿eh? No quiero que os las comáis. Pero solo las pueden usar, obviamente, los ingenieros. Por eso estoy subiendo ingeniería. Si hay alguien que las haya comprado, que piense que las puede usar y no se pueden usar, que me las devuelva. No pasa nada. Le devuelvo el dinero. No pasa nada, ¿eh? Si os habéis equivocado porque no sabéis del juego, son cosas que pasan. Shit happens. No pasa nada. A 5 Gs. De puta madre. Post. Pam. A 5 Gs, joder. Cómo ha bajado de precio, ¿no? Ha bajado bastante de precio en la Jopal. Han debido caer unos cuantos. Bueno, iris por iris. Arcade Crystal. Este se vende por una mierda. Mira cuántas gemas tengo, ¿eh? Que me he sacado. Me he sacado un montón de gemas. Dos stacks de uno, me parece correcto. Vale. Huge Emeraldza se va a vender cara. 4 o 5 Gs por lo menos. Porque esta cae muy poquito. 3 G79 es un poquito barato, la verdad. 2 stacks of one. Perfecto. Está Rui. Un G, ¿está bien? Y el Blue Saphir que se venderá más carito. Dos, tres. Tres Gs y medio. Dos Gs solo. Ay, 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 ay. Vale, está bien. ¿A cuánto está la Solide Stone? Barata, supongo. A 36 A 60 silver en el stack Pero tú eres un hijo de la grande Vale, el mythril ore lo voy a vender carito yo creo A ver Dime por favor que está a un puto G El ore Dime que sí A un G63 el ore La madre que me parió, aquí me hincho Aquí me hincho chicos ¿Cuánto tengo? 40 y pico Hostias, los pongo todos Me suda la polla, vamos Los pongo todos Dale, dale, dale A tomar por el culo A tomar por el culo Buah, ahí me hincho eh chicos Me voy a pegar una hinchada con eso Hostia, que me ha sobrado mazo mythril Ya que caro está tío De puta madre Ahí me pego la hinchada Vale, pues no me queda nada más para vender Me quedan unas pocas solid stones Y yo creo que lo demás lo voy a vender en el puto vendor Chicos, francamente O sea, lo demás lo voy a vender en el puto vendor Yo creo Yo creo que sí tíos Porque todo esto no lo vendo ni para... Ah bueno, el Faircloth sí, joder El Faircloth le hace falta a los... Eso es, un G cada uno Bien, me parece bien Cuatro stacks de uno si es posible Esto le hace falta a los... Sastres Para levear La citrine también Un gold por lo menos Dame un gold por ella Te acepto un gold Treinta y dos de silver Ah bueno, no, es más barata de lo que pensaba Vale El Essence of Fire no creo que se venda muy caro Espero que... Sesenta, setenta silver, a ver Igual un poco más Ah, treinta y cuatro silver, muy poco Eh... Bueno, lo voy a poner a vender, ¿no? ¿Qué me da el vendor? Cuatro silver, sí Lo voy a poner a vender Eh... El Magewebe Lo voy a poner a vender también Ya no necesito Ah no, no, el Magewebe me hace falta No, el Magewebe me hace falta Gold Power Core tampoco lo voy a dar vendido yo creo, ¿eh? A ver Bueno, diecinueve de silver la unidad Dos stacks de uno Vamos a ponerlos A ver si los vendo Y el Stable Trigger sí que lo voy a dar vendido yo creo Sin ningún problema O eso espero Diecisiete de silver Dos stacks de uno Vale, todo lo demás al puto vendor Sí, todo lo demás al puto vendor Vale, ha llegado el chico de las Iron Grenades ¿Cuánto te falta para llegar? Eh... Pensión Telo ¿Te falta mucho para llegar? Que te mando un COD si quieres, tío Estoy llegando volando ya Perfecto Eh... Nada más chicos Death Blasting Powder Todo eso a la puta verga Todo eso a la puta verga Vamos a tirarlo al vendor Eh... Sí, vamos a tirarlo al vendor El Iron Ore Lo voy a vender también Vale Mierda, 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 mier Voy a llevar 40 granadas 40 es una puta calentada, yo creo Pero bueno, iris por iris, ¿no? Vale, tengo 270, eh, chicos Vámonos Tengo 270, ¡hijos de la gran puta! Selling ¿A cuánto el Iron Ore? A 2G24 el stack Acepto Acepto encantado El Dance Blasting Powder, a la puta verga, no lo quiero ni ver Vale, vamos a darle las Iron Grenadas a este chaval Cuando lleguen, y nos vamos, chicos Dejamos las Tori en Grenade y nos vamos Me quedan 30, no tengo ninguna en el banco, ¿verdad? Perfecto Hacemos subgrade a Tori en Grenade Y ahora ya vamos, a partir de ahora, con Tori en Grenade Vamos a dejar esto en la mierda Esto por aquí, esto por aquí Aprovechamos y hacemos 40 Tisteltis Reorganizamos esto Dejamos, ah no, las Iron Grenades se las tengo que dar al chaval Tori en Grenade las dejo ahí Organizamos los objetos Lo dejamos todo bien limpito Y nos vamos, chicos Here we go, boys Here we fucking go, boys Oh yeah Oh yeah Oh yeah Está aquí el chaval Vale Son 30, dos GES 25 Perfecto Molto ben, encantado de hacer negocios con usted, caballero Que vaya bien Arrivederci Que vaya bien, peisontelo, tío Buen viaje Bon voyage Vale Vamos a aprovechar Hacemos unos Tisteltis Los dejamos hechos Y tú callarte, vale Gracias, adiós Tengo que coger aguas Del otro lado Voy muy muy bien De todos modos, eh chicos Nada, voy a dejar los Tisteltis en el banco Tengo un 20 o 30 Ya cogeré luego Ah bueno, tengo que ir a por Gun Poison Así que no, no, no Voy a pillarlos Voy a hacerlos, voy a hacerlos Voy a hacerlos porque tengo que hacerme Gun Poison Así que Cojo aquí aguas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale, ahí está 40 Vámonos Oh Viste el escándalo que se montó con Alec Morón Por el tema del Rewind Vi tu vídeo hablando del tema Y en mi mildo opinión como viewer Creo que Cuidar estas cosas es cuidar la Co La comicidad Cuidar la comicidad Y por ende cuidar los creadores Los creadores y sus ingresos Parece que se olvidó Que están ahí por mucho curro Pero también porque la gente los sigue Pero que fue lo que Pero que fue lo que Que fue el escándalo Que montó Alec Morón Que, que, cual fue el escándalo Que montó Alec Morón Ah, comunidad Quería decir el chaval Vale, vale Pero que, cual fue el escándalo Que montó Alec No montó ningún escándalo No, yo no vi ningún escándalo Ah, pero al final Llego a hacer eso Ay, es que no me he enterado Tío, porque es que eran Cuatrocientos y pico mensajes Tío Y no lo he leído todo Al final llego a A pedir dinero Para el Rewind Yo es que Si os soy honesto Chicos Les desaconsejé Que hiciesen eso La verdad O sea Yo ya os dije ayer Lo que opinaba Es que no, no puedo deciros Nada más Yo ya os he dicho Tío, que Lo que tenemos que hacer Es los que somos ricos Pagar el Rewind Y Punto Y si tal El año que viene No lo hacemos Y a tomar por el culo O sea, yo entiendo Que la gente no quiera Dejarse diez mil euros En algo que no le repercute En absoluto Yo me los dejo Porque a mí no me importa Porque a mí me la suda La polla el dinero O sea, me la suda Por eso vivo en España Porque me suda la puta Apoya el dinero Y porque gano muchísimo más De lo que necesito Y mi familia está bien Y todo está bien Así que Yo no necesito Me da igual Ganar diez mil Que veinte mil Que cincuenta mil Que nada Más o menos Me sobra dinero Entonces no me importa Poner diez mil pavos Y a nadie De los streamers grandes Les debería importar Yo esa es mi opinión Esa es mi take Ya os lo he dicho Es lo que dije en el grupo O sea Si queréis os pongo el audio Yo en el grupo En el que estamos todos Dije A ver Dejadote giripolleces Sacad el tal horario Vamos a pagarlo Y ya está Somos ricos los que estamos aquí Estamos de cachondeo Sacado el dinero Vamos a pagar diez mil pavos Cada uno Y entre quince los pagamos Y ya está O sea Si alguno quiere poner más O no se puede permitir tanto Que pongo un poquito menos Ponemos todos Y a tomar por el culo Ya está Yo pongo diez mil pavos O sea Yo Que no sé Me acabo de comprar una puta casa Tío No quiero gastarme treinta mil euros En el vídeo La verdad Pero porque estoy pagándome Una casa de dos millones de euros Tío Y le debo setecientos mil pavos Al banco O sea que Bueno pues A ver Yo ya pongo diez mil pavos Porque no me importa Y porque me va muy bien Y me va a seguir yendo muy bien El tiempo que yo quiera Así que no me importa Pero Colega Vamos a poner todos un poco Y ya está Es lo que les dije Vamos Que Y en principio Hemos quedado así Creo que sí Vamos A ver Hablaré con Alec luego Es que ahora Estos días no tengo tiempo Joder Pero dentro de dos o tres días Lo llamo o lo que sea Y lo miramos Pero vamos A mí no me importa poner más Pero A ver hostia Somos Mucha gente de pasta Yo creo que no pasa nada Por poner No sé Seis mil Ocho mil Diez mil mínimo Y ya está O sea No tiene más No todos Joder La peña que tiene dos mil subs O mil subs No Esa gente que ponga mil Dos mil pavos O tres mil Y ya está Pero vamos a ver Que un tío de tres mil subs Gana diez mil pavos al mes Más de diez mil pavos al mes Brutos Si está en Andorra Prácticamente gana el bruto O sea que Joder tío El valor del euro dólar Es el mismo Ahora mismo O sea Lo que gana en dólares Lo gana en euros O sea que No sé tío Voy a pillar ahora La movida Vamos Capoquina es la pasta Que muchos tienen Veintitrés y veinticuatro años Y tienen una vida de lujo Ya pero es que Tampoco está bien Exigirle a nadie Que haga eso Porque eso no nos repercute En nada ¿Entiendes? O sea Nadie tiene que tener La obligación de hacer eso Porque es algo Que realmente No nos aporta nada Yo lo estoy haciendo Como un regalo Para vosotros Porque me va muy bien Y me lo puedo permitir Pero realmente La obligación No tenemos ninguno De hacerlo O sea Es la realidad El que no lo quiera hacer Que no lo haga O sea Francamente O sea Por mucho dinero Que tú ganes Tú imagínate Que ganas Treinta mil pavos al mes Y que tienes Ciento cincuenta mil euros En el banco ¿Por qué vas a meterle Diez mil euros A un vídeo Que no te da nada? Y un vídeo En el que vas a salir igual Es un vídeo En el que vas a salir igual Si has sido alguien Relevante en el año Vas a salir Da igual que pongas dinero O que no lo pongas O que te crees Que yo por poner dinero Voy a salir un rato más No, eso no funciona así De hecho Seguramente ya tengan Bastante pensado Mucha parte De la historia Que vaya a ver En este vídeo O sea No No tiene más Nadie tiene la obligación De hacerlo Nadie tiene la obligación De hacerlo Pero es cierto Que joder Pues los que ganamos Mucho dinero Pues no lo podemos permitir Y si el año que viene No lo hacemos Pues no lo hacemos Ya está Y que le den por culo Al año que viene Ya está Pero yo por mí A mí no me importa Hacerlo de manera permanente No me importa Regalarle a la comunidad Algo bonito Como eso No me importa O sea De hecho Me gusta Espero que el clip de Manute Este Yo también lo espero Ese clip Que no caiga Que lo olvido Ese clip De 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 Minecraft De cuando estábamos En la cuerda Pero lo que no entiendo Es una cosa Si el vídeo Es subvencionado Por streamers En un porcentaje Subvencionado Por streamers En un porcentaje Es pagado Por streamers Crack Como que es subvencionado De porcentualmente O tal No no Estamos pagando Lo íntegro O sea Estamos pagando El proyecto Y punto Ya está Eso es lo que está pasando Digo que cada uno Tiene un porcentaje Ah bueno Pues entonces lo has expresado Incorrectamente Bien Perfecto Vamos a darle a Freestyle Y nos vamos chicos And here we go A ver No se Que es lo que comento Grefg A ver Un momento Ahora pongo lo de Grefg Que no he visto Lo que ha comentado Porque Grefg Obviamente también está Y también habrá puesto Un buen dinero Por supuesto O sea Tenemos que ponerlo Todo el mundo Tío Todos los grandes Lo ponemos Y ya está Joder Que más da Si es Tío Nos va muy bien Que no pasa nada Coño Lo pagamos Y ya está Yo es que no No veo ningún problema Tío No hay nadie De ese grupo Bueno nadie no No quiero hablar por todos Pero de los streamers Más grandes Que estamos en ese grupo No hay ninguno Tío Que no le vaya muy bien Muy bien Estamos hablando De que puede poner Una buena cantidad económica Sin despeinarse Y es calderilla Vamos a ver Ahí está Runecloth Vale El magewebe Ya le dan por culo Entonces Yo ya no hago Ni una puta venda más De magewebe Ni una puta Ni una puta venda más Me ha tomado por culo Solo tengo nueve Runecloths Bueno eso es problemático La verdad El magewebe Lo Lo puedo poner a vender Puedo ir a Tengo que ir a Winterspring ahora Buah voy a tardar un ratito En ir a Winterspring La verdad Pero bueno Vamos a intentar ir Y on point Pongo el Runecloth a vender El magewebe A vender Perdón Y tiramos para allá Vale chicos Vamos a ver Eh Ah Puedo ir desde el Exodar No O que Puedo ir desde el Exodar Esperad Ahora veo lo de Grefe Dejadme optimizar el tiempo Chicos Joder ¿Por qué no me da la opción De poner Lo que sobra Tío Hace perder Más tiempo Tío Al hacer esto Vamos para el Exodar Ahora pongo lo de Grefe Esperad Dejadme llegar al barco Me acabo de meter Un desayuno Me he pillado Una leche desnatada Con Un chorrito De chocolate blanco Que le daba Un toque espectacular Porque la leche desnatada Es literalmente Agua de color blanco Y Un par de croissants Portal Estoy en Stormwind Ah no me importa No me importa No me importa Kevin No te preocupes Voy en el barco Que así me veo el vídeo No te preocupes It's all good Es este ¿Verdad? Es este barco Pero gracias Eh Kevin No te preocupes Muchas gracias Vale vamos a ver el Tik Tok ¿Sabéis por qué este año No se está llegando El presupuesto ¿Sabéis por qué este año No se está llegando Me cago en la puta madre Que me parió Ay que se puede subir Por aquí Puta madre Joder Casi me cago encima Es que le Hice mouse click Chicos Hice mouse click Aquí cuando Quería quitar el Sonido Para escuchar Al gordito De TheGrefg Llegando al presupuesto Del rewind ¿Sabéis por qué este año No se está llegando Al presupuesto Del rewind Porque no hay polémica El año pasado Como Grefg Quería poner Todo el dinero Y hubo polémica Y hubo Mucho salseo Mucha gente Dijo Dijo Coño Vamos a poner el dinero Entre todos ¿Qué pasa? Que la gente se olvida de esto Y los que pueden poner la pasta Que al final Son pocos Pues No es lo mismo Que si tú ves Un salseo De que El Grefg Hace esto Y que tal Que no se que Es diferente Metiendo beef El gordo de Grefg ¿Qué queréis que hagamos? Que vuelva a proponer Que ponga yo todo el dinero A cambio de algo Y entonces salga la gente Ofendida Diciendo Ah no Vamos a ponerlo entre todos Es que estamos en ese momento Y ahora mismo Se está demostrando Tengo que decir Que yo he defendido A Grefg aquí Yo aquí lo he defendido Antes de todo esto Yo lo he dicho Lo he dicho aquí ayer Y anteayer Antes de que él hablase Ayer lo que Lo que pasó el año pasado Fue que Ay no Es que Grefg es el demonio Es Es Luzbel Lo único que quiere es Sacarnos el dinero Sacarnos la repercusión Mentira Él vio una oportunidad Ya lo defendí en su día Hace un año Ya lo defendí Le dije Tío Lo único que ha hecho Es ver una oportunidad de mercado Y él iba a pagar Ciento y pico mil euros ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de tener 800 mil viewers? ¿Un millón y medio de viewers? ¿Y qué? Eso no te da 100 mil euros Ni de coña Te da mucha repercusión Te da muchos followers Muy tal ¿Y qué? Grefg tiene 9 millones de followers Es decir No le sale al cambio No le sale al cambio Pagar 150 mil euros Por estrenar el rewind No le sale al cambio Y aún así Él lo vio Y es una buena oportunidad Yo la cogería O sea es una buena oportunidad Sobre todo con la pasta que tiene Grefg Que tiene mucha más pasta que yo Porque en Andorra Él ahorra mucho más Y además Él en Mixer Se ha hinchado El Mixer ha tenido que ganar mucha pasta Grefg Él y todos los que se fueron a Mixer Vamos Y... Eh... Y él vio una oportunidad de mercado Él vio una oportunidad de mercado Y ahora que no está viendo movimiento A la gente le está costando Y es verdad Y es verdad Es que tiene razón O sea Es la realidad O sea no... Esto tendría que estar pagado ya Yo ya le dije a Alec Molón Hace semanas Que yo le iba a poner Yo te pongo lo mismo que el año pasado 10.000 pavos tío Yo te pongo una décima parte Que otros 10 pongan Una décima parte O una quinceava No se sabe Porque no sabe cuánto va a costar Valdrá entre 100.000 y 150.000 Va a valer ¿Vale? Más o menos Yo te pongo una décima parte Más o menos Que pongan 10 personas Del top 10 Yo soy el quinto Yo le pongo 10.000 El top 10 Que ponga 8.000 Y el top 1 Pues que ponga 12.000 Y ya está Aquí paz y después gloria Ya está Es fácil Lo pagamos entre 10 o 15 Al final pues No sé qué está pasando tío Yo espero que lo solucionen rápido O sea es que lo solucionen rápido No Que la peña ponga la pasta Y ya está Si a todos nos va de puta madre Coño Hay que ser honestos Let's be realistic Nos va de puta madre No pasa nada Que parece que necesitamos Una puta polémica O ponernos en contra de alguien Para que La gente se una a poner pasta Lo siento Eddie Grefg Pero tengo que mirar esto No Grefg Pero es que el rewind Puede salir perfectamente Si la gente se pone de acuerdo Bueno Es lo que estamos intentando Y la gente está así La gente está calladita Yo confío de corazón Que este año Consigamos poner Yo ya Yo ya he puesto la pasta Que iba a poner O sea yo el año pasado Doné mi dinero Y este año He vuelto a rellenar el formulario Aportando la cantidad Que considero oportuna Porque eso sí que es secreto Cada uno aporta La cantidad Yo lo digo Yo he puesto 10.000 euros El año pasado y este Cada youtuber aporta tanto Eso jamás se va a hacer público Eso lo tiene Ale Y nadie más Eso no va a ser público Y eso me parece bien Entre nosotros Entre los creadores Es como una donación Que haces Para la comunidad O sea yo lo digo Porque a mí me va a dar Sinceramente Como este año Lo digo orgulloso Yo no hay arriba A mí me va a tocar muchísimo Los cojones No lo va a ver No, no Eso no va a pasar Porque antes pongo yo más dinero Y Ibai también pone más pasta Tú pones más pasta No, no El rewai lo va a ver Porque a mí no me importa poner más Ponemos más los demás Y ya está No pasa nada Pero lo ideal sería Que lo pusiésemos todo Entre 15 10 o 15 Que si lo ponemos entre 4 Joder macho Hombre si se puede evitar Ponerlo entre 4 Mejor joder O sea yo Hostias me cago en la madre Que me parió Si se puede poner Si se puede poner entre 10 o 15 Mejor que entre 4 Tío Es que Hostia tío A ver que A mí no me importa Pero que me jode tío La verdad O sea Me jode la verdad Eh Muchas gracias Joel Muchas gracias Kelvin Muchas gracias a Fitboxer A Edren A Rodrigo A Lukaos Grandes chicos Muchas gracias a todos Por apoyar el stream Os lo agradezco mucho Muchas gracias Nada Tiene bastante razón Eh Eh Chicos Es la realidad Lo que está comentando Grefg es la realidad Hay que poner un poco De su parte A todo el mundo A todos los que falten A todos los que falten Que no pasa nada Porque lleguen tarde No es tarde aún Rellenan el formulario Pim pam Y ya está Chicos Es muy fácil Coño Estamos en septiembre Hay que hacerlo ya Porque ellos necesitan Tiempo para trabajar Ellos necesitan Un tiempecito Para trabajar Por eso Pues Tiene que ser de esta manera Chicos Iris por iris Si lo van a poner Entre 10 o 15 Pero va a salir 40 40 Poco sentido Le veo A ver Yo Es que ¿Qué quieres que te diga? Pues si No debería ser así Deberíamos pagar Todos Joder Todos Y los que no puedan tanto Que paguen menos Joder Yo entiendo que si estás Si eres un Un streamer latinoamericano A lo mejor tus 10.000 subs Realmente son 5.000 Porque valen la mitad Por desgracia Porque la mayor parte De los subs latinos Valen 2 euros En vez de 4 Y entonces entiendo Que pues no No puedas poner A lo mejor 10.000 euros Pero pon 5.000 No pasa nada Pones 5.000 Y ya está Tú pones tu parte Yo pongo mi parte Yo puedo poner más Porque a mí Pues sí En España Porque puedo poner más Y no pasa nada Estás contribuyendo De la misma manera Que yo No he cogido el vuelo De No he cogido el vuelo Me cago en la madre Que me parió No cogí el vuelo De Winterspring Se me fue La puta olla Se me fue La puta olla Oh Mierda Eh Bueno es lo que hay Espero que se solucione Se solucionará Yo creo eh chicos No drama Se solucionará Ya veréis La gente pondrá la pasta La pondrá tarde Como siempre Y ya está Pero pondrá la pasta Hombre No creo que nadie Nadie se va a quedar fuera De un proyecto tan bonito Y tan Importante Como el Rewind No lo creo Vale Quiero pensar que no lo creo Quiero pensar que no lo creo Muchas gracias Murierto Muchas gracias a Stewy Mafioso Gracias a Apolo Puzzle Gracias a Azcar Y a Rodrigo Az Grandes chicos Muchas gracias Espero que todo muy bien Muchas muchas gracias No se puede abordar El tema con el argumento Típico de Como ganas mucha pasta Pues Que pague Pues como gana mucha pasta Pues Como quitándole el valor al dinero La persona que genera tanta pasta Es porque se le ocurra Y si no que se ponga Todo el mundo a crear contenido A ver si es fácil ganar tanto dinero Pero es cierto que Tener conciencia de tu posición Es algo que dice mucho de una persona En fin Solo era para hablar algo del tema No no Si está bien Si a mi no me importa hablar del tema Pero si Cada uno hace con su dinero Lo que le sale de la polla No No Nadie tiene la obligación de hacerlo Pero es cierto Que coño Si lo vamos a pagar Los Los Streamers de la comunidad Y tal Es mejor que todos participemos Joder Lo ideal es que todos participemos Más allá de eso Más allá de eso yo no voy a Meterle un Un privado a A X o a Y A fulanito A menganito Yo no Yo no Ni mi trabajo Ni 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 algo que tenga ganas de hacer Ni que quiera hacer O sea Esto tiene que salir un poco también de corazón Yo creo Esto tiene que salir un poco de corazón Y ya está tío Y yo creo que saldrá adelante Hombre Como no va a salir adelante Seguro Y si no ponemos más Los que estamos Y ya está Pero es cierto que yo no estaba de acuerdo En lo de En lo de En lo de Hacer que lo pague la gente Yo Eso no creo que sea un buen punto O sea Hacer que la gente pague No sé Es un poco Es un regalo a la gente Yo creo esto Es un regalo a la gente Es un Yo que sé Es una recopilación No un resumen Para el que ha vivido Ha vivido fuera un año Se quiere enterar de lo que ha pasado Pues más o menos Yo creo que no va a haber ningún problema Por el dinero Seguramente le llame más la atención el evento Que el que Que el que pagar por ello Yo no creo que vaya a llamar más la atención en general Yo creo que simplemente va a ser Lo mismo que el año pasado También te digo Creo que la polémica Le hizo un favor A que lo viese aún más gente Francamente O sea Yo no Yo creo que ha aportado Ha aportado El que Tendría que pagarlo YouTube ¿No crees? Debería Pero YouTube canceló el proyecto YouTube hacía el YouTube Rewind Pero su YouTube Rewind Era una puta castaña ¿Por qué? Porque para empezar No lo hacían creadores de contenido Y segundo Era algo súper Súper cringe Súper casposo Y súper Como Como intentando ser Súper multiculturales Súper Polivalentes Súper de todo Y no No es eso el Rewind El Rewind es Un resumen de los eventos más gordos Que han sucedido en el año No Una forma de poner de cara al público Lo guays Y lo modernos que sois Y Y Y Por 30 Runecloths Tienes Runecloths encima Pepiña Tienes Runecloths encima No sé si estás en el directo Tienes Runecloths encima Es que me ha pedido 30 Runecloths El gordo de mierda A ver Me los puedo farmear Pero Es que me quería hacer un par de vendas Solo tienes 6 Te los pago a A A 30 Runecloths Toma Valen un G más o menos el stack No, no, no La poti no la quiero Quédatela, quédatela No la quiero No la quiero, no la quiero No, me da igual La voy a tirar, eh Yo no la quiero la poti Si no la vas a usar O sea Es que la voy a tirar al suelo No la quiero No uso poti de low level La voy a tirar al suelo, eh Si no la quieres Yo no la quiero Vale ¡Ay! Espera Que tengo aquí que entregar El problema es que le veo Si lo financia Ah, bueno Lo que estaba diciendo Youtube el proyecto lo canceló Porque lo hizo mal O sea El proyecto de Youtube Era una castaña Vale, básicamente Noventa y tres Dos que sesenta y cuatro Vale Uh Uff Esto me viene bien, eh Pues pierdo un gol de y medio Pero Uff Es un grade muy grande Me lo pillo, me lo pillo Me viene de puta madre ¿Cuál es el problema? El problema es que Youtube Al haber cancelado el proyecto Dice que no puede financiar otro Además Esto es real, eh Directamente de Youtube Os lo voy a licar Youtube no puede Promocionar Y pagar Un proyecto En el que salen Competidores suyos Como lo es Twitch Y Twitch tiene el papel protagonista Porque en Twitch es donde suceden Los mayores eventos del mundo Entonces no puede financiar un proyecto En el que el protagonista es Twitch Porque aunque sean Youtubers Todos los que estamos ahí Somos Youtubers Entre comillas También Da igual Porque el protagonista es Twitch Y no pueden Financiarlo Esa es la Esa es la take de Youtube Y yo En cierto modo Me jode Pero la entiendo O sea Es la realidad O sea El protagonista del año es Twitch No Youtube Eso es real Vamos Eso es 100% real Vale Voy para arriba Hijos de puta Uy Tengo que meterme Ay Fuck No tengo venenos Un momento Instantáneo Y Gunt Beautiful No te olvides de pillar el vuelo Ahora lo pillo cuando vaya a la ciudad Winterfall Totemic Vale De estos tengo que cargarme unos cuantos Hostia Mi madre trabaja en Kunta Quinte La verdad Hijo de la grande Me tenía que haber pillado el Oh Me tenía que haber cambiado los talentos Chicos Me tenía que haber puesto el Remorseless Que es demasiado bueno el Remorseless Uy Que putada Que putada Colegas Torium Grenade Dios 480 Chaval Wow Vaya cañonazo Tú Dios mío De mi vida Que puto cañonazo Hostia Es un mitril Vale Buah no puedo Dispeleame Pepiña Dispeleame Méteme Dispel Méteme Dispel Antes de irte Dispeleame No tienes Dispel Pero tú eres una puta mierda Hombre Ah vale Me parecía cabrón Pues no vas a tener Dispel Que se fuman un porro los de Youtube Y que se inviten al Rewind Chavales La otra opción Que estaba ahí Era la de Un sponsor Pero sería Ennegrecer un proyecto De una manera muy ruin La verdad El meter un sponsor En plan ahí con cola El Ay pues Va a salir Yo que se Movistar Va a hacer no se que No se que O va a salir Yo que se Pues que KFC O Mcdonald O lo que sea Era meterlo muy Con calzador Sabes Si es en plan Tío Es un evento Es una cosa de comunidad Tal bonita No creo que tenga sentido Ni cabida Bueno voy a meterme el banish Tío porque estoy hasta los cojones No creo que tenga sentido Ni cabida Meter ahí Un sponsor Tío No se Queda feo Ya os digo que Siempre he sido partidario Desde el minuto uno De hacerlo Como lo hay que hacer Que es pagándolo nosotros Mira como me curo 10% por tick Nice Ahora si que me curo Amigos Ahora en 10 segundos De comida Ya estoy curado Esto ya Me mola Esto ya Si que me mola That's fucking right Y un kickstarter Y que lo pague la comunidad Que no puede Pagarlo la comunidad Que somos un grupo De streamers ricos Joder tío Que parte no estáis Entendiendo Que si no lo pagamos Lo único que demostramos Es que somos unos putos Cutes de mierda De verdad O sea no le deis más vueltas Que no tiene nada Que pagar la comunidad Que coño va a pagar la comunidad Tío O sea somos un grupo De 20 personas Tío que cobran 20.000 30.000 40.000 50.000 100.000 150.000 200.000 200.000 euros al mes Le vamos a pedir a la comunidad Que nos pagan 150.000 euros Pero que clase de vergüenza Es esa hombre Por el amor de dios Eso es una puta vergüenza Vamos Si el proyecto Se va a pegar así Yo no participo Es puta vergüenza Hombre Muchas gracias Borginia Muchas gracias a Randa También Muchas gracias a Vilchez A Tomatiño A Munierto A Estivo y Mafioso A Polo Purple A Polo A Polo Purzle Perdón Y a Azcar Grande chicos Muchas gracias Muchas muchas gracias Voy a popear el 56 Ya macho Es una putada Porque me quedé a nada Me quedé a nada De De haber aprendido ya Tío Antes de venir Pero bueno Ahora A ver No creo que haya mutilate Así que si no hay mutilate A ver A lo mejor hay eviscerate O algo así Hola gordo Cuando vuelva a entrenar Me cambio los talentos otra vez Yo creo Me voy a cambiar los talentos otra vez Me voy a poner El remorseless O sea Jugar sin remorseless Es de Es de demente Es de un completo Y total demente Es demasiado bueno Ese talento Está rotísimo Cabrón Está rotísimo Para levear ¿Puedes envenenar? Por favor A alguien Gracias Dios mío Lo que tardo en envenenar Colega Vale De momento voy a ir Por la nieve De chill Vale gordo Vale Va Solo hay putos búhos Su puta madre Me agarra la polla Algo Me agarra la polla O sea Quiero empezar A encontrar Gente Ya Y por cierto Hoy hay reset A las 3 de la mañana O sea Que espero Que le vayan a meter Eh Que vayan otra vez A resetar Los putos Que se vayan a tomar Por culo Los putos Casuales De mierda Supongo que si Si pero estás utilizando Los glifos No No llevo el glifo De mutilate Me lo tengo que poner Gracias por recordármelo Me lo tengo que comprar Luego Cuando vaya Cuando termine Winterspring Paso por la ciudad Aprendo habilidades Y me compro El glifo Del mutilate Pero te quedas Todo el reset No Eh Que me quedo Todo el reset Que quiere decir Que me quede despierto Ni de puta coña O sea Que me quede aquí En directo Los 20 o 30 minutos Que tarda en resetarse Ni de puta coña A las 3 de la mañana Me voy Las 3 de la mañana Es dentro de 13 horas By the way O sea No te parece suficiente Contenido ¿Dónde está este Notas? ¿Dónde está este? Con 42 años Y habiendo trabajado En el sector Creo que tendría Cierta propiedad Al hablar de ciertos temas Por otro lado No se ha entendido Con la intención Lo que decía ¿Qué es lo que dijiste? Déjame leerlo Al final Al final cualquier persona Random Acabará sacando Un Uno hecho Con 0 euros Desde su equipo Modesto Y demostrará Que no hacía falta Invertir tanto Pero si eso ya Lo ha hecho Alec Deadbook Eso ya lo ha hecho Alec A base de pedir favores Y además Y además 0 euros No existe Te recuerdo Que la gente Cobra por trabajar Si tú montas un equipo De 7 personas Que trabajen para un proyecto Ese proyecto No es que cueste 0 Es que esa gente Está trabajando gratis Y eso No debería ser así En ningún caso O sea que Siento tener que corregirte Pero tengo que hacerlo Y eso ya lo hacía Alec Te lo quiero recordar O sea Eso ya lo hizo Alec Que un chaval random Se curra algo Lo saque Y lo peta poco más Eso es Alec Alec es un chaval random Que hace varios años Decidió sacar un Youtube Rewind Con 0 coste Con 0 inversión Y con 0 todo Pidiendo favores A todo el mundo Y consiguió hacer Pues historia Eso es literalmente Alec Y además Que la gente no cobre No es bueno O sea La gente tiene que cobrar Y el equipo de Alec Ha tenido que cobrar Una puta mierda Y el trabajar gratis Para que el proyecto Saliese adelante Y eso no es justo Ni menos teniendo Creadores de contenido Que somos millonarios Millonarios Bueno yo no soy millonario Pero hay muchos que si lo son Joder Yo tengo mucha pasta también Y Juanito también Mucha pasta Tiene también subs Ahora mismo Lleva un mes o dos Con 30 misus Ya todos los que estamos En el top Ganamos mucha pasta O sea Y no pasa nada Por decirlo Tío Podemos financiar el proyecto Perfectamente No hay que volvérselo A coger Que no es por Sacarnos la polla Ni nada Así es No es nada Para nosotros Eso lo tenemos que hacer Y punto Luego ya el año que viene Se preparará de otra forma Shokas Que yo diga Que yo necesito decirle a alguien Que tiene que estar Ingate conectado Para pedir el invito A la guild O sea De verdad Hay alguien tan imbécil Para hacer lo contrario ¿Crees que favorecería Que alguien lo dejase de hacer? O sea De verdad Si eres tan idiota De pedir invito Y no estás conectado Es que te mereces Que no te inviten A la guild Francamente O sea De verdad Te mereces Que no te inviten A la guild Que no tengo otra cosa Que decir Joder Que poquitos yetis hay Ah bueno Es que en la cueva Hay yetis También Joder Estoy aquí matando yetis Como un imbécil Lo que tengo que hacer Es buscar a ursius A ver si lo encuentro Al gordo de los cojones Al final me voy a tener Que hacer la macro Al final me voy a tener Que hacer la macro Tío Porque si no No lo encuentro Ursius Se llama ursius ¿Verdad? Si Por cierto Red Aprovecho que estás por aquí ¿Pudiste hacer el extracto Que te dije hace unos días? Porque no sé Cómo estarás De contenido para youtube Supongo que De contenido para youtube Estarás un poco justito ¿No? Porque me estoy metiendo Un intensivo de mil Paredes de cojones Pero ¿Viste el extracto? Hoy saco el mejor momento De puta madre Vale Pero ¿Viste el extracto Del otro día? ¿Lo investigaste? ¿Y crees que podrá Valer la pena? No sé si te acuerdas Te guardaste el showcase Para más adelante Perfecto Tío No No hay problema Eso es perfecto ¿Viste el extracto? ¿Qué te dije? Hace unos días Que puede ser interesante No lo sé O sea No sé si le echaste un vistazo No sé si le llegaste a echar un vistazo Pero si no le echaste un vistazo Échaselo Porque creo que podría ser interesante Porque hubo un vídeo en tiktok Que se hizo mazo viral Con razón La verdad Porque la verdad Es que es un speech Cojonudo Y podría ser Una charla interesante Para Para youtube Pero no sé si lo llegaste a ver Tío Creo que no Francamente Lo vi Fue uno que comenté Antes que eso Pero se enrevesaron varios temas Y no hay una intro O otro del tema Ah vaya Que putada colega Los vídeos que duran Menos de 8 minutos Se monetizan mucho peor Red ¿Lo has investigado tú eso? Porque yo sé que se monetizan peor Al no poder escoger tú los anuncios Pero es tan peor O sea Habría algún problema En que ese vídeo En vez de durar 8 minutos Durase 5 Y que generase pues La mitad de ingresos Claro O sea Investiga hasta qué punto Vale la pena Hombre Si el vídeo va a generar Un 20% Pues hombre Es que es mucho trabajo A cambio de muy poco beneficio Porque serán unos pocos cientos de euros Y bueno Pues oye Pero Pero si el vídeo Durando 5 minutos Queda un vídeo clean Eso míralo tú Tienes que mirarlo tú O sea Se puede subir y a gusto Pero la monetización Será un 70% menos Vale Eso míralo tú A veces yo creo Que no hay que Solo pensar en monetizar Creo que a veces también Tener impacto En vídeos Que sean un poco más cortos También puede ser interesante O sea Eso tienes que ir haciéndolo De vez en cuando El tema de A lo mejor algún vídeo No monetiza tan bien Ursios Me cago en su puta madre No monetiza tan bien Pero Da igual Porque es un vídeo bueno Sabes O sea No Es una putada Porque tú cobras menos Pero Es un buen trabajo Y se verá revertido También en las extras Entonces No tiene por qué ser malo No tiene por qué ser malo De vez en cuando Planteatelo No pienses solamente En los 8 minutos Sabes Habrá vídeos que no duren 8 minutos No pasa nada Porque Es cierto que lo lógico Es siempre intentar Aimear a los 8 minutos Seríamos gilipollas Si no lo hiciésemos Sabes Además generalmente Me explayo Suficientemente Con los temas Para poder hacerlo Pero Pero bien es cierto Que A veces pues yo que sé Tío Voy a echarle un ojo Ahora de nuevo Vale Perfecto Echarle un vistazo Que a lo mejor No sirve Rezo O sea A lo mejor no sirve Asmongold está haciendo eso ahora Es que Asmongold lo que está haciendo Es algo que Yo llevo pensando hacer Y que llevo presente Hacerlo Con Shokaspop Desde hace mucho Que es tener un canal de clips Que le va de puta madre Yo también voy a tener Un canal de clips Lo sacaré Pues cuando lo tenga que sacar Pero Yo también voy a tener Un canal de clips Que va a ser Un poco como TikTok Pero sin Que te muteen Las cosas Todo el puto rato ¿Sabes? O sea Voy a ir a farmear La Yeti Purse Sí, sí Yo el canal de clips De Asmongold Me encanta No sé si tú Lo has visto alguna vez Red Pero Ese tipo de extractos Funcionarían Que te cagas de bien De hecho En ese canal Seguramente tú también Vayas a tener que subir De vez en cuando Contenido Los dos vais a subir Contenido a ese canal Shokaspobitu Pero no de manera Laboral Sino de manera Casual ¿Sabes? O sea No va a ser un trabajo Obligatorio diario Sino que de vez en cuando Se va a subir ahí Contenido Cuando se te ilumine La bombilla Y estés editando Un vídeo y tal Y creas oportuno Pues Subes ahí un clip De 10 segundos De 20 De 30 Y ya está O sea Un canal de YouTube Shorts ¿Sabes? O sea Va a ser un poco De vez en cuando ¿Sabes? O sea No va a ser algo Permanente todo el rato ¿Sabes? Y eso por supuesto Te lo voy a pagar Te lo voy a pagar A media jornada 12 horas al día O así ¿Vale? Ese trabajo Te lo voy a pagar así ¿Vale? A media jornada Que son alrededor De unas 12 horas al día ¿Vale? Trabajando Y sin jugar al wow Todo el día Sin jugar al wow Media jornada A las 12 horas ¿Vale? Te lo voy a pagar Así Porque Creo que es lo que te mereces ¿Vale? Y sin rechistar Media jornada Como estoy yo ahora Con la guill y con el disco Exacto Javi O sea Media jornada O sea 12 horas Más o menos El Slavi tiene que estar Hasta los putos cojones Tío Espero que por lo menos La gente La mayoría de ella Sea muy agradable Contigo Por la chapa Que te tienen que estar dando Todo el día Creo que por lo menos La gente sea agradable Yo creo que la mayoría Lo será No Javi La mayor parte de la gente Será Buena o mejor No creo que haya casi Ningún imbécil No Hay muchos imbécil Sí No lo creo En serio Pero porque te molestan Por privado O algo así Ayer ya tuve que Quiquear a dos Y uno llevaba 35 meses De suba aquí En serio No me lo puedo creer Y como no me dices nada Tío Pues eso yo lo quiero saber Porque a lo mejor Lo quiero echar yo De aquí Del stream También Por no molestarte No, no Pero de esas cosas Informame Vamos O sea Es muy raro Que haya un tío Que lleva aquí Mucho tiempo Suscrito Que tenga un mal comportamiento Muy raro Me pasa Una vez cada Más o meses ¿Sabes? Y tengo de verdad Mucha gente Suscrita Mucho tiempo Tío De hecho es público Eso Eso está aquí ¿No? Tengo de verdad Mucha gente Suscrita Mira 56 meses 55 54 54 53 53 52 51 50 50 49 49 49 49 49 48 49 48 48 O sea Esta gente lleva Desde prácticamente Que empecé O desde que empecé Y a esta gente No les veo tener un mal comportamiento Nunca En ningún sitio O sea Es muy raro De verdad Que yo quique a alguien Que lleve más de un año suscrito Pasa una vez cada 3 meses O cada 6 meses O sea Es algo rarísimo La inmensa mayoría de la gente Que ve mucho mis directos Es gente de puta madre De verdad Prácticamente todo el mundo Me sorprende mucho La verdad Es El chaval en el canal Todo bien Ahora te lo paso A ver O sea Tuvo un comportamiento Malo solo In game Ese soy yo Pero fue algo Que hice con una frase Que hice con una frase Desafortunada No guardo rencor Con nadie No pero Tú eres una persona Que habla mucho Aquí en el canal Y tal Arcanis O sea Digo tu nombre Que no pasa nada Pero Me sorprende Pero fue algo grave Lo que pasó O que O sea O simplemente discutiste O os insultaste O algo así No debéis hacer eso Más que nada Porque Es un proyecto tranquilo Yo entiendo Que puedas tener Un rifirrafe Con alguien En una dungeon O lo que sea Pero joder Aún así Pero No son casos aislados Javi O sea Que pasa Esto sucede Mucho O sea Piensa que hay casi Mil personas en la guild Que suceda esto Una vez al día Es poco O dos O tres O cinco O sea Lo complicado sería Que sucediese treinta Tengo a Ursus ¿Quieres party? Hostia Si, si, si Invítame Invítame Vale Voy para allá ¿Dónde está? Ahí en el puto medio Joder Por donde he pasado Cuatrocientas veces Ay Al día me hablan Más de ochenta Cien personas Como se pide el invite Por ni leer el discord Ah no, no Pero es que eso Yo ya sabía Que te iba a pasar Javi O sea Eso yo ya te he dicho Que el discord La gente no lo lee Yo eso ya sabía Que te iba a pasar Yo ya te dije que Bueno Tú ya sabías Dónde te metías O sea Eso supongo Que no te sorprenderá O sea Eso supongo Que no te sorprenderá Porque eso ya Era obvio Que te iba a pasar La gente no va a leer El discord Eso da lo por hecho Eso da lo por hecho La gente lo que va a hacer Es preguntarte a ti Eso Por eso te dije que Que era una puta mierda Por eso te dije que Eh Que Te iba a empeorar La experiencia Es que es la realidad Empeorar la puta experiencia Pero bueno Es lo que hay Hay que imitar a la peña Para que puedan formar Parte del proyecto Y para que puedan jugar Es una putada Pero es lo que hay Pero es una puta rayada Yo Lo sé de sobra Vamos Yo no No tengo ninguna duda Vamos No tengo ninguna duda Va a tomar por culo Genial Pues muchas gracias Gracias por avisarme Merci beaucoup Mata este también Ya lo dejamos limpio Y a la puta verga Vámonos Gracias tío Gracias por avisar Thank you Y gracias por el buffo Voy para allá Vale vamos otra vez A la puta cueva Que quiero tirar Terminar a la jetifur Y bajo para abajo Bueno la de la sunrise Wilking Bueno lo voy a dejar Para luego yo creo Braum Grande Ese no puede jugar Otra cosa que no sea tanque Si no No haría honor A su nombre Tío Te llevo viendo Los directos enteros Desde que empezaste a jugar Al WoW Y la verdad es que Me parece un jugazo Y me gustaría mucho Empezarlo a jugar Pues ya sabes tío Trece pavos al mes Y lo puedes disfrutar Joder Y bueno si no tienes Servidores privados Por ahí por lo que jugar Pero Yo honestamente Te recomiendo el oficial Joder Lo han limpiado todo Colega What the fuck Todo todo Pero quien ha limpiado Tan rápido todo esto Tío Holy Bastion Míralo Un puto Druid Feral Joder macho Que fuerte No el Druid Feral No hay casi hordas Aquí tío Igual me sapeo Del ayer No se en que layer Store pero me quiero Ir de este layer Un matriarch Nada la verdad es que yo En Assa Tengo un nivel de limpieza Bastante alto de rapidez O sea El único problema Es cuando me hace Lo de no meter venenos Tío Y falla todo Y falla todo Es que tengo que meter El mutilate Y es que cuando meto El mutilate sin venenos Pego mucho menos Tío Esa es la única putada Tío Por eso creo que Por eso creo que Jugar mutilate sin un poco Improved poisons Es perder Es perder una cierta Fuerte Fuente de daño Tío La verdad Pero bueno Estoy jugando un poco Al RNG También Al PVP Y tal A fumar Posillo El juego es amigable Con nuevos jugadores O debes de estudiar Antes de empezar a jugar Yo te recomiendo Si juegas WOTLK Que te mires un poquito De que va el juego Antes de empezar Si vas a jugar Retail No te hace falta Pero si vas a jugar WOTLK Yo creo que Echarle un vistacillo No te va a venir mal Porque si no Te vas a perder bastante Vas a estar un poquito perdido Demás Y puede ser quizás Un pelín frustrante Estar tan perdido Usa el shift Para meter el poison Insta del offhand Que shift Crack Soy nivel 56 Es una skill nueva No, no es nueva Esa skill está en TVC Ya Shocker No he jugado nunca con MMORPG Sería guapo ver Como un pro Maneja el teclado Podrías poner La cámara secundaria Enfocando al teclado Eh, no Juego normal Como todo el mundo O sea, no necesitas Verme las manos Para saber lo que estoy haciendo O sea, literalmente Si tú quieres pulsar la F Como pulsas la F Con el dedo anular ¿Verdad? Pues eso hago yo O sea, no necesito Tener una cámara en el teclado Juego normal, tío O sea, juego como Literalmente todo el mundo Tengo casi 30 años Llevo jugando toda mi vida Muchos MMORPGs Y por no pagar los 13 pavos Del WoW No había No lo había probado nunca Desde que empecé Desde que empezaste El otro día a streamar Ya decidí pagarlos Y son los mejores 13 euros De mi vida Ya lo sé, tío Por eso os lo recomiendo A mí no me paga Blizzard Por promocionar este juego Si os digo que este juego Es muy bueno Es porque lo es Y mi criterio es el correcto O sea, este juego Es muy bueno Muy bueno no El mejor, vamos O sea, es literalmente El mejor El mejor es Classic WoTLK no es tan bueno Como Classic Pero da igual WoTLK es buenísima también Es la segunda mejor WoTLK es la segunda mejor expansión Pero la mejor de todas Es Classic Que no es una expansión Es el juego En sí, per se Y de verdad O sea Hazme caso No me vas a robar La puta mina, tío Estoy limpiando Lo siento, crack No me jodas Me vas a robar La puta mina Te pego una hostia En la cara Que vamos En papel Mierda Joder, se me ha acabado Un toque, tío El hijo de puta Tengo sprint No me lo roban Ni de coña Te puedes curar Por favor No, no me puedo curar Nada, tío Estoy en combate Porque está buqueadísimo El combate Muy bien Me cago en tu puta madre Esa arriba Me cago en tu puta madre Buah, este me va a ver Mami, esto Mierda I fucked up Me voy a tirar un distal tea Maybe Igual me tengo que tirar un distal tea Mira, me he pillado ya las diez Fuck Tengo un puto problema Este tío no era Minin No entiendo No hagas mis, hombre No me congeles Gracias Dame mi rich thorium vein Gordito Nice and beautiful Estoy intentando convencer Amigos míos Para que dejen los privates Y se pasen al oficial Pero siguen empeñados En quedarse ahí Pues dile de mi parte Que son imbéciles De verdad O sea, no tiene más Si estás prefiriendo quedarte En un servidor privado En vez de jugar WOTLK En el servidor oficial Él es literalmente idiota Y tus Tus capacidades competitivas Son nulas Porque el nivel De los jugadores De servidores privates De WOTLK Es infinitamente inferior Al que va a haber en el oficial Te lo digo ya O sea, va a ser infinitamente inferior El nivel que había en Warming Tío No va a tener Ni punto de comparación Con el nivel que va a haber aquí Ni en PvP Onyxia will drop Eh, ni en PvP Ni en PvE Ya veréis Porque la mayor parte De los tryhards De verdad De servidores privates Van a jugar el oficial Te lo digo ya Te lo digo ya Vamos, o sea Eso va a pasar Eso va a pasar O sea, jugar ahora mismo Un servidor En el que tienes 80 de ping Y lag spikes En vez de jugar En el servidor oficial Pagando 13 euros Un servidor En el que vas a ir Con 30 de ping O 40 de ping Que vas a tener Colas de arena Instantáneas Que vas a tener Colas de BG Instantáneas Que vas a tener Un progres precioso De fases Vas a tenerlo Absolutamente todo Y prefieres quedarte En un puto servidor Porque sé donde están Están en Warming Y si están en Warming Un servidor en el que La peña va full donada En el que todo el mundo Tiene la puta hacha legendaria O a lo mejor es que tus amigos Tienen la hacha legendaria A lo mejor es que tus amigos Tienen la shadow ¿Cómo se llame? Joder La No me acuerdo No me acuerdo el nombre Joder La puta hacha legendaria De ICC La shadow moon O sea Igual es que tus amigos Tienen la shadow moon Y van un poquito donados O sea A lo mejor ese es el problema Tío Pero si no Bueno No entiendo una No entiendo una persona Que ponga por encima Warming de esto No tiene ningún sentido Vamos Ninguno Absolutamente ninguno El único sentido Que le podría haber Es que No quieras comerte colas Pero si te comes colas Es porque lo estás haciendo mal Lo he dicho ya Ya lo he explicado ayer Si tú te comes cola En este juego Es porque lo has hecho mal Yo me comí una vez cola En este juego Y no me la he vuelto a comer ¿Por qué? Porque es muy fácil No comerte cola En el juego Tú imagínate Trabajas de 9 a 4 de la tarde Y tú quieres jugar A las 5 de la tarde Cuando llegas a casa ¿Qué es lo que haces? Meter cola a las 2 de la tarde Con el team viewer En tu móvil En 5 minutos En tu trabajo En 5 minutos no En 5 segundos Si te has comido una cola Cuando llegaste a casa Desde las 4 de la tarde Hasta las 9 de la noche Es porque no tenías Los conocimientos Para poder hacerlo correctamente Ya está No le eches la culpa Ni a las colas Ni al juego Ni a Blizzard Ni a nadie Te hace la culpa A ti mismo Que no fuiste lo suficientemente listo O no tenías los conocimientos Suficientes Como para evitar la cola Eso si es sencillo O sea No me puedes decir ahora Que no puedes tener El team viewer Descargado desde el móvil Para meter Q O sea No me digas eso De 9 a 4 Bueno de 9 a 4 Seguramente fuese De 8 a 5 Pero bueno Pues de 8 a 5 ¿Qué más da tíos? O sea Lo que sea Joder Yo curraba de Yo curraba de 9 a 5 Tío Curraba de 9 y media A 5 y media O así Claro Claro Son los horarios normales Joder O sea No es nada raro eso No es nada raro eso Pristine Yetijón Hostia Esta es la que Esta es la que no cae Ni pa' dios ¿No? No sé si hacerla La verdad Eh Oye ¿Y por qué no me dan Más élites? Fall into corruption Pero no me han dado La siguiente chicos No me la han dado Sister Pamela Tal No me dan la siguiente A Ursius Ya no existen Esas cosas No me digas En serio O tienes que hacer La A lo mejor ¿No? ¿Qué te piden? ¿Ir a los helices Abajo Antes de continuar Con las tal O qué? No sé A lo mejor sí Me voy a meter Hasta el fondo Me voy a cambiar Los talentos De calle Me voy a poner Los otros Cento por cento Me jode mazo Que el mutilate Necesite enemigos Embranados Me toca más Los cojones No No puede ser Le han aumentado El drop rate Es imposible Que te caiga La primera Eso O sea Esto tiene A lo mejor Un 3% De drop No es posible Le han aumentado El drop rate Es imposible Que te caiga Una a la primera Bueno imposible Tienes un 3% O sea No puede ser No puede ser Ya no son élites Padre Ya vi antes Que Ursus No era élite Ya vi antes Que Ursus No era élite Tío Por cierto No he cogido aún El vuelo By the way Rich Torium Bane Soy Ingeniería 300 Minería 300 Freestyle 273 Cooking 138 Y tú callarte Voy completamente On point Deberías no hablar Yo soy ingeniero Pero en la vida real Pero eso no vale Para nada Joder Hay que ser ingeniero Ingame Joder Ingeniero en la vida real ¿Para qué te sirve tío? Joder Tío Que puto pringao Fuck Estunearán las granadas Ni de coña No valen para nada Las putas granadas Me cago en Dios Las putas Torium granadas Tío Que son más caras Que el demonio No valen para nada Joder Que triste estoy Frankly Oh no he pillado La Rich Torium Tenía que haber ido Por ella tío Tenía que haber ido Por la puta Rich Torium Pero bueno Como no es Classic No lo voy a hacer Pero bueno Eso son dos golds Esa mierda Son dos golds No he vendido nada Tío No tengo correo Ah bueno Es que tarda una hora En llegar O sea Una hora Pasó una hora Desde que dejé todo A ver hombre Déjame comer Joder No te mola tener Los puntos de combo En el nameplate Con algún weak aura No Pase lo que pase Yo siempre estaré aquí Por donde Quiero un baile Voy a hacerla del sur Primero Vale Porque ya que estoy aquí Bajando Me las marco Desde que salió La expansión de WoW La natalidad Ha subido en todo el mundo Todos metieron la col Todos metiendo cola Mira te voy a ser franco Llevo siete días seguidos Streameando Catorce Dieciséis horas al día Y lo último que necesito Es tener a putos Retrasados en el chat Así que Eh ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Te voy a mandar a la mierda Jorge A tomar por culo ¿Vale? Es que no puedo contigo ¿Vale? Te mando a la mierda Y ya estaría ¿Vale gordito? Ah Me tengo que ir a hacer la misión de Western Plagelands La de la élite Western o Eastern La del élite ¿Sabéis cuál os digo? La de las torres Que me han dicho Me ha dicho el Novi Que había una muy buena Muy buen trinket En esta quest ¿Puede ser? No Esta 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 No sé cuál de ellas es Es aquí Ardientown Commission ¿Cuál es la quest? Novi Que no me acuerdo ¿Estás aquí en directo? No me acuerdo cuál cojones es Battle of Family Fortune Yo creo que es ¿No? O No, no me acuerdo Creo que me la habías dejado escrita aquí ¿Verdad? La tienes en el disco Sí, sí Eso iba a mirar Porque creo que me escribiste concretamente la quest ¿Verdad? Ah, sí Me escribiste aquí la quest De puta madre Aldoral quest Vale, y la primera es Todas las atalayas Me cago en Dios Esto está en castellano Pónmelo en inglés Hijo de puta All along the watchtowers Commander Aslan Me cago en tu puta madre Hombre Vale, el commander Aslan Me tiene que dar Vale, commander Aslan Un momento No me da ninguna quest El commander Aslan Tiene una precuela Tiene que tener una precuela Porque el commander Aslan No me da ninguna quest ¿Cuál es la precuela? No vi Requires clear the way Vale Tengo que hacer primero clear the way Y el call to arms plaguelands ¿Y dónde se coge el call to arms plaguelands? En stormwind Vale, tengo que hacer Call to arms plaguelands Clear the way Ah, bueno Clear the way Ya me la dan ahí Clear the way Vale, me tengo que hacer primero clear the way El commander Aslan Perfecto Me hago clear the way Y ya me puedo hacer la otra Vale, vale, vale Las torres y la otra Sí, correcto Vale, vámonos Oh Blue feathered amulet Yo creo que esta quest No la he hecho nunca Me la voy a hacer ahora Por primera vez Shocker ¿No echas un poco de menos A coletitas? Eh... Sí la he hecho de menos La verdad Pero... I don't know, man Me gusta mucho más el rogue Y quiero jugar WTLK con el rogue Pero... Me encantaría tener un alter Como coletitas La verdad O sea, sin duda lo tendría A gustísimamente Y hay chas de menos en LOL Shockers Que bien nos lo hemos pasado en el LOL Eh... Pushando a diamante En... En flex Yo me lo he pasado muy muy bien En el puto LOL La verdad Ha sido la puta polla La experiencia de... De subir flex a diamante Y honestamente Creo... Que si seguimos jugando Podríamos llegar a diamante alto O a master De verdad os lo digo Totalmente en serio Si seguimos jugando Hemos subido a diamante En 40 games 40 games Hemos jugado... No hemos jugado ni 40 games Francamente Yo creo que podríamos subir bastante más De verdad A lo mejor no a master Pero a diamante 2 Diamante 1 sí De verdad tíos De verdad Totalmente en serio Podríamos subir bastante más No es copium tíos No es copium Eso no es copium No lo estáis utilizando correctamente Si creéis que eso es copium Entonces no habéis jugado al LOL nunca Ni habéis sido buenos al LOL nunca Francamente O sea, si creéis que Con el MMR En el que estábamos ganando 27 puntos Hemos subido a diamante En un momento Es que Podríamos haber llegado a master tío De verdad O a lo mejor no a master Pero a quedarnos estuque En diamante 2 Diamante 1 Perfectamente tío De verdad Os lo digo De verdad os lo digo No es broma tío Yo solo he sido bueno con Lux sub Durante 4 partidas Después vi que LOL Se me daba como el culo Bueno hombre Pero no pasa nada coño Puede ser malo En otros juegos Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay Y tomenos ¡Oh! 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 Harón suplais ¿De dónde sacó los harón suplais? ¿A quién se le ha baneado? Que se joda Al gordo Que se joda No le quitéis el ban Que se joda Al gordo ¿Y qué? ¿Lo tengo que entregar aquí arriba? Vale, la entrego ahí arriba Vamos a subir un vídeo, vamos a ver Hijo de la gran puta, casi me la lía, tío Sabía que ibas a volver, gordito Sabía que ibas a volver, gordito Y te comes 16 segunditos Sabía que ibas a volver porque le vi reaparecer ahí Cuántos pollos, eh Gorditos de mierda, hijos de la grande ¿Qué personaje de todos los que has tenido es al que más cariño le tienes? Ah, al follamadres Ah, esto sigue siendo élites Vale Eso está bien Me cago en Jesús, lindo Brick No tengo evasión No tengo el puto evasión ¿Cómo hacemos esto? Hostia, hay uno atrás también Lo fallo, el coach No creo, ¿no? Pues sí que lo fallo Pues sí que lo fallo No tengo evasión, me voy a tirar poti Por si acaso me meto un crítico Pero mete el slow, joder Por favor, de verdad Mami, con ese piquete tú te ves fenomenal Solo cuatro Pero, esto es un puto chiste Esto es un puto chiste Este juego es un puto chiste ¿Me oyes? ¿Me oyes, neno? ¿Me estás oyendo, neno? Este, este juego es un puto chiste, neno Me cago en el puente Me cago en el puente We got a problem down here Oh Oh Muchas gracias José Ángel Muchas gracias a Dresimiro Gracias a Rockefeller, a un Luis, a Alvarito Albalotelli, a Chubi A Polacer nomás, me fumo un petardo En tu puta cara y te calles la boca Gordito, vámonos So que lo siento si ya alguien te ha preguntado esto Pero has visto los cambios de Ulduar No, no los he visto Van a cambiar alguna cosa de Ulduar En cuanto a dificultad o en cuanto a algo Tengo que cargarme al Boomerang Vamos a ver si me encuentro al Boomerang ¿Cómo se llama? Brumerang Target Macro Target Brumerang Lo van a dejar pre-nerf Básicamente O sea que va a estar durísimo Oh, mira Brumerang Lo van a dejar pre-nerf Me gusta Me gustan los retos Hostia, este también es élite O sea que no se han cargado todos los élites Se han cargado casi todos Pero no todos Chicos, por cierto No me habéis informado ¿Cómo van las colas? Por favor, decidme que hay Por lo menos 4 o 5 horitas de cola Quiero que se esté comiendo la gente Decidme que hay por lo menos 4 o 5 horitas Quiero escuchar Quiero escucharlo por aquí 4 o 5 horitas 5 o 6 horitas Madre mía, qué rico Madre mía, qué rico Mamá 5 o 6 horitas Ñam, ñam, ñam Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta que esto esté collapsed Buah, me va a meter la puta Frostball Me va a meter el slow Y me van a bajar Hijo de puta Macho A ver si no llega al rango Para la siguiente Ay, sí que le llega A esta ya no te llega, gordito Me ha metido un puto choque Me cago en su puta madre la gordita El punk y la vanquiri El que se vea a sí mismo Y se ríe en padre de familia El Oscar de Bardem Los Coen Con dos huevos Voy a ir por la derecha, ¿vale? Para pillar Boost Mira, por cierto chicos Voy a informar ya Que me han contestado hoy De Blizzard Y me han dicho Que Le han trasladado ya Toda la información Que les mandé Acerca de las granadas Y de todo Al equipo de Debs Y que van a ver Si se puede solucionar todo Antes del Del reset ¿Vale? Pero que no lo sabe Porque es muy poco tiempo De maniobra O sea que me dijo Déjame que puedo hacer Interimente para No veo que va Efectivamente si no Que va Vale Vale Sí, en principio Si les Si les llega la información Y les da tiempo Se solucionará el problema De las granadas Antes del De este parche Si no Serán el siguiente Ojalá sea antes de este Pero Hay poquito tiempo De maniobra La verdad Y no sé si era un problema Pequeño o un problema Grande Es que el problema es Es que no sé Cuánto trabajo le da Al equipo de Debs El solucionar este problema Porque a lo mejor Es un problema Que se resuelve En 20 minutos Y a lo mejor O a lo mejor Es un problema Que se resuelve En 10 horas Vale A Winterspring Tanarish Y un Goro Ande que te den Por el culo gordito Perfecto El caché de mi madre Fumando un petardo El caché lo tiro ¿No? O sea No voy a llevar el caché No voy a llevar el caché Que le den por Colombia Fuera Fuera La mana La mana potion Se vende bien O es Pio Fucking Trash Se vende bien O es Pio Fucking Trash ¿Alguno lo sabéis? ¿Me las puedes enviar? Sí, claro ¿Cuánto te cobro por ellas Gordo de mierda? Ah, no Véndelas 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 Dejo de hacerlas de hit Espero que te valgan estas No, no, no te preocupes Ya no me hacen falta más potis Además es battle elixir O sea No puedo Llevar las dos Tiradas Véndelas Véndelas No me hace falta Vale, vale, vale A ver cuánto dinero me he sacado 132 GES Pam 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 31 GES 31 GES 31 GES Pau Eh ¿Cuánto quieres por esto? ¿Cuánto quieres? O sea ¿Cuánto me pagas por esto? 20 GES ¿Te parece bien? ¿Cómo te llamas? Yui Gordo de mierda ¿Cómo te llamas? Yui Gordo de mierda 20 GES ¿Cómo te llamas? Yui 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 Facilona 1,5 GES Vale 1,5 Dime ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yui Cabrón Facilona Joder Mach Facilona De Tecal Toma Imbécil Vamos Para arriba Frost Submit Vamos Joder Nos recordaba Con más misiones Wintersprim Tío Nos recordaba Con muchas más misiones Tío Ya miraste que en el LoL Las siguientes hijos van a cambiar Toda la jungla Para que a la gente que es nueva No se le dificulte Añadiendo mascotas Para poder limpiar más fácil la jungla Y no se que más Y así poder llevar más campeones a la jungla Añadiendo mascotas a la jungla ¿Cómo? Eso es cierto Joder Joder Me acabo de terminar esta puta zona Ya Me acabo de terminar esta puta zona Solo me cae Solo me queda Skyrotam Pues me hago Skyrotam Y termino Tío Skyrotam me la voy a hacer Porque me tira Me tira un arma Creo Y el arma es dinero Tío Si mira aquí la tienes Cuatro gestos Creo que me la hago Me la hago de cabeza Me la hago de puta cabeza Hijos de la grandísima bastiona ¡Hola gorda! Un misil Me lo meto en Colombia Vale Pues entonces A ver ¿Cuánto dinero necesito Para la montura Voladora? Creo que este ¿No? No me valía Más o menos esto La montura voladora Chicos 246 G Más o menos Era eso Lo que valía 213 Más 45 ¿Eso cuánto es? 200 58 No Era 203 Más 45 ¿No? 213 ¿No? 250 La compré El día de ayer Vale 250 Más o menos Vale Pues ya Estoy a tiro de piedra Hostias Voy a tener que aprender skills Eso me van Me van a sablar 80 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 G me dejé yo antes del 4 Antes en 4 mierdas para el trainer 80 G Cabrón, pero entonces tú eres nivel muy alto, hombre Si no es imposible Voy a pillar los que estén más cerca Que seguramente sean un poquito menos de level O igual no, no lo sé La verdad, frankly Hay muchos simbis aquí Los gorditos Hay uno de ellos que me tiene que tirar una carnita Una carnita especial Frost Saver Meat No, esto es para tirar también Frost Saver Meat Vamos a ver ¡Oh! Joder, no me la tiran los gorditos No me la tiran los muy gorditos No quiero tirarme nada Me prefiero tirar una poti Antes que gastar defensivos Aunque igual no me hace falta A ver, hombre, por favor Tíramelo ¡Gordito! ¡Joder! Dios mío de mi vida, gorditos Os voy a comer tarde Que he desayunado muy fuerte He desayunado dos croissants De jamón yor y queso Con una Con una leche desnatada De vainilla De fumar colombianos Y tú callarte ya De una vez Hijo de la más Grandísima Eh, me he cansado He roleado a la horda No hay PvP Me quiero colgar del techo De los cojones Me he cansado He re roleado a la horda Ha re roleado a la horda Porque no hay PvP A mí todo el mundo Me está diciendo Que a nivel máximo Cambia drásticamente la cosa Y que está petado de hordas O sea que Antes de re rolear Solamente por esa razón Te recomiendo Que no te impacientes A mí me está Me ha dicho la peña Varias veces por privado Que no me raye Que hay mazo horda A nivel máximo Y que Aulant Está colapsado de horda Todo el mundo me dice eso Tío No me la tiran Tío, la puta carne No me quiero cargar Grupos Quiero cargarme Los de uno a uno Terrayende está lleno De gordos hordas Y hay bastantes De cas Pues que asco Otra clase también Que va a dar un asco Los de cas Pegan hostias De mil y dos mil Con una facilidad Y van con cinco mil Y pico de vida O sea Los de cas En Al level 5860 Son la cosa más rota Que existe en el mundo O sea Puedes darle cuatro cabezazos A la puta pantalla Y te cargas a cualquiera De verdad O sea Los de cas Nada más salir De nivel 60 Son la cosa más rota Que existe en el juego De verdad Es una barbaridad Literalmente Le das cuatro Porrazos al teclado Y matas a todo el mundo Nada macho No me cae La puta Carne de mierda No sé si comprar el WoW Siempre he jugado en el Pirata Y siempre he querido comprarlo Pero no escucho Buenas cosas Eh ¿Cómo que no escuchas buenas cosas? Te estoy diciendo yo Que lo hagas ya de una puta vez Gordo de los cojones Hazlo Joder La gente se olvida que en WoW Sobre todo en las arenas De la más OP Es el Chami L El Chami L Está muy muy bien En general Yo ya os he dicho Que os lo recomiendo Encarecidamente Si os gusta jugar caster Para mi el caster más guay Es el Chami L Sin duda Vamos De todos los putos caster que hay Mi favorito es el Chami L A partir de WoW Cuidado A partir de WoW El Chami L Antes yo creo que diría Que el Mago Seguramente sea el más tal Pero el Chami L Yo creo que WoW Está genial Joder Estoy no gastando Los CDs Para tenerlos todos Para la puta Sky Rotan Que es Elite Que está más dura que una piedra Y que es 60 No sé si la voy a dar matado Yo solo Pero hostia Es que tío No estoy gastando los CDs Porque pensaba que Me iba a caer rápido La carne con la que Tauntearla Pero no me cae la carne Con la que tauntearla Joder tío No me cae No sé si tengo que hacer algo Estoy haciendo algo mal chicos Es RNG ¿No? Es puro RNG Sacred Frostabermit Si me tiene que caer Simplemente Sacred Frostabermit ¿Cuánta población hay en Tekal Más o menos? Decenas de miles de players No sé cuántos Habrá 150.000 100.000 players Entre 100.000 y 150.000 Habrá Pero Online Yo creo que el límite Serán 20.000 o así No me lo puedo creer No me cae la puta carne Tío Pero que coño Está pasando O sea Yo recuerdo Que era un drop rate bajo Pero era tan bajo A lo mejor He tenido suerte Las veces que vine Porque yo creo que Con todos mis personajes Me he hecho esta quest Joder Recuerdo que a lo mejor Taraba 10 bichos 12 Pero hostia Es que ya llevo 20 bichos Por ahí Oh boy 15 o 20 minutos Estuve yo No me jodas Tío 15 o 20 minutos Tío Me cago en la puta Que me parió Eso es un puto ratazo Joder Yo escuché Que una vez Que empiezas con el wow Es como la heroína Mira Yo creo que una comparación Mucho más lógica Es Empezar con el wow Es como empezar A que te den por culo Al principio Puedes sentir algo Muy raro En tu interior Que no sabes muy bien Si es positivo o negativo Pero luego Te vuelves adicto Y te gusta que te jodan La cartera Todos los días Es más o menos Esa la mejor comparación No creo que La comparación Con la heroína Sea la correcta ¿No? Yo creo que es más bien Parecido a que te jodan La cartera Creo que esa es una buena comparación Quiero jugar entonces Tenía un puto dot Tenía un puto dot Que pesados con ponerme dot Dejadme de joder la vida Gorditos Al final me voy a acabar Me voy a acabar poniendo El puto Eh El puto Movido del mutilate Tío Justo antes de cambiarme de spec Tío El puto Glifo Los players de juego Necesitábamos un emblema Como tú Para atraer players Una luz que ilumine el faro ¿No? Quiero decir Me voy a tener que tirar una pot Me he tirado la pot Porque pensé de verdad Que le daba tiempo A darme un autoataque crítico Y matarme O sea que Creo que lo he Creo que he hecho bien En tirármela tío Porque de verdad Que le entra un puto autoataque Y me mata Si sale crítico Y no tengo ganas Que puto coñazo Haber dejado las profesiones Un poco atrás Buena suerte ahora Para farmear estaño Que todo dios Los tiene campeados Tengo que decirte Que también estaban campeados Cuando yo los farmeé Y yo los farmeé instantáneo O sea Un coñazo Siempre lo va a ser Pero ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia es que Tú ahora Vas a sentir el coñazo De verdad Pero va a ser En montura épica Por lo tanto No es para tanto Piensa que yo iba andando Esa es la diferencia O sea que No lo veas como algo tan malo ¿Sabes? O sea No lo veas como algo tan malo Pero claro También la diferencia Es que yo lo he ido leveando Mientras iba Leveando O sea Yo iba subiendo skill Mientras iba leveando Entonces no perdía Tanto tiempo Como tú Pero aún así Tú vas a ser Montura épica Así que No vas a perder Tanto, tanto, tanto Tanto tiempo Nada es increíble Me estoy cargando Todos los putos Bichos Tío Y ninguno me lo tira La montura de ingeniería Te la vas a farmear El helicóptero Dices Eh, no Ya lo tengo Con mi Con mi main No me lo voy a volver a sacar Vale Nada increíble No me la tiran Tío No sé I don't know what to do I don't know what to do Man Ah 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 Que puta rayada Colega Me cago en su puta madre Colega Impresionante Tenía el volumen Al tope Gordo Me la suda Propaganda Alfa Me la suda Propaganda Alfa Hijo de la grandísima puta No me lo puedo creer Hombre Me va a hacer grindear hasta el 57 En serio Is this for real Estoy pensando en dos listas Hijo de la grandísima Bueno Creo que ya va siendo hora de pedir el hashtag Ya basta de torterías y de caramelosidades Vamos a pedir un poco de hashtag Y nos dejamos de coñas Hijo de puta Nos dejamos de coñas Hijo de la grand puta Nada macho Uh Bueno Oye tío No está mal Hostia No está mal Hostia Acepto Agradezco Gracias Hijo de la grandísima Becao me voy Pues vete gordo de mierda No pienso pedir un beca Voy a pedir Voy a pedir Oh Hoy si que me voy a pedir una naga Me voy a pedir un razer naga Hoy si eh gordos Hoy si Hoy me voy a pedir una naga Una puta naga Me suda calambres Me cago en la puta que me parió No me digas que hoy está cerrado Porque me pega una pálida Que me quedo tieso No me digas que hoy está cerrado El razer naga Si está cerrado el razer naga Me pega un tiro No, no está cerrado O si A ver razer naga El servicio domicilio Es solamente por la noche Tu madre es muy peleteiro Tu madre es muy peleteira La verdad La cervecera Buah Me acaban de destrozar Todo el colombiano Me pido un cacho De pastillas Bueno si pedirme El sitio del cachopo Que me gusta mucho Pero es que un cachopo Me recuerda que me follen Un cachopo pequeñito Un cachopín Eh Puedo pedir una casta Un roca casterly Es que me queda muy poquito Para el nuevo mundo Me queda muy poquito Y quiero estar on point Chicos No me lo puedo creer Que no me lo esté dirando No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dios mío de mi vida El nuevo mundo es Terrayende Sí Lo voy a cambiar en el título Cambio nuevo mundo Por Terrayende Es que Terrayende No lo va a entender nadie No Voy a poner Terrayende Global warming Defrosting I'll talk to that Ha funcionado el stun Un Increíble Dios ¿Cuánto hay de cola? 20 o así tengo aquí Forsever cubes Call for help Anda y chupame la polla Gordito ¿Qué me pido entonces? Me pido un mini cachopito Y os lo enseño Es para gente muy gordita Lo voy a pedir Lo pido mucho yo esto Es una comida muy muy rica Que me hacen solamente a mí Ahí está Pedido Chupadme el compañero Por favor Que me lo tire ya Jesús Estoy atando huevos Me cago en su puta madre El gordito de mierda Estoy jodido chicos Me van a tener aquí 24 horas tío De verdad Es que no me lo puedo creer Coño Como tengo tan mala suerte Joder Me están jodiendo la vida Los gordos El lo que te dejaste Te dropea la carne ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? El lo que te dejaste Te dropea la carne El lo ¿Qué es el lo? Pídelo con patatinas Y lechuga Te lo pido con una hostia En el culo fuerte Eh, muchas gracias Siki Carlos Eh, muchas gracias A Lorena Muchas gracias A Hawk A Quarma A Nikris A Asir Y a Eric Grandes chicos Muchas gracias Por fumar petardos Vamos Por favor Por favor No me hagas esto ya mal Esto me está follando el culo Estoy a punto de enloquecer No me hagas esto ya mal 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 ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! Me están tocando la polla a un nivel que no os lo podéis imaginar estos gorditos ¡Muere! Me daré cargado a la gorda No sé si voy a poder No me lo puedo caer, tampoco me lo han tirado Es que no puedo más No hay nadie que está haciendo esta misión aquí, por favor Que lo hacemos en grupo o algo, es que no puedo más ya Se están follando a mi mamá, no quiero saber nada más Hijos de la grandísima ¡Ay, Dios mío! Me están jodiendo la vida ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, ay! No me voy de aquí hasta que salga gordo de mierda No me voy de aquí hasta que salga gordo de mierda No me voy de aquí hasta que me salga el gordo de mierda Me dijeron que debo de ser más amable Contigo será la excepción Silnara Ay, me gusta mucho que tratéis mal a Silnara Porque se lo merece la muy perra Vale ¡Oh! Me lo han tirado Gracias, Jesucristo Jesucristo nuestro Señor Me voy a santiguar Gracias Pensé que era un mito Pensé que era un puto mito este objeto, colega Se estaban follando a mi mamá Y tú te callas la boca Se han cargado a Arsa y Rota Mientras yo estaba aquí No me lo puedo querer, colega Se la han cargado mientras yo estaba aquí Y no lo he visto ¡Ay, Dios mío! Es que se van a follar a mi mamá Perdón que casi me muero No es ni élite, tío ¿Pero qué es esta puta basura? ¡Uf! Vale Joder con los parries Me cago en su puta madre, tío ¡A la mierda! ¡Tigres de los cojones! ¡Dios! ¡Puta verga, hombre! Fuera de mi puta vista ¡Dios santo de mi vida! ¡Hostia, hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Voy a ir por el camino, tío Que esto está lleno de putos tigres Vamos a ir aquí Eh, muchas gracias Muchas gracias, Lerius Muchas gracias a... Oh my Jesus Christ Muchas gracias a Ergonzalo A Pensión Telo A Junave ¡Oh! 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 Popear el 57 No me vale para nada realmente Popearlo, ¿no? Lo popeo ya en Western Ya me queda muy poquito, chicos Ya me queda muy poquito Muy, muy poquito Y estoy en el nuevo mundo El nuevo mundo De fumar persianas Espero que haya muchísimo PvP En el nuevo mundo Si no, desinstalo el juego Y me voy a descansar Dos o tres días Que llevo mucha carga de trabajo Ni más ni menos No estoy de broma No estoy de broma O está colapsed O me voy O colapse O me largo I fucking care, man Mira, mira, mira Atentos, eh Silnara Esperando A que lea su comentario Mirad, eh Es un vídeo que me han pasado Antes de Silnara Esperando a que lea su comentario ¿Dónde me lo han pasado? Me lo habían pasado por aquí Joder A ver No me digas que lo he perdido Joder Joder, lo he perdido, tío Os lo iba a enseñar ¿Dónde lo he visto? Lo he visto en Twitter Creo que lo he visto en Twitter Déjame mirar un momento Material A ver si lo tengo guardado por aquí Nada 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 Joder, no lo encuentro, macho Qué pena Qué pena Porque era bastante gracioso Joder, macho Me cago en Dios Lo voy a buscar hasta encontrarlo A lo mejor no Pues no lo encuentro Me cago en su puta madre, tío Ay, mierda Ay, mierda Javi 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 ¿Dónde estás? Javi, estás aquí Ponme el vídeo Ponme este vídeo Ponme este vídeo, Javi Dime dónde cojones está, tío Que no lo encuentro Ponme el vídeo El vídeo Este, tío Que me Que me pasaste Que creo que me lo pasaste tú ¿Verdad? O me he fumado un porro, colega Creo que me lo pasaste tú ¿Verdad? Está aquí, Javi Igual está comiendo, tío Igual está comiendo, Javi, tío Bueno, lo enseño ahora No me suena ¿En serio? Que sí, joder Me lo pasaste tú Yo creo, ¿no? ¿Y quién coño me lo pasó Si no? Un G-31 Un G-32 Nice Eh ¿Quién coño me lo pasó Si no me lo has pasado tú? No lo sé La verdad Hombre, me lo habrán pasado por privado O algo así No, no lo sé, tío Oh, pues qué pena No os lo puedo enseñar Es un vídeo muy divertido Ay, es que Ay, mierda, tío Es que No, no, no No lo sé, no lo sé No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo De dónde lo vi, tío Lo siento Tengo muchas cosas en la cabeza Y no me acuerdo de todas I'm so sorry I'm so fucking sorry A ver No, ese no Uno mirando para arriba Que era graciosísimo Ay, por favor No ¿Quién me lo pasó, tío? Que era muy gracioso O me lo mencionarían en Twitter Igual me lo mencionan en Twitter Javi, perdona ¿Me lo habrán mencionado en Twitter? A ver, pero es que Tengo un mazo de menciones Con la... Me lo han mencionado en Twitter Vale, me lo han mencionado en Twitter Lo siento, tío Pensaba que me lo habías enseñado tú Mirad El vídeo de Silnara Mira Esperando a que la conteste La gorda de Silnara Esperando a que lea su comentario La pedazo de foca De Silnara Esperando a que... Esperando a que lea su comentario Vale Vámonos A la puta verga ¿Más dinero? Me encanta el dinero Dámelo Un G, un G, un G, un G, un G Seis Gs Veinte sirve, veinte sirve Venga, mi dinero, mi dinero Dame dinero Dame dinero, quiero dinero Dame dinero Dame mi dinero, quiero dinero Dame un G, un G, un G, un G, un G Vamos a ver Rango de Visterate Me sirve Solo eso Nada más Porque va que está No lo voy a aprender En principio Solamente rango de Visterate Ok El vídeo de Javi Ya lo hemos visto Chicos Lo que pasa es que Javi Está en la puta parra Pero el vídeo de Javi Ya lo hemos visto Lo que pasa es que Vosotros no os enteráis Pero yo si me entero Por eso no lo quería poner Porque ya lo hemos visto Hace un mes O hace O cuando fuese No me acuerdo Cuando lo hemos visto ¿A dónde debería ir ahora? Me tengo que joder Y tengo que ir a Western Playlands Supongo que sí, tío Me tengo que joder Y ir a Western Playlands O hacerme BRD Sí, no me queda más remedio Vale, pues iré a Western Playlands Iré a Western Playlands Vámonos No me queda más remedio Que fumarme un petardo Vale Vamos Ah, tengo vuelo a Western Playlands Directamente Ah, pues de puta madre Pues tira para allá Vámonos Los talentos Me cago en Dios ¿Dónde me bajará? ¿Variety? ¿Pero qué Variety? Ni qué polla Si ha salido el prepache de Waterloo Pedazo de imbécil Me voy a poner a jugar al LOL ahora No te jode Con un cholo subes 100k de exp Solo de mobs Más las cosas otros 80 Ya, me podría hacer un cholo Sí, estaría bien Pero es que Honestamente, tío Me queda solo un level Yo creo que me hago Western Playlands Haciendo un poco de PvP Y ya me voy al nuevo mundo Es que hacer ahora Montar ahora un cholo, tío No me apetece Me apetece hacer las dungeons Del nuevo mundo Al nivel 59 69, 60 De hecho, la primera dungeon Nos la vamos a hacer de open ¿Cuál? ¿Cuál? Déjame mirar las dungeons ¿Cuál tira alguna daga Que sea muy buena? Necesito una daga Buena, buena ¿Cuál? ¿De dónde puedo pillar Una daga que sea muy buena? Hellfire Hellfire Tira alguna daga Que sea buena Tira la polearm Tira este anillo Que está bien para PvP Pero que es bastante trash Uf, esto es una muy buen waste La verdad Me gusta, eh Muy buen waste Joder, un pedazo de waste La verdad Es una mejora Muy notable La verdad No te voy a mentir Este neck Tengo que cambiar los talentos En Ironforge Creo que sí, chicos Creo que sí Muchas gracias Darwin Muchas gracias a Witcher A el Puma 69 Muchas gracias a Elvior A Mig Muchas gracias a Lerius Oh my Jesus Christ A Aéreo Tíos, no espameis Tíos, sois muy pesados Voy a ver Y Schalke Tíos, un pedazo de ingenio Tíos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es que me encanta llevar los remorseless Es que me encanta ese puto talento Es lo que hay chicos Me lo voy a cambiar tío Todo por llevarlo tío Me encanta levear con ese puto talento Cuánto? 5 Gs? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me equivoqué Bueno, pero para el nuevo mundo ya los tendré bien Oh, me voy a comer mi comida favorita ¿Queréis saber cuál es mi comida favorita? Aparte de la pasta Del otro sitio, no es broma, esta es mi comida favorita Es la que más pido Mirad, es Esta quesadilla Mira qué pinta tiene Y la salsa está blanquita, riquísima, impresionante Y De segundo Un cachopo Con patatas fritas y champiñones Pequeñito, un mini cachopo Está increíblemente rico Increíble, está buenísimo Me encanta esta puta comida Es mi puta comida favorita La pido a poco tiempo Una vez cada dos o tres días la pido El cachopo es un cachopo pequeñito Para una persona, es que claro, un cachopo grande Pero lo hace es riquísimo Es un cachopo cachopo, eh Pero pequeñito ¡Perfecto! ¡Vámonos! Pierdo un 10% de daño del mutilate Eso es un putadón que te cagas Pero cambiarme todos los talentos Y perder 10 G solamente para cambiármelos otra vez No lo voy a hacer Además, gano un 10% de daño de la offhand O sea que no pierdo tanto daño O sea, pierdo un poco de daño Pero no tanto daño Podría ser peor It could be worse Vámonos It could be worse Vamos a Western Playlands ¿Por qué no usas lo de previsualizar talentos? Porque eso es de pusis Tú me has visto cara a mí de pusis No, ¿verdad? Es mejor fallar Y aprender que ser un pusis De mierda como tú A tu salud Esta quesadilla Gordito de mierda Toma Oye, el loot De la primera daño Es brutal Ya, eh Para Rogue Pero no tiran arma Hostia, este loot También es bueno ¿A qué nivel es recomendable ir a Hellfire? Al 60, ¿no? Al 60 hacemos la primera daño Un libram Una maza de killing Cloth, cloth Leather de caster Buah, malísima la segunda daño, eh Para Rogue Una escopeta que me suda la polla Cloth, cloth Unos shoulders de leather buenísimos Guau Que buenos, tío Dan hit Joder, que bueno Buah, y vaya chest Y hit también Joder Que buenos dos sujetos Shutter cold Pedazo de capa ¿Dónde cae la primera daga, chicos? Critica el strike, tal Está bien Bueno, esto es de tanque ¿Dónde cae la primera daga? Aquí Mainhand dagger Es de puto caster Me cago en sus muertos ¿Dónde cae la primera daga buena, tío? El segundo boss de la primera daño En serio Me lo he saltado Mentiroso, cabrón Tira una puta maza No una daga Eres un hijo de puta, hombre Te voy a meter un puto bang Gordo de mierda Te voy a banear, gordo de mierda Lo tomo por culo Estás mirando en HC ¿Qué dices? Estoy mirando normal, cabrón En HC es esto, joder ¿Qué coño dices? Ah, lo está mirando Notas en heroico Bueno, pues que empabile Esto es para el 70, joder O sea, es una buena daga Está bien, para el 70 está bien Pero, joder, es para el 70 Lo pone ahí, joder Cualquier daga verde de allí Es mejor que lo que llevas Hombre, no me digas, Alex Pero quiero un azul Gordo de mierda Y no hay ninguna, joder O sea, no voy a poder llevar Ninguna daga azul Creo que hay una chain En el primer territorio Que te acaba en una daga azul ¿Es esto correcto? Creo que sí De 1,4 Me cago en tu puta madre, tío Una puta offhand Además, jugando mutilate No quiero una offhand Lenta Rápida Quiero una offhand lenta Voy a meter menos venenos Pero Iris por iris Quiero que el mutilate pegue Bueno, es lo que hay, chicos Abandonamos Abandonamos Y abandonamos ¡Bien! ¡Limpiamos western! Yo no me voy a poner este trinket O sea, que paso, ¿no? Yo no me voy a poner este trinket O sea, que me suda la polla Clear the way Bien Uno por aquí Más quest Plague upon the tea Venga La hacemos La Plague upon the tea Y no la hago nunca Vamos a hacerla esta vez Venture de Cholomans Anda y me voy a tomar por el culo Vale Vamos a pillar la de aquí Lightning Pamela Y a fumar petardos Mira, ya empiezo con crítico Claro, es que ahora mando Ahora mando, gordos Mira, 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 mira Mírame, mira la cara Mira la mera Mírame 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 la mera Me cago en tu madre, gordito ¡Ay! Mira como meto de críticos ahora Con los nuevos talentos Es que de verdad, tío De verdad Esto es otra cosa, eh, chicos Mirad Mirad, 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 mirad Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Mamabum! ¡Mamabum! Voy a vomitar Como limpio, eh, chicos Os encantaría pegar como yo No vais a poder hacerlo Joderos ¿Qué diferencia hay de ir con estos talentos A ir con los otros, macho? Es que a mí con una hostia de casi un K Joder, ayuda mucho, tío A ir rápido Ayuda demasiado Vale, un plato fuera Ahora mi plato favorito El cachopo Y tú fumarte un peta ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien huele el cachopín, Dios! Pero para comer esto ¿Lo voy a poder comer solamente con un cubierto? No, lo voy a tener que comer con los dos, ¿verdad? Es que, es por esto que no me gusta Es por esto que no me gusta Pillar platos con cubierto cuando estoy en directo, tíos Porque tengo que pararme a comer ¿Sabes? Y ahora mismo lo único que quiero es viciar Ahora mismo lo único que quiero es fumar Cóndor Fumarme la operación Cóndor ¿Qué pasa al final con la daga que querías Conseguir para ponerte en la espalda? Eso es a nivel 70 No es aún, ¿eh? Y no es una daga Es una espada Hostia, que me voy a morir, tío Vamos a darle Mandan con el cachopín ¡Qué tasty el cachopín! Me acuerdo que en Asturias La última vez que fui Que fui hace un par de años Eh Asturias es uno de los sitios En los que mejor se come de España En mi opinión es el segundo mejor Después de Galicia Y fui allí a... Con amigos Hace dos años no Debió ser hace cuatro O así La última vez que fui a Asturias Yo tengo amigos asturianos Los astus los llamamos Que son unos cracks De la universidad Y... Fuimos allí A comer Y nos comimos Un cachopo Que básicamente es Como un filete empanado Relleno De queso Dejamos serrano Bueno, le puedes poner Lo que te salga de la polla Genialmente Queso Jamón serrano Y ya está Dos láminas de carne De ternera ricas Y empanado Una comida espectacular Y me acuerdo Que nos trajeron Una fuente Gigantesca De un metro por un metro De un cachopo Para cuatro personas Que era como la mesa Entera de grande Nos pusimos hasta los dientes Nos bebimos siete botellas De sidra Ocho Entre cuatro personas Salimos de allí doblados Vaya comilana Se come genial Allí en Suria Brutal, brutal, brutal Siempre que voy Como de puta madre La verdad Que significa cachopo Lo que te estoy diciendo Mira Es un filete empanado A ver Este es un filete Modesto Es un filete Empanado Que tiene por dentro Que tiene por dentro Queso y jamón serrano Pero puede tener otras cosas O sea Hay gente que lo hace Con jamón york Hay gente que lo hace Con Con de todo Con atún Con Huevo Con Lo que sale La polla Hay muchos restaurantes En los que te dan a escoger Y le puedes meter tú Lo que te de la gana Generalmente Se le mete jamón serrano En el caso No es una milanesa No tiene nada que ver Una milanesa Es carne empanada Un cachopo no Un cachopo es Dos filetes Finitos De ternera Que tienen por dentro Queso Jamón O lo que sea Y que luego Se Empanan Con todo el condimento Por dentro Y se hacen A un fuego fuertecito Y te queda Todo desechito Por dentro Te queda la carne Hecha Y te queda por fuera Doradito Eso es un cachopo No es una milanesa No 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 tiene nada que ver Los dos tienen carne empanada Pero No tiene nada que ver Ahí va Se me ha caído El Ahí va Se me ha caído Ahí va Vaya liada Un momento chicos Que no me había dado yo cuenta Y acabo de tirar Sin querer El La leche del desayuno Que me Ahí va Vaya puta liada Hostias Que mal momento Tío aquí comiendo Cago en Dios Joder Puta cagada Un momentito Vaya puta liada Menos mal Que me sobró poca Menos mal Que me sobró poquita Porque si no Esto hubiese sido Un cristo Pero bueno Lo he más o menos Resuelto Ya Joder Vaya puta liada Colega Me fumo un pedazo Un pedazo de porro Como una casa La verdad If I'm honest He quedado aquí Cogiendo esto Como un puto imbecil Vale Un minutito Vale Ya lo tengo más o menos Resuelto Está bien No pasa nada Tengo que hacer una limpieza De la casa De mil pares de cojones Eh también Voy a tener que hacer Una limpieza de la casa En breves En cuanto termine de levear Voy a tener que tomar un día libre o dos O sea A lo mejor el día siguiente a levear No Pero el siguiente si ¿Qué día es? Seis Vale ¿Qué día de números fin de semana? El nueve, diez, once Vale Me organizaré para que me coincida bien A ver si el viernes puedo descansar Aunque no lo sé Se ha petado esto ¿Eh? No le dije Muy bien Me están tirando runeclots ¿Verdad? De puta madre Así ya me termino de subir Esta puta mierda Joder Mete crítico cabrón Que tienes el talento gordito Lo mejor de cuando viene gente De fuera de Asturias Aún así diría Es cuando piden sidra Y si no le dices al caballero Que ya no quieres más No para de descansar sidra Y cuando se enteran de como funciona Sale de allí dando volteretas Ya Yo siempre me pillo unos buenos pedos La verdad ¿Cómo? You are ¿Qué me ha dicho? Pay to win dog Me ha dicho You mean You are pay to win dog Right? ¿O quién? I mean Look At your Trash mount Lol Fucking Cring Nurse Oh dios Pero ¿Por qué coño me insulta tío? O sea Se referirá a sí mismo Que va con la montura de pago ¿Por qué me dice Pay to win dog? ¿Por qué? Por llevar dos dagas buenas O sea Eso es pay to win dog ¿Desde cuándo le puedes meter dinero a este juego? Para El primer día de juego Para comprarte cosas Oh dios Vaya puto cringe de jugador Colega Tiene suerte que es horda tío Porque le metí a una paliza tío El nota me dice Pay to win dog Y va con la montura de pago Va con la puta montura de pago De dinero real Míralo Que pringao No me cagas Vaya cringe Lord El nota Vaya puto cringe Lord El nota Terminada Nice Vamos He terminado chicos Riquísima la comida La verdad Me gustaría Palme las manos Eso sí Tengo que limpiar la mesa Y todo tío Cuando haga el par El día que haga el parón Voy a hacer una buena limpieza De todo esto Porque lo tengo ya todo hecho mierda Diez Siete días seguidos aquí Dieciséis horas Son una locura Son una locura Clear the way Ostia Ostia espérate Hay una que entregar aquí No Speak with the high priest Vale Vale Tengo que ir al cauldron Perfecto Me voy a hacer la de los cauldrons A no ser que haya mucha gente Si hay mucha gente No la haré Y que cambia su montura A la tuya Pues que me ha dicho Que yo voy pay to win No sé por qué Lo dirá Porque llevo las dagas Porque llevo dos dagas muy buenas Y el tío se debe de pensar Que he comprado oro O algo así Cuando no O sea Las he comprado las dos De hecho Tengo que pagarle a este Ostia Le voy a pagar luego Ahora en cuanto Vayamos al nuevo mundo Le enviamos los 12 Gs Vale A A Glower Y Y así ya lo dejo pagado Me compro la montura Y estamos en paz Y el notas Pues Me ha dicho Pay to win dog Pero pay to win dog De que Si tu tienes una montura Que se paga dinero real Por ella O sea Pay to win Serás tu en todo caso O sea Yo no he metido dinero real En este juego O sea Yo lo único que estoy haciendo Es pagar la suscripción Igual que la tenemos que pagar Todos los que jugamos O sea No entiendo Muy bien que coño Me estás diciendo Puto trozo de mierda Hijo de la grandísima puta La montura es solo estética Pero con esa montura Esa montura La tiene el mismo El tío Que seguramente también tenga Lo de TBC ¿No? O me equivoco La montura Cuando tu te compras Esa montura Es como en TBC Que te dan la montura Y ya no la tienes que comprar ¿Si o no? He tenido que gastar El tisteltí De una manera horrible Porque no me salió Ni un puto crítico Tío Cago en Dios Y en Cristo en la cruz Tío Ahora sin tisteltí No sé si le bajo Toda esta vida Me cago en la madre Que me parió Que hice mis No tengo venenos No tengo Putos venenos ¡Joder! Dios mío de mi vida Colega Estarme riendo Del chamán Tío No me olvidé De ponerme los putos venenos Tío Ya me parecía A mí que no pegaba Nada Coño Joder Y además Le di al Al puto Joder Le di al Colbloth Y no Pasó nada Porque no lo tengo Bindeado Porque me acabo De cambiar los talentos Y se ha quitado Me he quitado Los talentos Y entonces le di a Shift E Y no salió El Colbloth Porque no hay Colbloth No lo tengo Bindeado Joder macho Estoy en la puta parra Colega Estoy riéndome Del tonto ese Tío Y no estoy atento A lo que tengo que estar Me 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 Please Vale Vale Thanks guys Muchas gracias Chavales Muchas gracias Chavales Vámonos Por cierto Por cierto Como funciona La de Como funciona La de La de Coger mierdas Del suelo Tío Que nunca la he hecho Porque siempre He dicho Como coño Se hará Creo que son Una especie De montañitas Que hay por el suelo O algo así Nunca supe Hacerla Tío Esa puta Pues La verdad Que bueno Que si es un por culo No la hago Recomendarías a alguien nuevo Empezar en el fresh Lo que te recomiendo Es que te metas el puño En el culo Y que te calles la boca Joder Que me tienes hasta los huevos Ya De todas las tonterías Que estás diciendo aquí Joder Eso es lo que te recomiendo Vale gordito Que te calles Y que no hables más Vale Y que disfrutes del stream Lo que puedas Porque tampoco Este stream es demasiado disfrutable Me ha metido una estamina El bicho Hostia de puta madre Cuanta vida tengo Tres mil y pico Nice Ya tengo la mitad Ya tengo la mitad de la vida De un DK Que QW Ay Dios Va a ser el puto infierno Los DK van a ser el puto infierno Puño en el culo No te da si se hace Puño en el culo El del comentario Leaky Que la parió Tengo que pillar aquí la torre La voy a pillar ya Ahora no es elite El tío de dentro Vaya putos Pusis de mierda Hijos de puta Que poquito daño Le hice al rock Al no llevar venenos Joder macho Como se nota Cuando tengo venenos En el target Y cuando no Bueno y también El cold blood Eso también Si hubiese notado Porque le hubiesen pegado Una castaña En el par de cojones Vale Tower one market Vale Por suerte Voy bien de level Para esta zona Voy muy bien de level Por suerte Voy en BNBN Aquí hay varias quests Que A lo mejor debería hacer Pero con el 50% De bonus de exp No creo que tenga Ningún problema Haciéndome yo creo Que la chain De default No me tengo que rayar Ni siquiera No lo creo Vamos Ahora un censo Simplemente tiro Y a bur O sea que al 60 Puedo volar Al 60 Puedo volar Eso va a eliminar Una parte importante Del whirlpool Me da la impresión No sé hasta que punto Es buena idea Eso No hay ni un puto horda Colega Ojo 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 Te he visto gordo De esta no te salvas Que tengo venenos Ven aquí gordito Ahora que Ahora ya no te ríes Le acabo de meter 2K Joder vaya hostia Le acabo de dar La madre de Julio Le acabo de meter Dos mil y pico De cuatro puntos Le he metido Un eviscerate De cuatro puntos De dos mil y pico Eso es real Se le acabo de meter Dos mil cien De cuatro puntos De combo Wow 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 Pero no fueron Ni siquiera Cinco puntos ¿No? Gracias por los kings Si quieres me puedes Limpiar el culo También Hay que esperar A que salga ¿Quién? Mi abuela fumando Fumándose un petardo Es eso Lo que hay que esperar Ostias Vamos Very very nice You're not getting out of here Trust me Vale Tienes más vida ahora Que cuando estabas Con el equipo de rank 10 A level 60 Ya bueno Pero llevo Forty Y kings O sea Mi vida real No es esta Hay que hacerlo En la entrada Si no No funciona Y tu callarte La boca Gordito Ojo Mira que gordos Están estos Estos hijos de puta Le quiero meter Le quiero meter Un puto ambush A este gordo Que bien Que bien Que bien Que bien Pompa 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 No hay pompa Oh my tío Oh my tío Oh my tío No me Tengo una rotación Una rotación más de golpes Y con una rotación más de golpes Y con una rotación más de golpes Me mato Tendría que haber hecho En el mismo global En el que hice parry Haberme hecho poti Pero pensé Nah le meto otro global De viscerat y la mato Y no pudo ser Porque me mató ella a mi Putada la verdad Pero bueno Murió Así que It's ok Putada 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 ¿Cómo haces para que cuando estés En fantasma No se vea todo blanco y negro? Es el Leatrix Es un addon Que me permite eso Me permite fumarme un petardo Volverá a necesitar El gordito Lo mato otra vez Al pala Nah pobrecillo Que bien hecho Uzumaki Nah no lo voy a campear eh Pero una vez más Lo voy a matar Que se joda El gordo de los cojones Hostia espérate Otra vez de nuevo Mostrando por qué Es tan bueno este puto talento De verdad Es que es tan bueno tío Es tan 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 bueno Es tan 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 Bueno Pues déjame de perseguir por favor Para Alevear es Simplemente de buenísimo tío Luego ya al 70 te lo cambias Pero hasta el 70 Ah Cándeme Vale Vale este es el boss Que tengo que matar luego Es 61 Y tiene 8k de vida Caramba 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 Vámonos Entregamos ya las 2 2 Las due Y con eso ya tendríamos medio level Yo creo Facilito, facilito, la verdad nada, es que el bosteo De 50% es una barbaridad Hace que estos niveles Que son tediosos de cojones Se conviertan en un puto paseo Que me recuerden a comerme una polla Muy grande, hijo de la grandísima Vale Cuatro misilores, estos se van directamente al banco Directamente al banco, no Directamente al Auction House, colega Le voy a meter, pero directo al Auction House Gordito No problemo, no problemo Little Pamela One Pamela más One Pamela Eh, Fonty Grandísimo guarro Gracias por esos dos, tío, de verdad Muchas gracias a Cienpie Muchas gracias a Haukrak, a Cain A Vilnek, a Rozak Muchas gracias a Juancho, al Rey del Cachopo Se ha suscrito el Rey del Cachopo Grande Justo me acabo de comer un cachopo hoy Grande, muchas gracias, tío Gracias a todos los que apoyáis el Steam, tío De verdad, os lo agradezco mucho Se suscriben mazo peña estos días, de verdad Es una puta locura Una puta barbaridad Me recuerda que me follan, joder Buen si quieres pierda de polen y lata de birra en la mesa Vale Alas Aldoral Mark of Resolution 18 de Hit Rating Y 500 de Damage Absorption O sea, literalmente el mejor grade que me podrían dar para el Tarisman Ok, me la hago de calle, gordito La otra Vale, vamos para allá Es aquí al lado y aquí al lado Fumarme un petardo Eh, hay alguien que quiera hacer la élite de aquí Hay alguien, repito, que quiera hacer la élite de aquí Hay alguien que quiera hacer, ah, 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 ah Hay que hacerla en grupo Yo solo no me lo doy bajado No, nadie, me cago en los gordos Me cago en los gordos ¿Me oís? Bobby, podrían silenciarme Pero nunca podrían callar la verdad Te quieres callar la puta boca, gorda de los cojones No hay nadie que tenga que hacer esta quest Que esté por aquí Nadie que tenga que hacer esta quest que esté por aquí Repito, nadie que tenga ¡Una bleda! Está aquí el Willing Hunt El Willing Hunt Está aquí el Willing Hunt Me la acabo de hacer con unos guiris pero te ayudo ¿Estás aquí? ¿Estás aquí ahora mismo, gordo de los cojones? ¿Estás aquí ahora mismo, pedazo de gordito? ¿Eh? ¿Estás aquí ahora mismo, gordito de la mierda asqueroso? ¿Eh? Furcadín ¿Es que yo solo no me lo doy cargado o sí? Es que si no estuviese rodeado de putos bichos Pero es que está rodeado de putos bichos Estás más muerto que una perra ¿Tienes reclesnes, gordito? ¿Tienes reclesnes, gordito? ¿Te tiras con reclesnes, gordito? ¿Tienes reclesnes? Le hacemos OS ¿Tienes reclesnes? Dime si tienes reclesnes Ay, bueno, eres palatank, joder Bueno, pues tiene shield wall ¿Tienes shield wall? ¿O no? Y le hago yo puto OS al bicho ¿Tienes shield wall? Vale, pues, eh, curate bien Tírate una venda Antes de tirarte Tírate una venda Vale, tanqueate todos los bichos Te tiras shield wall Y lo one-shoteamos antes ¿Vale? Me tiro Tistlete Cuando quieras Hostias Espera un momento Que te han one-shoteado Espera un momento Que te han one-shoteado Es que no pudiste Ni cargar Por lo que he visto Te has quedado Un poquito stuck ¡Hijo de puta! ¡Pues ahora te mueres Gordo de mierda! ¡Pues ahora te mueres Gordo de mierda! ¡Pues ahora te mueres Es su puta madre El gordo de los cojones Hijo de puta Macho Me cago en sus muertos Vale, pensé que tanquearías Mucho más La verdad Eres una puta mierda Andando con una mierda En la cara Yo pensaba que tenías Mucha mierda por dentro Pero no sabía que tenías También mierda en la cara Porque entonces ya se sabe Que estás lleno de mierda Por dentro Al tener muchísima mierda En la cara Entonces, al verte tirarte Y hacer esa mierda Porque ha sido una mierda Vamos a ser honestos Te has cagado encima Y encima Has cogido la mierda Del gallo y te lo has puesto En la puta cara Vamos a volverlo a intentar Pero vamos a hacerlo Un poquito mejor ¿Vale? Es decir, ahora tú No te vas a cagar encima Y vamos a poder hacerlo ¿Vale? Venga, gracias Nada, realmente es mal El mío No te preocupes Pensaba que aguantarías Mucho más con el shield wall Pero no has aguantado Una mierda Es que con los rotos Que están los warriors Dije yo Joder, a lo mejor Te tanqueas 10 bichos De nivel 60 Con la puta polla Porque como estás tan roto Pero bueno Ya veo que los warriors No están tan rotos Como dicen No te has tanqueado 15 bichos Con el culo juntos O sea, da por el paratante O sea, que te tanqueas 9, 10, 11 O sea, nada O sea, nada Coño, yo te doy una puta vez ¿Puedes resucitar? Pedazo de gordito Vamos a limpiar una Un side lane ¿Vale? Necesitas reparar De reparar nada Tira para adelante Anda Pulea ahí algún bicho Me cago en la madre De Cristo Hostia Me va a matar El puto rogue ¡No! No me lo puedo creer Tío Hay un área ahí Que pega Me cago en la madre Que me parió ¡No, no, no! ¡No te metas! ¡No te mueras! No te metas No te metas No, a mí no me importa morir Hay un área ahí De fuego Joder, macho No sabía que había Un área de fuego Hostias, tío El bicho ese que pasa Tiene un área alrededor Su puta madre Coño, yo En classic era así Yo no recuerdo nunca Haber pasado por cerca De ese bicho Y que me sacase Un área de fuego, tío O a lo mejor Era alguno de los magos Que hay alrededor No lo sé No lo hubiesen derreteado Si el rogue hubiera pegado algo Eh... Pero si yo he pegado Como un puto camión Gordo de mierda Pero tú No has mirado El reconto ¿Qué? He pegado como un puto camión Los segundos que he podido Y eso que me han sacado Y no he podido abrir con ambush Pero claro En tres segundos no lo mato Necesito quince Necesito lo que dura el shell wall ¿Cuánto dura el shell wall? Diez segundos Pues esos diez segundos Hola, ya terminé mi clase ¿Cómo están hoy? Yo estoy muy bien, Ceci Yo a ti te veo muy gorda ¿Pero estás bien de salud? Lo importante es que estés bien de salud, Ceci Porque gordita ya sabemos que estás Pero... Pero que estés bien de salud Es lo importante ¿Estás bien de salud? Estoy bien A ver, voy para ahí Panceleta Espera un momento A ver, es que no me quiero acercar A ningún bicho, tío Porque tienen un puto área Que me saca No sé cuál de ellos Es que no sé si es el boss Supongo que sí Vale, vamos a ver, gordito Ven aquí Limpia esto Go Go Dale Tírate como un puto loco Venga Vamos a hacer esto Vete puleando Corre, corre Vete puleando, gordito Te voy puleando yo Venga Pum Te puleo esto Pum Puleo esto Pum Puleo esto A ese no Vamos a pulear a este Va a tener un espacio Para donde correr A puta verga Ah, mira Invitamos a esta Dale Tienes que hacer tú la cueste Piña Me dejáis mirar Como formáis otra vez Lo hacemos de calle Gordito Voy a pillar los elementales Que creo que no vienen los otros Estad atentos No vienen De puta madre Mata, mata Vale Siguiente boss ¿Eh? ¿Ok? Estás focus Estás focus Venga Dale Le meto Hay que columnearle Hay que columnearle No le peguéis Hay que columnearle Esperad Venga Dale Hostia Viene hasta mi abuela A fumar un porro Dale Arten a un poros Arten a un poros Arten a un poros Pega gordo Pégale gordo A la verga gordos Lotead gorditos Corre 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 Cuidado con el elite del otro lado Está kick Lotead Corre Corre, que desaparece, gordo Corre, gordo, que desaparece, gordo Corre, gordo, que desaparece, gordo Ya lo tenéis Venga, pues a la mierda, gorditos Adiós Tomad No, muchas gracias a los dos, chicos Por echarme una mano, eh, de verdad, os lo agradezco mucho Muchas gracias, chicos Menos mal que teníamos al PRIES, porque si no Su puta madre lo iba a hacer eso, eh Si no llega a estar el PRIES, su puta madre Que pulea a toda la puta granja Pulea a toda la puta granja El hijo de puta Y eso que hemos limpiado 7, 8 bichos Y pulea a toda la puta granja, gordo de los cojones Me cago en su puta madre Está el gordito No está el gordito, me cago en su puta madre Quiero entregar las dos ya juntas Sale ahí siempre, ¿verdad? En notas No lo tengo muy claro, pero Creo que suele salir siempre por aquí, ¿no? O por aquí, por el medio El gordo de mierda Ahí está He venido con el timing Y tú callarte Vámonos A la verga Un Mithril Vale, lo voy a coger de puta calle Me vienen los bichos No creo que me sigan hasta aquí, ¿verdad? Os vais Ya Vamos ahora Para Aquí Mandamos por el agua Porque somos Jesús Siempre fuerte el Tota y Chota Más allá del obús Vale No grites, foquilla Que estoy en el curro Chopi Dile a tu jefe Que me chupe la polla ¿Vale? Ahora mismo Quiero que pares de trabajar Que vayas a la sala Donde esté tu puto jefe Y que le digas Shokas dice Que le chupas Los putos huevos Que venga aquí Si quieres Si tiene cojones Que venga aquí a mi casa Decírmelo El gordo de los cojones ¿Vale? Díselo de mi parte Alas Aldoral Mark of Resolution Me pongo la Mark of Resolution Por el otro Absorb Este tiene 5 minutos de CD Eso es una putada La verdad Y esto Delete No lo voy a usar Nunca más Y a partir de ahora Utilizaré el de hit ¿Ahora cuánto hit llevo? 39 4,14 de hit That's fucking nice That is so fucking nice Vale Go Garros A chupar una enorme barroca ¿Cuál es la que me falta? La de aquí Get started Let's get started Ah Let's get started In here Let's get started Ah Let's get started In here Oh Con esos 10 de hit De la poti Yo creo que ya me pongo En el cap de hit Más o menos Aunque solo con esa quest Yo creo que no subo A no ser Que tras haber hecho Toda la chain Me dé una buena tocha De 20k o algo así Pero si no Me voy a quedar un poco Al quiero Yo creo Vamos por el lado Un poquito por el side Ya queda poquito chicos 57 y 3 cuartos Estamos saboreándolo Al 58 nos va Uy Esto lo voy a coger Me voy a full buffar Porque puedo Bate el elixir Tu puta madre Hombre Me quito la puta Y de hit Oh Su puta madre Gorditos Dios santo de mi vida Que me agarren las pollas Si quieren Joder Esos perros Hey MVP Me pegaría con él Pero Sinvanish Creo que no le puedo ganar Así que me voy O sea Sinvanish Creo que me mata Así que no voy a luchar Esa fight La lucharía Pero no tengo ganas De volver andando Aunque ahora tengo Un escudo de 500 Eso está bien Este notas me gana Oye No me sale El escudo alrededor No me sale El escudo alrededor Cuando uso La marca Of resolution Of resolution Este guarloc Venía de hacer Esta puta Es el gordo De los cojones Me cago En su puta madre Hijo de la grandísima Hijo de la El único que tiene Una forma distinta Es este No Ni siquiera es distinta No sé No sé cuál Es la forma De este último Pero supongo Que aparecerá aquí El gordito Vale Pues vamos a esperarle No me queda más remedio No sé si fasearme Me faseo Eh Momento A ver si me layereo Me voy a layerear Chicos A ver si puedo Me voy a pegar Un layer Joder En el mío Álvaro ¿Estás seguro De que no estás En el mío? ¿Estás seguro? Vale A ver si me layereo If I don't Then I won't Vamos a esperar Un poquito Chicos O caldeiro O caldeiro Mágico O megarramia Me he ido a duchar Y me ha echado el server 328 minutos Ostias ¿Por qué te has ido a duchar? Alejandro Estás jugando al WoW ¿Por qué te vas a duchar? Esa es mi pregunta Es que no lo entiendo O sea Realmente en parte Te mereces Que te haya echado el juego Porque te has ido a duchar O sea No sé ¿Para qué ducharse? Esa es la pregunta O sea ¿Para qué te duchas? ¿Qué necesidad humana Tienes que ducharte? ¿Por qué no mejor Oler mal Jugando al WoW? Que es A lo que olemos Los WoWeros A mal A maldad Olemos a mal A cadáver A muerta A descomposición A asesinato A homicidio A eso olemos ¿Ha decidido ducharte? Bueno pues te echa el WoW Si no te llega a echar el WoW Te echo yo También te lo digo O sea Si el WoW decide no echarte Yo te echo Por imbécil Ahora hazte una paja Si quieres Hazte una buena paja Y pierde tu tardecita ¿Vale? Y una buena paja Sobre todo Y luego ya vamos viendo ¿Vale gordi? Nah No me fasea No sé por qué No me fasea No sé por qué Bueno Ahora ya me voy a tankar este Mira de puta madre Nah 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 Me lo hago En este lado En este lado También como me fasea Ahora Su puta madre Hijo de la grandísima Hijo de la grandísima Hijo de la grandísima Y te Yo creo Buu 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 Déjame volar Déjame volar Eh eh Déjame volar Déjame volar Eh eh Con esta no termino Y creo que esa es la última Creo que ya no hay más pastos del llanto Pelea de peques, ¿qué está pasando? Ese comentario sobra, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha puesto? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha pasado? Ah, esto ¿Pero por qué has puesto eso, Manuel? Eres un suscriptor de un mes Dos meses, es una balada ¿Pero por qué pusiste eso? O sea, pero, ¿cuál era la broma? O sea, yo estoy tratando de entender la broma No sé cuál era la broma O sea, no sé por qué lo puso I don't get it A ver, ¿puedo subir por algún sitio, por favor? ¿Es esto posible? Gracias Vamos Estoy a puntito, chicos Cuatro caramelitos ¡Dios! ¡Solamente cuatro! Que alguien le mate al de la quest, por favor Que haga como yo Ja, 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 ja Mithril deposit Aquí hay mazo, mithril, tío Este puto sitio Qué ganas de coger minas en el nuevo mundo, gordito Y tú callar Al 60 nos hacemos daño, ¿vale? Hasta el 60 no la vamos a hacer Al 60 la hacemos Como unos putos pros Pero quiero ir al 60 Porque así me puedo pillar los objetos que caigan O sea, me los puedo equipar, quiero decir Aunque bueno, ya En las primeras quests me voy a equipar como un demonio También te lo digo Y ya me deja sin quest Será puta Será puta ¡Hostias! ¿Y esto? ¿Y esto es 20k de free? ¿What the fuck? Un point, cabrón ¡Hostias! Totalmente de free Me acaban de dar esto ¡Hostias! A ver, ¿cuánto crítico? Gano crítico, ¿eh? Pierdo a tap power, eso sí Pierdo un poco a tap power Pero me cunde, ¿eh? 15 de stamina, además Está guay, tío ¡Joder, tío! ¡Qué bueno! Me recuerda que me follen Buen siquiera tres piedras de polen Vamos allá Delete Me lo tomas por culo Esto pa' aquí Esto pa' aquí Ahí está Y esto todo es pa' vender Perfecto Vamos a matar pa' de bichos Y pa' pearlo Este es el que fuma petas, ¿no? Vale, este es el que tiene una puta área Ok Este es el hijo de la gran puta Que tiene un puto área, ¿no? Vale, good to know Good to know No llego Joder Mi madre me azota el culo por las noches La perra asquerosa Lo conseguimos, chicos Lo vamos a conseguir Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y lo vais a presenciar Todos los que estáis aquí Lo vais a presenciar Sí, sí, sí ¡Ah! Puede salir con un chaval Que se llama Maro Y que se ninjeó todo el loot ¿Por qué dices que se ninjeó todo el loot? Eh, Irelin Se ninjeó todo el loot, ¿por qué? O sea, ¿qué es ninjearse todo el loot? O sea, ¿le ha dado nida a objetos que se puede equipar? ¿O le ha dado nida a objetos de placas? Pregúntale a él, vale, pero ¿se ha llevado algún objeto que no se puede equipar? Porque dudo mucho que Maru haya hecho eso, la verdad Le dio nida a todo el loot, vale, pero ¿lo podía utilizar o no el loot? No me cuentes cosas que no te estoy preguntando Te estoy preguntando que si podía usar el loot o no De lo que cayó Linkeame el loot que cayó Porque tienes toda la pinta de ser el típico Linkeame el loot que cayó No le servía de nada a Shokas Linkeame el loot que cayó Vale, bone fragment No le servía de nada a Shokas porque era el B-70 Pero él no os dijo que iba a anidear a objetos ¿Por qué se unió con vosotros entonces? ¿Por qué se unió a vuestra daño? Entonces Supongo que sería para subir en Chanting o algo así Maru, ¿estás aquí? Maru Le voy a preguntar Pero es que me llegan muchos comentarios de este tipo Y siempre son de peña que es retrasada y que no sabe jugar al juego Pero a lo mejor tú no lo eres Dame un segundo Porque la inmensa mayor parte de la vez que me pasan estas cosas Es por culpa de peña que no sabe jugar Vale, vale, vale Ahora le pregunto, ¿vale? Ahora le pregunto para ver su versión de las cosas, ¿vale? No te preocupes Que si el tío es un puto gilipollas lo he hecho ahora mismo Él me dice que le dio nid a ítems verdes de Feral Él me dice que le estaba nid dando nid a objetos de Feral Es que tienes pruebas de que le diese nid a cosas que no pudiese utilizar Vamos a ver Me puedes pasar una prueba de que le haya dado nid a un objeto de placas Que no puede utilizar Me puedes pasar la prueba De que le haya dado nid a una puta maza de dos manos Que no puede utilizar O un hacha de dos manos Porque si él puede usar los objetos tiene derecho a darle nid Aunque sea 70 Si no, ¿para qué cojones va tu dungeon? Esa es la pregunta ¿Entiendes, Irling? O sea, si un 70 te está busteando la dungeon Curándotela con la polla Y le da nid a objetos que él puede utilizar ¿Cuál es el problema? Pregunto O sea, él le estaba dando nid a escudos Si él le ha dado nid a escudos Pásame una prueba Y ahora mismo le meto una reprimenda o lo he hecho de la guild Pero si le ha dado nid a objetos de leder Que dan agilidad aunque sea 70 O que den strength o que den stamina Está en su derecho de hacerlo O sea, pásame pruebas de lo que estás diciendo Irling Pásame un screenshot de que le haya dado nid a un escudo O que le haya dado nid a una hacha de dos manos O que le haya dado nid a un objeto de placas O de malla Pásame un screenshot Pásame un screenshot Y yo, si hace falta, lo he hecho de la guild ahora mismo Pero tienes que darme pruebas O que me tengo que fiar de lo que tú me digas Yo no sé quién eres, tío O sea, tú me entiendes, ¿no? Yo es que no quiero dramas ni tonterías Pero es que me vienen muchos tontos Que no saben jugar al juego Y me dicen este tipo de tonterías Tú, colega, se ha ninjaado las cosas Enséñame qué es lo que se ha ninjaado A ver qué es lo que tú consideras que es ninjaar Claro, porque es que Ese es el punto Porque si tú me demuestras está ninjaando Yo lo he hecho de la guild ahora mismo, tío Si él se está ninjaando un objeto azul Que no puedo utilizar Y que tú sí Y te lo acaba de robar Yo ahora mismo lo he hecho de la guild Te lo prometo Pásame un screenshot De que algún drop de boss Le ha caído un objeto de placas Que era para ti con el pala Y que le ha dado nida Y te lo ha llevado Y ahora mismo lo he hecho de la guild Te lo prometo Pásame un screenshot Y lo he hecho ahora mismo de la guild El problema es que ya pasó todo el chat Y no me deja pasarte los screenshots Déjame ver si lo tal Vale, vale Que no eran placas Entonces si no eran placas ¿Qué es lo que ha ninjaado? Piensa bien lo que vas a decirme Piensa bien lo que vas a decirme O sea, del momento ya no le doy A ningún objeto de placas Vale Pues una cosa menos que poder ninjaar ¿Le ha dado nida algún objeto de malla? ¿Le ha dado nida algún escudo O algún hacha a dos manos? Porque si puede usar los objetos Él está en su derecho de darle nid Esto lo entiendes Esto es fácil de entender Es fácil de entender Es fácil de entender Yo no quiero putos dramas Ni lloros, tío De verdad Pero si un tío Es 70 Y le dan nid A objetos de nivel 60 y pico Verdes A lo mejor está subiendo enchanting O a lo mejor está haciendo Lo que salga de la polla Pero está en su derecho Si los puede usar Si no los puede usar No Ya está Es así de sencillo Es así como funciona el loot Y el ninja loot Cuando tú ninjaas Estás cogiendo cosas Que no puedes usar O que no son para ti Eso es ninjaar Simplemente Vale Eh Maru Tienes ahí el loot Que looteaste Si aún lo tienes Linkeamelo ¿Has ninjaado alguna cosa Que no pudieses utilizar? ¿Has cogido algún objeto Que no pudieses utilizar Maru? Es que no sé si Maru Está en el directo Por utilizar Podría utilizar todo Pues entonces no es ninjaar Tío Es que entonces no es ninjaar Tío O sea Si él le ha dado nid A objetos De leather Que podía utilizar Y ha dado nid A cosas que podía utilizar No está ninjaando Tío No está ninjaando Seguramente Él haya ido a la dungeon Solamente a pillar objetos Que le correspondiesen a él Si fuese de vuestro nivel Para desencantarlos Porque Maru es enchanter Y cuando va a las dungeons Como la vuestra Es para coger objetos Y desencantarlos Los que no Los que Le corresponderían a él O que a él Les podría tirar nid Y eso está en todo su derecho De hacerlo Está en todo su derecho De hacerlo Esta es la realidad Tío Esta es la realidad Si no como farmeas Como enchanter Crack Que tienes que comprar objetos En la H O matar mobs Hasta que te caiga un verde Los putos verdes Se farmean en dungeons Tío Porque se farmean Mazo rápido Y tú le das nid A los que puedes usar Y los desencantas Pues que avise de eso Tú no tienes que avisar De eso Crack ¿Cómo que que avise de eso? Es un 70 en tu dungeon ¿Por qué crees que está En tu dungeon, tío? Para nidiar los objetos Que le corresponde ¿Cómo que que te tiene que avisar? ¿Te tiene que avisar de qué? ¿Por qué crees que hay un 70 en tu dungeon? ¿Por qué le apetece rushearte? ¿O por qué crees que es, crack? Pregunto, tío De verdad ¿Por qué coño crees que es? ¿Qué te tiene que avisar De que le va a dar nid Un verde que puede utilizar? ¿Y que él lo va a desencantar? ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea ¿De qué guilde eres, tío? ¿No eres de esta guilde, no? Ah, eres de la guilde Jujalag Tío, pues Loco Eso no funciona así Lo siento mucho, tío O sea No funciona así No funciona así Ya está, tío La peña le puede dar nida Lo que le corresponda Punto Ya está Y si ves un 70 en tu En tu guil En tu grupo Seguramente es por eso Joder ¿Por qué cojones crees Que va a meterse un 70 En una dungeon de nivel 60 Sin ser heroica? Colega Es que Os lo tiene que explicar Toda vez No entiendo ¿Cómo te va a avisar De que le va a dar nida A objetos que puede utilizar? Colega Te va a tener que pedir permiso A ti No te joder Vale Spain de rango 3 Ya sabía yo Que no ibas a tener razón ¿Ves? Por eso no contesto Estos mensajes, tío Porque es que eso No funciona así Tío Madre de Dios Todo el mundo es ninja Macho Todo el mundo es ninja Ah, y por cierto Otra cosa más Sireling Tío Si alguien comete algo Que crees que es un error Y le vas a denunciar A su puto GM Coge pruebas, crack Joder Que no te cuesta nada Sacar 3 screenshots Si lo vas a denunciar, ¿no? Y por lo menos A lo mejor ha cometido algo Que no debe hacer Y yo le echo la puta bronca Porque a lo mejor Tienes razón en algún lot Pero el cabrón No tienes pruebas, tío No puedes acusar a la gente Y señalarla Sin pruebas, joder Cuando alguien hace algo Que crees que no se puede hacer Saca una puta screenshot Que no te cuesta nada Joder Y me puedes demostrar Mira, mira lo que hizo Le ha dado unida a esto Y no le corresponde Y yo le hubiese dicho Tío, como vuelvas a hacer esto Te echo de la guild Que puedes tener razón A lo mejor tienes tu razón En algún objeto Pero no tienes nada Pero no tienes nada Con lo que demostrarlo, tío O sea, esas cosas Tío, que no es por echarte La puta bronca Pero es que, tío Denunciar a la gente Está mal Sobre todo si es sin pruebas, tío O sea, no Sobre todo son cosas Que acaban de pasar Yo entiendo que Si te ha pasado hace un mes Me dices Pues no tengo pruebas Vale, tío Pero, joder Acaba de pasar, colega O sea, literalmente Acaba de suceder esto Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Chicos Nos vamos al nuevo mundo Ahí está Queremos BRD BRD no va a haber, chicos Me voy al nuevo mundo, chicos Me voy al nuevo mundo Es lo más sensato O sea, no ir al nuevo mundo Sería un error, in my opinion No ir al nuevo mundo Sería un error No sé ni ir Es en el barco De ahí arriba a la derecha, ¿no? Es aquí, en este barco Puede ser Puede ser, puede ser Ahí está ¡Hay portal! ¡Ay! El portal de... Ya Ya, ya, ya El de Blastedlands Hay un portal a Blastedlands ¿Es esto posible? Aquí, en el Mage Quarter Puede ser Es el portal del Mage Quarter ¿O no? Vale, sí, sí, sí Claro, pero el portal es a Blastedlands ¿No? Bueno, no lo sé Creo que sí ¿No es Blastedlands? Yo creo que sí, joder Vale, vale, vale O sea, sí, sí Sé qué portal decís Es el de la... Mage Tower, joder El de Mage Quarter O sea, es aquí arriba, vamos Es ese portal, ¿no? O sea, ese portal es... Desde tiempos inmemoriales Está ahí Desde WTK, ¿no? Bueno, igual... Igual lo pusieron en... En... Aquí Este es, ¿no? Portal to Blastedlands Eh... Me voy a renovar ya esto Antes de meterme al Mambo ¿Estáis preparados? No estáis preparados Wow Un gordito Through the dark portal All right Dios Habilidosa La leyenda La leyenda viva del rock duro El amor por los muros Y el micro es droga Voy a hacer como que entro Me doy la vuelta Y te la meto en Colombia Hola, gordo Vale Vamos Buah Voy a ir al campamento De la alianza Que asco, chaval ¿He hecho esto alguna vez? Nunca En mi vida He ido al campamento De la alianza de mierda Bueno, he ido, sí Pero a matar a Alice Voy a ir al campamento De la alianza de mierda Oh, que asco, chaval En comparación con Thralmar El La ciudad de emblema Y Honorhold La ciudad de mierda Para vetas Eh La ciudad de los idiotas Eh La ciudad de los hijos de puta Eh En cambio Thralmar La ciudad de los héroes Dios De los héroes orcos Honorhold Eh La ciudad de los idiotas Eh Dios Más cojones Dios Chaval Ahora hay que popear El 60 para tener Para tener una polla En el culo Hijo de puta La gente ya va volando ¿A full o qué? Todo el mundo irá volando Ya los gordos, ¿no? Vaya campamento De mierda Tiene la alianza Me da mucho asco El campamento De la alianza ¿Qué tengo que hacer aquí? Hellfire fortifications I have marks To redeem To redeem Oh 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 Mira a este gordo volando Bien Forge commander Danna's throwbain Oh my dear god Oh lalala Welcome to honor Bold Habilidosa Talk to the sergeant And to my mom Por cierto Puedo subirme Profesiones Ya Mining Y engineering Aquí Puedo Hay aquí Trainers ya Si hay un trainer De mining Tío Me cundiría mazo No te Me cago en el gordo Debes Vale ¿Y dónde está el trainer De engineering Y de mining Que estarán juntos? Aquí en la blacksmith La liga de exploradores Omega rabia Master meaning trainer Oh my god Oh my god 10 g Puta madre Meltfel iron 4 g Puta madre Wildfire Thunder Y todo esto De momento No lo voy a pillar Ya lo pillaré Más adelante Blacksmith trainer Oh my god Y el engineer Y el engineer Bueno Engineer me da igual Ya lo pillaré luego A ver ¿Cuánto me cuesta Meter de la polla En Colombia? Solo Solo un gen Si son un gen Me los pillo Vale Y esto me costará Level 60 ¿No? 60 Vale Son 50 g Más 212 50 g Más 212 Son 262 Con 5 O sea Todo lo que tengo Y si subo repu Me costará menos Si subo repu Me costará menos ¿No? Me ahorraré unos g Si subo repu ¿Right? Vale Pues venga Vamos a dar una vueltecita Y a fumar petardos We are going home Boys Quiero que me manden A las misiones De ir aquí Y ir al lado De la horda A hacerlas Y follar Gorditos Y tú callar Voy a pillar Todas las putas Quest Vale Esta es la cual De aquí a la izquierda De aquí a la derecha Para el level 61 Es Su madre me chupa La un bugla Vamos ¿Dónde continuaré subiendo Talentos? Aquí ¿Verdad? Relentless Sí De puta calle Gordito Calla ya ¡Los glifos gordos! Hay alguien que vaya a venir aquí ahora Y que me traiga el glifo de mutilate Le chupo la polla A alguien que me traiga el glifo de mutilate Le doy Le doy 5 ges Si alguien me trae Ahora que vaya a venir Me trae el glifo de mutilate Le pago 5 ges ¿Vale? Le doy 5 ges Por el glifo de mutilate Que me lo compre Que valdrá un ge O así ¡Hostias! Vaya chest Me cago en gesulín de ubrique Se follaron a mi mamá Los muy gordos ¡Aaah! Es offhand Y es muy rápida No me gusta Yo quería una mainhand Tío Está bien Está bien Está bien Está bien Me voy a ir al lado de la horda A farmearlo ¿Vale? Dead cold Slime Oh my dear Oh my dear Ah 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 Joder La peña es 60 y pico Tío Aquí En esta zona Pero en esta zona No tendría que estar Solo 58 Tío Va Mira los putos de cast De mierda Cogiendo 4 bichos juntos Ya Los putos gordos De los cojones Vale Aquí me voy a tener Que tanquear daño ¿Vale? Me voy al side De la horda ¿Vale? A hacerme las de La de los orcos Me he bajado A la primera Es que sabía Que me iba a bajar A la primera Tío Con su puta madre Espero que no me pille Aquí un horda Porque me va a reventar Joder Estoy en medio De la puta meseta Estoy en la puta meseta Añil Vale Oye A mí me prometieron Que esto iba a estar Colapsado De horda ¿Dónde está la horda? Pregunto A mí me prometieron Que esto iba a estar Collapsed de horda Yo aquí lo único Que veo Es que está vacío ¿Dónde está la horda? Que se me prometió A mí se me prometieron 100.000 hordas Aquí A mí se me prometieron 100.000 hordas Aquí ¿Dónde están? A mí se me ha prometido Que aquí había 100.000 hordas Yo no los veo Yo no sé Si vosotros Los estáis viendo Yo no los veo Ah mira Aquí veo a uno Lo he pegado Un cañonazo Que lo voy a espabilar Este desarma Hay que tener cuidado No le metas vampirita Ah le vas a meter vampirita Chao Pues te voy a entrar ya La mierda Literalmente Weep incoming ¿Por qué no puedo coger esto? No los puedo coger Del lado de la horda Me estás chupando La polla Me estás chupando La puta polla Hostia Mi primera mina Feliron Deposit Que rico Gorditos No puedo cogerlos Del lado de la horda Me estás chupando Los huevos No me lo puedo creer Colega ¿Cómo se hicisteis alianza? Pues porque están rotos En pvp Pedazo de gordo Tajo fifteen Estabacht Solucrado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tú Del lado de laiete ¡Ch echo! Tornté N谢谢 Schw NGO Fija Ton Ultima Mil En That fucking hurts Mi primera mina, gorditos ¿Qué os parece? ¿Qué pasa? Me voy, tío, solo hay un puto horda Vaya puta mierda del sitio O sea, que ahora que vamos a tener que hacer PV 7 horas, ¿no? Sin horda Pues que guay Entra el tic ¿Qué está? PV durante 4 horas Que guay, que divertido Que se follen a mi mamá Esto es 100% crítico, ¿no? Ah, ya se levantó Qué pena Cuando están tumbados así Es 100% crítico Por eso hay que pillarlos por la espalda Porque es 100% OS ¿Entendéis? Mirad Ese tío está Tumbado Pues esto es 100% crítico Entonces si le meto Pam 100% crítico Eso sí, me quedo aquí medio bugueado Pero vale la pena Es worth it ¿A este me lo tengo que cargar? Creo que sí, ¿no? Ah, no, me da Simplemente me da la tal, ¿no? Vale, perfecto Si está tumbado Le entra, por supuesto Le meto caraculo Caraculo, caraculo, caraculo Caraculo, caraculo ¿Lo puedo matar o me voy a morir? ¿Lo puedo matar o me voy a morir? ¿Me voy a morir? Me cago en tu puta madre, gordito Eh, creo que me voy a sopear, ¿eh? Me voy a sopear a un sitio En el que haya más, más Alice Eh Tírame un invite Que no sea layer 4 Estoy en layer 4 Pasadme a otro layer Cualquier layer Me da igual Invítadme Vale, gracias Eso está Pues también Collapsed Fantástico Ok, gracias, tío Vamos a ver si hay algo de Horda En el otro lado Que quiero matar un poquito de peña Me apetece Que no tengo ganas de levear Tengo ganas de follar ¿Te importa? ¿Veis que me ven, eh? Los gorditos Ahí hay Horda, ahí hay Horda Me gusta Tú callarte ¿Qué especialización tiene la de follar? Tengo la especialización de follar ¿Te parece eso bien? ¿Te parece correcto? Pongo un pala, eh That might be problematic Están en party Qué gorditos que están Qué gorditos que están, eh Estos hijos de la grande Hola Hola, la mona mi Oh, qué puto asco No puedo coger las cosas Desde este lado Es que eso me jode la vida Lo gordo Me jode la vida Y lo gordo ¿Me entendéis o no? Me está jodiendo la vida Y lo gordo ¿Cómo no puedo lutearla Del otro lado, gorditos? Hombre, no me digas esto Pedazo de foca De los cojones Hombre, no me hagas esto, tío Don't do this, me Oh my, oh my Esto es una putada, colega ¿Por qué hay gente de level 10 y 28 ahí? A mí me suena que se podía, tío Yo no recuerdo que no se pudiese, tío La verdad Lo voy a dejar al gordito No doy matada a estos dos tíos Yo creo que no los doy matada A los muy gorditos No tengo Evasion Ni tengo Vanish Puedo intentarlo si queréis Pero... Pinta mal Sin... Sin Cold Blood Pinta mal Sin Cold Blood Pinta mal ¿Cómo me ha tirado esa flare ahí atrás? Alex No estarás en el directo, ¿no? Esa flare ¿Por qué cojones la has tirado? I'm just wondering No, si están preparados Además es que el puto pala Le puede tirar física Y es que se acaba el combate O sea, si el pala no es tonto No puedo ganar ese... No puedo ganar ese trade ¿Sabes? O sea... A no ser que el pala sea un puto imbécil Pero con que no sea un puto idiota De los cojones y un imbécil Eh... No puedo ganarle el trade Qué pena que vayan en grupo Quería matar a un par de ellos más Este tío es level alto, ¿no? Un 63 No, un 63 Ni me acuerdo Me piro, me piro Un 63 Encima Retri Me pone pero hasta arriba Me pega a los hostias Me pega a los hostias Y me empapela Oh, minita Ven, te que te doy el glifo Hostia, de puta madre ¿Dónde estás? Te invito Voy para allá ¿Puedes competir? O mejor callar ¿Tú quieres mi ericite? Yo te lo voy a dar Ven Toma 5 Gs, tío Por la gestión Muchas gracias, tío Maus y Boku Muchas gracias, tío Te lo agradezco mucho Muchas, muchas gracias Glifo de fumar petardos De puta madre Ahora mi mutilate cuesta 55 Fantástico Muchas gracias A Erle, tío Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Hubo más gente que iba a venir Menta Tú también ibas a traer el glifo No me digas que tú también has comprado el glifo O por favor No me digáis que lo habéis hecho dos personas Si lo has hecho Si lo has hecho Dámelo Y dime lo que te costó Y te lo pago Y yo lo Lo intento revender, ¿vale? Este es el puto imbécil del otro día Es el imbécil del otro día Me sigue sacando tres levels, tío Le voy a intentar matar Es el puto subnormal del otro día ¿Os acordáis? Es el puto subnormal del otro día Lo voy a intentar matar Aunque me saque tres levels Porque tengo dos cojones Lo voy a intentar ¿Consagración? ¿Por qué? ¿Por qué tirarías una consagración ahí? El tío está sin vida ya Ahora vale Pero antes Mira lo que pega, tío Qué barbaridad Lleva el arma de murallas Nah, este tío me destroza Este tío me destroza, ¿eh? No, no, no me voy a traer con él Lleva el arma de murallas Con esta arma me abre en canal Lleva la de Hellfire Lleva esta arma, tío Lleva esta arma, tío Lleva esta polearma Me destroza, Dios Doscientos Nah, nah, nah Me pega una hostia y me vuela Me pega una hostia y me vuela Este tío Y yo no tengo ninguna daga, tío Yo no tengo ninguna daga Qué barbaridad O sea, yo voy a tener que ir Con las dagas de nivel 40 Que vale, que son épicas Pero son de nivel 40, ¿sabes? Y no voy a poder pillar Un arma buena Hasta dentro de a saber cuándo Wow A ese puto payaso Le voy a hacer pagaros Lo prometo Pero tengo que escoger bien Mis batallas Porque el cementerio Ya está lleno de valientes Hay que saber escoger Tus peleas, tío Si escoges mal tus peleas Lo que haces es perder Y a mí perder no me gusta No haces ser valiente Y otra cosa es ser imbécil Tradear con ese paladín ahora mismo Me va a pegar, Dios Estoy muerto Puto imbécil Qué puto imbécil ¿Sabéis por qué viene a por mí? Porque de nuevo sabe que me gana Si no, no vendría Pero sabe que Aun siendo peor jugador que yo En esa situación En esa situación me gana No le puedo ganar A un tío que va equipado Full del nuevo mundo Contra un tío que va Full equipado De nivel 40 40-50 No puedo ganar ese trade Ese trade es Inganable Completamente inganable O sea, este tío Lleva todo el día En el nuevo mundo Y yo acabo de llegar El equipo del nuevo mundo Básicamente hace que pegues el doble Que aguantes el doble Y no es un trade Que pueda ganar ¿No ves? Qué puto pringado Es un puto pringado Eso es lo que es Y le voy a pegar ahora En grupo Y que se joda La repu de vuelo Es storming El maestro Enendi está al lado Del tanque A la entrada De las barracks Al 61 Pilla la daga De Slave No te olvides De la piedra De hogar La daga De Slave Pens Nice Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Daga de Slave Pens Pilla pedazo de daga De puta madre La quiero pillar Dos veces no puedo Porque es única De puta madre ¿Y qué es lo demás Que me has dicho? Bueno, primero Muchas gracias Por el Tier 3 Eso Lo primero ¿Dónde están mis modales? Vale Un momentito Ahora te termino de leer Dame un segundito La repu de stormwind Ah, lo puedo aprender En stormwind También De puta madre De puta madre Perfecto Fantástico Lo aprendo en stormwind Que tengo reputación Vale El maestro de ingeniería Está En el Del Al lado del tanque En la entrada De las barracks Al lado de un tanque En la entrada De las barracks Vale Ahora lo miro Vale Ahora en cuanto vaya Vuelva al pueblo Lo miro Este tío está sentado Vamos a meterle Un puto crítico Como una casa Tengo Vanish Voy a tener que pegar Vanish Perfecto Very, very nice Very, very nice Me faltan Ocho huesos de orco Perfecto Vamos a farmearnoslos Facilito, facilito Ritmo rapidito Estoy recuperando ya los tedes Perfecto Se va a venir a pegar El puto gordo De los cojones Me voy a alejar Déjame gordo Déjame gordo Joder Su puta madre Su puta madre ¿Le puedo pegar? Por favor Oh, ha hecho Ha hecho un pollón De goma El muy gordo Qué pesado es este Puto pringado De verdad Que tío Que eres 61 Que no puedo tradear contigo Payaso Tranquilo que ya te pillaré Hombre Cuando seas más high level Te pegaré una puta paliza Payaso Vas con la puta arma De murallas Hombre Me pegas una hostia Me huelas del mapa ¿Cómo sabes que No te puedo ganar? Pringado ¿Cómo sabes que No te puedo ganar? Sabes bien Que las dos situaciones En las que peleamos dos veces Ninguna de ellas Te podía ganar Prácticamente Ninguna te podía ganar Por eso eres tan valiente Muy valiente Y muy malo No sé si irle a joder En dos contra uno Como me hizo él a mí Dos veces Creo que sí Lo voy a hacer Ahora ha vuelto a morir Que se joda Gracias por los kings By the way Thanks for the kings Estoy que me duermo Chap Bruni Cállate la puta boca Y presta atención Al stream Vale gordo Y no vuelvas a hacer un spam O te meto perma Vale gordito ¿Me estás oyendo? Como vuelvas a cagarte Encima te meto perma Vale gordo Ya ya lo he visto Ya lo he visto Bien hecho tío Que se joda A ese tío humilladlo Vejadlo Es malo Tonto y pesado Vejadlo a ese A ese puto trozo de mierda Vejadlo a saco Yo lo voy a vejar En cuanto Le pille de nivel Ya solo me saca tres levels Ayer me sacaba cuatro Hoy ya solo me saca tres Vamos a ver si conseguimos Que mañana me saque dos Y con dos levels Sajead solo Y cuando yo ya tenga El equipo De Del nuevo mundo Ahí ya vamos viendo Aunque su puta arma Es buenísima Solo equiparable A que yo pille La otra azul Eso es más o menos equiparable Putos de cas Putos de cas Que as que te dan Los gorditos Los muy gorditos Me voy donde el cangrejo Entonces ok Vete y toma esto Gordo de mierda Vete y llévate esto Vale Bruni Toma Llévatelo Joder aquí para subir Como se hace ¿Se puede por aquí? Ah vale Puta madre Joder Le quiero meter El cien de crítico A ver si puedo Me cago en su puta madre Miss Valkyrae Valkyrae Pero yo creo que es Norteamericana Esa piba Igual es europea No de manizorra Es de norteamericana Entonces no es ella Vámonos Vámonos Supongo que me darán Una barbaridad De experiencia Estas misiones ¿Verdad? O sea Barbaridad Estamos hablando De una puta barbaridad Y de equipo Porque necesito Suapearme Todo el equipo De mierda O sea Este equipo Es muy bueno En classic Pero en TBC Es puto trash Vamos a escoger Bien Las piezas Primera pieza Obviamente La chest De 19 Agilidad 30 La vida Que voy a ganar Solo con este objeto Mirad Atended Oh Que pena Que la segunda No me de nada Tío Oh Mirad 3.180 De vida Voy Con los kings Me los quito 3.000 De vida Subo Paso de 3.000 De vida 3.250 What Vale Me pongo la offhand Por supuesto Por supuesto Me la pongo de largo Me la pongo de largo Uff Uff Nah Mejor da El daño Me leé primero Sí, sí Y hit además Nah Es muy buena Me da mazo estadísticos Vamos Me pillo esto La primera daga Que se va al catre Chicos La primera daga Que se va al catre Rest in peace Rest in peace Rip in pepperoni Rip in pepperoni Rip in motherfucking pepperoni Yes, 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 yes That is fucking correct Oh my day Oh my day Vale Vale, cuál es el siguiente objetivo Tengo que bajar aquí Cursed talisman Oh my dear Oh my dear Y lo otro Ah, lo de burnear Mi padre fumando Es un puliric Vale Vamos a matar a los dos Entonces Una mina Poisons Se me acaba la polla de goma Ay tú Te callas la boca Voy a hacer vanish A esto Sí Voy a hacer vanish De calle Hay que meterle el wound Vamos a contar con que encontraremos otra daga Hijo de puta Voy sin vanish Ven para allá Ir sin vanish No sé hasta que punto ¡Bakis! ¿Cuánto de cola tienes, gordito? Dímelo ¿Cuánto de cola tienes? Llevo tres horas y me faltan dos Pues jódete Toma Yo estoy en el nuevo mundo ¿Tú dónde estás? Por ahí perdido Y yo en el nuevo mundo Follando Y tú, gordito Y sin hacer nada No sé Además esto lo he dejado limpio yo ahora Hostias, está abajo Buah, pues Hostias Puedo meterle a este el root Vale, vamos a tanquearnos esto, ¿vale? Puedo sobrevivir a esto No No, 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 no Vale, creo que puedo darle un try Vamos a hacer poti Vale Vamos a meterle luego a este Vamos a meterle luego a este No, no puedo, no puedo, no puedo No puedo pillar esa puta mina No puedo pillarla Son 63, tío 62 y 63 ¡Quítalo, gordito de mierda! Me cago en el puto cerdo de mierda Subnormal Ojalá te tire Ojalá te tire Ojalá Hablo con Blizzard Y que te tiren Le digo que eres tóxico Y que te tiren Le digo que eres tóxico Y que te tiren Le digo a Blizzard Ahora mismo Que eres tóxico Y que te tiren ¡Eh, gordo! Quítalo ahora mismo Quítalo, gordo Quítalo, gordo Quítalo, gordo Le digo que te eche, Blizzard Le digo que te eche Al gordo de mierda A Blizzard ¡Le digo o no! ¡Quítalo, gordo de mierda! ¡Quítalo, gordo de mierda! ¡Quítalo! ¡Quítalo! Me los voy a tener que cargar a 60 y pico ¡Fuck! ¡Cabronazo! Me ibas a llevar la puta mina Antes te meto la cara en castor Me queda un tic ¿Me ven? ¡Shh! ¡Abuso de poder! ¡Me chupáis la polla! ¿Por qué siempre hay un nota aquí, tío? Este tío está bugge ¡Me cago! ¡Siempre me baja! ¡Qué pasada, colega! ¡Qué pasada, colega! Tiene un gancho ahí en el arma, tío ¡Qué pasada, joder! El payaso de mierda Me saca más dos levels, tío Y si me pega por la espalda me mata Y siempre parece que no va a pegar, tío Pega al final, tío Y te tira El imbécil Cago en Dios, don Atai Cristaste No me pegas, gordito Mejor, porque te iba a hacer OS Oh, boy Oh, boy ¿Vas a hacer A.O.E.? Farm Oh, boy Oh, boy Oh, boy Oh, 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 oh Oh, 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 oh No tienes bien cazada dentro de 8 3, 2, 1 Sorry que tengo Hola, gordo Mierda, no le he dado Toma Toma, a la mierda ¿Cómo te he puesto? Dios ¿Cómo te he puesto? ¿Cómo lo he puesto al Warrior, tío? Le he dado así Le he metido las dagas en los ojos, tío Le he dado en los ojos, tío Al Warrior Se me ha tirado el lecho ¡PLAM! En los putos ojos Hostias Lo he reventado, tío Madre mía Un DK62 Me mete una paliza Pero que ni te la crees Ese tío me coge Y me mete una paliza Hostia, el panadero, tú Qué susto me ha dado El gordo de mierda del panadero Este Layer Tiene más Más horda, eh La verdad No me voy a quejar Así te voy a poner yo Cuando te enganche ¿Tú qué vas a enganchar, gordito? Tú te tendrías que callar Un DK 60 59 ¿Le podemos ganar a este tío? No creo No existe ninguna ¿Cuánta vida tiene un DK? Al 59 Con todo el equipo nuevo Del nuevo mundo Te dará 5000 de vida o así Más o menos Sí, por ahí tendrá, ¿no? Muy gordo Intentaré tradear con alguno A ver si puedo Pero teniendo todo el equipo Del nuevo Del viejo mundo Va a ser difícil Hazte la cuesta El Path of Anguish Oh, esto es lo que yo necesito Chicos 105 de daño máximo Eso es lo que yo necesito The quest The Path of Anguish ¿Cuál es la quest Del Path of Anguish? Bueno, supongo que llegaré, ¿no? Es una quest Es hacerlas todas ¿No? O sea, vas haciéndolas Hasta que te toca esa ¿No? ¿O no? ¿Cuál es la de Path of Anguish? La primera que tienes Ah, coño, esta De puta madre O sea, me la haga entera Ah, ya me dan esto De puta madre, colega Con eso ya puedo tradear Hostia, menudo un grade De 80 a 105 Caramba Vale, de puta madre Es un 25% de daño En la En la hoja main Mira el puto gordo este De mierda Le voy a meter en la cara Al gordito Le di No, le metí CC Tiene Shield Wall Me tiré una Free Action Potion Eh, por si Por si no os habéis dado cuenta Nice to be one Voy bien Voy bien Con el equipo del Viejo Mundo Pero voy bien Con el equipo del Viejo Mundo Vale, vámonos Deathcaller Slain Tu madre chupándome El compañero Compañero Deathcaller Aquí también hay Deathcaller ¿No? Vale, vamos a echar un vistazo aquí A ver si puedo hacerme esta ya Que no lo sé No lo tengo claro El pobre Warrior Se comió una enorme verga Bueno, me ha atacado en dos contra una Así que se joda No te puedo decir otra cosa No le puedo decir otra cosa La verdad, my friend Creo que va a tocar merienda Otra vez De Coca-Cola Con Pringles Y un par de De trocitos de Kinder Bueno Es una barbaridad de merienda esa Es que es una 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 merienda de hijo de la gran puta La verdad Pero tengo unas ganas de comer De Todo el culo Pedazo de gordito Me gustaría comerte Todo ese culito que tienes Oh ¡Hostias! ¡Me cago en Jesulín de Ubrique! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Vaya tronco! ¡Vaya puto tronco, tú! The path of my puta madre Buah, qué raro que esto esté tan libre, ¿no? ¿Sabéis por qué es? Porque hay 40 layers Entonces debe de haber aquí Mazo Peña Pero esta justo coincide que está vacía Así que por mí Gucci Porque así me pillo la daga Y me olvido ¡Jesulín en su casa! ¡Guaito! Big respect Para mi hombre, Jesulín Es todo cachondeo Jesulín, te mando un saludo Es todo cachondeo Es mentira Me... Me... Me digo nombres aleatorios Has salido tú, pero... No es nada personal Me cago en la puta Cómo mola Que cada uno me dé el remorseless Entonces le abro a uno Luego le abro al otro Luego le abro al otro Y van todos con remorseless Mirad Uno Pum Pum Remorseless Pum a la mierda Siguiente Remorseless Pum a la mierda Me encanta Me encanta Es muy parecido a follarte Esa vaginita que tienes Jesulín Muchas gracias por mandarme Un saludo Yo te he mandado una denuncia Ok Minita gordito Vale Vale, voy a merendar ¡Caña! ¡Caña! Vale Coca-Cola La merienda de los campeones Una Coca-Cola Dos Kinderbuenos Mini O sea, solamente dos cuadrados De Kinderbueno Unas Pringles Tu madre chupándome Todo lo que viene siendo Lo de abajo Y tú te callas La puta boca Toma Son ciclos sanos Son ciclos sanos Y el veneno Joder Vale Vale, me falta un gordito ¿Qué miras, gordo? Hijo de puta Yo Vale La tenemos Vámonos No sé si merendar mucho No quiero merendar mucho Tampoco Solo quitarme un poquito El hambre Es que tengo todo el rato Hambre Porque me pasará Supongo que estoy muy gordo Me da igual Lo verdad Como lo que me sale De la polla ¡Adiós mío! Voy a comerme En vez de dos Kinderbuenos Uno Solo ¿Qué? 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 Solo un cuadradito Wow Buena daga Buena daga Buena daga ¿Cuánto hit llevo? 4,26 Nice Esto por aquí Esto por aquí Esto es para vender Esto es para vender Oh, mira mis dagas Qué buenas Sé cómo cumplieron las dos Buenas dagas La verdad Vámonos Si tuvieses que comer Solo una cosa Por el resto De tu vida ¿Cuál sería? Tagliatella Y simplemente lo comería Con distintas salsas Y con distintas cosas Esta comerías Me No puedo comerme Algo tan pequeño No veis que soy un gordo Nos vamos para aquí Supongo, ¿no? Ahora I guess right ¿Por qué no me da la gear fortification? ¿Por qué no me da las fortifications, tío? ¿No puedo hacer las misiones de PvP o qué? ¿Qué tengo? ¿Que progresar más o algo así? ¿O tengo que ser 60? No me las da, tío No sé por qué no me las da No entiendo Tengo que ser 60, ¿no? Ay, pues qué putada, tío Porque antes de 60 Me voy a ir de aquí, ya No creo que podes 60 En este territorio Ya, ya, ya Necesita repu, ¿no? Si tuvieras que jugar toda tu vida Un juego, ¿cuál sería? Tú eres gilipollas ¿Cuál crees que sería? Pedazo de imbécil Es que de verdad, colega Efectivamente Sería el Buscaminas Mi puto juego favorito De toda la puta vida Con el que eres nuevo en el canal Es que te daría una hostia, joder Efectivamente Sería el Prince of Persia Buen juego, de la verdad De la Play Ay, perdonad Vale Nice Me da otra chest Pero, ¿quién ha diseñado Estas quests, tío? Vete a tomar por el culo, hombre Estás de puta cachondeo, ¿no? ¿Quién ha diseñado Estas putas quests, hombre? Tú eres un hijo De la gran puta, hombre Me das otra puta chest Instantánea Que encima no es ni mejor O sea Estás de puto cachondeo, colega Es una chest de druida, encima Con estadísticas planas Cansado de Ryan Burrow Y William Wallace Me gusta Burrow Bebrir las balas Para currir mi bala Esto es un poquito High level, tío Son un poquito High level Estos putos bichos, tío A ver si puedo ver El 59 En breves Se me calababa La boca y el alma Vaya castaña pilonga Que lleva el de barbas Hate el borracho Vamos allá ¡Hijos de la gran puta! Esto que me da exactamente Fishy move Have a 4% chance Per combo Vale, ok O sea, eso va aumentando Las posibilidades De que me den por culo ¿No, gorditos? Ok Cursed talisman Joder, me la han tirado A la primera Que bien hecho Hijo de la grande ¿Lo he puesto o no lo he puesto? ¿Lo he puesto o no lo he puesto? Me he tirado el escudo Al mismo tiempo Porque supongo Que algún impacto Me darán Pero es que igual No me dan ninguno Joder, no me van a dar ninguno Tío, no he hecho ningún absorb Ah, vale El primer absorb El segundo absorb Ya me parece Ahí está Ya me hacen daño Tienes que ponerlo justo abajo Ya, ya estoy viendo Ya Ya estoy viendo yo Que Que si no lo pongo justo Justo debajo Se lo come Doblado Se lo come doblado Mi madre Fumando Colombia Ya que todos hacen Pregunta random Porfe, yo puedo hacer Una pregunta random también Por supuesto Pero primero Lávate la boca Que la tienes muy sucia Gordita ¿Por qué guay dudeas, ángelo? Gordo Gordo de mierda Como me ha puesto Colega Buah Tengo las tetas Muy grandes La verdad ¿Tenéis algún problema Con eso? Espero que no Porque no me gusta La gente Que me toca Los cojones Me caigo de energía Me caigo de energía Tengo que tener la pasta luego Para la montura Me tiene que llegar Me tiene que llegar Para fumarme un petardo Joder Te la vida Gordo De mierda Hay dos torres Más arriba Joder Me fumé Colombianos Mira que bonitos Los cohetes Cayendo encima De mi enorme prepucio A la verga A la verga A la verga Y ahora Como un capitán 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 Que sube la marea La he cogido yo Gordito Me chupas Todo el rabo Pensabas que La ibas a coger Tú La he cogido Yo Au Me voy a quitar la capa Interface Display Show cloak Voy a ir así Mejor Mira que gordito Y que tetito Este mueve Que culito Y que muslito Dios Te pego una hostia Warlock Ha ha A fumar un petardo Pedazo de gordo Te hago caca En la puta cara Luego te mando A tomar por culo Y te follo bien duro Eso es Magnificent A la puta verga Putos de cast Van de 2 en 2 De 3 en 3 De 4 en 4 En 5 En 5 Gordos Cojonudos Hijos de La grandísima Para Toma Mascote Gordito Vámonos Y yo Y yo Tira pa casa Shabbat Y yo Todas las cosas Son de nivel 61 Tío Me ha dado Ahora Ahora 12 Bueno yo me cago En tu puta madre Hombre Esto me mejora Eso son 51 Datapower Y la otra Da 58 Datapower Es lo mismo Realmente ¿No? O sea es más o menos lo mismo Esta chest Que la otra Supongo que es mejor Llevar esta Por los kings Para cuando me ponen kings Y tal ¿No? Que momento a las estadísticas Supongo que es mejor ¿No? O me pillo la que más dinero me da Y a tomar por el culo Me pillo la de putas placas Voy a pillarme la de putas placas Y a tomar por el culo Si total No es casi ninguna mejora Que le den por el culo Me pillo la de placas Que le den por el culo Es que vaya mierda De objeto me han dado Tío Una puta chest Azul Y es igual que una puta verde Pero tú eres un hijo de puta Hombre Tal mago hay de antes Cuidadito El nuevo mundo me recuerda A comerme una polla Meto un veneno Por Dios ¿Le vas a dar algún golpe? No le vas a dar ninguno Vale, ok Vale Contra esos no me quiero estampar Porque son dos Y hay un sesenta y tres Vamos directamente para el otro lado Y a la puta verga Vale A Feng Con Feng no me voy a pegar Tampoco Está un poquito congestionadito La verdad No te voy a mentir Vale A estos tíos Tienen cien por cien de crítico A ver si le doy a este Sin que me vea el otro No ha sido posible That wasn't possible Mierda Me he equivocado The binding Oh ¿Esto qué es? Healing taken Reduced Perfecto Joder Como me están poniendo Amigos Estoy teniendo que restear Cada puto pool Wow Que barbaridad Que barbaridad Eso si Se va notando El equipo Que voy pillando Se nota una barbaridad Ya Mira Tengo ya Tres mil quinientos De vida Casi Eso Se nota Se nota Bien 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 Me viene el ojo De mi puta madre Abuelete Vale Cursed talisman Oh my dear Oh my dear ¿Por qué no saltan los venenos? Dios Santo de mi vida Joder Depender de De envenenarme Toca todo Colombia Hay papacito No me jodas Cabrón Como me cunde Los que empiezan sentados Con esos Si que puedo empezar Haciendo combo Más Tienes Cabo Me va a entrar el rogue Oh Simplemente está fumando Compañeros Me da mierda este tío No sé si me va a entrar o no Tío Me voy a curar full Por si acaso Ah vale Es que está encima mío Cojones Ah es un Oh es sniper No Bueno Pues nada O bueno A lo mejor está farmando minas No lo sé Tiene la 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 Eh El helicóptero O sea Se ha farmeado el helicóptero Ya Ahora Wow Que puto Enfermo El helicóptero De open Buah Yo es que creo que no me voy a sacar el helicóptero Me gustaría intentar conseguir un protodraco La verdad O sea No me gustaría ir otra vez en En helicóptero Quiero ir en protodraco Me molaría mucho tener protodraco Es que de hecho creo que no tengo ningún protodraco De hecho creo que no tengo ningún protodraco Tío Ninguno Pero en retail tampoco tengo ¿Sabes? En retail tampoco tengo Putadilla la verdad Está aquí Alex otra vez El fumador de mierda El auténtico fumador de mierda Tío Vale Me quedan Siete Curses Siete Curses Fumé petardos Este tío Ah este es el tío Que maté antes ya varias veces No, no lo voy a volver a matar Dejadlo Vamos a dejarlo Al pobre gordito El pobre es gordo Y un poco tonto No vamos a mentir Shokers ¿Puedes explicar que es retail A distinto de classic? Retail es la expansión En la que está actualmente el WoW Y WoW-TLK Que es classic en este caso Vamos a llamar classic a WoW-TLK Porque si no es un puto lío Classic es Volver otra vez al pasado En concreto A Wrath of the Lich King Que es la segunda expansión Del WoW Entonces la diferencia Es que uno es el juego Como está actualmente Es decir Después de 16 años seguidos Haciendo expansiones Y el otro es Volver al pasado Que es donde estamos aquí Pensé que me iba a atacar Francamente Está en el borde Está en el borde El gordito Le podría pegar un empujón Y que se fuese a atacar Por culo Lich King fue la segunda expansión De WoW Pensaba que era Burning No, la segunda expansión Es Lich King Lo que pasa Es que la gente llama expansión Al classic Classic es el primer WoW Y no es una expansión No Es como si llamáis Yo que se Es que no se con que compararlo La verdad Porque no es lo mismo Que con una película O con cosas así Es distinto O sea Sería considerar el juego base Una Expansión Y el juego base No es una expansión El juego base Es el juego base Sabes O sea No es algo que Te hayan dado Una vez ya haya salido el juego Sino que es El comienzo del juego Es como contar desde cero Si Bueno Más o menos Y bueno Classic realmente no es Vanilla Tampoco Vanilla es la versión primigenia Classic no es la versión primigenia Classic es Eh Pues la versión Pues no se Cual es la 1.3 Punto Lo que sea Sabes Vanilla es la 1.0 Esa es Vanilla Sabes O sea Si hablásemos con propiedad Yo creo que lo Lo correcto sería eso Que me corrija algún programador Pero yo creo que lo correcto sería eso Pensé que me ibas a matar Cabrón Yo que sé Sabes O sea Pegué todo el puto Vanis Y me iba a ayudar Pero claro Imagínate Me cae otra vez El puto helicóptero Que cojones voy a pensar Que me vas a reventar otra vez O que me vas a ayudar ¿Sabes? Who knows Who knows I don't fucking know Man No me estoy pegando Pero porque Hay un 70 Y no quiero Que me vuelva a matar ¿Vale? Así que voy a dar Voy a hacer una pequeña Tregua ¿Vale? De kills de la horda Hasta que se vaya el 70 Cuando se vaya el 70 Plank It's a prank bro It's a prank bro It's a prank bro Muchas gracias A Simoroni Muchas gracias A Osfard A Gab A Sean A Mati A Pelucas A Chalimán A blalalalalala Muchas gracias A blalalala No estaba sentado Hola gordo Joder No hagas mis Pedazo de gordito Ahora el doble Dash Chicos Es que Shoka Se agradece En idioma orco Wow Es por eso Si Y tu entiendes Solamente el idioma Gordo Entonces No entiendes muy bien Lo que digo Te falta poison En una daga No Una y dos En que daga Me falta poison Se sigue leveando El rogue en combat Si la gente Lo sigue leveando En combat Yo he leveado Assassin Nadie lo levee Assassin Los que hacen PvP Van Eh Sutil Y los que hacen PvE Van Combat Yo voy Assassin Que es Por las dos cosas Popeo eh I'm popping off Bitch Oh my dear Oh my dear Mira que buen Mira esto para Bacchis Es buenísimo 21 de intelecto Con 21 de crítico Y 24 spell power Y sabéis lo que voy a hacer Creéis que es guardárselo Al gordo de Bacchis No Lo voy a vender En el puto Vendor Antes de quedárselo Al gordo de los cojones De Bacchis Porque eso es lo que hace Un buen compañero No darle nada Al gordo de Bacchis Eso Cualquier buen compañero Lo sabe Si tienes un colega Como el Bacchis No le das Ni mierda Al gordo de los cojones Eso es lo que tal Menos mal Que no te escucha True Porque estará comiendo Como siempre Expedition point Arrived Akoyak Akoyak Que tengo que matar aquí Aún notas Joder Moksh Shattered Armor 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 Gracias por las skins Me lo puedes dar en culo Callate la boca Vamos directamente Al 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 hall principal Y a meterte Cambiazo Un puntito Un puntito en Relent De Strikes A61 Este tío Tiene que pegar Como un tractor Me lo acaba de matar El gordo De mierda Me cago en su madre La gorda Eh Le doy un tryout A un layer Me tiráis Eh Esto Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Ahí está Que eres machaca Dímelo por grupo Perfecto Ya me he faseado Gracias Great Que barbaridad De parris Me está haciendo Este tío Este tío Voy a tirar El escudo Me está poniendo Hasta arriba Eye of the captain Of the captain Of the 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 Oh no hay hueco Por este Castellano Oh my dear Voy a tirar De split Shit man Ok Ok Trevion Buah Creo que me he venido Un layer vacío ¿Es esto posible? Bah pues no me cunde Un layer vacío Luego igual me voy O igual no está vacío Cuidado Me está persiguiendo Un decame Normal que sale Me metería a pegarme Con ese tío Pero no me voy No lo voy a hacer Entre todos esos escarabajos Si me meto ahí Entre los escarabajos Igual me hacen Caca En la cartera Mira vaya Hostia A la verga Gordito Cállate Cállate Has visto a Bruni Aliki Simpeando En el stream De Sinara En el stream De Sinara Pero Sinara Es streamer Yo no sabía Que Sinara Streameaba Honors Inn Vale La versión de Windows Yo quizás que me la chupe Windows Eh Pero Sinara Streamea La gorda A ver Hombre Como hobby ¿Y cuánta gente la ve? Imagino que nadie ¿No? A la muy perra ¿Qué? 50-70 personas Hostia Pues eso es bastante gente La verdad Eso es bastante gente Pues me alegro Hombre Espero que le vaya bien Me ha dado una runa ¿No? De puta madre Como esto ya puedo Burnear un sitio Creo que solo necesito uno ¿No? O igual más Mira Cuatro demonic runes Su madre Pinta caras Como la Mierda Que se gana Al cargarse a otro jugador Que se gana Al cargarse a otro jugador El placer de matarlo Y honor Esto Monedas de honor Que luego puedes cambiar Por equipo Por un equipo Brutalmente bueno Brutalmente bueno Para hacer PVP Para hacer PVP No es tan bueno Perfecto Pero porque me tira el trinket De vez en cuando Este ratón Creo que ya tengo Muy cascado El G403 Tiene bastante tiempo El muy gordito Tiene bastante tiempo El muy gordito La verdad Vale Vale me falta Disrupt El otro Necesito cuatro Mascheranos Tiene bastante tiempo 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 Vale ¿Qué ha pitao? Tío, ¿cómo me jode cuando el nearby no me pita correctamente, tío? O sea, pita lo que le sale de la polla al hijo de puta ¿Esto qué cojones es? ¿Me ha caído alguna runa? Tengo una, ok Voy a picar estos dos Me ha visto Ven aquí, gordito Tarda un poco en pitar Pero si sale del rango ya no sale Debe ser por eso, es por el rango O sea, es porque a lo mejor si me pasa muy rápido volando Pues ni siquiera me llega a aparecer encima de mi enorme colombiano Uno Dos Me falta ¡Guamu! ¡Ah! Bien ¿Cuál tengo que romper? ¿La de abajo? Ok, la rompo de un solo golpe Ahora lo veo, ahora lo veo Hostias Vale ¡Buenos pantalones! Me gustan Muy buenos pantalones Me gustan Dámelos, gordito Buen upgrade Bastante vida acabo de ganar ahí, eh Esta Geath me acaba de caer Está bien, eh Pero pierdo hit Joder, no está mal esta Geath, eh Me la voy a poner, tío Me la tengo que poner No está nada mal esta Geath ¡Oh! ¡God, cabrón! Nice ¡Qué guapo, eh! Me gusta Joder, no me tira nada Me cago en Cristo Vale, esta es la de ir volando, right La de ir volando mola, tío ¿Cómo se va volando? Ahí está Me bindeo esto aquí Vamos a tirar bombas ¡Hola, gordo! ¿Dónde es? Aquí, de matar, ¿no? Nada creo yo Ahora se cree ¡Pum! ¡Plasted! ¡Cambu! Le tiro a otra Le tiro a otra Al Tectician ¡Pum! ¡Al otro, al otro, gordo! ¡Pum! ¡Blasted! ¡Cambu! Vamos Si me ve Decirle que se coma esta ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios! ¡Muchas gracias, Zulfur! ¡Muchas gracias a Demoner! ¡Muchas gracias a Otero Limonero! ¡Muchas gracias a Zano! ¡A Gómez! ¡A White Gap! ¡A Cerrilix! ¡Muchas gracias a Mystic! ¡Grandes, chicos! ¡Muchas gracias! Solo crecen Después ya no Ya, pero Yo no me estoy afeitando nada Juanca O sea, es una zona sin pelo ¿Me estás diciendo que si me afeito La palma de la mano Me crece pelo? Porque entonces el Cocas ¡Debería afeitarse aquí! ¡Debería afeitarse aquí! Y el problema es claro No tiene sentido Entonces la gente que se queda calva Que se afeite en la cabeza Y le crece el pelo otra vez ¿Claro? ¿No? Será puto gordo De mierda El hijo de la gran puta Será puto gordo Asqueroso Guarro Perro Cerdo El hijo de puta De Bakis Dios mío, eh De verdad ¡Qué pedazo de gordo que es! Encima de traidor Todo esto, macho Dios santo de mi vida ¡Qué hijo de la gran puta, macho! Hijo de la gran puta 2.83 3.30 3.60 Dámela de 3.60 Dámelo Commander Kingston Me ha mandado A fumarme un perrito Ok Muy bien Me fumo 4 ¡Bua! Pero me ha pedido Que vaya a un sitio Al que no puedo ir Shatterpoint Oh my dear ¿Qué es Shatterpoint? Vamos Quiero ver lo que es Shatterpoint Shatterpoint Bakis Bakis cada día Es más traidor La verdad, eh Algún día vamos a tener que hacer algo con él, eh Chicos Con el gordo de mierda de Bakis Porque encima de que no respeta Encima está muy gordo Y encima Traidor Y está siempre con el boquerón Va a haber que hacer algo con el gordo de los cojones de Bakis Creo, eh Se va a haber que cortar por lo sano con ese gordo ¡Tiranía! Me cago en tu puta madre ¡Tiranía! Te reviento, gordo Vale Veamos Yo creo que no había venido en mi vida aquí Speak with High Commander Yo creo que no había venido aquí en mi vida Esta es la misión en la que te mandan a la ronda esta de, eh, de De voladoras De, de Voladoras De voladoras o qué A ver, veteran school cap Buah, vaya puta mierda, tío ¿Me la cambiaría? Yo no me la cambiaría, yo creo, eh O sea, 19 de agility Es peor, es mucho peor mi head No, me la tengo que cambiar Buah, qué putada, tío Con lo guapa que está mi head Mi head es la puta polla Y esta es una puta mierda asquerosa ¡Ah! ¡Ah! Quiero que me folles Quiero que me folles ¡Calla ya! ¡Calla ya! Quiero que me folle ¡Bah! 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 Ah, 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 ah... Miren, aaaaaa shells. Ay... O... Ooooooh... Ooooooh worrying... Uiah... Oh, noo... Por quitarme esta mierda Que te calles ya Me lo quito y a la mierda Me lo quito y a la mierda Y esto lo pongo en mi polla En mi polla En mi polla Me quería hacer una paja rápido Ya estoy gorditos Vale High Commander me pide que fume petardos Vale adiós gordo Vamos Quito esto Pongo esto Vale esta quest es prácticamente imposible De hacer En una sola ronda Vamos a intentarlo vale Es prácticamente imposible Hacerla de un golpe vale Esta quest básicamente es Ir volando y eliminar Unos cuantos objetivos En una sola ronda Es prácticamente imposible hacerlo Habrá un mantenimiento de urgencia A las 8 por el culo Te la embrocho Me cago en tu puta madre Gordo de mierda 15 minutos baneado Me cago en tus muertos Si lo hago todo de un golpe soy dios Básicamente No hay overseers Prácticamente Vale Cuanto me quedan Que me quedan overseers Vale Uno que sigue Otro que sigue La hice Es prácticamente imposible Hacerla solo de un golpe Pero la hice Porque soy muy bueno Siempre Soy muy bueno siempre Y la hice Sobrándome todo este tiempo Soy muy bueno Muy bueno Muy bueno Vuelve anda Soy muy bueno 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 Calla Yo necesité 4 viajes Lo sé Es que lo normal Es no darle a hecho A la primera Pero siempre lo hago Todo bien Aunque estaría mejor Con un sostén detalle a 100 Y tú callarte Rip el Novi ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado al gordo de Novi? ¿Dónde está? Bueno Pues tampoco te calientes Pumper Mavanes Hostia Los que mueren por las Seaworth Mis favoritos Pedazo de gordo Los que mueren por las Seaworth Se cagan encima Me encantan Vale Voy a pillarme esto Aunque sea horrible No puedo hacer otra cosa Es demasiado bueno Este objeto Vale Ahora me pediría Que me pediría Que vuelva No, no Otra vez no Pero no me lleva volando Volando pa' ahí No me lleva volando pa' ahí El mierdas O sea Tengo que ir andando Hasta aquí Joder Su puta madre Tío This is a fucking joke Man Oh man Pues nada tío Tengo que volver hasta allá Joder Su puta madre O sea Tengo que ir andando Vaya fumada Colega Vaya puta fumada Colega Buah Me jode mazo Tío Porque es muy bonita Esta head Pero Es que esto es una basura Me lo tengo que quitar El helmet Voy sin helmet Chicos ¿Qué pasa? No me lo puedo quitar Mira No me lo quita No puedo quitarmelo Es por el lag ¿Qué dices? Tienes la palabra Head baneada No, tengo la palabra calientes Baneada La Seaworth Hay mucho lag Es por eso, ¿no? Vale Muy buen trabajo Déjalo baneado Déjalo baneado No lo desbanees Déjalo baneado Déjalo baneado Hasta mañana Guárdale el nombre Déjalo baneado Hasta mañana Por imbécil De verdad O sea Déjalo baneado Hasta mañana Por imbécil No lo he vendido Me cago en Dios O sea De verdad Por tonto Déjalo baneado Tío Hazme caso Vale De puta madre Mysteries of the light ¿A dónde coño Me está mandando esto? Pam 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 Adiós a las épicas Despedidos chicos De la Shadow Blade Y de la Good Ripper Despedidos Adiós Hasta luego Vale Vale Vámonos ¿Qué me pide aquí? ¿Qué me pide aquí? Gracias por esas cinco Te lo agradezco mucho Hombre Muchas, muchas gracias Qué grande Joder Yo creo que están aquí en el sótano Si tuviese que apostar Los, los Drain Avers Joder Joder pues no No están No me está pidiendo Drain Avers Prayer Prayer Beds Prayer Beds Prayer Beds No sé qué me está pidiendo Atrás Atrás ¿Atrás dónde? ¿Atrás dónde? Vamos a hacer a los dos juntos Tío No sé si esto me va a contar o no Pero bueno Lo voy a intentar No sé si es esto lo que hay que hacer Es otra misión Está fuera de la taberna ¿En serio? Joder macho Soy Un fumado Me cago en su putísima madre Colega Me cago en su putísima madre Como para darme cuenta De que estaba fuera Tú Como para darme cuenta De que estaba fuera En el mapa En el mapa te lo marca Super dentro Tío What the actual fuck man Vale pues ya está Vámonos Me pongo aquí la piedra Volveré a Stormwind O a partir de ahora Ya me moveré por 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 aquí Por Shrazaz Y tal O sea me pondré aquí la piedra Ya supongo Para aprender ya Pero aprenderé en Shazraz En Shazraz no hay maestro de skill de clase Ya pero en Shazraz hay teleporta a todas las capitales ¿Sabes? O sea La clave es esa Que ahí teleporta a todos los lados Joder Fel spirits Fel spirits Vale yo creo que me voy a pillar estas Y me voy a hacer estas Vamos A ver También te digo que en Stormwind Tengo portal Destino cualquier portal ¿Sabes? O sea No pero a Dalaran No podemos ir aún chicos O sea Dalaran no No sale hasta WOTLK Esto es el preparche de WOTLK Es decir Dalaran aún no está disponible Una Y dos Supongo que serán de por aquí Zeppelin debris Ostias Recolectar mierdas No me digas que tengo que pillar 30 Me dará un par de ellas cada uno No fucking way man 30 trozos You gotta be fucking kidding man Ostias colega Es demencial 30 trozos Joder Como se les va así la olla A los muy gorditos Ostias Están borrachos ¿No? Oh my Over here Vaya cañón Vaya cañón Este niño intentes coger Vale gordito Buah pero coger 30 trozos Me parece una barbaridad Joder No me toques los cojones Hola Hola gordo Vale de momento vamos muy bien Chicos Vamos a muy buen ritmo A ver yo no estoy tampoco Intentando ir solo power level Joder estoy intentando también Farmear Hacer un poco de pvp Pero tampoco me estoy encontrando Tantísima gente Ya lo veis O sea Supongo que la peña Estará muy focus en levear Y como hay tantos layers Pues Inevitablemente Dividir a la gente Hace que Te encuentres menos gente Es Lo que hay Iris Burris Es completamente normal Aquí está petado de horda Espera Espera Vale Pues A ver Pues que no sé si moverme Eh Invitame 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 Que igual me es contraproducente Porque estoy farmeando aquí De puta madre Pero No tengo tren que estar No tengo tren que estar Puto subnormal de mierda Puto subnormal de mierda Que no tenía el trinket Payaso Nada Me quedo Me quedo Estoy encontrándome más zorda Me quedo Me quedo Me quedo en este Me quedo en este layer Que esto está a colapses Eh Una pregunta Mi Tistleti Ya me está dando 62 de energía El Tistleti Ya me está dando 62 de energía Señores El Tistleti Ya está Empezando A fallar Y no soy Ni 60 Tú juega Tú juega Que al final La vas a volver a llevar No me vas a matar A no ser que A no ser que venga Hostia Va con el Va con el Killing spree Va con Killing spree Uy 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 Si en trinket En 2 Si que me mata No pero me metió el mago Si no no me mataba Me metió el mago Mirad Si no me llega a pegar el mago No me mata Mira 500 de daño del mago Solo me pegó 500 El mago No me mataba Mira solo me hizo 147 No me mataba No me mataba Le metía blind Le resistaba el combate Y lo mataba 100% No me mata Ni con killing spree Ni sin el Porque me hice Le tiré blind Fue inmune Por el killing spree Pero da igual Porque le hacía vanish Y no me comía más daño O sea que no No me mata No me mata Ya veréis cuando vaya a combat Yo En PvE Que será en fase 2 O en fase 3 Lo que pego con el killing spree Cuando tienes armor penetrating Flipas Me matará O sea No tengo counterplay Si no tengo trinket Me acaba de entrar Verdad Lo tenía en CD aún Le voy a poner el kill on sight Y le voy a campear ahora Por pringao Y por malo Ahora si que tengo trinket Ahora se va a cagar Pasa que tiene la voladora Contra la voladora No puedo combatir Macho Si se escapa volando No voy a poder hacer mucho La verdad Y el pushy Se escapará volando Supongo Y contra eso No puedo combatir El tío se habrá ido volando Puto pussy de mierda Ay no hombre No Joder No me toques los huevos Tío Ay por favor De verdad No me toques los putos cojones Joder De verdad No me toques los huevos Que me acaba de matar Un puto rogue combat Malísimo Coño Por culpa de un mago Y ahora me acaba de volver a matar No me jodas Tío A ver si lo puedo encontrar Eh Hay alguien que tenga Logueado un horda Por favor Que me pueda decir Si sigue aquí El tío Es que necesito ser 60 Para poder buscar a la gente Tío Necesito poder ir volando Yendo por el suelo Tardo mucho En encontrar a la gente Tío Tardo mucho 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 En encontrar a la gente Necesito Poder volar A ver No me queda mucho Que media hora O a un 40 minutos Podré volar ya Pero Tengo que poder volar ya Si no No puedo buscar a la puta peña No puedo buscar a la puta peña Zermuk Estás online No se si Zermuk Está con él Tiene el horda online Creo que no Tiene el horda online Se llama Si No Se llama Tre Treflip Treflip Se llama Dime si está aquí Y métemelo en Mételo en la friendlist Que ese tío Cuando lo pille Le voy a meter un buen campeo Por malo Y por retrasado Métemelo en la En la lista Déjalo en la lista De friends Por si yo me olvido Y algún día Le voy a meter un buen campeo Cuesta 225 Cogé la montura Y 45 El otro No, no Vale Vale, vale Perfecto Vas a tener el personaje online O lo vas a tener offline El personaje No, no voy a matar ese rato Quiero tener los CDs Por si me encuentro el otro Déjalo, nada Encendido media hora o así Déjalo media hora o 40 minutos Encendido Si puedes Para tener otra O sea, que cosa es que Me tengo que Me tengo que Que meter pasta yo En la En la En la cuenta de sniping Y tener Tener yo también ese recurso Pues por no Por no tener dos PC Dos juegos abiertos O sea Dos juegos abiertos no Que a mi No me importa tenerlos Que da igual Te va de puta madre El WoW El WoW no tira mucho Pero es Por no tener que tenerlo En el otro PC abierto Porque necesito Tener muchas cruces abiertas Al estar en directo O sea Porque realmente De rendimiento Da igual Tener dos juegos abiertos Por lo menos Llego en este PC Puedo tener dos Tres juegos abiertos Si no Hay problema Que puto lag Hay no Que puto lag Colega Dios mio El lag terrible 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 Es que el problema Es que la gente Pueda volar La gente La gente No debería poder volar Ese puto payaso Si no puede volar Ahora le mato Cinco veces Pero pueden volar Y es que ahora Para encontrarlo Como lo encuentro Si está volando Es muy difícil Encontrar a alguien Que está volando A no ser que yo También vuele Y aun así es difícil Una otra pieza Por aquí Demasiado difícil Volar está muy guay Pero se carga el poder Claro O sea No debería poderse volar Lo he dicho mil veces O sea Volar tío A nivel máximo Y cuando pase un tiempo Eso sí Pero hasta entonces Tío Que la gente vaya por el suelo Tío Un problema hay Vale Necesito una pieza más Necesito una pieza más Tío Una puta pieza más Una puta pieza más Ahí está Nada El tipo ese No lo voy a volver a encontrar Me parece a mí Ese tío se ha rajado Con la puta montura Me ha hecho la del puto pringado Después de que lo humille Y se ha pirado Con censor Vale Los boywalkers son los Sí, sí A ver hombre Te vas a quedar ahí en el medio Joder Los boywalkers son los de Los que parecen Pet de Warlock ¿No? Esos están ahí al sur A ver aquí ¿Qué tengo que hacer? Ojalá coinciden alguna quest Con el otro payaso Joder manch Vale Me ha invitado el warrior Este lo hacemos en cero coma Un CD para usar la voladora A lo mejor Un CD No sé si un CD Sería guay Tío La verdad Bueno A lo mejor Sí, no lo sé 11k de cola Dios me muero Bueno pues aún no fue tanto Y a la peña Y a la peña ayer Le estaba metiendo hasta ahora 13k O sea que A las 6-7 de la tarde 13k Durito 11k también es durísimo 11k son 6 horas Al notas este Ojalá lo pudiese tirar De la montura De la montura O sea Probablemente Ojalá lo pudiese tirar De la montura Me encantaría poderlo tirar De la montura Me encantaría poderlo tirar De la montura Pero no puedo ¿Hay alguna forma de tirarlo De la montura? Creo que no ¿Verdad? O sí que la hay Con la red no puede No, con la red no le tira Yo creo que no No le ha tirado Cuando lo pille Pero es que no lo puedo bajar Realmente, ¿no? O sea No lo puedo bajar ¿Hay algún elemento Para bajarlo? ¿En TBC? O sea No lo puedo bajar A la imbécil este Debe ser sniper ¿No? O sea ¿Qué tienes? ¿13 años? Zermu Zermu Pregúntale ¿Qué tienes? ¿13 años? Pregúntale 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 De mi parte O sea ¿Eres retrasado mental? O algo así Pregúntaselo De mi parte, tío Con el online O sea ¿Qué tienes? ¿13 años? O sea Te acaban Te acabo de aplastar, tío ¿Qué coño estás haciendo? Tío Estaba dando vergüenza ajena ¿Qué coño estás haciendo, tío? Qué puta vergüenza De playa Lo estáis viendo Qué puto cringe, colega ¿Qué coño estás haciendo, tío? Te acabo de aplastar Y bueno Pues me has matado dos veces Como una rata Que es lo que eres Pero yo te he matado En un duelo fair Bueno ¿Estás enfadado? ¿Qué pasa? Puto cringe de player, colega Tranquilo Que ya lo pillaré, chicos Ya sabéis Que yo siempre Me cobro las venganzas Siempre me las cobro Porque soy mejor Que los que Que los que Me matan alguna vez de suerte Just a matter of time Vengeance will not be yours Ahí va Dale, pollo Uno Vale Hay que traer peña Y que muera ahí, ¿no? Nice Me lo he llevado yo Me lo he llevado yo Joder Lo voy a quitar De 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 Porque Es Sniper Seguramente O sea que No les quiero dar atención Porque seguramente sea un Guiripringao Tipo Guiripringao Soy tan famoso Que Es lo que hay Es una pena Ojalá sea anónimo En este juego Pero De algo tengo que vivir Vamos a tirar una poti Colega Porque El pollo No 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 lo veo predispuesto A A meterme una cura La verdad Las notas No lo voy a No lo veo muy en disposición Voy a meter una cura Llévate por lo menos El agro de ese A ver si pillo uno más Y termino Just one more No lo veo ¿Te has planteado tener un canal secundario Estilo Asmon y streamarais sin donos ni sub Ni vainas? ¿Y qué diferencia habría entre eso y esto? Pregunto O sea, ¿qué quieres? Que encima streamé Sin poder ganar dinero ¿Qué diferencia habría? Si a Asmon en el canal de Zackraud le ven 10.000 o 15.000 personas ¿De qué te sirve eso? No sirve de absolutamente nada Si le viesen 300 ¿Tú te crees que yo me hago un canal secundario y me van a ver 300 personas? Sí, seguro que sí Seguro que sí, hombre Era buena si colar Bajao Hay muchísimo lag, tío, de verdad ¡Qué barbaridad! ¿Qué lag? Es que hay un lag terrible, tío No, ¿cuándo van a meter el reset del server? Por la noche O sea, madre mía O sea, esto es... Hay un lag terrible, tío Hay un puto lag, pero terrible O sea, hasta la noche vamos a ir con este puto lag Mete me invité, novi Mete me invité, mete me invité Ah, vale, vale, vale Es que va muy lagado, vale Never mind Joder, qué mierda No, ahora ya nada Si no está La venganza A tomar por culo con el puto lag A chupar una polla, gordo de mierda Te voy a meter un puto campeón Que te vas a cagar Suerte tendrás Si no te engancha Antes de que tires de montura Chupar por... Por culo, imbecil Ya te dije yo Que te iba a pillar Subnormal Ya te dije yo Que te iba a pillar ¿Dónde está el ángel? Aquí Hay un lag terrible No creo que lo de pillado Pero bueno, lo voy a intentar Si lo de pillado De potra Pues lo de pillado Si no, por nada No tengo tiste No sé si lo one shot O sea, no sé No, no creo Ahora ya no te ríes, gordito Ahora ya no te ríes Ahora ya no es divertido, ¿no? Ahora ya no es divertido Ay, vaya Ay, vaya Hombre No, ¿qué ha pasado? Que la venganza Se sirve en un plato frío Tú te puedes reír Todo lo que tú quieras Pero la partida La voy a ganar yo La partida La voy a ganar yo Tú ríete lo que quieras La partida La voy a ganar yo Dale todas las vueltas Que quieras Da igual que me saques Un level Es que me importa la mierda Es que te voy a cagar En la cara Tú matame cuando no tengo counterplague Volverá No te preocupes Esta vez no lo he visto Fuck Ahora no lo pillo, ¿eh, chicos? Esta vez no lo pillo Pero bueno Ya recibió su merecido Ahora tiro la de montura Y ahora ya sí que no puedo pillarla That's unfortunate Hostia, el puma ¿Quién fuma? Ahí lo tenéis Huye, anda, huye Huye, anda, huye Huye, anda, huye Huye, anda, huye Que menudo payaso estás hecho La macro de Zap no la usas No, porque le meto de R, tío ¿Para qué quiero meter Zap? Si puedo entrarle con daños La macro de Zap está bien Cuando llevas este talento Pero si no lo llevas Si no lo llevas Es mejor entrar con Chip Shot ¿Para qué le voy a meter un DR Si tengo el mismo rango Que con el Chip Shot? ¿Sabes? Estoy jugando, chicos No me voy a poner a ver clips Hostias Ha salido un núcleo Muy grande ahí, ¿no? No sé si cargarme a este tío No lo voy a cargar Tengo un 20% de tal Pero No lo llevas No haven Y Hay No hay Quase Quase Q Quase Condensed Essence of Voidwalker Ok Ok, 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 ok Apaño, apaño que? Ah, hi Peyo, how you doing man? Well, I'm popping off Finally, I'm getting level 60 My god, man I'm so tired, I need to eat Shut up I'm playing Sablity by the way I mean, Assassination Ass Mutilate, man I'm playing Mutilate because I'm having so much fun And because I love playing Cold War I love playing around Cold War It's just a great talent I think it's much better than Sablity In these levels When I'm 70, Sablity is better for PvP But at this point I think this is better With this and Sablity I think it's pretty decent Llevo unos 3 días jugando no muy hardcore Y soy solo 25 ¿Cómo lo veis? Bien, tío 25 está bien, coño Al principio el juego es un poco Es un poco tedioso, tío ¿Otra vez lo tienes, Novi? ¿Lo tienes otra vez? ¿O no? Ven de batados tontos que están aquí Voy, voy Tira mi invite Tira mi invite Tira mi invite Que voy Y los limpiamos Tira mi invite Y que los limpiamos Joder, macho Es que voy muy lento Con el lag Voy pa' ahí Voy pa' ahí Voy, eh Warlock y pollo Vale, hacemos focus al pollo Lo hacemos OS Le meto yo CC al Al Warlock, ¿vale? Antes de que entremos Es Sally Ah, y los habrá limpiado igual Ah, no, no, no Los veo, los veo No sé dónde, pero Se han ido pa' arriba, ¿no? Ya, se han ido volando Se han ido volando Está bien Si vuelven me dices, tío Si vuelven me dices Y vuelvo Ah, van a pie Hostias Pues si vuelven Me lo dices Y me los Y me los Me los como con patatas Porque tú con doble cuenta Es jodido, tío Mejor yo manejar las dos Ah, pero hostia Déjame en paz, joder Que puto lag Dios de mi vida Esto va lagadísimo, colega Dios mío Va con un puto lag Pero terrible God damn it, man ¡Lag! ¡Lotea! ¡Lotea! La madre que me parió Sí, sí, sí Es un puto Es un puto novato Es un puto novato Zermuxi No te preocupes Está bien Ya se ha comido Una puta polla Ya está No hace falta Que le digas nada más Ya Ese tío ya Ha aprendido la lección No te metas Con los mayores Puto tonto Ese tío ya Ha aprendido la lección Lesson learned Feliz día del sexo Padre Pau Hoy es el día del sexo Con razón estoy follando tanto esta tarde Es porque es el día del sexo No me había dado cuenta de que era el día del sexo Mi día favorito es el día del sexo ¿Cómo cunden los pequeños piquitos de energía Que me da el talento de De los focus attacks La verdad Viene súper bien Cuando te queda ahí un pelín de nada de fumar capellanes ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quieres lutear, gorzo de mierda? ¡No! Hola mi bruyengue Es Es Hola mi bullengue Bullerengue Es enorme ¿Quieres vaca? Tú lo que te tienes que hacer es callar ¿Vale? Imbécil Es que no puedo jugar Si tardas así en lutear Tío De verdad O sea Por favor Blizzard Fumaros un perrito Es que mira lo que tarda en lutear Colega Oh my dear Oh my dear Porque el combate no va mal El combate no va lagado Lo que va lagado es Las interacciones con otros elementos Mira Es eso lo que me buguea Porque realmente la mote of shadow La tengo metida en capellanes ¡Aaah! A tomar por culo ¡Ya va bien! ¡Ya va bien! ¡Oh my dear! ¡Oh my dear! Hostias de puta madre Gracias Merci beaucoup Merci beaucoup Tengo unas ganas de mear Que te cagas gordito Pero es que ahora estoy pudiendo lutear Entonces no quiero mear ¿Cómo vas jefe? Muy bien Yo siempre estoy bien ¡Oh! De puta madre Muchas gracias Bob Lee Muchas gracias a Iván Muchas gracias a Conejito A Marshall Ahí va Y Rafita Hostia estoy un poco low La verdad Ahora que lo veo Y muchas gracias a Jesucristo A Diego A Veldamín A Cristian Grandes Muchas gracias a todos chicos De verdad Voy a echarme aquí un resteo rápido Y voy a mear tío Porque me estoy meando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Es que os metería una hostia! ¡Os metería una puta hostia en la cara a los más gordos de aquí! ¡Es que os metería una hostia en la cara a los más gordos de aquí! Vale. Vale, voy. Vale. Ok, voy. Nada, van y seo. No voy a luchar con dos sin ni siquiera el overkill. Una mina Bien Correcto Vamos para arriba Cuando fallo emotes Oh Son estos huevitos ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 Quiero pillar la puta Los putos huevos de los cojones Mira al hijo puta de Novi farmeando en área, tío Pedazo de cabronazo Le estoy robando toda la exp Al Novi Estoy robándole pero como un pro, la verdad Toda la experiencia Qué grande Novi ahí farmeándome Farmeándome un poco de exp Como un pro Como un pro Hostia Me estoy hinchando de huevos Me gustaría comerme unos huevos en la vida real también Dios Vale Lo estoy trincando bastante easy, eh Lo estoy trincando bastante easy Tengo que decir Por lo menos no me ha pillado, no me ha pillado esta zona cánpez Porque las otras están un poquito ¿Sabes lo que te digo? Todo lo de Bien Big W And finally Big W Here we go Shit, here we go again Mira al hijo de la gran puta Vale Las dos completadas That's fucking right Popeo, eh, 60 Popeo el 60 Y Mandangón del bueno Yo creo que Yo creo que sí, eh, chicos Yo creo que sí Entonces, ¿qué? Me hago murallas La primera No sé si me vale la pena, tío Yo creo que no Yo creo que no A ver si se baja el gordo de mierda Está super low, tío Se va a parar ahí Pero ahí no me puedo subir sin vuelo, ¿verdad? Tengo que pillar el vuelo, chicos Para poder darle caza Al gordo de mierda Tengo que subir el vuelo Para darle caza Al muy gordito No me voy a pegar con un Deca Y con un Este Ni de coño Me va a gripear Creo que me va a gripear Oh, no, no, no Van en son de paz Van en son de paz Hostias A la mierda, imbécil La puta mierda otra vez Te venías aquí A entregar la misión Tranquilamente Ay Hostias Vergas Eonas Se fumó Un pesebre Ah ¿Crees que me puedes pillar? That's fucking great That's fucking great Sí, sí Ahora me vas a pillar No, no Es más Me voy a tirar la piedra A ver A ver A ver Uy ¿Es Sniper? ¿Es Sniper? A ver Si se mueve ahora hacia aquí Es que es Sniper Que no lo sé I don't know ¿Es Sniper o no es Sniper? No, no es Sniper Ha sido coincidencia ¿Habrá sido coincidencia? Sí, habrá sido coincidencia Vamos Me voy a aprender habilidades Y a aprender la monturía A fumarme un petardo Vámonos Vámonos ¡Uh! Level 60 Here we go Hostia ¿Cuánto le metí de mutilate Al gordo de mierda? Ah, le metí ambush Perdón Le metí un ambush ¿Cuánto? De 1600 Vaya hostia Le metí un hostión Al muy imbécil Por fin me puedo quitar el gorro Coño Está hasta la polla Ya, ese es el que me quiero pillar Novi Yo me quiero pillar el 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 de Attack Power Me quiero pillar el trinque de uso De Attack Power Correcto Y Ramparts tiene esta Esta quest Ramparts Tiene esta quest Me Cunde la verdad Bastante Las botas esas Vale Tú te la vas a hacer Novi Ramparts O pasas Tú no vas a hacer PVE A mí es que hacerme las clásicas No me importa la verdad O sea, están guapas O sea, no me importa rememorarlas Sobre todo porque ahora no tengo que Spamearlas ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Dónde? El máximo level es el 70 Hasta dentro de 20 días Ahora lo que estamos haciendo es una preparación Dentro de 20 días sale Lich King Esto no es Lich King Esto es el preparche En 20 días sale Lich King Entonces lo que tienes que hacer ahora es Subir al 70 Equiparte Y luego ¡Pum! Sale Lich King Y el nivel máximo es el 80 Y salen todas las nuevas raids Y todas las nuevas cosas Bien Mutilate Nuevo rango ¡Uuuh! Mamacita 110 Un buen upgrade De daño Bien, me gusta Pam Rupture Pam Eviscerate 1200 a 1500 Bueno upgrade ¡Pum! Backstab No Seize Strike Tampoco ¡Vale! Punto de talento Me lo voy a poner en Subleting Pam Eh... Antes quiero volar Novi ¿Dónde aprendo el vuelo? ¿Dónde aprendo el vuelo? Chicos Que me habéis dicho que es en Stormwind ¿Dónde aprendo el vuelo? Pedazo de gorditos ¿Dónde es lo del vuelo? Me cago en la puta ¡Joder! ¡Qué suerte! ¡Puta madre! ¡Colega! ¡God damn it! ¡Joder! ¡Qué buenos objetos! Me han caído, tío ¡Qué puta puta tengo! ¡Bastión del honor al lado del vuelo! ¿Cómo? ¿Cuántas horas playet te tomó llegar a 60? A ver, yo he ido muy tranquilo Cuatro días y dos horas Pero yo he ido muy tranquilo O sea, he ido muy chill Muy, muy chill O sea, esto lo podría haber subido en dos días Playet Pero he ido muy tranquilito O sea, no he ido... Es que no tengo prisa O sea, no tengo prisa en subir al 70 ¡Vamos! ¡Ve al bastión! ¡Al castigo! ¡No! ¿Me habéis dicho que había un sitio? Chile perdiendo el tiempo por el stream Las cosas como son Sí, eso también Pero bueno, cuando estoy en streaming es lo que hay O sea, es inevitable eso Eh, pero ¿me habéis dicho que era en Stormwind? Ah, el Coz Perfecto Eh, ¿no me habéis dicho que era aquí? Chile igual a 15 horas al día Bueno, hombre, pero 15 horas al día No quiere decir que vayas Stryker 15 horas al día Quiere decir que Vivo de streamear Y por lo tanto me lo puedo permitir O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra Pon playet y lo sabes, cabronazo Lo acabo de enseñar El instructor de la reputación de Stormwind Entonces el precio dependía de esa reputación Pero el que te enseña solo es el de Honor Hold Vale, pero entonces no lo puedo hacer aquí Para pillarlo por repo O sea, no lo puedo hacer aquí Entonces Vale Vale, pues si no lo puedo hacer aquí A ver, me voy a subir las vendas, tío Voy a subirme las vendas ya, tío El Freestyle Trainer de allí ¿Dónde coño está? Vamos a subir Freestyle, chicos En un momento Porque no quiero ir sin Freestyle subido, tío Que es que si no voy a ir acumulando vendas Y no tengo ganas Se compra en Hellfire Peninsula Te lo vendo un NPC Perfecto, pues ahora me decís cuál Vale, creo que ya sé cuál El de este campamento, ¿no? El de aquí El de aquí No, el de Aquí ¿Dónde hay un campamento? Aquí Bueno, era un campamento de por aquí De la segunda parte, ¿verdad? O es en Honor Hold En Temple of Hellamath Puede ser Lo de First Tide Puede ser Puede ser, sí, sí, sí Seguramente sea allí Vale, pues voy a dejar esto subido, entonces 290 Ok Dale caña A ver si me llega No sé si me va a llegar No me llega ni de coña, vamos No me llega ni de puta coña Compraré un par de runecloths Yo creo que sí, ¿no? Compraré un par de runecloths, ¿no? Chicos Compraré un par de runecloths y a tomar por el culo ¿Cuánto skill me pide la primera venda? De esta Me pide 300 De skill O sea, me tengo que comprar un stack de runecloths, ¿no? Y subirlo Porque ahora ya los bichos no me dan runecloths, tío Los de nuevo mundo Me lo gusteo en un momento A ver Me pide 300 de skill Vale Me pide 300 de skill Y 325 de skill Vale Shopping Runecloth Stack de 20 Comprar Por un gold Acepto He dicho que acepto Vale Pues no, acepto Shopping Runecloth Pum 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 Ahora sí Pam Y subimos a 300 Uno Dos ¿Cómo coño tienes 3000 Gs, tío? No me jodas ¿Cómo coño tienes 3000 Gs? Pedazo de gordo De mierda 3000 putos golds Yo me cago en tu puta madre Pedazo de gordo ¿Será hijo puta, macho? Yo de verdad que flipo en colores Voy a vender todas las putas vendas No las quiero ni ver Las putas vendas son de mierda A la puta verga Voy a coger Tistel Tis Que siguen funcionando, tío 60 de energía Me sirve O sea Literalmente me sirve Literalmente Messi con las gafas Perfecto Perfecto Y perfecto Luego ya me haré las Granadas del otro lado Tor y un granada Me quedan cuatro Me fumo un petardo Me pillo una Free Action Potion Algo más Nada más Bueno, las putas menas Las voy a dejar Las voy a poner a vender Joder Bueno, a ver Las menas a vender No O sea Las menas las voy a necesitar Tengo que aprender Engineering Voy a dejar esto 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 no Esto Y esto sí para vender Vale Esto sí para vender Voy a dejar toda esta mierda Para vender Esto me lo llevo Esto me lo llevo también Y esto es para el 60 Que también lo voy a utilizar Correcto Todo correcto ¿A cuánto están Estas putas potis? Las 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 Healing Potions Shopping ¿A cuánto están Las Super Healing Potions? A 75 de plata Vale Vale Seguiré llevando Mayor Entonces De momento Aquí llevo Esto Que va a ir ahí Y en el otro lado Voy a llevarlo a otro Vale Me tengo que ir Entonces a la Stronghold ¿No? A Stronghold no Al sitio este de mierda Vale Vamos para allá No me falta nada ¿No? De la ciudad Lo he aprendido He aprendido Me faltan venenos 52-56 Yo creo que el Poison Tengo instantáneo Gordo nuevo ¿No? Yo creo que sí ¿Recomiendas jugar Clásica a alguien Que ha jugado poco Wow Claro que sí Te vas a estampar Al principio te perderás mucho Sufrirás un poco Pero el juego es la polla Y ya está Ah no te preocupes No no Que va No hace falta Si yo voy bien O sea yo voy bien De pasta O sea tengo 300 G Pero vamos Que la montura Tampoco vale tanto Coño La montura valdrá Pues Un dinerito Pero tampoco Una puta locura Coño Voy a por Venenos O sea la montura Vale 250 G O sea me llega Y me queda dinero Me quedan 30 cuartajes Estoy bien No 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 son 270 Es algo menos Aunque bueno No he subido casi De esto Vale vamos a pillar aquí Unos cuantos Instants Ahí está Y vamos a pillar Unos cuantos Wound No Así Ahí está Vamos 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 Lo que sí que voy a necesitar Pastas para la dual spec Pero bueno Tranquilo que eso Me lo saco yo Con la polla Aunque lo primero No es la dual spec Lo primero es la montura épica La montura épica voladora ¿Cuánto cuesta? Zermuk ¿Cuánto cuesta la montura épica voladora? Milges ¿O cuánto? ¿O cuánto? Eso es lo primero que me voy a tener que sacar De pasta 5Ks O sea O sea No la han bajado de precio ¿Tú tienes la montura épica voladora? Ya Zermuk ¿O no? O aún no la tienes Ah bueno Pues entonces ese dinero lo necesitas O no te vas a pillar la montura épica Voladora Vas a ir por ahí volando Como una mierda De lento La diferencia es abismal Yo me podría hacer la de ingeniería Pero Iría otra vez con el helicóptero Yo es que ya Spameé mucho el helicóptero Entre veces O sea No lo sé la verdad Ostias Mi abuela fumándose un petardo Cran Literalmente Mi abuela fumándose un petardo Te vas a hacer la moto Que va tío En LK vas volando a todos los lados O sea La moto Es que la usaría muy poco tío Para hacérmela No sé A ver a lo mejor me caliento y me la hago Yo que sé No te digo que no Depende de la cantidad de pasta que tengas Si tengo mucha pasta Porque gano mucha pasta ¿Por qué no? Puede que sí tío Who knows Who knows De momento voy a pillarme la voladora ¿Cuál es el leve máximo de TBC? El leve 70 O sea 10 niveles más Por lo tanto Subiré Pasado mañana Mañana no creo O sea Hoy subiré al 60 y Bueno Quedan bastantes horas de directo Subiré al 60 y Es que estoy yendo muy rápido La verdad Estos últimos niveles Estoy power leveando La verdad A toda hostia Pero Tranquilamente Me subiré Mañana o pasado Tranquilamente De chill Y luego A equiparse Y sacar Bueno Y hacer mil cosas Hay que sacar la montura épica Lo primero Sacar la dual spec Lo segundo ¿Qué va antes? ¿La dual spec o la montura épica? Va antes la montura épica Yo creo Para poder farmear Rápido O sea La montura épica Hace que ganes más dinero Más rápido A no ser que me encuentre Algún farmeo de dinero Que no necesite montura Pero en principio Mira Esta mina Ya voy a salir La voy a coger Pero ¿Sabes cómo voy a salir A cogerla? Volando ¿Sabes cómo voy a salir? Su puta madre Su puta madre Evon Evon Y Snowy Evon Snowy Y Golden Difícil elección Deja Y Y Y Y Y Y Y Amén. 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 ¡Wow! ¡Ahora todo se ve de otra manera! ¡Ahora es otro mundo el que estamos viendo! ¡Pedazo de gorditos malolientes! ¡Ahora sí se puede farmear, cabrón! ¡Ahora sí se puede, gorditos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí puedo dar caza a algún que otro gordito como este! ¡Ahora sí puedo! ¡Dios! A los de Cas no. ¡No decían que no te gustaba la voladora! ¡Las odio! Pero las aprovecho, porque soy listo. Vale, vamos a entregar. Me han jodido la puta mina, así que me voy. Adiós al golpe UVP. A ver, golpe UVP va a seguir habiendo, pero... Habrá menos, por desgracia. Muy a mi pesar. Yo preferiría que no la subiese, la verdad. En mi opinión, he hecho una cagada. Pero... Han decidido hacerlo así. ¡Vale! Buah, esto está todo el rato gente haciéndolo, ¿no? Creo que voy a pasar de esta quest. O sea, porque está todo el rato... Buah, es que me dan 4 golds y 18k, la verdad. A ver, puedo saber... Eh... Voy a subir freestyle, tío, que le den por culo a esta quest. Esta quest paso. ¡Vale la pena que la haga, chicos! Yo creo que no, ¿no? Paso de ahí y a tomar por el culo. A ver... Un momento, un momento. A lo mejor me cuenta, eh, chicos. A lo mejor me cuenta, eh. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Be cleansed with light, human. No temo demonial corruption overwhelm you. Toma, toma. ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Lagardo! Corro prácticamente igual que mi abuela Fumando un petardo Joderte la vida es mi pasión ¿Entro más rápido por arriba o por abajo? I'm not even sure, man Me vale la pena Hacerme la dungeon, chicos Slay the world keeper Joder, es un muy buen upgrade Yo creo que me vale la pena Hacerme la dungeon, solo por este objeto Me vale la pena hacerme la dungeon Me vale la pena hacerme la dungeon, yo creo Yo creo que sí, tío Vaya puto lagazo me acaba de dar, gordito ¿Puedes andar? Gracias ¿Cuál es el Drill Master? ¿Quién es el Drill Master? ¿Quién cojones es el Drill Master? ¿Quién coño es el Drill Master? En la parte de abajo de la muralla Aquí No, eso es... Ah, aquí Pero fuera de la muralla, ¿no? Vale 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 Ok Vamos Es fuera de murallas Vale, y supongo que es para hacer en grupo, ¿no? Vale No llevo No llevo mortal poison Pero bueno Aunque bueno Iré con doble instantáneo Eh, no, no Me voy a hacer murallas De puta calle De puta calle Quiero esas putas botas De calle Cien por cien Gordito Eh... Por mí montamos ¿Quién se querría venir? Novi, ¿tú te querías venir? Yo si queréis Montamos un murallas, ¿eh? Yo me lo hago Que a mí me mola murallas Murallas está guapa, tío Es una buena daña Samurai es una daña Que está guapa, tío Healer no necesitamos Necesitamos un tanque Y un DPS Un tanque y un DPS Si a alguien le cunde Mira, Novi ya está aquí Un tanque y un DPS Más de nivel 60 Más de nivel 60 Ah, si soy tanque, cabrón Ah, entonces falta healer Novi Falta healer Si falta healer Me está whisperando uno Y un warlock Dame promotion Uno para adentro Que sea cloth además Bueno, cloth comparte contigo O sea que no es tan bueno Lo ideal sería Me daría un maya Pero Eh Y un healer Pala Mete un healer Pala A ti te da igual Los primeros que me están whisperando Si a mí me suda la polla También, ¿no? Si yo lo que quiero es el Las botas de quest ¿Dónde? ¿Dónde está? Espera, Novi Que igual lo matamos Aquí Ah, mira Aquí está el Dismaster Está muerto Está muerto Está muerto La acaban de matar Nah, gele, gele Lo acaban de matar Lo acaban de matar O sea que este tío Tarda en salir un ratito Shareamela Toma, toma Ahí está No eres eligible No eres eligible Es que es chain Es chain, Novi O sea Es una chain Larga de cojones Además La del Dismaster Es una chain Larga de cojones Es una chain Larga De cojones Eh Joder Cuanta peña Había aquí Míralo al gordito este Le metería dos hostias Y me lo fundiría Al muy gordito Estáis viniendo para aquí Gorditos Menudos lagazos Ay, ya, ya, ya ¿Cuál es el ticket Que te quita Stunts? La insignia Es la insignia Pero yo no lo llevo Porque yo Mi racial es Es la insignia Mira este Que bien hecho Con tu puta pompa De mierda De gilipollas Que buen trabajo Pero te crees Que te vas a escabullir De mi ¿Crees que te puedes Escabullir de mi? No lo creo ¿O no? Y mi SEO Me cago en mi puta madre Y no le Y no le para Me cago en Dios Tío Las putas granadas Que basura A ver Lo puedo pillar ahí arriba Pero Que basura Las putas granadas Colega Joder macho Que puto asco Me cago en Dios Es que que no funcionen Es un bajón Que flipas Hostia Esta mina La quiero coger Putas granadas Es que si funcionasen Hubiese matado A muchísima más gente Tío Estáis dentro ya Entro, entro Voy para ahí Se te fue por la izquierda Y no lo viste Ah Ya me parecía a mí Que me hubiese Sacado velocidad No creo Había ahí Un druida Que estaba A un toque Esto está Muy lleno De hordas Y a mí La horda Me da Un poco De urticaria Joder Joder tío De verdad No puedes hacer Miss O sea No puedes hacer Miss Miss No tío Es que me he quitado La head Y he perdido Un montón de hit Miss No tío No me jodas Necesito objetos Que me den miss Cambia el loot A group loot A group loot Y que cojones Esta Ah lo tienes Tu free for all Joder Group loot Perdón Que lo tenías Free for all Toma Toma Tenga el líder Vamos Whatever you want Guys Yo he popeado Todos ustedes Pero me suda Codo Mierda El puto rogue Assassin Hasta que le dan El fan of knives No pega una mierda En área Cuanto Cuanto le dan El fan of knives Al rogue Al rogue Asa Cuanto le dan El fan of knives Chicos Porque no valgo Para absolutamente Nada en pulse De área Cuanto le dan El fan of knives Espero que no sea Al 60 Por favor Dime por favor Que no sea al 60 Al 75 O al 80 Es verdad Que en TBC No lo tienen Pues soy un puto inutil En danos Eso si En single target Pego Ten cuidado Que pegan mortal Eh no O sea Tú vete agro Pero ten en cuenta Que pegan mortal Esos hijos de puta Si más no recuerdo Porque yo he curado Esta dungeon Y alguna vez Se me ha muerto Algún tanque Alguna vez Tengo que reconocer Que me ha muerto Algún tanque Por confiarme Por decirle Si si tu cogelo todo Pum Mortal strike Ah bueno Se me cuida Ah bueno Se me cuida Yo me estoy zampando Tremendos nuggets Pues porque estás Como un gordito Y haces de gordito Y te callas gordito Yo estoy en la escuela Pues apaga el directo Y presta atención A la profesora Gordo Dios Estos niños De hoy en día Macho No tendrías Que estar aquí Gordo de mierda Esto es porno Vale Un K de experiencia Cada bicho Wow Wow Un K de experiencia Cada bicho Wow That's fucking huge I gotta say Cada experiencia Cada bicho Que bárbaro O sea Es una locura Eso O sea La gente Seguramente Suben daño En todo el mundo O sea What the actual Fuck was that I don't know man I am inspired Vamos por la izquierda No pasando No 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 Haz los pulls Haz los pulls Haz los pulls Que es que dan Mazo experiencia ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Por lo tanto no puedo Oh, tengo que llevar veneno mortal Obligatoriamente No me había dado cuenta, luego me compraré un par de ellos Tengo que llevar obligatoriamente el veneno mortal Porque si no, pierdo un 20% de daño en el boss En el mutilate No lo había pensado, la verdad Porque no puedo tener al boss envenenado ¿Sabes? Porque el único veneno que tengo ahora mismo es este Al no llevar esto Me tendré que poner wound poison en la hoja Ya está Si, me voy a poner el wound poison en la hoja Como si fuese pvp esto Aunque no sé si era inmune al wound In game 3 días 72 horas Cállate de una vez gordito Tengo que pedir algo de hashtag Si, es verdad gorditos Me voy a dar ¿Qué me debería pedir hoy de hashtag de, eh gorditos? ¿Tenéis alguna idea? Decidme ideas Venga, va Hoy voy a cenar algo que me comentéis por ahí Venga, va Venga, va, va, va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va De milagro Nobby, lo tengo todo bajo control Pedazo de gordito ¡Brothers! Vaya puta mierda Vaya puta mierda Vaya puta mierda Buah, el neck es bastante bueno, la verdad, eh El del siguiente boss El neck es bastante bueno Me viene de puta madre pa' pvp, la verdad Pa' pvp y pa' todo Toma, gordo Me ha metido Kidney, en serio Hostias Me he fumado un compañero Ja, ja, ja Toma Kidney, imbécil Beca más postre Beca no Beca está vetado Y os calláis la boca, gordos El beca está vetado Y os calláis El beca está vetado Y os calláis El beca está vetado Y os calláis Y me chupáis el resto Cinco de silver por robar Hostia, pues voy a robar de ellos ¡Makdon! ¡No, vetado el todo es... ¡Makis! Hoy estoy especialmente lleno de mierda en la boca No, eso no Ni McDonald's Ni hostias Tu madre personaje ¡Of de bandit! ¡Of de bandit! ¡Of de bandit, chaval! ¡Me fumé un persianas! ¡Of de bandit! ¡Me fumé cuatrenta petardos! ¡Cuarenta petardos! ¡Como casas! ¡No socorro! ¡Bueh! ¡Bueh! ¡Bakis! ¡Te guardo esto! ¡De Maya! ¡Te lo guardo! ¡De crítico, intelecto y estamina ¡Te lo guardo! ¡De Maya! ¡O no! ¿Para cuando subas? ¡Es de mejora eso! ¡No te lo iba a dar igual! ¡Muchas gracias! ¡I am Enrique! ¡Muchas gracias, tío! Por los cinco Joder, me están reventando, colega, otra vez Me he tirado una puta posti, tío ¿Pero esto qué es? God damn it, man Se ha tirado la pompa el imbécil del Novi Me cago en su puta madre, coño Con razón casi me matan el pedazo de foquita Puta madre Vale Vale A la puta verga Eh... Ah, una mayor la quiero Me cunde Vale, me la pongo Ahí está ¡Wooow! Ah, me ha desarmado el gordo de mierda ¡Ah! La necesito como un camión Attack power, no sé qué y no sé cuánto La quiero como un camión Pega 101 y 105 Para ponérmela en la offhand God, cabrón Le pego un nid como una casa Para ponérmela en la offhand Para pegar mutilates Que necesito un arma Lenta en la offhand No rápida Me la encanto Pero ahora mismo Exacto Una de arma de 1,7 En vez de 1,4 ¡Brutal! Me viene como el comer La verdad Me viene como el puto comer Eso sí, pierdo hit Y eso no me gusta La verdad Pero... Me da igual O sea, me da igual Le voy a poner Una daga lentita En la offhand Así mi mutilate Va a pegar mucho más Mucho, mucho más Wow, that's fucking huge, man Bien, tiene que caer el neck, eh Tiene que caer el neck Y en el último El anillo O sea, me tiene que caer algo Gorditos Algo azul, digo Me suda Colombia Esto Bueno, el anillo es una mierda, que va, no lo quiero El anillo, el anillo es de tanque, hombre ¡Hostia, el waste! ¡Qué bueno es! Buah, qué buenos objetos me caen aquí Yo me la haría dos veces, eh, si queréis Si queréis hacerosla dos veces, yo me la hago dos veces O tres O sea, me cunde que flipas esta puta daño Me cunde, pero que flipas Buenos días, gordos, ¿cómo estamos? No, gordo tú lo primero Yo, spamearla no Pero hacérmela un par de veces, sí Delete Spamearla tampoco porque quiero hacer golpe de pay Pero un par de veces sí que me la hago Facilitamente, facilito Es inmune al veneno No le meto ni un crítico, tío Cago en Dios Un crítico, por favor Uno solo Gracias Y ahora reduce el daño que recibe un montón El gordo de mierda Beautiful Neck El neck de caster Su puta madre Me cago en Dios Su puta madre Me cago en Dios El puto neck de caster Que es bastante bueno, tengo que decir, eh La verdad Es bastante bueno El neck de caster es bastante bueno Las cosas como son Mira el loot, el último boss de BF A ver, la capa es una mierda Esto es una mierda Esto es bueno Esto es bueno para echar mis rayos Esto es para tanque Esto es una mierda La espada La espada que es la polla Y además está guapísima la skin A mí me flipa esta pole Yo la llevé con Con todos mis putos personajes Honestamente La llevé hasta con mi hunter, tío Porque es que da mazo crítico, tío Y vida O sea La llevé hasta con mi puto hunter Y... Pista Pero no O sea, el único loot que me interesa es El waste Que es buenísimo, la verdad Es un buen upgrade A lo que yo De BF, cabrón De BF Es que no sé qué es BF, tío Es Blood Furnance Es que yo no tengo No las llamo No me sé los nombres Las nomenclaturas Porque no he jugado casi TBC, tío No me... Esto lo necesito como el comer, sí Estas hombreras son mazo, mazo buenas Sí, me vienen súper bien Las vi antes, tío Son... Además esta Si no recuerdo Estas son La skin Como las True Strike Pero en negro ¿Verdad? Efectivamente Estas las llevé yo ya Con mi rogue Esas... Esas hombreras yo ya las llevé Con mi rogue Hace 15 años Me acuerdo bien De farme armas Y no las quito Hasta el 70 Esas hombreras Si me caen No las quito Hasta el 70 El wow es pay to win No De hecho tampoco es pay to fast No hay pay to fast Ni pay to win O sea, aquí juegas Y consigues las cosas Si no, te comes una polla Mete un crítico Por Dios Eso es, hostia A ver si te pego un mostión Me estaba comiendo Todo el fuego Y pensaba que no A la verga Gorditos Vaya puta mierda De anillo Esto es una puta mierda De loot ¿La queréis Volver a hacer? Yo Una RAM más Se la daría La verdad Lootear la carta Al orco Hostia de puta madre 30k de experiencia Tú That is fucking huge Lo hacemos ya directamente El RAM Hacemos ya directamente Otro RAM Salimos y entramos Directamente Yo uno más Lo hago Uno más Para ver si me cae Alguna cosa tal Porque es que Es muchísima experiencia Y tío La hemos hecho en un momento Meto tu YouTube Y seguro que estaréis Rambiéndolos Yo no vivo de esto A mi me gusta follar culo Pero si te miro ¿Qué te trae culo? Niki ¿Y por qué te tengo En Kill on side Si te mata Otra vez Me he muerto Una Seguro que te tengo Por algo malo Seguro que es Porque estás Muy gordo O algo así Reset 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 Nobi Reset Reset Eres tu líder Eres tu líder Está colapsed Eso Hostias Eso está colapsed Buah Ashinigami Ashinigami Se lo han pinchado Afuera tío Le hicieron el amor Por campechanos Mira Mira No tiene animación El esqueleto No tiene animación De mutilate Porque no existe Esa animación Entonces no la hace ¿Lo veis? Se pone así Mirad Eh Habilidoso Con la skin De Venezuela Hostia No pero si se buguea No es bonita O sea Me la voy a quitar La skin venezolana Voy a jugar normal Vale Mañana te te Ok Cállate ya Además Lo más gracioso De esas bromas Es que las hacen latinos Si no yo No las diría Pero si la hace un latino Automáticamente Está permitido Ok ¿Qué qué 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 yo Tengo que pedirle a Java Tengo que pedirla justo A ver si me la pueden enviar en Java Un momentito Ahora sí que cae la naga Ahora sí que me cae el Razer Naga Ahora sí, gordito Sí, ahora no vas a fallarme, ¿verdad? Ahora sí que no, eh, gordito Ahora sí que no Ahora sí que no Le voy a meter El huevito y a la verga Vale Vale Y por la noche me como un plátano De dieta ¡Qué, qué, qué! Ahí está, perdonad Ya estoy, me estaba fumando un petardo Voy a aprovechar para robarme Cuidado ahí, eh ¡Bien! ¡Bien! Me hago un par de veces esta Y nos vamos a lo de las, eh A lo de Freestyle A aprender Freestyle, ¿vale, chicos? Nos vamos a lo del Freestyle Tranquilota, mando, tranquilo Y a hacer un poquito de golpe de VP A levear Hasta el Marjal Revolca Revolca Fajos ¡Aaah! Hasta el Marjal De mi puta madre Fumándose un Kaleidoscopio Vamos Nana es el server Nana, el server está lleno de Alice Eh, Shokas Ya lo sé Ya lo sé El server está collapsed De Alice Pero tengo que decir Que aquí en el Nuevo Mundo Me estoy contando mucho más Mucho más Horda, eh Pero sigue habiendo Un favorito al Ali O sea Sigue habiendo más Alice que Horda Vamos Y no un 3% Como se supone que hay O un 6 No, no, no Un 10 o un 20% Más de Horda que de Ali Vamos O sea, como mínimo Estamos 60-40 Como mínimo Yo creo Pero sí Hay mucha Horda también, eh Sí Hombre Más Horda que en Fire Mouth Seguro que hay Eso sí, tío Más que en Fire Mouth Sí que hay, tío Ahí no te No te quito la razón La verdad Hay que hacer el tabardo Ya la gente lo reclama Vale, perfecto Sí, lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos ahora Si quieres, tío Lo hacemos ahora Si quieres En cuanto tenga que Que pasar por la ciudad Lo hacemos Si quieres O bueno Si lo queréis hacer ahí juntos Hacedlo Yo no tengo ningún problema El fío de vuestro criterio Pero creo que ahora Hay cosas nuevas, ¿no? De tabar O sea, ahora en WOTLK Se habrán implementado Los nuevos tabar de WOTLK O sea, le podremos poner algo Algo tal O es todo una pura mierda Hay la misma mierda que siempre Pues le ponemos algo de comida Y a tomar por el culo Algo que signifique comida Una galleta Un tal Y le ponemos con tono De pastelería Con Como si fuese una bata De pastelería Y a tomar por el culo Y a fumar petardos Hay un pastel Pues el pastel Ponemos la comida Y a tomar por culo Campamento para gordos de mierda Si, si Te acabo de leer No me estabas oyendo Javi No, no Da igual, da igual Te lo repito Eh, que Digo que Lo del tema del tabar Que nada Que como prefieras Que si quieres lo podéis hacer Ahí en el disco Los que estáis Los que estáis Porque os veo que de vez en cuando Estáis por ahí por el disco Que soléis estar O si no lo hago yo ahora En directo En un momento Que lo hacemos en directo Y le ponemos Muy fácil Le ponemos comida Cualquier emote de comida De una galleta De un pastel De un trozo de De bistec Lo que sea Comida en el medio Unos colores que queden bien Y andando Y a tomar por culo O sea, rápido No va a ser No va a ser difícil de hacer Cualquier cosa Relacionada con la alimentación Es suficiente Porque al fin y al cabo Para eso somos el equipo De la gente más gorda Del servidor Este choca Pero es esta Zermuk Yo no sé si es esta O sea, si es esta De puta calle Lo ponemos Pero yo no sé Si está Dale Voy cargado ¡NICE! Sabía que tenía que volver, cabrón Dios Joder Sabía que tenía que volver, cabrón Toma, quédate tú la poti, Novi Bueno, tengo que decir que mis brazos ya eran muy buenos Pero joder, es que los nuevos son Jesucristo, cabrón Me cago en Dios Toma, toma, toma la poti Para curar Ah, bueno, no, se la doy al healer mejor, ¿no? Se la doy al healer, joder Este es de BG, así que no lo puedo usar, ¿no? Sabía que tenía que volver, chicos Sabía que tenía que volver ¿Cómo me estoy poniendo? Tengo 5k de vida ahora mismo ¿Y qué buffos llevo de vida? Llevo solo los 15 Ya me estoy poniendo gordito, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Nah, es que esta dungeon es un puto momento, tío Con la cantidad de experiencia que da, es una puta locura, la verdad O sea, para la experiencia que da, es un puto moment Porque, tío, ya estamos prácticamente en la sala final O sea, es una puta locura Buah, full buffados, íbamos como demonios, eh Íbamos como demonios, tío Ese día, tío, el día del launch de TBC ¡Wow! Era demoníaco, la verdad, lo que hicimos ¡Wow! Completamente demoníaco ¡Qué bestialidad! Vale Un hacha de crítico, spell power y intelecto What the fuck ¿Eso qué es? Para imbéciles Exclusivo para imbéciles es ¿Qué, qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Tengo ganas de vomitaros encima, gorditos ¿Vale? Dios Me tenéis hasta la puta polla ¿Vale? Esas son 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 Que putada no poder pegar en AWE Si yo iba a poder pegar en AWE Tío, pegaría como un puto camión Pero es que en single no puedo igualarme Con puto mago, con pala, con tal No puedo, tío En single sí, pero en lo demás, colega Es como si me fumase un persiana Sabo lo que te digo, ¿o no? ¡Auch! ¡Joder! Joder, mil, dos mil ¡Qué locura! ¿Cuánto tienen? O sea, doscientos noventa bichos y subes Doscientos noventa bichos no es tanto entre cinco personas ¿Cuántos bichos tiene la dungeon? ¿Cien? ¿Ciento cincuenta? O sea, son dos runs y pico y subes Es una puta locura ¿Estáis preparados, gorditos? ¿Estáis f***ing listos, chicos? ¡Lalalalalalala! Voy a tirar un Slice and Dice full Para entrar al boss con él Pues nice, nice, nice Tenía que haber pegado antes Eso sí, en single reviento que te cagas En single pa-pa-pan, pa-pa-pan, pa-pa-pan ¿Qué monitor usas para el stream? Porque Shokas ya no cabe en el mío de 27 Yo no cabría en tu monitor Si estuviese saliendo con la gorda de tu mamá ¡Oh, qué suerte tengo! Es que tengo mucha suerte Sabía que tenía que volver ¡No sabía, joder! Es que yo lo sentía ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! El destino quería que yo volviese a esta puta dungeon para putos gordos ¡Me mejora para off-spec! ¡Te pego una hostia! ¡Dios! Otra vez le cae el legrito que quieres ¡Cállate, gordo de mierda! Mira, me lo pongo Y tú callas ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Ya voy full nuevo mundo! ¡Mírame, gordito de mierda! ¡Mira, nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! Esto no es nuevo mundo Esto tampoco es nuevo mundo Esto es nuevo mundo ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Ya tengo cosas, gordo de mierda! Y ahora sabes lo que va a caer Esto Y tú te callas Ah, bueno Wrist ya tengo O es un waste Si es un waste Es un waste Oh, que upgrade tan grande Tíramela, gordito Y tú callarte Me va a caer, ¿vale, gordos? Y callaos ¡Auch! ¡Buenos días! ¡Fuck! Buah, ha caído la... La Hellriver, eh Guapa la espada... La puta... La puta esta Está muy guapa Está muy guapa Yo por mí, suficiente I'm out For me is... Enough La espada está todo guapa, la verdad Me flipa mucho Que no caiga, que haces un crack Me cago en tu puta madre, Capi Tu madre es muy gorda y muy puta Dime que está aquí abajo en notas Está muerto, me cago en José Cero loot A disfrutar Bueno, me voy a quedar aquí campeando a este puto bicho Me voy a quedar aquí campeando a este puto bicho Porque este bicho me lo quiero llevar ¿Cuánta vida tiene? Me lo doy soleado Yo solo, no creo, eh GG, chicos Si queréis seguir Buscaos a otro, eh Yo... Os dejo en el grupo, eh Si queréis seguir haciendo dungeons y tal Dadle Yo me haré otra Pero dentro de un rato O sea, dentro de un par de horas Dos, tres horas Me iré a... A Uchenai No, a Uchenai no A Sertech Holes Buah, necesito este throne Pero no, no Sertech Holes es para mucho nivel Pero esto lo necesito Y muy importante ¿Cuál es el primer throne que puedo pillar, chicos? Ah, espérate Joder Que bien hecho, chicos Que buen trabajo, chicos Os quiero mucho Que buen trabajo, chicos Os quiero mucho I fucking love you I fucking love you, guys I fucking love you I fucking Fuck Mira como vuelo, gorditos Y vosotros no Porque sois muy fuckitas Vámonos Tengo que hacer la de los esqueletos Pero la hago luego Estoy un poco molinos Sí, y tú también, gordito Así que cállate Tengo luego que aprender Todo esto de aquí, ¿eh? Luego voy Luego voy a ir Vamos por partes Primero voy a entregar esto Porque lo tengo on point Para entregar Tres, ¿no? Beautiful Las tres de los capitanes Porque yo me muevo solo con la élite ¿Vale, chicos? Just for you to know Bien, la chest Me pillo esto O esto Me mejora tanto Dos de agility Pierdo ocho de stamina Gano un montón de atapower Sí, 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 sí Me mejora, me mejora Vale Pum Nos la ponemos Esto para abajo Más Dark tidings 30k de experiencia Dámelos Tú We can rampant Las putas botas Que me vienen Como el comercio exterior Pum A fumar petardos Nice Full investigate La puta de mi madre Blood furnace Vaya capa La tengo que hacer Me la hago Me la hago Me la hago Me la hago, ¿eh? Sí, 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 sí Me la hago de calle Me la hago de calle Esta también es de blood furnace Hostias Buah Son muy god, la verdad Son muy god La verdad Not gonna lie Not gonna lie Luego la hacemos Ahora voy a hacer un poquito de PvP Y alevear Pero luego la hacemos 100% vamos O sea, renta que flipas Vamos Solo por esas dos quests Son 60k de experiencia O sea, eso es Un tercio de la puta barra ¿Cuánto tienes de experiencia? 290 Bueno, no es tanto entonces Sería un 20% de la barra Bueno, un 20% de la barra Sigue estando muy, muy bien Sigue estando muy, muy bien Muy, muy bien Solo por hacer ahí Un par de movidetas Vale, esto es para Deletear Y lo demás es para Vender Very nice Vendemos Vendemos 8Gs Me cago en Cristo Me ha tocado a mí Beautiful Perfecto Mira, ya tengo 90 Gs, chicos Parece que no Pero ya tengo 90 Gs Esto Entra, sale Entra, sale Entra, sale No problemo No problemo Muy rapidito Para el piso Los 60 Gs That's fucking right, baby Vale, toda esta zona la tengo hecha Me podría ir aquí A go to the front O me podría ir ¿Cuál es la que me da la quest del trinket? Me la quiero hacer ¿Alguno os acordáis de cómo se llama el trinket? El trinket de daño Que me lo quiero pillar En vez de llevar la red Que no para de fallar la puta red ¿Cómo se llama el trinket de daño? Mira el Discord Perdona el tamaño ¿Se puede cambiar el tamaño? Del pecho Ah, vale, vale, vale No, no Te refieres a perdona el tamaño en plantal No hay ninguna más bonita A ver, la que me está enseñando Javi Os la voy a enseñar a vosotros Un momento Esto es lo que me está enseñando Javi Está bien Pero el pollo queda fatal No hay ninguna otra de comida La misión es Overlord O sea, no la tengo ¿Qué precuela tengo que hacer Para hacer la del Overlord? ¿Qué precuela tengo que hacer Para hacer la del Overlord? Si la tienes, ¿cuál es? Es la exclamación que tienes en el norte En el norte En Honor Hold ¿No? ¿No? Es Ah, es la interrogación Es esta Field Marshal Es esa O sea, tengo que continuar la del Field Marshal Para llegar a la otra Es esa Me quiero hacer las vendas ya Voy a ir a pillar El vuelo del templo Vale, perfecto Pues venga, voy para allá Tienes que matar un demonio Sí, sí Yo lo he matado muchas veces al demonio Lo he matado muchas, muchas veces Porque ese trinquete está muy bien O sea, lo quiero llevar Quiero llevar el trinquete O sea, creo que voy a llevar el trinquete Defensivo En la rueda para delante del ratón Y sin la rueda para delante del ratón En el ofensivo ¿No? No sé Me da igual, la verdad Es aquí, de hecho Es aquí donde está el boss Al que hay que matar Ostias, pero que voy a subir de nivel Solamente de De descubrir sitios, tú Hola Ay, pensaba que era un ali Que estaba aquí Digo yo, cuidado, eh Porque te meto un cañón No me ha dado experiencia eso Hola, gordo Shoka, ¿sarías una guía de paladín? Por supuesto Esta semana la tengo que hacer Cuando termine las 16 horas de stream Las horas que me pase durmiendo En vez de dormir Voy a A ponerme a sacar la guía de paladín Que la tengo ya La tengo ya calentita Como si se necesita ese guía Para jugar al paladín Que buen la madre que los paría Estos hijos de la grandísima borrasca ¿Dónde está el trainer, chicos? De freestyle Que yo en la alianza No tengo ni zorra Medic Right in the spot Master freestyle Netherwebe pollazo 330 me pide Para hacerlas That's fucking nice That's fucking nice 2800, cura Ok Voy a hacerme un stack Y me lo voy a poner Right here Y luego ya Cuando tengas las gordas Pues me haré las gordas Que creo que las voy a poder aprender ya Como esto siga en naranja Si Y ya me las dejo aprendidas Si puedo aprender las gordas Me voy a Me voy a tirar las pequeñas O sea, me las sudo Es 330, ¿no? Ah, no creo que siga en naranja En todos los levels ¿No? O sí Se la pondrá ahora amarilla Sigue en naranja What the fuck Ok, tío Perfecto Vale, pues de momento Usaré las pequeñas O uso ya las grandes Usaré las pequeñas de momento Porque no No tengo mucho No tengo mucho Mucho mandangón Vale, hemos pillado el vuelo Nos vamos para aquí Hay que hacer eso Pero quiero popear, tío Quiero popear ya O sea Come on, man ¿Cuánto me queda para popear? Un bicho, ¿no? No sé A tomar por culo I'm popping off Bitches I'm fucking popping off Murches Poma Ay, un momento Curao Un momento Tengo que irá a la hostia 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 Quiero decirle a la hostia Precceder que irá a la hostia Tengo que irá a la hostia Gracias. Mierda, tío Que me ha timbrado la tía y no me he enterado Vosotros no lo oísteis, ¿verdad? Es que estaba ahí ensimismado Y no me he enterado, tío Me ha llamado y tenía el móvil en el suelo, tío Tenía el puto móvil en el suelo Y no me he enterado, tío Ay, me cago en la madre que me parió Habrá habido algún problema Es que no la puedo llamar de vuelta Porque el número no me suena, tío O sea, no la puedo llamar de vuelta No me deja llamarla de vuelta No me deja llamarla de vuelta No me deja llamarla de vuelta Ahí está Hola Hola, 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 hola 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 Ay, perdón Hombre, hombre, que me deschuda la polla Lo que pague de luz Ay, por favor Hija de puta Que estoy esperando una llama importante Que esa puta cena, hombre Cago en mi puta madre Ay, es que como contacto A la, a la, a la muchacha O al muchacho, tío Como contacto al muchacho Cojones Wow That fucking hurts, man 750 y 750 What the fuck, man That's fucking huge Como se nota esto, tío Pego lo mismo con la main que con la off That's fucking huge, man What the fuck Eh, llama al restaurante Que no te da el número de restaurante Ahora El, el, el El puto Just Eat, tío Ya no te da el número del restaurante Tienes que llamar a Just Eat Es un Cristo de cojones, hombre Tengo que llamar a Just Eat Lo que quiero es abrirle chat Aquí, para que se encarguen ellos Porque la El chaval o las chavalas ya no me cogen, tío Va a volver con el pedido para el otro lado Me cago en mi puta madre Hola, buenas Otro Un poco más Te digo Listen to you ¿Pasaba? 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 También en Rielandles Lo primero Rielandles Luego ya vemos Hasta aquí tengo que ir Su puta madre Si alguna la veis ahí Meses, dice Hombre, pues Llevaré un año y medio así Comiendo mal Llevo comiendo mal Desde Desde Egoland Un año y ocho meses Hostias, que esto es de la horda, claro Mira, un puto DK ¿Os parece un buen momento para tradear con un DK? Y ver hasta que punto Él es fuerte y hasta que punto yo soy fuerte Creo que es un buen momento Para ver cuán fuerte es un DK Y cuán fuerte soy yo Vamos a verlo Todo es culpa del Rubius, efectivamente Del gordo de Rubius De la rata noruega Como no podía ser de otra manera Bueno, tampoco son para tanto los DKs, eh Tampoco son para tanto Me esperaba más Me esperaba algo más Me esperaba un poco más If I'm honest Pero es que ahora ya voy Ya voy un poquito cargado La verdad Ahora ya voy un poquito cargado, chicos Entonces Ahora ya no voy recién del nuevo mundo Ahora voy fumándome un petardo Vale Yo que venía a hacer aquí Absolutamente nada Vámonos La hamburguesa del Razernaga La hamburguesa que me regalan junto con el Razernaga Es un bollo preñado Pero de pollas Me apetecía volver a disfrutarla La vida es maravillosa La verdad Tengo que continuar esta, ¿no? Razrashow y los Servants Vale Esto está petado No es el mismo DK Que he matado antes, ¿no? O es otro Era ese Les estoy dando caza A estos gorditos Hola, gordito Muy buena esa, ¿eh? Muy listo Muy listo, ¿eh? Bien visto, gordito Me ha gustado, tío Razrashow Ha sido muy hábil ahí el Hunter Era una buena jugada, tío Lo respeto Yo ese tipo de jugadas la respeto Pero el culo te lo peto Buah, se han cargado de todos los pendants Voy a ir a la siguiente, tío Cliveamos Toda esta zona Todo este ala Digamos Joder Cómo me gusta meter piñazos Joder Es que la movida Es que voy a tener que mirar mucho al cielo Porque claro Ahora cuando pitan No tengo que mirar así Tengo que mirar así Míralos ¿No ves? ¿No ves? Siempre algún Algún listo Cómo me gusta meter mapas ¿A quién vienes a matar? ¿A quién vienes a matar, hijo mío? Si es que yo, cuando tú naciste Yo era el que se folló a tu madre ¿Entiendes? O sea, te gano solo por pura experiencia Ni siquiera es que sea mejor mecánicamente que tú Mejor mecánicamente que tú Porque obviamente lo soy Porque mi cerebro funciona mucho más rápido que el tuyo Sino que Sino que es que además Te gano por experiencia Porque sabe más el zorro por viejo que por zorro Ya no es solo la mecánica Sino que es Es el cómputo general Es el todo Es el absolutamente todo, ¿entiendes? Es el absoluto todo De lo que estamos hablando Es el diablo, gordo No el zorro Es los dos Subnormal El dicho se puede decir con ambas cosas Me puede matar ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Es mejor que no llames solo a un amigo, es mejor que llames a varios Tómame como un Raidboss, por ejemplo Creo que es lo que más se adecua a la diferencia entre tu nivel y el mío Más bien es un Raidboss Junta a 10 y 20 Y ya veremos si es de 10 o de 25 Es gracioso porque lo estoy diciendo en castellano y esos tíos son viris ¿El de KS fue el que mate? ¿O es otro? No es otro ¿A este lo tengo que matar o no lo tengo que matar? ¿Dónde está esta tía? ¿Qué hace aquí esta tía? Esa tía es Sniper también ¡Joder! ¡Qué pesado los cañones! No se cansa de que me lo folle, eh... No se cansa de que me lo folle, eh... No se cansa de que me lo folle Va, me va a costar salirme de combate Me va a costar salirme de combate Sancho digo eu Esperemos que aquí me salga de combate Porque si no No se para donde voy a ir Nice ¡Los decimos! ¡Gracias! El problema son los putos camiones, tío Que tienen 3500 de vida Y están al lado de los peones todo el rato Entonces, si me cargo un peón Tengo que matar también al... Al otro notas Y el otro notas está más duro que una piedra Y me mete bolazos de 300, joder Entonces, eso es problemático, joder Light, ¿ha pillado el nombre de light? No, es una I, ¿verdad? La L tendría que ser siempre más difícil, ¿no? No, es it It, it, se me llama, ¿no? It, no sería Eso está colapsed, ¿eh? ¿Cómo voy a echar de menos el distant team, chicos? Lo voy a echar tanto de menos Qué bien me vienen esos 50 de energía Lo voy a echar tanto de menos Joder Y tanto que lo voy a echar de menos Si en Wotelka se puede seguir haciendo Eh... Yo en WPVP O sea, yo lo voy a tener siempre bien dado Para WPVP Sin WPVP no lo tendré Pero con WPVP por lo menos sí ¿Sabes? O sea... O sea... Joder, tío Es que están... ¿No veis? Están todos al lado de una... De una puta... De un puto cañón, tío No me la quiero jugar Porque hay dos roques Buscándome, ¿sabes? ¡Mar! Pero es que aquí es imposible pillarlos, tío O los pillo en la del fondo O estoy fucked Porque aquí está, está colapsed O sea, este está colapsed Aquí no pillas un peón Vamos Aquí no pillas un peón En tu puto... ¡Uh! Este sí que lo pillo gorditos Este sí que lo pillo gorditos Este lo tengo aquí de free Bastante de free No me voy a cajar Me da bastante de free Bien Corre Por pesada, tío Meter una puta paliza Se lo merece, tío Por pesada Se lo merece, tío Se merece un campeón Porque es muy pesada Muy pesada y muy mala, tío Porque... Solo me ha ganado... Solo me ha ganado El par de duelos que ha conseguido Que me ha venido con cuatro niveles por encima Y tres niveles por encima Muy pesada y muy mala, tío Resígnate Te metí un uno contra uno Cuando estábamos al mismo nivel Y te gané Te metí una paliza Ya está Resígnate No pasa nada Ahora tienes ventaja Y por eso estás viniendo Pero... Let's be realistic Perdiste No pasa nada Pero siempre se gana Son cosas que pasan Son cosas que pasan Tíos. Tíos, honestamente, de verdad la carne de esta hamburguesa es tan insana, es tan mala. ¿Vosotros creéis, tío? No creo que lo sea, de verdad. O sea, no creo que sea tan mala, tan insana. No lo creo, tío. No lo parece. Es una mierda, sí, realmente lo es. Está súper cruda, no está tan cruda, eh. Las he comido más crudas. Voy a ponerle el simbieto, lo saco. Voy a ponerle el simbieto. Lo malo de una hamburguesa así son las salsas. ¿Qué salsa? Si no tiene salsa. Esta hamburguesa no tiene salsa. Yo no la pido con salsa. O sea, la hamburguesa es huevo. Bueno, lo que veía es que parece salsa es huevo. O sea, yo no pido las hamburguesas con salsa. Es pan de hamburguesa. Un huevo. La hamburguesa y queso Monterrey. Depende de cómo la hagan. A la brasa. Ya os lo he dicho. La hacen a la brasa. Esta hamburguesa. Se supone que esta hamburguesa está hecha por ellos a mano con carne picada. Se supone que está así hecha. O sea, yo no creo que sea tan insana esta cena. O sea, como cenas mucho peores, mucho más insanas que esta. Esta obviamente no es lo mismo que comerte unas legumbres con un salmón. Está claro, pero quiero decir, dentro de lo que cabe no creo que sea tan tan mala. Claro, estoy de acuerdo. El problema son las salsas, el pan industrial, las patatas o la Coca-Cola. Exacto. Ese es el problema. Yo no creo que la carne sea mala. Esta carne yo no creo que sea insana. Y es la mayoría del plato. Y no creo que sea insana. Es insana el pan, que es muy poco. Tengo que decir. O sea, la cantidad de pan que tiene esta hamburguesa es poquísimo. Pero sí, será pan industrial seguramente. Aunque puede ser pan astersano. No creo que vendan pan industrial de este tipo, tío. No creo que lo vendan. Pero bueno, igualmente el pan es malo, ¿sabes? No, muy buenas cenas, tío. Yo estoy perfecto. El pan no es malo. Engorda mucho, pero malo no es. Bueno, sí. Cuando digo malo es que engorda. Pero sí, obviamente malo no es. Malo es el donut. Porque el donut engorda y encima es una puta mierda. Eso sí que es malo. Pero sí, el pan no, joder. O sea, el pan lo que pasa es que es mucho hidrato, ¿no? Es lo que tiene. Muchísimo hidrato y tal y entonces pues engorda. Porque los hidratos se engordan como un camión. Un momentito. Vale, eh, me estás hablando de... Me estás hablando del puto retrasado del pala, ¿no? Me estás hablando de ese, ¿no, Zermuk? Es que es muy pesado el tonto ese. O me estás hablando del rogue. Sí, sí, ese tío es un puto retrasado. Ese tío es un puto retrasado. Ese tío es un puto retrasado y... Porque le ha jodido mucho que le haya ganado el puto duelo. El único duelo que echamos real... En plan de que él sabía que yo estaba y que yo sabía que él estaba... Y que echamos un duelo, le metí una puta paliza delante del stream. Y sé que él es sniper. Y le ha jodido mucho. Y a partir de ahí me viene todo el rato, con tres niveles por encima o cuatro niveles por encima... A intentarme matar y da mazo cringe, tío. Lo ha intentado hoy todo el día, todo el día, todo el día. Y claro, yo no me podía zurrar con él porque acababa de llegar a Terrayende. Y él va con la puta espada gigante de... De... De hornos y no me puedo zurrar con él porque me revienta, joder. Y encima lleva los talentos de PvP de quitarse stuns. O sea, es un anti-robes, literalmente. Y aún así me lo follo. Pero no sé si me saca varios levels. Aún cringe los de cojones. Le he ganado y le ha jodido, tío. Entonces, pues, me ha matado en grupo. Me ha venido a matar cuando estaba low de vida. Si mirad, si está aquí, mira. O sea, el tío... El tío va positivo conmigo porque me mató varias veces en... 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 Cuando estaba low de vida. Me venía a matar cuando estaba low de vida. El payaso. Un puto pringado. El típico sniper que le jode... Que le peguen una paliza delante de 10.000 personas. Y que no es capaz de asimilarlo porque... Es lo que hay, tío. Soy mejor que tú. No pasa nada, tío. Mejora, practica. Y ya está. Estás jugando mi anticlass y aún así te he ganado en el único duelo justo que hemos jugado. Ya está, tío. No pasa nada. Sigue practicando, coño. Sigue practicando. Y algún día podrás llegar a... A la décima parte de lo que soy yo jugando a este puto juego. Ya está. No pasa nada, tío. No worries. Que vamos, que no me está entendiendo que es Giri. Pero vamos. Que lo sepa. Tiene pinta de que va a ser el típico pesado que va a venir mucho. Así que... Y los acostumbrando. Que ya tenemos el primero. Eso sí, la reventada ya se la ha llevado. Vale, ahora ya podemos ir tranquilos al otro lado, yo creo. Yo creo que aquí estaremos un poquito free. Os espero. Joder, macho, de verdad. Voy a esperar. A este lo tengo que matar aún. No, no. Da una misión el tío este. Pero lo tengo que matar en la siguiente, creo. Así que ya, la pillo luego. Las granadas son de Torium, pero pegan 500, tío. Qué barbaridad son las putas granadas de Torium, tío. ¿Cuánto pegarán las de Nuevo Mundo? No creo que mucho más, eh. No me acuerdo cuánto, pero no creo que mucho más. Mira el puto pala de mierda. Vamos, su puta madre. Es que se merece que lo maten, coño. No te curas ahí en tu vida, vamos. No te curas ahí en tu vida. Te vas a meter una holly light, si te han intentado una flash. Pero una holly, bueno, una flash tampoco te la das metido, pero... A no ser que tengas el clearcast, no, el anticast. El anticorte. Están mega nerf las granadas. Eh, no es que estén mega nerf, es que están bug. No cecean. Y muchas veces no hacen el daño. Y muchas veces se te corta el casteo de la granada. Están mega bug. Pero no nerf. Nerf no están, están bug. Bueno, nerf también. La Torium grenade ya no la pueden pegar. Bueno, a menos de 67, o sea, bueno. Tampoco es para tanto. O sea, es un nerf, pero... ¡Oh! ¡Fell cannons! Ahora sí que voy a cargarme los putos cañones. Ahora sí que sí. Ahora sí que quiero los cañones libres. Y solitarios. Pues que vamos todos en el mismo ritmo de misión. Están ahora todos los cañones rotos. Yo me cago en vuestra puta madre, gorditos. Buah, no me dio tiempo de meterme en misa. Vale. Uno por aquí. Molto Venem. Dos por aquí. Solo cañones. Pues me lo voy a tanquear el daño. Ahí está. Pego un Vanish. Me alejo un poquito. Bailamos un poquito. Me pillo la montura y entrego directamente. Porque esta quest es un puto moment. Es un motherfucking moment. Cañones además hay un puto pilón. O sea que no hay problema. Bien. Slay. Ahora sí. Ahora sí me ha pedido que vaya al gilipollas este. Vale. Pues ahora lo matamos y le pillamos la quest. Ahora sí. Quería matar dos pájaros de un tiro porque si no lo tengo que matar dos veces. No tengo ganas. ¿Al 38 puedo ir a Cacidral? Sí, puedes ir a Cacidral. Sobre todo si eres gilipollas. Si eres DPS. Me cago en. ¿Cómo cojo estamina sin limpiarlo todo? No tengo Vanish. Me morirá si me caigo por ahí. Es una jugada esto. No me va a llegar el tiempo. No me llega el tiempo de CC que tengo. Tiene que irse uno. Oh, va a volver. Muy gordito. Fuck my life. Yo creo... Que si lo meto en una brecha lo doy hecho. Es decir, si hago esto... Esto... Oh, y me sale mal. Qué jodido estoy. Hostia, le ha pillado todo el DK. Espérate, espérate. Que le dejamos al DK, dejamos al DK. Que se ha fumado un porrazo el DK. Bueno, porque está más duro que una piedra el DK. No sé si va a pillar las cosas o si simplemente se lo está haciendo. Pero bueno, me está haciendo un favor el tío. Sí, de puta madre. Ah, bueno, es español. Joder, igual me está... Igual lo está haciendo... Oh, no. Pull Jumpers no es la española. ¿Cómo se llama la guita española? Que también tiene relación con los saltos en vicinos. Party Jump, pero no sé qué. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la otra? O esa es la española. ¿Tú vas o yo voy? ¿Tú te vas? Ah, de puta madre, joder. Pues a fumar petardos. Very nice. Por mí, todo bien. Hacemos un pacto de paz. Hacemos un pequeño pacto de paz. En cualquier otro sitio nos podemos pegar, pero justo en esta mina no. Ya, es que el Deca... Está fuertecito, sí. Está bastante, bastante bien. Sobre todo en el puto Erly. Bueno, luego también lo está, pero... En Erly sale de la puta isla esa donde están. O del lugar ese de mierda donde están. Que creo que... No sé si es en lo de Naxx. En alguna movida ahí de Naxx o algo así. Salen con todo el puto equipo azul. Metiendo unos cañones, pero que no tienen ni medio sentido. Metiendo unos putos cañones, pero brutales. La Burning Legion Key. Un momento. Vienen los dos. Fuck my entire. Justo estaba el puto imbécil este aquí. Ven aquí, anda. Vamos a ver. Pillamos esto. Ok. Y tengo algo que hacer aquí. Close the Burning Legion Gate. Ok. Tengo que cerrar esa mierda. Ok. Es la guilda del Barostone. Es esa. Se llama Pulljampers. Es Pulljampers. Vale. Vale. Ok. Vamos a ver. Veamos. So what. Ah, vale. Ahora sí. Perfecto. La tengo, ¿no? Vámonos. Montura voladora. Por supuesto que sí. Mi madre me agarra la pastilla de Avecren. No debería haber montura voladora para ahora. En el Fresh Server no debería, pero bueno. Es que creo que en el preparche ya lo cambian todo. Y hacen que ya el mundo no sea lo mismo. Que anyways hay, eh, hay igualmente hostias, eh. Ahí hay World PvP, pero se pierde un poco la magia del World PvP. Sadly. Y es la realidad, o sea, es la realidad. Lo peor es un K que vale la Dual Spec. Ya, that hurts. Yo no voy a tener para la voladora, Sadki, pues te comes una polla, gordo. Novi, me has mentido, cabrón. Me has mentido, cabrón. Me hice todas las cosas y no me han mandado a la élite. ¿Qué es? ¿Dark Missive? ¿O qué? Espero que sea Dark Missive, cabronazo. Ya he vuelto Chuck y sigo el 3000 en la cola. Pues a fumar petardos. Además te llamas el tóxico de K. Joder. No creo que exista otro tipo de D.K. Que no sea el tóxico. La madre que me parió. Joder, joder. Vale. Vale. Voy. Vale. Big Booma. No. No. Me he tirado una Free Action Potion Espero que no te importe, gordito Jaja, mírame reírme, jaja Espera un momento que a ti te voy a reventar también De Pulljumpers, me suena esto, Colombia Por estar, FK ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Luego parece que nos pega el mutilate Nos pega Cuidado Cuidado que se, que te inserto las putas dagas en los ojos Te inserto las putas dagas en los ojos No te pases de listo, gordito Que buen 10 Como salgan las dos críticas Pego más que con Stabs Pego más que con Stabs Bastante mal Además de los puntos de compro Sí, es la carta, ¿no? La misiva es la carta No lo vi Sí, sí Tiene pinta porque me suena Además a mí también Que la misiva era la... Sí, sí, sí Porque es una misiva O sea, como el propio nombre indica Es una... Una... Una misión, vamos Y la misión es matar al rey de los trolls Ah, tengo que ir a las pools De... Ah, con nada Si vuestra pregunta cuando entráis al stream es ¿Este enfermo va a haber algún día en el que streamee menos de 14 horas? La respuesta que estáis buscando es negativa La respuesta es no Voy a jugar hasta que me salga de la polla Tu madre me chupa la polla la gorda Y tú te callas la boca Vamos Calvo, ok Tu madre gorda y puta ¡Pum! Baneado 20 minutos, gordo de mierda Y callarte ¿Cuándo he desbaneado esa palabra? No lo sé, la verdad Creo que la desbaneé algún día No me acuerdo cuándo Es que... Sí, la desbaneé porque Realmente yo la tenía baneada Por cuando se hizo super viral Hace un año y pico O dos años O más Lo de Auronplay, tío Que la peña estaba pesadísima, tío La peña estaba super pesada Hostias Y lo baneé Porque a mí lo de Auron me hace mucha gracia Y me cabe bien, ya lo sabéis Pero... Pero joder, tío Todo tiene un límite Me cago en Cristo Lemmy se fea al pozo Pues que me la chupa el gordo Tío, tío, tío... 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 Hostia El stream element se ha cazado Oh pues Cuidado eh Cuidado Porque igual no la habia desbaneado la verdad Pensaba que la habia desbaneado pero Igual no, no lo se la tengo que quitar El baneo tío Porque eso ya paso hace mucho tiempo Pero es que Mucha vez me olvido de quitar los Bans Muchas veces no, vamos Literalmente siempre Cuidado Se llama Cuidado Que bien Ven gordo Hazme mi control y bufame esta mina Pedazo de gordo Dale Dale Pedazo de gordito Eso es Como un pro Así se hace Blows you a kiss Toma besito Más teoría gordo de los cojones Te pego una hostia que te empapelo Va mirad os voy a enseñar el bicho El bicho es un bicharraco No te lo cargas tú solo en tu puta vida Bueno 70 Bueno 70 sí pero Míralos Hola gordos Oh Mamá Mamá Me ha metido el puto tanque Un shield slam de 1200 Tío Yo de verdad Me ha metido un frost shock De 2000 Yo me cago en sus muertos Colega O sea Luego diréis que el rogue pega mucho No mentira Mentira Todo el mundo pega mucho El rogue pega De puta madre Pero todo el mundo pega mucho Todo el mundo tío O sea Me han matado De 1 2 3 4 5 golpes Y esto no es un golpe El intercept no es un golpe Y el auto ataque tampoco O sea Me han matado de 5 habilidades tío 5 Solo 5 Un frost shock De 1800 A nivel 60 Que puta locura Colega Wow What the fuck Tenía que haber pegado el banish Pero coño No me espero que me pegue 2k Voy a tener que jugar muy Mucho más defensivo De lo que creo Voy a tener que jugar Mucho más defensivo De lo que creo En general O sea No voy a poder dejarle A la gente que me pegue En ningún caso Anderini's circle No voy a poder dejar Porque me pegan Unas hostias Pero terribles Me pegan unas hostias Pero terribles Es brutal Los números de Sfan Con el red pala Son brutales Bueno Porque el red pala Está Tochísimo También Es que está Todo tuchísimo El rogue es bastante tierce Hasta que pille ese equipo Al 70 Con el preparche De WOTLK No es tierce No, no, no Era tierce En TBC Pero es que esto No es TBC Esto es WOTLK Y en WOTLK Con el Shadow Dance El rogue no es tierce Aunque no tenga equipo El rogue es tierra Al 70 Al 70 Es tierce Y con equipo Es tierce Sin duda Vamos Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Pero tierce No, ni de coña Con los talentos De TBC Sí Un rogue sin equipo En TBC Es un puto inútil Ahí sí Pero es que esto No es TBC Esto es el preparche Del EK Que es Es que no es TBC Es el preparche del EK No hay otra forma de llamarlo Es el preparche del EK Porque los talentos son otros Las habilidades tienen otros daños Tienen otras fuentes Tienen Los equipos son distintos Los escalados son distintos Ya todo ha cambiado No es el mismo rogue Que el que tenías al 70 No es el mismo rogue ¡Oh! Hay bueno Hay un 70 No, no Si hay un 70 Si hay un 70 Si hay un 70 No es mi problema Poco me ha durado La estamina Del private match Oh, un dios Ha sido llegar Y me sale el santo Me bajo al puto gordo Este de mierda Es que ahora pego más Con Quizás con el Como te quedes aquí Mucho rato Te voy a hacer OS Me cago en el puto gordo Pero que pasa Me está viendo No, no No, no No Su puta madre, tío Casi me mata Putos de cas de mierda, asquerosos Hijos de la gran puta, macho Hostia, me han pillado No, no me han pillado, no me han pillado No me han pillado, no me han pillado Ese es el chaman, ¿no? De antes A ver si lo de enganchado No tengo, es que no tengo cedes, tío No tengo cedes para matarlos, yo creo, no Lo intento, puedo intentarla Pero no tengo cedes No tengo poti tampoco Necesitaría la poti El chamiel rayos, ¿eh? ¿Cómo pega el chamiel rayos? Su puta madre A ver si se para a restear en algún momento No tengo cedes Me la intento pegar, ¿o qué? Es una calentada Intentar matar a esto Lleva la armadura de rabia Puedo hacerme free action potium Hago free action potium Helios Helios, ¿dónde estás? Helios, ¿estás con ellos o no? O me puedo zurrar Cataluña, no, Cataluña, no Uy, Cataluña, te jodieron Ahí sí resté alguno Vamos a restear Miss Miss el puto Blind, tío Miss el blind Joder, tío Miss el blind Dios ¿Cuánto miss tengo? No tengo tanto, ¿no? Bueno, tengo tres y algo Tres veinticinco de miss Tengo que capear el miss El hit Para no fallar Miss es cuando falla una habilidad Pero la habilidad no falla Si la capeas Es decir, si tienes el suficiente hit Hit es una estadística La estadística de golpe Si tú llegas al 5% de hit No fallas habilidades Te la pueden esquivar O te la pueden bloquear O lo que sea Pero el blind no Por ejemplo Los hechizos No te los pueden bloquear Te los pueden resistir Y hay algunos hechizos que son físicos Que no pueden resistir Ni bloquear Ni pollas Como el blind El blind siempre da A no ser que no tengas el hit Que es el índice de golpe Y mi índice Mira, ¿cuánta vida tiene? 44.000 Nada Tenemos que venir como mínimo Tres personas O estamos fuera Vamos Vale, a ver Voy a hacerme lo otro ¿Vale? Mientras Que eso me lo tengo que hacer Vamos Voy a hacer Mira, me voy a poner la poti de hit De estos Y mira, ahora le voy Con un poquito más de hit Y ahora fallo Un poquito menos Le metí un buen kick al Chami Porque esa cura Si entra Le levanta entero Siendo elemental Le mete esa puta flash Y le levanta entero La flash de chamán Vamos Que se llama La 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 Lesser healing wave O algo así No sé cómo se llama La flash de chamán Bueno, la cura rápida Vamos Venga, solo uno Lo juro Me cago en el gordo De catacroker ¿Dónde está? A la mierda Gipollas Toma Dios Macespin Eso está muy cercano A una palabra que odio Le doy ¿O qué? Un imbécil Dios Se fueron estos Es que si abro aquí Me va a pegar una hostia El chamán Me va a reventar Me va a abrir el chamán Me va a pegar una hostia Y me va a empapelar Dios lo digo yo Joder Y dale con el miss Ahora va a resucitar Estaría esperando Que me fuese yo No, no No lo voy a campear ni nada O sea, antes me mató Pero Legit O sea Normal que he cargado su golega Hace bien Yo también lo hubiese hecho Joder macho Aquí hay uno Coño Cago en Dios No encuentro ni uno Lo loco Mete pa' aquí gordito Te puedo meter un ambushing Que venga todo el mundo Por favor Por favor De puta madre Very nice Toma aquí Imbécil Joder los miss Que pasada tío No paro de fallar habilidades No paro de fallar habilidades Que si Que si Ahora me lo voy Joder Joder Su puta madre Casi me mata El puto gordo De los cojones Dios 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 mío De mi vida Casi me mata El puto gordo De mierda El puto El puto Mazaspin Tío Le voy a ir ahora Y lo voy a reventar Va a flipar El notas Va a decir Y este Y este Puto animal Mira este va sin montura El pobre Vamos a buscar al imbécil ese Está ahí eh Seguro Ya verás Está aquí Está aquí Estás aquí Formeando ¿Verdad? Ahí estás Esto sí que no te lo esperas No, no Déjamelo a mí Déjamelo a mí Si eres español Déjamelo Vale Hostias Se ha venido arriba El tío Joder La cura Que se ha pegado La madre Hola, hola, hola La levantada Que se acaba de pegar Pero es Es blood El tío este Entonces O se levantan así Sin ir blood Qué puto Imbécil Hijo de puta Espérate Que ahora viene La segunda ronda Parry Juan por culo Imbécil Cúrate con mi polla Eh, muchas gracias Shower Days Muchas gracias a Jadric Gracias a Jamelabou Muchas gracias a Lois Chanka Muchas gracias a Playdani Gracias a Generics A Rick A Adri Medeira A Bacon Rush Muchas gracias a Zeus A Capitana A Tiago A Pablolio Muchas gracias a Redstream A Tripulante A Misrudadav A Amaro A Mucha gracias A Muchas gracias A Hayda A Gracias a Dan A Hayde A Boniato A David Ox A Jorge A Crash Overalls A mi madre Fumándose un petardo Joder Me jode la vida La pedazo de perra Muy bien Buen trabajo Pedazo guarro asqueroso Me comes todo el rabo Muchas gracias A Shower Days Muchas gracias A DovaZan Grandes Chicos Muchas gracias A todos los que apoyáis El stream Tíos Estamos con 12.500 Suscriptores Es una puta locura Gracias a todos De verdad Muchas muchas gracias ¿Qué es esto? Nature Damage Cada dos segundos Me cago en toda Tu puta madre Hola gordo Perfecto Perfecto 5 de 10 Ya quedan poquitos Voy todo verde Tú Estoy lleno de caca Bien gordito Y respeto de caca Empaca tus sentimientos A ver Oh fuck He fallado He metido He metido los dos Mutilates críticos Los dos Me queda guapo Le cayó Interesante murallas Si Me cayó Los brazos El neck Le hicimos dos veces Y me pillé las botas de quest Y ya está El cinto no me calla Unfortunately El objetivo Al que vamos a ir Y que Y que tengo que pillar 100% Es este Esto no es malo del todo Tío Para ir farmeando No es malo del todo Es manatoms Esta espada No está mal De offhand No está nada mal Esta espada De offhand No está nada Nada mal A ver como es No está nada mal Esta espada De offhand Me da hit Además Necesito hit Ya Puedo llevar una espadita De offhand Puedo ir con dagaspada Sin ningún problema Ah no 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 Que voy mutilate Hostia Necesito dos dagas No 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 puedo Fist weapon No 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 me interesa Tío ¿Dónde estaba El 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 Enshated Halls Tío ¿Dónde estaba la daga Que era Era de Auchidonum No Era No era Auchidonum No me digas Que es Shadow Labyrinth No No es Shadow Labyrinth ¿Cuál es la daga Que me dijeron Que era buenísima? Que es muy muy buena Para nivel 61 Que de hecho Soy nivel 61 O sea Podríamos ir ya Por ella ¿Dónde caía? Que no me acuerdo En sotiénaga Es que no me sé los nombres En castellano ¿Cuál es sotiénaga? Anderbog Puede ser Anderbog Sotiénaga O sea Estas Estas son las que están aquí ¿No? En Sargamash ¿No? Buah El Throne Este me viene Como el comer Tío Este Throne Me tenéis que echar Una mano Para conseguirlo O sea Me tenéis que echar Una mano Hasta que caiga No puedo ir sin Throne O sea No puedo ir con un puto arco Necesito esto Y encima me da hit Es que lo necesito Ya O sea Esto es algo que necesito Ya No puedo estar sin él Es de caster Buena daga Pero es para el 63 Había una para el 61 Es Slave Pense O sea Que estas dos Me tiran daga Esta es la buena A 62 Vale Pues lo primero Que voy a hacer A 62 Cuando popes 62 Ahora dentro de un rato A Slave Pense A por esta daga Eso es lo que vamos a hacer Eso es mi objetivo Vamos a Slave Pense Y sacamos esta daga Y punto La necesito ya O sea La quiero ya Me hace un aumento de daño De 5 105 A 130 Es un 25% más de daño En la main hand Y me da hit Además O sea Es perfecto Es justo lo que necesito Justo lo que necesito Necesito pillarme esta Necesito pillarme Underdog Y esta No Esta es de caster Esta Y ponerme la la hoja Me pongo 2 dagas De 1,8 Perfecto Con esto iría perfecto Hasta el 70 Con esto ya voy hasta el 70 Hasta el puto 70 Y la needle strike O sea Tengo que hacerme Slave Pense Hasta que me caiga la daga main Y Underbox Hasta que me caiga el throne Y la daga off Estas dos me tengo que hacer Y esta me la puedo hacer A 62 A 62 me la hago Las hacemos hoy Yo creo que todo eso Nos da tiempo a hacerlo hoy Las de honor son 59 De DPS Cabronazo Las de honor valen Un pastón de honor Cabrón Las de honor Son una barbaridad Hombre Cuanto honor cuestan Las de PvP Estas borracho Ah bueno Estos son los sets del 70 Dices la del 60 No no Pero eso cuesta un pastón Hombre No no Estás loco Estás loco Eso te costará A lo mejor Bueno a ver Probablemente tenga prácticamente Honor para una de ellas Pero da igual Hombre Prefiero ir a por ella A una instancia Y me guardo el honor No me jodas Son 5k por arma Por eso Pero no me quiero gastar 5k O sea Los 5k Me los prefiero meter en el culo Si no te importa Está brutal el gladiador El gladiador por honor Al 70 Hombre Claro tío Yo voy a hacer mazo honor Y me voy a pillar mazo piezas de luro tal Mazo 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 O sea Yo voy a ir al 70 Muy equipado Y mucho del equipo Me lo voy a sacar aquí en directo O sea Los equipos El equipo de BG y tal Podemos hacer aquí una premada El agente de la guild Y tiramos millas Pero instantáneo gorditos Ni se te ocurra Ni se te ocurra Porque te voy a reventar Lo siento What the fuck No me lo puedo creer Te mata el bicho Oh Nice Ha resucitado No me acordaba De que los tanques resucitan tío Es que empecé a media vida Yo también en combate Empezamos los dos a media vida Eh No me acordaba De que los tanques resucitan tío O sea Lo he matado Y no me da honor Lo he Porque no llega a morir ¿No? O sea No llega a morir Simplemente es como que Muere pero resucita Instantáneo ¿No? O sea No es No es muerte ¿Sabes? No es muerte Vaya cañonazos te ha metido Porque los tanques Están rotos Me ha metido Avenger Ciel De 1500 ¿Cómo puede meter 1500 Un tanque De un Del escudazo este que silencia? Pues porque están broken Simplemente Es porque están broken Completamente broken 1500 De un puto escudazo Me cago en mis putos muertos Colego 1500 De un puto escudazo Puto escudazo De un puto escudazo Puto escudazo Y encima mira lo que aguanta ¿Sabes? La putada es que le tuve que entrar con mutilate Porque Había área en el suelo Y no me dio tiempo a meterle el ambush Si le iba a meter el ambush Hubiese encaminado mucho más fácilmente el combate Porque eran tres puntos de corte Combo de open Con el crítico asegurado Un golpe de 700 Le metería al tanque o así Y ya encauzo el combate Mucho más fácil Dirías que si me hago un pala retri Y me doy de cabezazos con el teclado Podría ganar algún duelo Ganarías la mayoría de ellos Sobre todo contra melés Si te haces un pala Tanque o DPS Da igual Ganarías la mayoría de los duelos Dándole así Al teclado Pam Pam Has pelado contra algún feral hoy Si Una vez o dos La mayoría eran pollos Los Druidas que me he encontrado Pero algún feral me he encontrado así también Y si me abre el Está jodida la cosa la verdad Como me abre y me mete el fairy fire de open Estén jodido Shraux Grande Let's go Que puto grande Tío Muchas gracias por esos Veinte subardos Shraux Que puto grande Coño Muchas muchas gracias Tío Muchas muchas gracias Tío Te agradezco mucho corazón Tío De verdad Muchas gracias Tío Por los veinte subardos De corazón Muchas muchas gracias Espero que te lo sigas pasando bien por aquí Tío Que grande Coño Gracias de corazón Muchas muchas gracias Resucita gordo de mierda Que te quiero matar Ya espera Que estás aquí Resucita gordo de mierda ¿Dónde estás comiendo? Gordito ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ni se te ocurra Volverme a devolver daño ¿Vale? Yo te pego una hostia Que te empapelo No me toques Gordito 774 de escudazo Es que dais un asco Es que dais un asco ¿Cómo puedes pegar 750 Con un tanque? Con una habilidad A rango Que silencia Que pega en área ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Hostia al mathspin Le voy a pegar unas hostias Le voy a pegar unas hostias Al mathspin Así sí que le voy a zompar Ese fue el hijo de puta Que casi me mata en el aire Espérate, espérate A ti te voy a hacer pagar Pedazo de gordo No me ve No me ve el gordo Me va a poner focus Que este tío juega No me ve el gordo Me mata Me mata Me mata Que puta asquerosidad El decatanque tío Me mata Me mata No debo meterle sangrados Porque si no No puedo resetarle el combate Con el blind No debía hacerle vanish Garrote I made a mistake I made a mistake Que barbaridad Lo que se cura Tengo que quitarles un poquito más Tengo que jugarlos un poquito más Como el warrior Sobre todo si son Tanques Ese tío es tanque ¿Verdad? O sea, ese tío era decatanque ¿Verdad? Es decabloz ¿Verdad? Por eso se cura tantísimo Los demás decan No se curan Pero no se curan tanto ¿Verdad? Ya, ya, ya Y tengo que tener el addon Que me indica Cuando tiene El reductor de daño Que le da inmunidad A los stuns Porque le metí un kidney Inmune Y no lo sé reconocer Necesito que me salga en grande Que lo tiene, ¿sabes? Necesito el addon ese Que me lo dice Que se supone que ya lo tengo Que es el de la pompa Es en el que sale la cara Con la pompa, ¿sabes? Pero... Debería salir también eso Ah, mira De hecho Eso se puede configurar ¿Cómo se llama el addon Que me dice eso? Es el Big... Big... Big debuffs O algo así O... Bagnonautionator No sé cuál es No lo sé, la verdad Es el Classic Aura Durations ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que era el Big... Big Divas ¿Es el Omnibar? No El Omnibar es el que me dice No, no, no El Omnibar es el que me dice Los CDs que se ha gastado Pero yo lo que quiero es Que ponga su puta cara O sea, que en su puta cara Ponga la inmunidad Igual que la pompa Cuando alguien se tira pompa Yo le veo en la cara la pompa Pues lo mismo Pero con el Immune Astons Del DK Yo creo que es el Big Debuffs Pero... Pero igual no lo tengo Y lo tengo con un... Aura o algo así Creo que se llama el Big Divas Sí A ver si está por aquí el gordito Y le echo otro duelo Creo que no es buena idea meterle sangrados Aunque parece lo más interesante Eh... Cuesta luego mucho quitearlo Y... A un tío que te mete un slow Tan, 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 tan grande No creo que le puedas meter sangrado No creo que... Creo que es un poco contraproducente In my opinion Creo que es un poco contraproducente In my opinion Un poquito contraproducente Me queda uno, ¿no? No te puedo ganar No te puedo ganar No te puedo ganar Vale, vamos a entregar al otro lado Como culan las vendas de ahora, ¿eh? Hostias, curan como un camión Curan como un puto camión La verdad Curan como un puto camión Es que ahora no me he metido un escudazo de 1500 Claro, también eso Ha ayudado Eso me ha ayudado Ciertamente Vamos He pasado Un bug en el general de WTLK Alguien puede echarle un vistazo O comentarme si es común Eh... Un bug En el general de WTLK Pero ponlo No tengo ganas de ir a mirar al disco Si quieres que lo lea Ponlo ahí Vamos Eh... Capa ¿A qué nivel era? ¿65? Capa Ah, la capa Quiero decir la clock Eh... Al 66 Yo creo que es Creo que me la dan al 66 Tío Eso... Es un improve Eso es un improve Eso me va a venir bien La verdad En muchas situaciones Además la capa De WTLK Es la buena O sea Es la de... 100% O sea No te puede entrar ninguna habilidad O 90% Que no me acuerdo ¿Es 90% o 100%? ¿Sigue siendo 90? Ah, es una puta mierda eso Eso es una puta mierda de cojones Si es 90% Es muy buena Pero... Sigue siendo un poco trash Ahora me da a verlo Fucking beautiful Vamos Que la puta red Es la hostia Pero... No para de fallar Joder Todo el puto rato fallándome Tío, de verdad Te aseguro que Me ha fallado más veces De las que ha acertado Y es en plan Tío, no me jodas Es que... A eso no la uso Hay alguien que quiera hacerla Overlord Para pillar la venganza de ir ahí Hay alguien que la quiera hacer Que esté muy gordito Solo gente muy gordita Las granadas siguen bug Sí Hace falta un buen PC Para jugar algo a una Que va Esperaré allí a ver si alguien se la hace Socas, ¿por qué los puntitos del canal No tienen nombre? Porque me suda todo Colombia No se puede compartir Es más fácil rango que melee En el juego en general No necesariamente A mí me parece más difícil El rango que el melee Pero... No sé si realmente lo es o no Aracios the crew Ya está el puto sniper aquí otra vez Colegas Joder, qué pesado es esta nota No sé si suavearme de layer Vaya puto retrasado de mierda Madre que me parió Es que me gusta mucho este layer Porque hay muchos alis Y no sé en los demás layers Pues hay muchos hordas No sé en los demás layers Cuántos hordas hay Con rango es más fácil posicionarse Tanto en PvE como en PvP Sí Y al mismo tiempo no O sea, sí, efectivamente Es más fácil posicionarse Pero al mismo tiempo no, tío Porque... Los rango Tienen que tener Un muy buen posicionamiento en PvP Mayor que el de los melees ¿Sabes? Entonces... Sí, es cierto En PvE es cierto El rango tiene mucha más libertad Para poder pegar desde lejos y tal Y estar más tranquilo Pero en PvP... Kinda lo contrario ¿Sabes? O sea... Es que depende mucho del posicionamiento Entonces... No sé Pero sí, sí Estoy de acuerdo Vamos, o sea... Con un rango tienes Que generalmente la gente lo que hace es PvE Y en PvE tienes más... Más margen de... Maniobra, ¿sabes? ¿Por qué todo el mundo lleva el casco este? What the fuck? ¿Lo regalan o qué? Necesito un grupo, tíos No sé si colear por aquí A ver... Group finder, pero de quests and zones Ah, puedes poner New Players Welcome Que interesante Puedes poner New Players Welcome Para gente que tal Ostias Que chulo Yo creo que sí quedamos Vamos a darle un try Que friendly este leca Madre mía Sí, tío Demasiado friendly quizás En algunos aspectos ¿Cuántos días más llegará el 70? Eh... Pasado mañana O mañana a lo mejor No lo sé No, mañana no No quiero ir rápido Llegaré pasado mañana Hoy tranquilamente Levearemos Pillaremos unas cuantas piezas Para tener un poquito más de potencial Y... Farmearemos y tal Y de puta madre Y luego ya pasado mañana Nos fumaremos un leño Nos meteremos cosas en Co-Legón Co-Legón El puto me hace spin Me lo quiero cargar Voy a por él No me da tiempo matarlo Ah, es tank No me da tiempo Ten cuidado, hay mucha gente Ten cuidado No sé si lo podemos hacer ahora El tío es tank este Este tío es tank Vale Nos hemos hecho esto Invita a estos randoms Invita a los randoms Ah, bueno, este es de campamento para fumar petardos Y invita también a un tío que se llama Guantazos ¿Estás cerca? O sea, Just Invite Y a este tío O sea, Just Invite Bueno, no, a ese tío, no Al español, joder Había un español ahí Que a lo mejor la tiene que hacer también, ¿sabes? Hacemos full de PS Que sí, que sí 40k de vida Nos lo reventamos No me ha aceptado Ah, vale Pues entonces que venga Guantazos Guantazos, ¿estás lejos? ¿Dónde está Guantazos? Ah, cabrón Estás lejísimos, joder ¿Estás viniendo volando? Vale, vale Vente, vente Te esperamos, te esperamos Dios Por los dioses Eh, muchas gracias Germán Muchas gracias a Hermes A Miguel Canedo Muchas gracias a, eh Darkcake A Lionio Muchas gracias de nuevo a Shraux, tío Por los 20 shows, tío Es una puta locura Gracias, de verdad, eh Muchas gracias a Carlos También a Denayel A Jabo Grande, chicos Muchas gracias por apoyar el canal, joder Lo agradezco Hostia, una vena ¡No! ¿Tú también tienes leveadas las venas? ¡Joder! O sea, has power leveado Todo, ¿no? Has leveado también La del mago Vale, falta este, tío Está llegando Shokas, el veneno es mortal Más envenenar ¿Por qué no? Eh, porque es malo en PvP Eso Eso es solo para PvP ¿Me arrentas subir de 68 Al 70 en PvP Para pillar honor ¿Y la poca exp queda? Puedes hacerlo, sí Pero bueno Yo terminaría de subir No tardas mucho Con el 50% de experiencia No tardas mucho En subir a 70 Y ahí Y ya te puedes pillar Varias piezas De PvE y tal Para ir bien cargado a VG Piensa que la gente También es cierto Que el VG es crossreal Pero bueno ¿Cuánta gente va a estar Haciendo VG de otros servers? ¿Y cuánta gente va a estar del flash? Va a haber muchísima peña Sin equipo del flash Muchísima También va a haber mucha La gente de otros servers Pero Generalmente la gente Que hace VG No es gente que va full beast Aunque bueno, no sé Que hay mucho atrapado No hay que decirlo muy alto No hay que decirlo 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 Ah, lo hemos reventado, tío Es un momento Un puto momento Un puto momento Esto está más nerfed que mi polla metida en tu claurel Oh, Dios mío, oh, Dios mío Vamos 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 para allá ¿Qué build recomiendan para un rock nuevo? Bien hecho, chicos Buen trabajo A fumar calambres Entregad la quest y disfrutad del trinket Y tomad esto para vosotros Dios Completamente inhumano ¿Cómo me está pitando esto? Joder, gordito Confipepo No sé cómo lo hacía ¿ whendamánd blowing interviewed been beingishi? ¿Qué está permimando para un rock nuevo? ¿Qué estáisane con un rock nuevo? ¿Qué estáisane? ¿Qué estáisane con un rock nuevo? ¿Cómo am conversation por eso? Te noto cansado No era bait Pues Ramón Me chupas la polla Gordo de mierda Hijo de puta Vale Ramón Cansada tengo la polla De follar con tu madre Vale Ramón Y toma Joder Hijo de puta Vale Critical Strike Y Atap Power Me fue un petardo Dámelo Tomar por culo La puta Red de mierda Vale 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 23.235 Opa ¿A qué nivel Hay que ir a Zargarla Al 61 62 Jaja Me cago en ti Me cago en ti Me cago en ti Estoy doritos Miradme a la cara De verdad si ya está fundido Cállate gordo Cállate gordo de mierda Y tú cuando se streame a 5 Y ya estás Ay me duele la espalda Cállate gordo de mierda Muchas gracias Slibergel Muchas gracias a Alan Muchas gracias a Yer Cuyo Una puta vaca Me cago en su puta madre He fallado Puta verga la vaca Hacerte un decay Y hacerte una puta vaca No me jodas Además se llama ¿Cuándo vuelven las tazas? Cuando me salga de los cojones Hijo de la grandísima No van a volver Ya está Ya no van a volver Cuando yo puse lo de las tazas No había apuestas En el momento en el que hay apuestas No hay tazas Me vale barroco No van a volver Entonces me voy Pues chúpamela David me chupas la polla Recinos Me jodes el culo Te jodo el culo Me jodes el culo Te jodo el culo Yo a ti Tú a mi Yo a ti Tú a mi El cien pies humano Y tú callao No se creo que Ahora me decido Luego Clis Trampet Skeleton Trampet En el path of glory Necesito popear El 62 Para ir a Zarkar Más Cascar Para Cascar Por tanto Para confiar en milagros Busco esperanza en mis tragos Deberíamos hacer La segunda De muralla Deberíamos hacer Blood Fornance Y pillar El mandangón No me tira muy buen loot La verdad Blood Fornance Pero bueno Joder No me tira nada Tío Esta puta daño Solo me tira los shoulders Que son buenísimos Nada Me vale la pena Darlo en try Por los shoulders Es que estos shoulders Me vendrían tan bien Es que mira los shoulders Que llevo 5 de agility 8 de stamina De nivel 30 Esto me da 20 de agility 21 de stamina 13 de hit Y 40 de attack power No me jodas Cabrón O sea Necesito pillarlos Tengo que matarlos A los 3 Acaba ¿Cuánto tiene el cd? Un minuto y medio Madre puta madre Pero y el blind Se le ha roto el blind Yo flipo en colores Me voy a tener que cargar Hasta mi puta abuela No pasa nada Lo hago todo Por la puta mina Y me chupa Y me chupa el huevo gorditos Ay dios Agradece a la subs Foka ¿Qué subs? Gracias a Alan A Libergel ¿Y tú qué haces dando órdenes Si eres un puto suscriptor De un mes de mierda? Toma 11 días baneado Gordo de mierda Eh... ¿Pero quién ha regalado subs? A mí no me sale nadie Que haya regalado subs O qué subs Dices que regale A mí no me sale ninguna subs ¿Ha regalado subs? ¿Quién ha regalado subs? No me sale tíos Lo tengo bogeado esto Me sale que ahora Se acaba de suscribir Jorleon Muchas gracias tío Por el Prime Por los 10 meses Pero no me sale Ningún regalo de subs ¿Quién ha regalado subs? Ah vale Es esta puta mierda Grande en GEOC Muchas gracias tío Por las 5 Fuiste tú en GEOC Muchas gracias tío Hombre Te lo agradezco mucho ¿O quién fue? Ah fue Kraín Grande Kraín No te había visto Que estabas por aquí tío Muchas gracias hombre Espero que todo muy bien tío Oye ¿Qué coño pasa? Ah que tiene puto CD Joder su puta madre Muchas gracias GEOC tío Muchas gracias Te lo agradezco mucho Y muchas gracias también a Kraín Joder gracias No sé por qué No me sale Pero muchas gracias tío Eh muchas gracias Al gordo de mierda De David Recinos Que es una pedazo de foca Que grande Muchas gracias Eh Eh David tío Espero que todo muy bien Muchas muchas gracias Muchas gracias a todos chicos Por apoyar el Steam Hombre Os lo agradezco de corazón Muchas gracias Ojo Me van a bombardear Por encima Déjame coger Gordito Déjame coger Toma ¿Cuánto tap power me da en oberon? Un 25% más de tap power No está nada mal Eh gordito Jaja Mírame reírme Jaja Mírame reírme Jaja Me voy a hacer la dungeon Mírame gorditos Quiero un equipo Un equipo que nadie quiere Las sombreras Por supuesto No sé si no se quiere venir No sé si no se quiere venir Los demás Si queréis venir Los mismos que fuimos al anterior Por mí perfecto Yo no tengo ningún problema O que compartáis menos loot Un hunter En vez de En vez de Warlock Tío O lo que sea Lo que prefiráis A mí no me importa Para que compartáis el loot Vale 7 de 8 Te abro de frente Me gilipollas Bien Bien Vamos Eh Quien se quiere venir Hunter 62 Aquí si montáis Venga Uno para adentro Para adentro Y El otro A mí se me cunde DPS o healer Vale Pues va adentro Va a tomar por el culo Bien Ya está Party variada Party variada De hijos de puta Pam 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 Voy a entregar esta primero Eh Hay alguna quest más Que podamos pillar De la dungeon Hay alguna quest más Que podamos pillar Joder Esta capa me viene de puta madre Además Esta capa me viene de puta madre Todo lo demás Es pure fucking trash Pero Pero la capita esta Es que mira que capa llevo Capa del 39 Y llevaba la capa de level 20 Hasta ayer Literalmente Oye ¿Qué hace aquí un puto de K? El imbécil de Mazespi Inprotour Es un hijo de puta ¿Qué hace aquí? Es que me mata, tío Es una pasada Es una pasada, me mata O sea, yo creo que, yo creo que para matarlo Es que tendría que No sé cómo lo podría matar Porque es que, el problema es que No lo puedo quitar como un warrior porque este Te mete bolazos Sabes, la energía esa que tiene Te la gasta en lanzar bolas Y te mete dos bolazos de 700 Entonces es que, ostias Irte a rango Te pone hasta arriba el rango también Es una movida, tío Es una puta movida, tío Da todo el puto asco Ostias Pero me cago en tu Uff, que te dio para abajo, gordo Sí, sí, pues Te calentaste, guacho Oh, me acaba de hacer OS un 70 Me acaba de hacer OS un puto 70 de mierda Jaja, mira otra hostia, mira Toma, pum Toma, pum Toma, pum Mira cómo me divierto Mira qué tonto soy Mira qué imbécil soy Soy 70 Me dedico a matar los levels Mira, soy gilipollas Mi madre trabaja en la calle Soy, soy normal Soy un puto idiota Muchas gracias, Marcus También por ese Prime Grande Y muchas gracias a Chano el peligroso Por regalar esas dos pedazos de subardas de gordo Grande Muchas gracias, tío Muchas gracias a NakapGamer A BabyPanda A Ligervel Grande, chicos 12 layers en Golemag ¿Cómo va a haber 12 layers? No hay 12 layers ni de coña, cabrón ¿Cómo va a haber 12 layers? No hay servidores con tanta capacidad Es verdad Han metido 12 layers de tope Entonces, ¿cuánta gente hay en el servidor? Yo pensé que lo decías en plan De cachondeo ¡Hostias! Pero da igual Golemag y Firemaw son dos servidores de puta mierda Es decir, son dos basuras No hay golpe vp No hay balance de clash No hay balance de servidor O sea, son servidores pv O sea, yo no jugaría jamás Ni en Firemaw ni en Golemag Vamos Son dos servidores pv Ahora mismo Literalmente son dos servidores pv O sea, yo no jugaría ni de coña Ni en Firemaw ni en Golemag Son dos servidores pv Si lo que juegas es para raidear Entonces de puta madre Vas a raidear con gente muy buena Porque hay muy buenos players Pero Si lo que quieres es jugar al juego Y estar en el mundo Y pegarte con la gente Y farmear recursos Compitiendo por los territorios y tal Ni Firemaw ni Ni Golemag te van a ofrecer eso O sea, son dos servidores pv Pone que son pv Pero es mentira Son dos servidores pv Ahora mismo O sea, y lo sabéis los que estáis en Golemag Y en tal Si eso no fuese así Yo estaría en Golemag Eh, no sé Qué coño acabo de hacer, tío Ah, es que me he venido por la puerta trasera Y la puerta trasera por arriba Se van murallas No va No se va a Eh, al otro Tío, ¿por dónde se sube arriba? No se puede subir Qué coño Es que estaba hablando con vosotros Y me, me Me he ido por donde no era Mierda Tengo que bajar abajo No me jodas, tío Me tengo que tirar Me tengo que tirar No me digáis eso, tío O sea, mi cadáver está Justo detrás de esta mierda Buah Tengo que dar toda la vuelta No me digas eso, tío Ninguno me podéis tirar res en la entrada, ¿verdad? Voy a tener que dar toda la vuelta No me digas eso, tío Por favor, te lo pido Voy a ir por el otro lado, entonces Correcto El wall pvp es inexistente Pero el pvp de vejez y arenas está bien ya Bueno, pero es que el pvp de arenas y el de vejez Está bien para todo el mundo Eso es cross real Es decir, no me jodas, claro, sí Si me meto a una BG me pego contra gente, claro, ya En mando kill también, si te metes a BG te pegas contra gente Tengo que tirarme por el otro lado, no tengo otra opción Tengo que tirarme por aquí Y tengo que dar toda la puta vuelta No hay más opciones, vamos Putada, la verdad Estaba hablando con vosotros, me empanaba, la verdad No tengo... Va, esta es la entrada de... De Magtelidon Oh, fuck Me he dado toda la puta vuelta, me cago en Cristo Estaba empanado, tío Estaba empanado hablando con vosotros Me he equivocado de sitio No sé ni por dónde estaba yendo O no sé ni si hasta me hubiera caído Mando kill, ¿qué tal está? Mando kill está bien si quieres jugar con gente española Pero es un servidor pequeñito Y te va a costar encontrar gente En ciertas horas y en ciertos momentos del día ¿Sabes? Hostia, de puta madre, gracias, tío Me cago en Dios que tengo el auto wall puesto Ay, de verdad, la hostia Que tengo el auto wall puesto, tío Joder, no te dejas de hablar cuando... Cuando... Cuando aceptas el resto Es que estoy hablando con vosotros, no estoy... No estoy en lo que tengo que estar Mando que quieres un... Está bien Lo que pasa es que es un servidor pequeño Y va a haber muchas horas en las que no vayas a encontrar gente con la que jugar Al principio, sí Vas a tener gente con la que jugar de calle Pero dentro de dos meses o tres, a lo mejor no ¿Sabes? O sea, es la putada Ojo, peleita aquí Ojo, no vi ¿Cómo aguanta el Deka, tío? Es que además es 64 Ah, se tira el pussy Se tira el puto pussy Cuidado que no te gripea abajo Se ha caído, se ha caído el imbécil Se ha caído, se ha caído, se ha caído Se ha caído, tírame res, tírame res Se ha caído, el imbécil Uff, se te gripeó otro Ah, le hicieron teleport arriba Al retrasado Le hicieron teleport arriba, ten cuidado Bueno, menos mal que estabas en pompón Espero no vi, o vuelvo andando A ver, ahora sin empanarme lo hago bien Voy a ir dándole, ¿vale? Voy a ir dándole, voy a ir dándole No te rayes Si es que antes es porque estaba hablando con el chat No sé qué coño se estaba diciendo Ah, sí, de Mandokir Bueno, Mandokir está El único problema que tiene Mandokir Es los Mandokir años Que son una puta basura Son escoria Pero lo demás, Mandokir está bien Mandokir está bien, tío El único problema que va a tener Es que obviamente la population es baja, tío Entonces Tú no sabes cuánta gente va a estar jugando Dentro de dos meses o tres A lo mejor hay muy poquita gente raydando Es probable que haya poquita gente raydando Y que te cueste encontrar raid A lo mejor o que te cueste encontrar Una premada de PvP o lo que sea O sea, a veces es gente para jugar arenas O lo que sea Te puede costar, ¿vale? Porque habrá poquita gente Pero el servidor está bien Está vivo Tiene poquita gente Pero tiene gente Y si quieres jugar con gente española Hay gente de puta madre en Mandokir Yo tengo varios amigos jugando en Mandokir Y son gente de puta madre Y raidean y tal Y están en sus respectivas guilds Ahora me voy a frenar Están en sus respectivas guilds y tal Y... Y... Están bien Están de puta madre Pero... Pero claro Es la... La movida es que... La movida es que... Si quieres a la larga jugar en un servidor Puede que Mandokir no sea tu mejor decisión Puede que no lo sea Ojalá sí, ¿eh? Pero puede que no lo sea Vamos aquí, ¿no? Vamos a murallas O sea, vamos a... Furnance Eh... Es simplemente eso Nada más Mata al warlock ¿Cuál warlock? Ah, había un warlock aquí en la entrada Ah, toma el porculo Ha tenido suerte el nota, ¿eh? Ha tenido suerte el nota Ha tenido suerte que se ha quedado arriba ¿Cuánto vale poder volar? 250 guilds Shockers ¿Cómo proyectas los servers fresh? ¿Se llegarán a establecer como grandes reinos una vez liberado WTK O las filas que verán estos días solo es momentáneo? Es muy difícil llegar a lo que es golemán Ah, joder, lo que es... Eh... Geenas o Firemaw Es difícil llegar a eso Muy, muy difícil para un fresh Pero tengo... Tengo bastante claro Que no va a ser un fracaso como ese Como Season of Mastery Season of Mastery es algo fugaz A nadie le gusta jugar la fase 3 Ni la fase 4 de Season of Mastery Ni de coña Son una puta mierda Yo, de hecho, las jugué Pero de una manera mucho más pasiva O sea... De verdad Ni... Ni... Ni Ankyrach Ni Nax Son lo mismo A no ser Que las disfrutes En su plenitud Que es cuando hay un servidor completamente colapsado Con layers Tal como lo vivimos en... En Golebach Que fue la puta polla Pero si no O sea, son... No, no, no No sobreviven a un fresh Yo ya sabía que no iban a sobrevivir al fresh Porque se iba a bajar el hype tal Y la gente iba a ir dejando de jugar Y no iban a sobrevivir Pero... WOTLK es distinto WOTLK es más longeva Y WOTLK no lo hemos vivido desde hace... 15 años Entonces yo sí creo que un fresh server de WOTLK A la larga va a funcionar bien Yo sí lo creo Realmente lo creo Ah, vale Este es el escudo del Power World Power World ¿Cómo me cunde que el Hunter envenene, tío? Porque así siempre tengo un puto veneno metido en el objetivo Y... Y siempre puedo pegar mutilate con el 20% de daño, tío Aunque no haya envenenado yo, aún Atentos a los rogues aquí, ¿eh? Qué guapa esta Fornaz, ¿eh? Está chula, tío La música y tal Aquí hay rogues, cuidado Ahí tienes uno Ahí tienes otro Vamos Yo voy al rogues Me pongo mi escudo Me lo ha reventado un hit Me lo he reventado un hit Como pego con el muti, ¿eh? That's fucking right, baby Oh my dear God Oh my dear God ¿Qué más sinergias entre clases conoces? La de mi polla con tu boca La de mi polla con tu culo también Depende de la spec Pero suele funcionar bien Gordito La de mi orden con tu callar Cerrar la puta boca También esa ha funcionado Relativamente oca Hay varias La orden del Fénix La orden de mi madre fumando su petardo Gracias, Mr. Sear Muchas gracias a Tecno Classics A Putin Gracias a Pepo Z ¿Cuál es el Pepo Z? ¿Cuál es el Pepo Z, gordito? Daga de succión de la ballena No, esto le interesa a Bacchis La daga de succión de la ballena Porque le serviría para succionar la grasa suya Que es la de una puta ballena Eso a lo mejor a Bacchis le vendría bien La verdad No lo tenemos ese mote Espera que lo meto Ah, vaya Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre ¿Qué has metido, gordo de mierda? ¿Qué has metido, gordo de mierda? Me cago en tu puta madre, gordo de mierda Me cago en tu puta madre, gordo de mierda Para Quita lo gordo de mierda Quita lo gordo de mierda Quita lo puto gordo de los cojones Quita lo puto gordo de los cojones Me cago en tu puta madre ¿Será imbécil el gordo de los cojones? Está aquí Está aquí A fumar petardos, hijos de puta Me chupáis a huevos, pedazo gordos Esto me recuerda a cuando estábamos aquí full de mentes leveando Cuando estábamos haciendo TBC Cuando salió TBC Que estábamos aquí full de mente Pero total, vamos Metidos todo el día ¿Te acuerdas que estos tipos eran? Sí, me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Y aquí está el boss, tío Cago en su puta madre Nos follaron el buffo de DM True, tío True, true, true Qué barbaridad Hijos de puta macho ¿Os acordáis de cuando hicimos esto en directo? Esto fue el año pasado, tío No fue hace tanto O sea, fue el año pasado No fue hace tanto Al final el emote no existía Pedazo de gordo de mierda mentiroso Te lo inventaste todo para joderme la vida, gordito Serás imbécil ¿Cuál es? Me cago en tu puta madre Si metes ese Si metes ese Te quito el moderador Te lo prometo Si metes ese Te echo de aquí No vuelves nunca más No vuelves nunca más Nunca más Y te reporto a Twitch Y te tiro el canal Y te veto de YouTube Por si algún día creces como streamer Que no lo vas a hacer Porque eres un gordo malo Pero Si algún día lo haces Te harás un canal de YouTube Para resumir tu contenido Pues te lo tiro también Me la suda Me la suda, gordito Toma De este no has dicho nada De cual Cállate de una puta vez Imbécil ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Pues yo no lo quiero No, yo no O sea Yo ya tengo uno muy bueno Nice, roll Muy buen roll de 4, eh, la verdad Deja, de, dejaos De gilipolleces gordos de mierda Que sabéis que me importáis una mierda El que se quiera largar, que se largue No meto esa mierda, imposible, gorditos de mierda Me la sudáis, me la sudáis Me la sudáis No vais a meter eso nunca Gordos de los cojones Antes mi muerte como streamer Tomad Pues a ver IlloJuan, pues dale a esto a IlloJuan también cuando vayas Si hay algún IlloJuan por aquí Que se lleve esto también Me cago en tus muertos Manifestación, manifestaros con mi polla Manifestaros con mi rabo Hacedme el favor de manifestaros con mi puto rabo Manifestaros con mi puto rabo ¿Os parece eso bien? Tomad Manifestaros con mi rabo No hace falta que les columnes Son una basura O sea, entrales que los one shoteamos O sea, ni te rayes Ni te rayes Tú métete a muerte Tomad por el culo Tráelos pa' aquí Tomad por culo Tú dale ahí pa' dentro Si están blanditos Yo me llevo Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo al tuyo Yo me llevo al tuyo Me lo llevo con Novi Me lo llevo con Novi Venga, dale, dale Venga, dale Venga, dale Toma granada, Zonobi Toma granada Toma granada, Novi Dale, Novi, venga Dale, Novi, venga, va, va Va, Novi, venga, dale Dale, Novi, venga, va, va, dale Solo somos números Solo sois Esto Todo el día spameando Y dando por culo Me cago en vuestra puta madre Corditos Os tengo que aguantar Me tenéis hasta aquí Me tenéis hasta aquí Tengo que aguantar Todo el día aguantándoos Me paso Todo el día aguantándoos La madre de Cristo, colega Todo el día y aquí Dios Qué pesadilla Todo el día con la puta Marcha de fumar porros Atentos, eh Estamos a punto de hacer Cien horas En una semana Cien horas en una semana Cien horas en una semana O sea I don't fucking know, man If I'm honest I don't fucking know Si esto no es fumar petardos Yo ya no sé Lo que es Muchas gracias a todos Por los follows también Gracias a todos por las suscripciones Joder que Es una locura la verdad La cantidad de gente Que se está suscribiendo Y otra vez Gracias Dios Pero me tenéis hasta aquí Una cosa La vida La otra Cuando acabemos esta Prácticamente vamos hasta las 62 O sea que ya podemos terminar Subir a 62 Y Prepararnos para ir a las de A las del otro lado Va, aquí sí que cuidado Que estos ingenieros son unos hijos de puta Los technicians Focus technicians, eh Buah, le voy a calzar a este Si cobrases lo mismo Por todos los trabajos del mundo ¿Seguirías eligiendo ser streamer? Sí Estoy donde tengo que estar ¿Cómo se llama el addon Que pone los debuffos En los NPCs? Se llama Alexby Te lo dicen por ahí Se llama el Alexby Eh No sé qué versión es Es la versión Mi verga Metida en tu Colombia Creo O algo así Es la versión 11 Es verdad La versión 11 Sí creo La versión 11 O sea Es el Alexby 11 Le doy llame Vale, verga Sí, sí, sí Sí, mana me suda la polla Buah, menos mal que me tiré el absorb tú Menos mal que me tiré el absorb porque me acaban de canear Me acaban de canear Hasta que no deje el wow No hay plebs Eh A mí honestamente me da igual O sea Hay muy pocos retrasados últimamente la verdad O sea Incluso cuando abrimos Hay retrasados Pero Quiero decir Hay muchísimos menos de los que De lo normal, eh En el wow O sea Hay Muy pocos retrasados que vean wow La verdad Hay parte de los retrasados que están en los ya chatting O O viendo reacciones O algo así Pero en el Wow Poca Poca hostia de retrasados hay El problema es que no os puedo leer Ese es el único problema O sea Si hay Si están los plebs Que a mí me encanta que estén Pero Pero la cosa es que Dejo de poder usar Es la putada Aquí en el wow Pocos imbéciles hay Oye Quita el free loot Que me lo estoy llevando yo todo Quita el free loot Ah Que tengo yo el esto Joder Eh Group loot Joder No sabía yo que tenía el este Bueno son buenos paprés Putada que no te calles en la escopeta La verdad Porque la escopeta es la polla La escopeta de este sitio Es la puta polla Esta escopeta además Mola un montón Es la polla esta escopeta Y además de 3 de velocidad Nada es buenísima esta escopeta Con este tío vas a pegar unos aimers Yo que tú Me la haría varias veces Y me pillarías Esa escopeta de calle Pues o sea Yo si soy tú No dudo Me saco la escopeta de calle Porque esa la vas a llevar Hasta el 70 Miento La vas a llevar hasta Hasta la arena Que es al 66 La arena Mola Furnance A mi me mola este daño Esta guapa tío Me recuerda que me folla en el culo Joder hijo de perra Ay dios mio Mira como lloras Me da igual lo que llores zorra Hija de la gran puta Hija de la gran puta Me da igual lo que me digas Golpéame con la polla en la cara Gilipollas Perdona Estoy un poco zenutrio Uuuu El chat de shock Es cuando deja libertad A los plebs Literalmente es cierto Literalmente es cierto O sea No Es verdad No voy a mentir Como pego cabrón En single O sea Hago un daño en single Bastante Bastante grandote Very nice guys Very nice Buah si me tira El ultimo tira dos luts Verdad No tira uno No tira uno Tira uno O tira dos No tira uno Tira uno Tira uno Tira uno Quiero las Prefiero las sombreras O sea La chest es muy buena Y me mejora Pero prefiero Pero las sombreras Es que las necesito Ya sé que tienen tres slots Pero es que quiero Necesito las sombreras Tío Es que me da hit Cuarenta Mira mis sombreras Cabrón Mira mis putas sombreras Mira mis putas sombreras Cinco de agility Ocho de stamina Mira lo que me da esto Mira esto Y además Mira lo guapas que están Tío Que llevo con estas putas Mira estas putas sombreras Mira como son Son feísimas Parezco un Super Mario Y mira con estas Parezco un puto asesino Cabrón Mira las putas sombreras Hostia Son como las True Strike Pero en negro Son las True Strike En negro Ahora no hay cofres O que tío No hay ningún cofre Son como las True Strike Pero en negro Son una polla Yo le quiqueo Yo le quiqueo No te preocupes Ah bueno No busco más dentro Me mola jugar Mutilate Estoy bastante contento Con la spec Estoy bastante contento Con mi decisión No se cuantos de vosotros Me habéis seguido Supongo que muchos La mayoría de los que habéis jugado Rogue Me habréis seguido Aunque no hay tantos Rogue Me alegro de que hayáis tenido La personalidad De no coger mi puta clase Y de cogerlo Que os salió del apoyo Mira ya hay bastantes de cas Hay mucho druida Me alegro Conectado Mira hay 385 conectados Que pedazo de frikis que sois Mira cuanto hunter Mucho mago Muchísimo mago Que barbaridad de paladines hay Que asco de verdad que dais Que barbaridad de paladines hay Unos cuantos sprees Buf Hay bastante Rogue No se si mas que paladines Pero claro Siendo yo Rogue main No son tantos No son tantos Porque muchos de los que han jugado Rogue Iban a jugar Rogue Aunque yo jugase mago Osea Osea Esta bien Esta bien Esta equilibrado Esta bien Esta correcto Esta correcto Por favor que caigan las sombreras Sería tan feliz Si caen las sombreras Es que no te lo puedes ni imaginar Alguna Hay Habéis pulado Ya me cago en Cristo Es que parecen Parecen bichos No élites Tío De lo blandos que están Parece como que no son élites Hombreras 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 Yo vuelvo a por las sombreras ¿Queréis hacerlo otra vez? Yo vuelvo a por las sombreras Yo otro try le doy a las sombreras Es que me cunden muchísimo las sombreras Yo una ronda más le doy Si os apetece Y a ver si cae la escopeta A la sombrera Y a tomar por el culo Vamos Un try Vamos a darle un try más Es que hostia tío Me cundirían más o más Me cundirían pero mil Es un upgrade Demasiado grande Al H le doy un id por tank service A mí honestamente Me suda toda la polla Así que es Quédatela A mí me da completamente igual I don't fucking care man Just not give a fuck Aquí va a estar tres cosillas Para vender Reseteo yo, eh Sí Salid Salid todos Lo sé, lo sé Sal, sal Vamos Resete Adentro Adentro, chavales ¿Cuál es tu clase favorita Y por qué es ser un gordito? Porque tu madre me chupa el pito Y así también está gordito Eh, yo acabo viendo Un mod de WoW para Minecraft Porque el PC no me corre Ningún WoW Y te corre el Minecraft Algo tienes ahí mal configurado Porque si te corre el Minecraft Y no el WoW El WoW lo tienes mal configurado ¿Te has mirado algún vídeo De optimización del WoW? Un rollo de Configuración gráfica y tal Porque el puto Java Funciona fatal O sea De verdad Si te funciona Bueno, a ver A lo mejor estás diciendo Que te funciona el Minecraft Porque te va a 15 FPS Pero a ver Yo a eso no le llamo Funcionar a un juego Porque a 15 frames Colega Poca hostia Vas a jugar No sé si irme de mi casa Mi hermano se va a meter En un servidor PvE Mira, yo Es que Yo lo que te recomiendo Que hagas De verdad No es broma Vete a la habitación De tu hermano Y métele un guantazo Y diré Mira hijo de la gran puta Y le coges así Y dices Mira hijo de la gran puta Como te metes En un servidor privado Te meto una patada En el puto culo Y te tiro por la ventana Espabila de una puta vez Y hazte un hombre De verdad De una puta vez Ninguna puta mujer Va a querer estar contigo Y mucho menos ningún hombre Nadie va a querer estar contigo Porque eres un mierdas Nadie quiere estar con un mierdas Métete en un servidor de PvP Y deja de hacer el gilipollas Una cosa es que no te gusta el PvP Lo cual es respetable Pero vete a un servidor PvP Y no hagas PvP No te vayas a un servidor de PvP De mierda Pringado Le metes un buen guantazo En la cara Y que espabile de una puta vez Eso es lo que tienes que hacer Con tu hermano Darle un buen ostión Y que se entere El gordo de los cojones Inténtatelo follar Por el culo Dios lo que haría El gordo de los cojones Gracias por ese consejo La peña que te por primera vez A mis directos Tiene que flipar muchísimo La verdad Tiene pero que flipar en colores La verdad Las cosas como son Tiene que flipar en colores Te vas a poner como una vaca Sentado 16 horas al día Ya estoy como una vaca Y aun así No lo voy a cambiar Estoy 16 horas al día Porque quiero Y porque puedo Así que si se cambia en mi vida Lo haría Pero es que estoy haciendo Lo que quiero Al contrario que tú Shocker no me salieron las graves Pues te jodes No, no, no No, no No, no No, no ¡Venga! ¡Venga! Venga Dicen que... Dice... La dice el que lleva toda la tarde pulsando el 2 contra el NPC Me fumo un persianas Matizo Confirmo que el colega que se ha sentado a cenar conmigo Ha flipado en colores viéndote Pero también ha flipado con que quede con él Para ver el fútbol y cenar Y yo esté jugando al WoW Así que estaba curado de espanto Ya, entonces... Sí, ya está pasando Ya ha pasado por la fase 1 antes de llegar a la fase 2 O sea que estaba ya preparado Estaba ready to fight Ready to rumbo Hostia, como me ha pegado la puta mina ¿Qué opinas del Black Desert? Me la chupan los que juegan Black Desert Hostias, vaya cañonazo ¿Cómo veis el Shadow Priest en un botel de K? De puta madre Vale, cuidado aquí con las minas O sea, pega lo mismo mi offhand que mi mainhand En el mutilate Con el aumento de daño Prácticamente, tío 279, 284 Pegan lo mismo Con el 50% pegan lo mismo No entiendo por qué No deberían pegar lo mismo Al fin y al cabo la offhand ya pega un 50% Si le aumentan un 50% el daño No le deben de estar aumentando un 50% el daño Deben de estar aumentando un 100% el daño Seguramente sea eso O algo así O sea, si no, no lo entiendo O sea, si no, no lo entiendo O sea, si no, no lo entiendo Le metió la física al boss Su puta madre Hostia, ¿este era el que te tiraba la escopeta? No, es el segundo, ¿no? O es el primero Es el segundo, ¿no? Ah, menos malo Eh, buah, tengo que mear, chicos Ir dándole que traes que me meo encima No, 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 no No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Siendo caster estas mierdas no te las comes, ¿sabes? Estas cosas las tienes que docear el melés, los melés. Entonces, o no estás muy focus, o te mueres. Y esto te va a pasar en míticas, te va a pasar en raid, en cambio cuando eres ranged, lo tienes más fácil. Entonces, pues, en PvP sí que es cierto que es más fácil jugar ranged, pero yo creo que en PvP es más difícil jugar ranged, yo creo. Yo creo que sí, en mi experiencia sí, a lo mejor es porque a mí me gusta más jugar melé en PvP y estoy más acostumbrado y tal, pero... ¿Aún quedaba una mina aquí oculta debajo del warlock? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Luego os decía que mi madre trabaja en Colombia, igual que la vuestra. Vamos. Super healing potion. Vengo del pasado, en shocker se come dos pisos. Te daría un culazo en la cara. Un culazo es un ataque con el culo, pues si no lo sabes. Toma, popapi, hijo de puta. Toma, popapi, hijo de puta. Hijo de puta, hijo de puta. ¿Qué me pongo ahora? ¿El Dirty Tricks o el Relentless? El Relentless de calle, ¿no? Yo creo. Sí, vamos a terminarnos el Relentless. Para que los Evisterates me devuelvan la energía instaperro. Pigman Soul, me cago en tus muertos. ¿Cuánto tiempo de baneo le metemos a Pigman Soul? Le voy a meter 13 días. Toma, toma el por culo. Suerte. Hijo de puta. Me estoy metiendo 800 con la mano main del mutilar, tío. 800, tío. Joder, estoy escalando como un animal. Cuando me pillen las sombreras, tío. ¿Pero ahora en este rank que me van a caer? God damn it, man. Ojo a la mina, ojo a la mina, ojo a la mina. Otra puta mina. Llevo 70 netherwebes. Joder, mi madre trabajan. ¡Cupido! Para Shadow Dance, o sea, me refiero para Shuty, espada y daga, ¿verdad? No. Dos dagas. O dos dagas, o daga en la principal y espada en la offhand. O espada-daga, o daga-espada, o lo que es. O daga-maza, o daga-hacha, me da igual. O sea, lo importante es que en la principal haya una daga y que en la offhand haya un arma rápida. Generalmente una daga, pero yo qué sé. Si te cae una espada que es muy rápida, pues vale. De puta madre. Bueno, no es muy bueno. No es muy bueno. Pero es bastante mejor que el mío. Es que es bastante flojo, tío, este waste. Es flojo, tío. ¡Ah, espera! No, da 31 de Attack Power. Hostia, es buenísimo, cabrón. Es buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. De puta madre. De puta madre. De puta madre. Buah, buenísimo, colega. Es toda la mierda. Toma por culo. La 30 de Attack Power, joder, que no la había visto. De puta madre. Objeto menos, chicos. Eso todavía, la misma ruina, y fin, la y papá, ni ya me acostumbré. Yo no te cuento por qué es la misma que es toda la tristeza, como pelle. Vale. ¿Quedan dos pulls o un pull? Claro que queda un pull, ¿no? Queda solo este. Gucci. Un buen puleíto y a follar, gorditos. Qué puto inútil soy en AOE. O sea, es que no vale para nada esta puta clase en AOE hasta que le dan el abanico de cuchillos. O sea, hasta que me den el abanico de cuchillos, soy una mierda. Literalmente una mierda. Pincha en un palo. Por eso sí, en single pego una reventada. Ah, lo siento, tío. Vaya mierda de trinket. Vaya mierda de trinket de hilo. O sea, bueno, por lo menos da el power plano, pero... La puta mierda. Pero sí, a lo mejor no tenéis nada mejor. Los casters. Si no tenéis nada mejor, pues a fumar coppechao. A caracuscru. Ahora que ya se quiere. Joder, ya le has pillado bastante la práctica a jugar con... Con... Con la cuenta del pal y con la cuenta del mago al mismo tiempo, tío. Con jugar las dos putas cuentas al mismo tiempo. Lo haces ya bastante bien, tío. Jodido, ya te hice un PDF con todas las redes... Yo ya estoy involucrado en eso, tío. Yo ya estoy en un grupo social luchando por los derechos de los creadores de contenido. No sé quién es concretamente justicia social, pero no te preocupes que yo ya estoy involucrado y yo ya me voy a sentar con quien me tenga que sentar del gobierno para velar por la seguridad de los creadores de contenido de este país. No te preocupes. Si hay algún steamer grande que lo va a hacer, obviamente voy a ser yo. No te preocupes. ¡Ah! ¿Cómo hace Novi para jugar dos cuentas a la vez? Básicamente hace así Y se suapea Pam, 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 pam Bueno, lo voy a explicar más gráficamente Es decir, así Y así Es decir, hace esto con un mago Pum, se pone a hacer aquí un A-B Pum, se cambia y juega con este Pam, se juega Pam, así ¿Con dos pantallas? No, no, con dos pantallas no, o sea Es altaveando Juega en la pantalla principal y ya está No necesitas dos pantallas De hecho, con dos pantallas sería más incómodo, yo creo Mejor tenerlo todo en una pantalla ¿Altap no se puede utilizar? No, no Altap no es un programa externo, cabrón O sea, altap es como lo haces tú, ¿no? O lo haces de otra forma O sea, es altaveando Cambiando de wow a wow Yo es como lo hacía, vamos Yo cuando tenía Tenía también la cuenta con la que snipeara a la gente Altaveaba y me suapeaba Claro, no puedes utilizar programas externos Claro que no Exacto Ya no hay cofres, tío, aquí Me han sacado, me han sacado Vienen todos Me han sacado, perdonad Podemos, eh, podemos Dale, dale Cago un dios Me sacó No sé qué fue Me encargo yo del clúster Me va a estar a la mierda Yo me tiro poti Me levanto Vale, uno muerto Me encargo de que está bajito Ahí está Es my bad, es my bad Perdonad Es que me han sacado Espera, le kikeo, le kikeo Está aquí No pasa nada, no pasa nada Le pegas un res ahora It's ok Vale, tomo un poco No sé por qué me han sacado, tío No sé, no sé qué es lo que ha pasado Sí, sí, lo sé, lo sé Con las putas cargas No sé, lo sé No te preocupes Se ha sido fallo mío No quería polearte yo No sé por qué me han sacado Creo que me han metido el dot o algo así No sé qué coño ha pasado Nunca me había pasado esto Perdona que insista Pero no sé cómo estarás en su momento Del rogue muti No sé cómo Estará ahora Pero en su momento el rogue muti Envenenar era muy bueno En early Hasta que pillabas bastante arpen ¿Sabes si seguirá igual? Yo estuve haciendo pruebas Y el rogue mutilate Es bis en fase 1 No pegas ni de coña Con combat Lo que pegas en single target Con mutilate Otra cosa es en AOE Con el killing spirit y tal Pero No lo pegas ni de castañas Ni de coñas Me cago en el puto gordo del noruego Cago en el puto gordo de los cojones Tienes suerte que eres moderado Y no te puedo quitar el puto mensaje Gordo de los cojones Hijo de puta Dios El ring boost El ring boost se pasa por aquí Porque el hijo de puta No está jugando al wow Pero tiene monarro Entonces viene a fichar Para quitarse un poco del mono El gordo de los cojones Sí Viene porque necesita Porque sabe que está cometiendo un error Jugando al tower of fantasy De mierda De pussies De lolis Sí, sí No pasa nada Yo no Tú no quieres decirlo en alto Yo lo digo en alto No pasa nada Yo con Karen Por nada Con las lolitas Sí, sí Un grupo que expone el fraude De ley natural de soberanía Habla de leyes internacionales A final está todo pudriendo En las leyes internacionales No para nada Esto para perder Pero ¿Qué relación guarda esto que me estás diciendo Con la defensa de las nuevas leyes Contra los creadores de contenido? O sea, yo lo que voy a hacer Va a ser luchar Para que los creadores de contenido No tengamos las mismas responsabilidades Y obligaciones Que las televisiones grandes Porque no somos televisiones grandes Multimillonarias Con millones y millones de euros de inversión Y no quiero que nos traten De la misma manera Porque no es justo Eso es lo que yo voy a defender Voy a defender Que no seamos tratados Ningún creador de contenido Como creador de contenido Despecado En su puta madre Voy a defender Para que no seamos Voy a defender A los creadores de contenido Con quien lo tenga que hacer Del gobierno Dentro de unas semanas Para que no seamos tratados Como usuarios De especial relevancia Eso es lo que yo voy a hacer Que es lo que hay que hacer Que alguien que sea De los streamers más grandes de España Vaya allí a hablar con ellos Y voy a ser yo Porque soy la persona Que se suele encargar de estas gilipolleces Gilipolleces no Que son cosas muy importantes Pero Que vamos Que no va a ir a Auronplay Auronplay le sube a cojones O el Rainbow sube a esta gente Pero ya sabéis Que estoy muy metido En este tipo de cosas Porque a mi me gusta Estar pendiente De las cosas de actualidad Y porque Porque si Porque me sale de la polla Y ya está Y bueno Si Rubius quiere ayudar O Auronplay o quien sea De los grandes También Me ha encantado Pero Pero bueno Tenemos que salir a defendernos Porque Realmente Quieren Cambiar las reglas del juego Realmente lo quieren hacer Y yo me quiero sentar Con alguien del gobierno Y simplemente decirle Mira Esto funciona así O sea Si tú quieres tratarnos De esta forma Tenemos que cumplir Estos Valores Si no los cumplimos No nos puedes tratar de esa forma Básicamente es explicarle Al gobierno Oye Nos queréis tratar como televisiones Pero ¿Sabes qué? No podéis hacerlo Porque Mediaset Solamente de publicidad Gana Millones de euros Al mes Dime ¿Rubius gana Millones de euros al mes? No ¿Verdad? No los ganas ¿Verdad Rubius? No ganas millones de euros al mes ¿Auronplay gana millones de euros al mes? Tampoco ganas millones de euros al mes Eh 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 ¿Vivay gana millones de euros al mes? No gana millones de euros al mes Entonces no los puedes tratar como Mediaset Pues eso se lo hay que explicar al gobierno Porque si no van a hacer lo que les salga de la polla Entonces hay que ir allí Quedar con ellos Y decirles Mira Esto no lo podéis hacer Porque no tiene sentido No me puedes tratar como si yo fuese Eh Aquí Jesucristo Cuando soy un puto random con una cámara Simplemente hay que ir allí a explicárselo Nada más Eso es lo que voy a hacer Que tampoco es que vaya yo a A vamos a Levantar el puño al cielo Y hacer una Eh Una quedada en el centro de Madrid No Voy a ir allí a intentar Con más creadores de contenidos Y con algún abogado A intentarles explicar las cosas Para que las entiendan Y para que Para que Estén Para que estemos en sintonía Para que sepan que no estamos Los unos en contra de los otros Estamos en sintonía Y que a mi me parece bien Que se regularicen ciertas cosas En cuanto a los creadores de contenido Porque hay mucha estafa Hay mucho Eh Mucha persona que ratea Con estrategias de mercado Deleznables Para ganar audiencia Y tal Y eso me parece bien Me parece bien que se controle Y me parece bien que Que se Que se cambie en algunos casos O sea eso Está bien No lo puedes tirar Que tiene montura voladora Lo estás salvando Lo estás salvando Lo estás salvando Ahí está Eh Y ya está Eso es lo que voy a hacer Nada más Nada más Y yo voy a perder Mi valioso tiempo En hacerlo Porque Eh Porque sí Porque hay que hacerlo Y porque Alguno de nosotros Tiene que ir Y lo voy a hacer yo Y ya está Porque ya sabéis Que Como soy Nada más Muchas gracias MrSmash Muchas gracias a Kotambra También Gracias Muchas muchas gracias Mediaset es Twitch E Ibai es Telecinco Sería la comparativa Eh Sí y no Porque Twitch No le paga a Ibai Por Una cantidad O sea Los ingresos que recibe Ibai Los recibe en parte Twitch Pero Twitch le paga a Ibai Entonces No es exactamente lo mismo Porque La cantidad de ingresos Que recibe Twitch No tiene Ni punto de comparación En cuanto a lo que recibe Ibai Porque Twitch es una empresa Internacional Que recibe muchísimos ingresos Y Ibai solo recibe unos pocos Y recibe lo que él genera No es lo mismo que Mediaset En cuanto a Telecinco Telecinco es la que pone los anuncios Y recibe una parte de los ingresos Muy muy grande Porque es de la misma entidad Pero Cuando es un usuario La persona que recibe esos pagos Y no una empresa Los Valores cambian Y los Eh Y las cantidades también Y por lo tanto No puedes tratar de la misma manera A un A una persona como Amancio Ortega O a una persona que sea la dueña De una empresa muy muy grande Aunque sea un usuario Que a un usuario Que forma parte de una empresa Muy muy grande Que recibe muchos ingresos ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? O sea No pueden tratarnos Como si fuésemos una empresa Multimillonaria Porque no lo somos Los usuarios de Twitch No lo somos Y no No pueden tratarnos como eso ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si me estoy explicando con claridad He reiniciado Perdonad No sé si he reiniciado Reinicio Ya está Ya está reiniciado Hacemos una última La última La última Esta sí que es la última Es que quiero darle un try Que no caiga un hacha Tío O sea Que caiga cualquier otra cosa Tío Pero el puto hacha no Colega O sea No me toques los putos cojones Tío Hostia, tío Puto hacha de mierda Colega Santo de mi vida Uy ¿Te explicas cómo Como el culo? No es que yo me explique Como el culo, tío Es que El problema es que si tú Tienes 19 años Y te has leído 3 libros en tu vida Tus capacidades de análisis Y tus capacidades de entendimiento Son tan tan bajas Que mi explicación Si te la tuviese yo que dar La tendría que hacer Para una persona que pues Tiene ciertas carencias A nivel mental Y claro Y claro Si yo Hiciese mis directos Tratando a toda la gente Como si fuesen como tú Mis directos Se irían aburridísimos ¿Entiendes? O sea Yo hablo para la gente Que tiene un nivel mínimo De IQ Y un nivel mínimo De inteligencia Y claro Tú al de estar muy muy Por debajo de eso Si yo te explico aquí Las cosas Tú no las vas a entender Y vas a pensar Que soy yo el que las explica mal Pero realmente Es que eres tú Y befi Y Pero yo no puedo hablar Para gente como tú Porque la gente como tú Es un pequeño porcentaje De la gente Yo tengo que hablar Para la gente normal Y de ahí para arriba Entonces claro Lo que tú crees Que a lo mejor es un error Por desgracia Es una carencia Tuya ¿Entiendes? Eric Es una pena Joder Porque Yo entiendo que tienes 15 añitos Y o 16 y tal Y es tu primer mensaje En el canal Te has creado la cuenta Hace dos semanas Y no pasa nada Tío Pero Intenta siempre Te doy un consejo de vida Eric Tú intenta siempre No fijarte tanto En la paja del ojo ajeno Y fíjate más bien En la viga del propio Esto es algo Un concepto que tú tampoco Vas a entender Porque eres muy tonto Pero te lo voy a explicar Para ti Especialmente Tienes que intentar Corregir los errores Tuyos Que creerás que son pequeños Porque como son tuyos Estás acostumbrado Estás acostumbrado a verlos En vez de fijarte En los mínimos detalles De los demás Que son muy superiores a ti Pero que crees que son detalles Mucho peores que los tuyos Porque tú no te estás dando cuenta De los grandes errores Que cometes en tu vida diaria Así lo estás entendiendo La cosa es que yo no puedo explicar Esto así todo el rato Porque entonces Nos trataría como niños de primaria Y tú eres el único Que acaba de terminar la primaria La mayor parte de la gente Que está aquí no Entonces tú tienes que entender Que no todas las cosas Las puedo explicar Para gente como tú Las tengo que explicar Para gente que está Un poquito más por encima ¿Vale Eric? Y te lo digo Con toda la delicadeza del mundo O sea No pasa nada Porque seas un poco Más justito No pasa nada De hecho La sociedad es muy inclusiva Con la gente como tú Hoy en día Y yo estoy muy orgulloso De que seamos así Así que no pasa nada Yo mi recomendación Es que Empieces a leer un poco más Empieza por ahí Lee de vez en cuando Artículos Noticias Algún libro Para gente de preescolar Tal Y vete acostumbrándote A manejar el lenguaje Y eso te ayudará mucho A entender las cosas Con más facilidad Simplemente No tiene más No es ningún truco de magia Es simplemente Práctica Nada más La práctica Tiene la acertura Vamos allá Ahora cuando entregué Las misiones Me pongo 62 y medio Bueno, Gucci La verdad Bastante bien Vamos Por favor, tío Que me tire las putas sombreras Tío Sería muy feliz Joder Me quito unas putas sombreras De level 30, tío La capa también Bueno, la capa Ahora cuando entregué Ya la tengo Oye, no voy tan mal, eh No voy tan mal ya Voy bastante Ostias Las sombreras que llevas Son feas No hace falta razón Son una puta mierda Me parecen Sacadas del Super Mario Bueno, me voy a tirar una poti Porque me da miedo Lo que pueda pasar aquí Beautiful Beautiful, beautiful, beautiful Y luego nos vamos al marjal Revolcazango A fumar petados Qué buena forma de educar A los centollos Sigue así que Hace falta Mucha falta Leer Grande De nada, tío Es un placer A mí lo que más me enseñó Fue leer poesía Por eso Escribía y componía también Tío Leer es fuente de saber Y buena arma Y buena arma Cuidado la mina Cuidado la mina Están ahí Están ahí Están en mi canal De YouTube No hay nada que ocultar Están todas ahí Subidas Íntegras Íntegras Un día en suburbio Es una de las mejores canciones De la historia del rap español Puto trash ¿Qué opinas del manifiesto de Natch? Es una muy buena canción Un temazo también Pero No es un día en suburbio In my opinion La mejor canción que tiene Natch Es un día en suburbio O sea, un día en suburbio Es Una canción Completamente mágica Es un Es un grito A la superación Al trabajo A A la cotidianidad También, ¿no? Es Es increíble La verdad Es una canción que te da superpoderes Es brutal La verdad Lo que transmita Natch Es Algo increíble Pero sí Manifiesto también Es un puto temazo Es Brutal Brutal Además es largo Es un tema muy largo Está muy muy guapo Pero Un día en suburbio Es Mira que yo no escucho Natch Yo no escucho Mucha música de Natch Tío Lo escucho poco De vez en cuando Pero Hay tres o cuatro temas de Natch Que son muy buenos Tío Muy buenos Tienen muy buena música Natch Tío Buah Viene mucha peña Viene mucha peña Vale Vamos a los Ah no Technician Technicians Buah Como meto con el Muti Tío Como voy escalando Con el equipo Eh chicos Como voy escalando Con el equipo Tío Como se nota Cada pieza Que cojo Tío Voy pegando más Pegando más Hasta que ahora voy a llegar A cuando me ponga la capa Ya no me quedan muchas piezas Mira me queda por quitarme Un anillo Nada 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 Me queda un anillo La puta capa Y la puta hombrera Tío Y ya estoy Full nuevo mundo Bueno miento Anillo Capa Hombrera Y arco Anillo Capa Hombrera Y arco Y con eso Ya estoy Full nuevo mundo Tío Y con eso Joder, como me gusta meter el mutilate crítico Grande, hombre, máquina Let's go Muchas gracias por las diez, tío Qué grande, coño Muchas gracias, hombre Espero que todo muy bien Gracias por las diez subardas Y espero que te lo sigas pasando bien por aquí Muchas gracias, hombre Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias, tío Va, tengo muchas ganas de ir a... A... A Underbox, tío Quiero pillar este Throne y... ¡Crash! Lanzárselo a alguien en la puta cara ¿Cuándo me dan el... el... el Throne? El lanzamiento de pérdida ¿Cuándo me lo dan? Al Technician me lo follo yo ahora ¡Mana burn! Está aquí Trinqueteo Oh... se cargaron a la nevada A la fumadora de moroco Ojo con Novi ¿Mento nada? No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Está aquí Que el Fainstrike 31 de estamina, tú Mamá Mamá Top 4 de daño No está mal Pedazo de gilipollas Soy rogue Yo en Pulse no hago nada Hasta el nivel 80 Hasta el nivel 80 yo no hago nada en Pulse Acabo de ver un clip en TikTok de Shokas Y no le funan ¡Qué maravilla! ¡Increíble! No me funan desde hace mucho, tío Estoy un poco aburrido ya En Twitter ya no me llegan menciones de mierda Y en TikTok solo veo cosas bonitas, tío De verdad, no me funan desde hace más o meses La última fundada me la metieron Con lo de la... La de la operación de vista esta Del gilipollas este que me dijo Que es un puta novia, no sé qué ¿Os acordáis? O sea, eso fue hace la hostia ya, tío Eso fue a principios de verano Estamos en septiembre O sea, hace la hostia que no me funan, tío Algo... Algo voy a tener que decir pronto, tío Que... Que se pueda descontextualizar O que pueda molestar Algo, tío Tiene que pasar algo Si no, no sé qué... Si no, no sé qué cosa está pasando Ya va siendo hora de decir algo polémico El Rubius es un hijo de... Meto nada aquí Está aquí que el... El Shadow Buah, mierda Le estoy pegando al que no es Technician, technician Bueno, bueno ¿Cómo vais de mana? ¿Vais un poco mal resteados? Pam, 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 pam Chocan los venenos Ostias Tengo que ir con el veneno este de mierda Solo porque no llevo el mortal, tío Tengo que pillarme luego el... El mortal, tío Tengo que pillarme el mortal Porque estoy un poco goblado Chocan, me encantan los streams de WoW, tío Me traen unos recuerdos mutales Muchas gracias, hombre Lo que pasa es que se me acumulan Gracias por seguir estimando WoW De nada, hombre Lo seguiré haciendo toda mi vida No te preocupes De vez en cuando Lo seguiré haciendo toda mi vida El WoW siempre va a ser una parte importante de mí Joder, que cuando le meto el doble mutilate, tío Mamá Y con los críticos como voy Me da más 2, tener que ya más 2, tener que ya más 2, tener que ya Parece una tontería, pero Po, 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 po Y el siguiente mutilate me vale 45 de energía, ¿sabes? Y hostia Eso... Cuidado ahí Me da doble crítico, doble crítico Pum, 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 pum Ahí está ese muerto Pum, doble crítico otra vez 20 de energía ya God, cabrón Ahí vemos la mutilate, tío, está guapo Paranoma Necricol De puta mierda Me pongo escudo Me tiro un trinket Me fumo un petardo Me tiro vacio Me fumo un tastix Tastixcas Me estoy rozando la vagina Contra la pared Mira el single target Con quien topea Toma Le pego nid, eh Yo la necesito también Le pego nid Yo también la necesito Que me viene súper bien, tío Mira lo que llevo Mira lo que llevo A mí me viene súper bien Llevo un arco de nivel 38 A mí me viene súper bien Me viene muy bien a mí Me viene muy bien a mí A mí también me viene bien Me mejora A mí me mejora A mí me mejora Me da ata power Me mejora Ay, coño Me pica la puta cabeza De mierda asquerosa Deboar No, no es bueno Para mí no Deboar no Y si te cae la de underbog Eh, no, no, no Pero no, no le daría nid Si no hubiese hunter Sí que le doy nid De puta calle Pero no, no Si hay un hunter nid De coño, hombre Hay que ser hijo puta, coño Y aunque fue seguir Y también Aunque fue seguir Y también se la dejó Hostia, esa arma Es buenísima para hunter Para mí no Para mí es buena También Porque me da estadísticas Y porque pego con ella Pero ¿Cuáles son tus planes Cuando seas nivel máximo? Hostia, que parmentero, tío Buah ¿Sabes lo que voy a hacer? Cuando sea nivel máximo Esto es lo que voy a hacer Cuando sea nivel máximo, amigo Ya que cierro esto, tío Me está poniendo Su puto de guau Eh Ir a por Ir a Black Temple, tío A ver si me cae una aguja Sería la polla Si me cae una aguja La puta de si me cae la main hand Creo que solo reservaría La off hand Solo reservaría la off hand Me haría mucha ilusión Tener la off hand Pero solo reservaría la off La main no me importa La main que se la lleve otro No voy a jugar No voy a jugar espadas A ver Para combat Pero da igual Es que no voy a jugar O sea, voy a jugar combat Solo en PvE O sea, no me importa No, es que me da igual O sea, solo quiero la off hand O sea, voy con lo contrario Lo que quiere todo el mundo Solo querría la off hand Para jugarla con la daga, tío Con la daga de Illidan Me fliparía ir con esa build Me encantaría La verdad Me haría súper feliz, cabrón Pero bueno It is where it is Es muy difícil que caiga Pero lo intentaré O sea, yo voy a ir a Black Temple Y estoy seguro De que junto Una buena Raid Para hacerlo ¿Se vienen las sombreras? Ojalá, tío La verdad es que Me haría bastante ilusión Si cae Quería aprovechar el buffo Y no me llegó el tiempo Estoy metiendo un poquito de presión ¿Vale, chicos? Que es lo que mola Un poquito de presión ¿Vale? Hola, gordo Hola, gordo Hola, gordo Hola, gordo Hombreras Me cago en su puta madre, tío Con lo guapas que están Estas sombreras, tío Fua, tío Me cago en la madre que me parió Fuck Paso de volver, tío O es que mira Encima Iría de set así Si me calles en las Nah, no vuelvo No vuelvo Que le den por culo Fuck ¿De dónde puedo sacar Unas sombreras que estén bien? De alguna quest ¿Hay alguna quest Que de unas buenas sombreras? Tiene que haberla Tiene que haberla Tiene que haber alguna quest Que de unas buenas sombreras Se parecen a las Dark Mantle Serio Son las Es la misma skin Que las Dark Mantle Hay unas de level 61 Que son BOE Mira a ver si están baratas Ya, ya sé cuáles dices No van a estar baratas No van a estar baratas Lo miramos Pero no van a estar baratas Es 62 Voy a aprender skills Entrego y aprendo skills Bueno, voy a Voy a Shazraz Voy a Shazraz volando ahora Después de entregar ¿Tienes portal a Shazraz? No, ¿verdad? ¿O sí lo tienes? Aún no, ¿no? Vale, vale Pues no, no Yo no quiero portal Bien jugado, chicos GG Ay, qué putada, tío Tan bueno eres Si no has conseguido Unas sombras del B60 Unas sombras del El equipo no lo consigues Por ser bueno Lo consigues O por suerte O por jugar mucho No por ser bueno Si consigueses equipo Por ser bueno Yo iría a full legendarios Vale, una Heart of Rage Buenísima capa Buenísima capa This is so fucking nice Wow, vaya upgrade, chaval Vaya upgrade Mamá ¿Qué puta locura? Blood is life Y le pillo la de 485 Nice Alright Alright Alright, 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 alright Vale, vamos a vender Tenemos un montón de fucking trash Un montón de fucking trash Esto es mío Esto es mío Hay algo más por aquí Que tenga que zafar Yo creo que no Yo creo que no Lo demás a vender Vamos ¿Se pueden ocultar las sombreras en el EK? Eh, no Ahora si me dejas, eh, puta No, no hablo ¿Qué coño es esto? Beautify ¿Cómo te voy a tomar por culo? Vale ¿Qué me trateabas? ¿Qué pasó? El paño rúnico Eh Vale Yo no lo necesito Dame Nada, dame un G Está un G20 o así Dame un G20 O sea, el Vendor me da 86 euros O sea, da mujer Ahí está No, da igual, da igual Así está bien Gracias Vámonos 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 Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Voy a Shazraz ¿Vale? Vamos para allá Oh 62 y medio Tíos Como quien no quiere la cosa Como si nada pasara Pero pasaba Como si nada pasara Pero pasaba No me quedan comidas A lo mejor mañana A lo mejor mañana Llegamos al 70 Pues es posible ¿Cuándo es la semana de raid? Acaba de empezar Pues esta semana Raidearemos Esa semana ya Raidearemos Pero raidare con Girish Supongo No sé si habrá 70 Suficientes en la guild Pero sí Probablemente mañana Popeemos el 70 No lo sé Ojo Fel iron deficit Very nice Vaya hostia Te voy a dar He fallado El puto ambush El puto He fallado el puto ambush, tio He fallado el puto ambush Necesito hit capear, tio Necesito hit capear Mi personaje, tio No puedo seguir sin hit cape No puedo seguir fallando skills No puedo, no puedo, no puedo Va totalmente En contra de lo que De lo que necesito Para pvp, me da igual en pvp En pvp, cabrón Lo siento mucho, te robo la mina y me voy Si no te importa, adiós Ay, no me puedo ir Joder Cambiaste la daga épica, padre Si, me he fumado un petardo Mírame, estoy llorando y no se por que Toma Vamos a pillar el vuelo en Shazraz Y vamos a poner la piedra en Shazraz Vamos a poner ya la piedra en Shazraz Y simplemente cuando tenga que ir volando a algún sitio o tal Voy a Shazraz Y a partir de Shazraz ya me muevo Si tengo que ir a A Orgrimmar Perdón, a Orgrimmar A Stormwind o tal Ya pillo el portal y tal No me cunde tener la piedra en En Stormwind directamente Es mucho mejor tener la en Shazraz Y ahí ya decido Oye, ¿tengo que ir a la ciudad? Voy a la ciudad ¿Tengo que ir a cuestear? Voy a cuestear ¿Tengo que ir a farmear? Voy a farmear ¿Tengo que meter cola? Lo tengo al lado ¿Harás guía de puño preservativo? ¿Culo, culo, culo Para los nuevos? No Eso lo tendréis que buscar vosotros en internet Yo no puedo estar haciéndoos de babysitter Vale, o sea Yo llego a un punto en el que necesito Que vosotros avanceis por vosotros mismos No puedo estar todo el tiempo Llevándoos de la mano ¿Vale? Alternativa para el lado De mi puta madre Fogando Sumpeta ¿Entendiste o no? Venga Pillamos vuelo ¿Dónde está el... ¿Aquí? Creo que es aquí Donde tengo yo la piedra siempre ¿Es esto posible? Vamos a ver Es aquí ¿Correcto? Correcto Make this in your home That's fucking right, bitch Alright, we are going to do this Me acabo de dar cuenta Que la peluquería Te puedes cambiar Es sexo El antiguo gotelecano Se podía hacer eso Creo que lo han cambiado Sí Creo que lo han cambiado Es posible que lo hayan cambiado Stormwind Vamos a aprender Vamos a aprender Crackstick Chúpame los huevos Vale, gordito Hijo de puta Eh, muchas gracias El Burdi Muchas gracias a Wonky Rule Te metería la cara en Colombia No vendí ni un puto arcane crystal Me cago en Cristo Y no vendí ni un mineral Tío Yo no necesito esto Gracias No vendí ni un puto mineral No vendí ni a mi madre Fumando un petardo Joder Chúpame la hueva Gardeta Oh my dear god Oh my dear god Esto lo pongo todo A vender por la noche No me voy a rayar ahora Esto lo pongo todo A vender por la noche Pam, pam, pam Pam, pam Vale, tengo que subirme Vendas Esto lo pongo todo A vender luego Vale Vámonos Te miras las sombreras Hostia, ahora las miro Pero tiene que haber Algunas de cuestión O sea En Venom Me lo voy a prender De momento No Vanity de rango 3 Esto sí Garrote de rango 7 Silencia Silencia Denford 3 segundos Nice Y metiéndole Un K de daño Bien Me gusta El silencio Me gusta Ese silencio Me gusta Ese silencio Me gusta Ese silencio Bien, 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 bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Hay algún mago Que me pueda hacer? Kevin ¿Estás online? ¿Alguien me puede hacer comidas del nivel 55? En Venom más Deadly Poison Mete más que Levis, ya lo sé, ya lo sé Pero no estoy jugando con esos talentos, tío El En Venom no pega más Si no llevas Te lo voy a explicar para que aprendas El En Venom no pega más Si no llevas esto Yo llevo esto O sea, mi Emisterate pega un 20% más Mi En Venom pega un 20% menos Yo no puedo jugar alrededor de En Venom Porque mis talentos son híbridos PvP, PvE, no es mi build de PvE definitiva Mi build de PvE definitiva sí que lleva El Improved Venom En Venom Vale A 68 es la siguiente De Instant Vale Uy Vale, voy a comprar un par de ellos más entonces Voy a comprar unos Deadlies Y voy a tirar los estos, los Cripply Porque no los voy a usar Voy a poner Wound Aunque lo aprenda a 64 El siguiente, pero bueno Y así ya, tío Voy a comprar un par más de Wound Ahí está Los Deadly Poison ¿En qué casos los usas? Full PvE, ¿no? Eh, correcto Solo en PvE Y... Solamente en PvE Y... Y en Pulse Hasta que tengas El... Fan of Knives No es... El abanico de cuchillos No es muy bueno tampoco O sea, solo uno single target Va, 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 va Porque es un daño constante Que está ahí, ¿no? Pero en Pulse pequeños En los que a lo mejor salta un tick No es muy bueno, ¿sabes? Pero da igual Es lo mejor que puedes llevar Lo mejor que puedes llevar Es instantáneo en la main En Venom en la... En el... El otro en la off Voy a mirar a ver si están las sombreras estas Vamos a mirar, mira Mira Armaduras De Leder De rango 61 a 60 Y... 4 Mira, está muy barato todo Mira, 6 gestes Trae puta madre Pues 6 gestes Pues me voy a pillar las piezas que me faltan ¿Qué piezas me faltan? Vamos a ver, me faltan Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto Me falta un anillo Pendant of Cutting Mira, 5 gestes esto Esto es todo un mazo barato, tío Fell Iron Blood Ring 8 gest 48 tap power Una buena compra Topazos de Stamina Whale Secession Elder Monkey Neck 10 gestes Nada Board Sorcerer Concentration Amulet Amulet Of this Under the power No sé qué 36, 50 Pues mira, no hay ninguno, tío Mira, este es el bueno 37 gestes Que me lo compre tu puta madre No hay ninguno barato A ver, me puedo comprar este ¿Qué os parece esto? Estoy por 8 gestes 48 Atap power Es un poco waste Yo creo, ¿no? Es un poco waste Ya, ya, ya No es muy worth, ¿no? No, no creo que lo sea Realmente A ver Pensad que Mira Este anillo Si lo compro El vendor Me da 2 gestes 50 Si estoy pagando 8 gestes Realmente estaría pagando 5 gestes 50 por él Por 5 gestes 50 no es tanto ¿No? 5 gestes 50 por esto No es tanto realmente If I'm honest Antes que no llevar nada Porque piensa que el mío Me da 17 atap power Pero me da 5 gestamina Me da un poquito de crítico Bah, es que es una mierda Este anillo Es que es una mierda Ese anillo No, no merece la pena No merece la pena No, no No me voy a calentar Leather, a ver ¿Qué es lo que me habíais dicho? A ver Hombreras Me vendrían muy bien unas Padres of power Rager Rager Boots of the bandit Boots of the bandit ¿Qué piezas me faltan? Anillo, vale El otro anillo lo tengo Me falta un arco Eso me da igual Porque me había el throne Y throne no hay a la venta Ches tengo Braces tengo Capa tengo Solo me faltan unas hombreras Solo me faltan unas hombreras y un anillo Hombreras y anillo Anillo no puedo Vale, pues hombreras Estas son las que me decís no Son bastante buenas ¿Cómo son? Están guays 12 ejes Worth it 13 ejes Es worth it Es bastante worth it ¿No? Yo creo Es bastante worth it Yo creo, ¿no? Esto de quest Ya, pero es que mira que feas son Y mira que guapas son estas Mira que guapas están estas No, es que me las compro Pero instantáneo Es que me las compro Pero instantáneo O sea, instantáneo Es que no Ni lo dudo Es que ni lo dudo Ni lo dudo Me encanta la skin Es que me encanta Me flipa esa puta skin No pienso llevar esas hombreras de mierda Va a llevarme estas de puta calle Vamos 12 ejes Es que me suda la polla Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira que chusta Y mira que pepino Goz, cabrón Ahora voy a reventar Ahora sí, sí Ahora sí, sí, sí Ahora sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahora sí que sí Vale Vamos a hacernos un par de vendas En un momento Y así vendo Vendo las otras Aprende vendas Ya he aprendido vendas Ya no puedo aprender más vendas ¿Cómo va el hit? El hit básicamente lo que hace Es meterte la cosa en culo Y calla boca 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 Dijo aquí un puto random Ya asumió que no es el número uno Yo soy el número uno Amigo El número uno no es el que más números tiene O el que más números deja de tener El número uno es en lo que se siente Es un sentimiento Estar en la élite y sentirte el número uno Ya es ser el número uno Y además Estadísticamente y por números He sido el número uno El número uno no dura para siempre No sé si lo sabías Dentro de un año A lo mejor no es Auronplay El número uno O Ibai O quien lo sea El número uno es algo perecedero Es algo que Lo puedes llegar a tener alguna vez Pero que probablemente No lo tengas nunca Yo lo he tenido Tú no lo vas a tener nunca Súper troleando Súper troleando Perdón ¿Me entiendes? Yo he sido el número uno Y eso es algo que ya he tenido Para mí Para siempre No es algo Yo no puedo asumir Dejar de serlo O serlo Porque son hechos No es algo que tenga que yo Asumir o dejar de asumir Es algo Empírico Es algo Objetivo Yo he sido el número uno Y para mí Sigo siendo el número uno Y el mejor streamer de España Y para miles y miles de personas También lo soy Y habrá otras paradas que no Y lo mismo pasará con Ibai Con Auronplay Y con los demás O sea que No te equivoques amigo Yo soy el número uno Nunca he dejado de serlo Yo era el número uno Con 300 vivos Ya era el número uno Y además Estadísticamente Objetivamente He sido el número uno El streamer más fuerte de España También lo he sido Para callarte a ti la boca A ti y a los putos randoms Como tú Las voy a vender No las voy a utilizar realmente Ya voy a utilizar A partir de ahora Vendas buenas siempre Yo creo que sí Voy a dejarme las Las Netherweb dentro Y ya está Por si las necesito Para otra cosa Aunque no creo Vamos Pero Just in case Ahora ya todo esto Lo voy a vender Y ya no Voy a Utilizarlo más Oye muchas gracias Nadie por los Por los roles Muchas gracias Tío Por los panes La Nomis Netomatic La voy a guardar Porque me puede ser útil En alguna otra situación Pero en general Ya no la voy a utilizar No creo que la vaya a utilizar Vale Esto lo voy a dejar Todo esto es para vender Lo pongo luego a vender Ahora no quiero Lo pongo luego a vender Y a tomar por el culo Por cierto Me quedan granadas Ya las que tengo Las voy a quemar Las que tenga Las voy a burnear Estas Pam Pam Me quedan 28 granadas Vale Voy a intentar hacer un uso Moderado De las mismas Eh chicos Hemos pillado el 62 Nos vamos al Marjal Revolcafango De este O como se llame A Zangarmarsh Pillamos las quests De aquí Vemos un poquito El PvP que hay Hacemos unas pocas quests Matamos a unos hijos de puta Y nos vamos a Por la daga Yo creo que es La mejor opción Que tenemos Y tenemos que pillar Alguna quest Que sea para Botánica y todo esto Bueno Botánica para que niveles Espera Botánica no Joder Esto es cerca atrás Estoy jugando Petal Aquí Esto Lo tengo que ir a pillar 100% Vamos a popear Un nivel más Vale En el 63 Lo vamos Slave Pense Es la de la daga A la de la daga Ya podemos ir ahora A la de la daga Ya podemos ir ahora A Slave Pense Y es que esta daga Buah Me cundiría mazo La verdad Pillarla Sería un aumentador De daño Brutal La verdad Vámonos Vamos Vamos Vámonos Joder, esta zona es de 70 y picos ¿Qué coño es esta puta zona, tío? ¿Qué hay aquí? Nunca me había fijado en la puta aldea que hay aquí Ah, sí, alguna vez me he pasado a farmear la adamantita Pero nunca me había fijado que eran 70 Joder, puta Vamos para allá Se me hace muy raro no haber leveado aquí y ya poder volar aquí Eso es raro Muchas gracias a Midonov Muchas gracias a Mítico Muchas gracias a Royal A Bad User Muchas gracias a Rule Muchas gracias a El Burdi A PPFig A Strixcode A OK Boomer Muchas gracias a David Femar A Pelayo A Nebu A Benarfa A Cobo A Cobo A Tío Borracho A Tío Borracho Y gracias a Polete Grandes chicos Y bueno, gracias a Hombre Máquina por hace 20 minutos haber regalado 10 subardos Muchas gracias a ti también, tío Espero que estés bien Gracias de corazón Muchas, muchas gracias Vale, vamos para aquí Vamos a ver que hay aquí de mandangón, claro Es que aquí ya la peña puede volar, ese es el puto problema colega El problema es que aquí ya la peña puede volar That is the fucking problem Estoy tratando de dar una vuelta a ver si caza a alguien, eh Aunque bueno, estarán en las zonas de quest, right Si no veo a nadie me suapearé Aquí las ciudades son, eh De ambos, eh De ambas facciones, ¿no? Es que yo aquí he leveado muy pocas veces, tío Este no es el pueblo principal Yo creo, quiero ir al pueblo principal El pueblo principal es este, ¿no? Voy a ir al pueblo principal primero El principal es el de abajo, ¿no? Joder, me fumo un porno Hombre, soy legal ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? O sea, no sé hace cuánto tiempo, tío Recordamos que... Eh... Dijimos, hostia, ¿dónde coño estará eso ilegal, tío? ¿Qué hace la hostia que no se pasa? No me acuerdo ni de cuándo fue la última vez que te pasaste Yo creo que hace un año, por lo menos, o por ahí Eh... ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Te has enganchado a otro streamer? ¿O simplemente no estabas visitando mucho Twitch? Solamente un par de horas y uno es 70 No me gusta eso Aquí creo que vendían un equipo de PvP, ¿verdad? Por honores, solo Ostias Solo por honores Bastante floja la chest, la verdad Solo por honores Pero solo te venden una pieza Opportunist leather gloves Están bien, tío, para PvP Pero solo una pieza ¿Viniste por aquí y no te pasaste por Bayona, cabrón? Te he invitado de curro ya, pero es que tuve mucho lío, tío Es que para mí viajar Es estar hasta arriba, tío Porque me invitan mucha gente A muchos sitios Y lo que quiero es estar con mis amigos No estar con mucha gente en muchos sitios ¿Sabes? Entonces Es complicada Mi vida es complicada, tío Cuando estoy en vacaciones y tal No quiero estar quedando con gente ni nada, ¿sabes? O sea Quiero estar con mis amigos y ser anónimo Todo lo que pueda ¿Sabes? Todo lo más cercano a ser anónimo Que sea posible, ¿sabes? Entonces no Pues que me invitan todo el rato al peña A sitios Oye, vente a no sé dónde Vente a no sé qué, tal Me petan en Instagram A tal Oye, vente a esta fiesta A este tal No planifico Yo salgo con mis amigos y ya está ¿Sabes? O sea, no No me vuelvo loco Yo que sé ¿Encontraste el nuevo piso al que te cambiarás? Yo ya me he comprado un piso Me muevo a finales de este año Este tipo de Quests Me resulta muy molesto Abrir la quest Me cago Eso es joder ¿Ah no? A ver Ahí, hostia Joder, lo que me ha costado colocarlo Hostia Es que me estaba tocando la polla Tío Tío, el clicar y que se me mueva Clicar y que se me mueva Un milímetro Un milímetro Un milímetro Y yo clicar, clicar y caí Y... Vamos a ver Líder of the darkest Vale Líder of the blood scale Heat Justo unas sombreras que me dan heat Bueno, las mías ya me dan heat Así que Who cares Vale Dos voces Uno aquí Y otro aquí Esas cosas me cunden que flipas Vale Vamos a ver Vamos a ver que más me dan por aquí Plants on Zalgamash Blink identified No, no, no Vale Esto Lo acabo de volver a mover Me cago en mi puta madre Vale Lo he vuelto a colocar ¿Vale? Warm Welcome Nagacloss Vale, perfecto Nagacloss la puedo hacer Mientras me fumo un peta Me lo cargo Solo por Por el humor Me lo cargo Solo por el humor De dos golpes Espérate, espérate, espérate Que se ha fugido Espérate que se ha fugido No, no se ha fugido No se ha fugido A no ser que Bueno, por el humor Trinket Vanish El Vanish No me No me quita la Me fumé un petardo Vamos a ver Time balance Locate and deal And deal with Boglash Then return A brash So we will kill Your Yeah Roba La C 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 castor vámonos ahí hay una es corte verdad a ver a ver a ver a ver a ver este día dónde va o voy a esto es la ciudad steel verdad eso es la ciudad verdad estos son soldados de la ciudad y ahí me ponen hasta arriba ah 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 Como cunde ahora poder silenciar, eh Bastante importante Bastante importante poder silenciar, chicos If I'm honest Pero joder, está todo el mundo farmeando esta puta mierda Y son todo putos alianzas de mierda, tío Y no hordas, tío Suapeadme el puto lager, tío Soy lager 4, invítadme de lager 1, 2 o 3 De cualquier lager, me da igual, tío A ver si puedo cargarme unos putos hordas, tío Vale, me acabo de sopear del lager Y qué es lo que hay aquí Un enemigo ¿Dónde está el enemigo? Voodoo Style ¿Quién está matando estos bichos? ¿Quién está matando estos bichos? Ardru ¿Dónde estás, Ardru? ¿Estás aquí, Ardru? No, no, no Está, yo no veo nada ¿Qué es lo que no veis, gordito? ¿Por qué coño no juega al GTA? El Buu me parece una buena mierda de juego Subregalada Tomar por culo, imbécil ¿Por qué no juega al GTA? Dice el puto retrasado No juego al GTA Porque Rockstar se ha cagado encima, idiota Que no te has visto ni los directos Bueno, espero que no quisiese decir GTA Roleplay Supongo que se refiere a San Andreas Que lo juegué el otro día Pues si se refiere a GTA Roleplay Pues entonces ya que Que apague la radio Vale Estos tíos lo que quieren es hacer la escort Que supongo que es la que sale ahí Pero bueno, yo quiero ir haciendo lo demás Si es posible Carajo, me suscribí por ese comment Muchas gracias, Gutan, hombre Espero que te lo pases bien con el resto de comments Aunque puede que en alguno me meta con tu puta madre Es broma Buen coil Vamos a reventarle la cabeza, imbécilas No, No, No. La verdad es que meto como un puto camión Cuando me cambien las dagas va a ser un desfase La verdad La verdad es que va a ser un puto desfase Porque pego pero como un hijo de la gran puta Pego bien duro Me gusta Pego bien duro Y meto mucho crítico tío Estoy empezando a 18 de crítico Se nota, se nota Se nota que llevo 18 de crítico tío Se nota Nice Hemos pillado la score de puta madre Fucking nice Joder, la puta vaca se va a ir parando todo el rato, ¿no? Me imagino La puta vaca de los cojones La puta vaquita Es rápida la vaca, ¿sí? Joder, hostia, pues es mucho más rápida de lo que esperaba Me cago en la puta Rápida la puta vaca Rápida la puta vaca Joder, la puta vaca de los cojones Ha venido hasta aquí el señor barrica Dios Es un superhéroe Ten cuidado, no te caigas señor vaquita Y lo ha matado a un bicho abajo Pobre señor vaca, tío Pobre señor vaca No Pobre señor vaca, tío Hostia A ver O Que O C C C C C C S Get Get C ¡Suscríbete! Si me llega a tirar la ventisca antes me hubiese jodido Porque he ido muy recto, he ido muy predecible Contaba con que lo hiciese mal y lo hizo mal, menos mal Pues si llega a tirar la ventisca antes Me hubiese jodido, pero me hubiese ganado Simplemente, o sea... Cree que el duelo ha sido una paliza y todo lo contrario O sea, si llega a hacer un movimiento un pelín mejor Me hubiese ganado porque voy mutilate O sea, mutilate soy carne de cañón de un mago Si me juega ahí al quiero y tal, me gana De hecho era español, ¿no? Ultra, no, esa kill es la kill española, ¿verdad? Pues si estás en el directo, tío ¿Piensas que te he dado una paliza? No, te la he dado, pero no... Te la he dado porque has hecho una mecánica mal Si la haces bien me ganas todos los dueros A ver, si me tiro una free action potion te iba a costar más Pero aún así, me ganas todos los dueros Realmente en un duelo de rogue contra mago Aquí, con estos talentos No quiero tener ninguna posibilidad, la verdad Contra mago O sea, un mago que me quité un poquito al principio Ya está, se acaba el duelo Como me quede sin sprint, ya está, ya no te puedo alcanzar O sea, simplemente es que se acaba el puto duelo Y ya está, o sea, no tiene más Este es el deca que nos tiró antes ¿Lo damos a matar entre los dos? Yo creo que sí, ¿no? A ver, 68, está más duro que una piedra No se ha pegado El deca, vamos a matar al deca Vamos a matar al deca que nos ha pegado antes A ver si viene este Hacemos un dos contra uno Que es casi 70 No va a venir este, no, también Es que yo solo A un deca 68 es que me saca 6 leves O sea, me empiezo a hacer parry Todge, parry Me meto una hostia, se con un 40% Está todo muy collapsed Very, very collapsed Como me gusta meter doble crítico, eh Que bien sienta Va, me va a pillar Me va a ayudar El, el, como Wow En evasión Me ha metido los dos golpes en evasión Me ha metido los dos golpes en evasión Mira 2200 de rune strike En evasión me lo da El golpe melee me lo da El melee swing de la pet me lo da El otro melee swing de la pet me lo da Me ha dado todo en evasión ¿Cuántos dos que tengo? Defenses Todge un 20% Más un 50% Un 70% de doble O sea, que juegue la lotería Este tío Que juegue la puta lotería Porque Los cuatro golpes me los ha dado Con un 70% de doble Lo bueno que tiene es que a este tipo de pacos Luego al 70% me los como ¿Sabes? Pero ahora Si me saca 6 niveles Es que no No creo que haya ninguna clase A la que le pueda ganar sacándome 7 niveles Y menos si es tanque ¿Sabes? O sea, puedo ganarle si me saca 7 niveles A lo mejor a un warlock Porque está blandito ¿Sabes? O a un O a un mage Difícil pero Le puedo ganar Pero a un DK Es que un DK Literalmente No tiene que hacer nada Y ya Me mata ¿Sabes? O sea, solamente a golpes De mierda De puto DK Que Es completamente Braindead la clase O sea, es La clase Que cualquier niño de 13 años La sabe jugar Es literalmente Spamear una rotación De 5 botones Todo el rato O sea, es lamentable Pero yo creo que no le podría ganar O sea, ni siquiera si le podría ganar Si queréis Le vuelvo a Lo intento otra vez Porque el tío seguramente sea bastante malo Pero No creo que le pueda ganar Lo voy a intentar Anyways Buah, pero no tengo evasión Que venga, que venga, que venga Mételo, mételo, mételo ¿Este está o no está? Que yo solo no lo mato Pero me saca 8 niveles, tío 6 niveles Ojo ¿Matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Por qué hay un tío 67 aquí farmeando Y un tío 68 aquí farmeando? Ah, este también es español ¿Por qué hay un tío aquí 67 y un tío 68? No lo entiendo Era una zona de low levels No entiendo ¿Qué coño harán aquí? Vaya usted la escasó de dos Que así sí Le pega un guantazo Que le he espabilado Es para pícaro Es lo mismo que emitiste el ti Es lo mismo que emitiste el ti Es lo mismo que emitiste el ti Pero sin ser para Robby Ah, no, no Sí, también es de clase Robby Pensé que era también para el druida A lo mejor el druida Lo que sea El druida ahora se puede tomar poti Fuera de forma En forma de gato Tal O aún no Porque creo que eso lo cambiaron No, en un momento dado No lo sé, ahora Creo que ese chaval terminó ya No lo estoy muy seguro Pero creo que sí Se ha pirado Bueno, yo también he terminado ¿O qué me queda a mí? Ah, me queda un witch doctor Dos witch doctor Vale Voy a pillarlos Y me pido de aquí Ah, mira, están haciendo las cortas Otra vez Vale Witch doctor Witch doctor Witch doctor Oh, no tengo CDs No tengo CDs No tengo CDs Menos mal que lo he jugado Muy smart La verdad Menos mal que lo he jugado Muy smart La verdad He trinqueteado Y antes de que me entrase El primero de los dots He hecho fab Para que no me entrase tal Evité la nova Ya se la he liado Que flipas Sin ningún CD Sin absolutamente ningún CD Pero me tiró Una muy buena Fab Un muy buen trinquete Fab Y el tío No se No se lo esperó Y me hizo todo el combo en la fab Entonces me metió duro Pero No me ceceo No me pudo parar Y a mí si no me paras Te pongo hasta arriba Seer Oracle Witch doctor Wow That fucking hurts Vamos a ver si arriba hay alguno Más Parece que no Kakaru Kataru Vale Witch doctor Perfecto Perfecto Voy a hacer cold blood Voy a hacer cold blood Porque no me da buena espina En este sitio Me salgo Y me piro Me falta aquí uno Bogla Bog Boglash Boglash ¿Será un Humanoide de estos? ¿O será otro tipo de bicho? No lo tengo yo muy claro A ver ahora que me encuentro por aquí Let me see O es uno de estos O es una espiga de estas grandes Igual es una espiga de estas grandes Que me acuerdo que había una élite por aquí O son palote de estos ¿No? ¿Puede ser? Como este pero élite Míralo Sí Es este 15k de vida 15k de vida Buf Tengo evasión Pero Me lo doy cargado No creo que le haga PV 15k de vida No creo que le de hecho PV 15k de vida ¿O sí? Puf Son muchos k de vida Casi me voy al bordo De miedo Pega como un camión Sí Le voy a dar un try ¿Vale? Y vemos Eres Eh Es pa Es pa Es pa hacer esto Es pa hacer esto Eh Tardas un rato Le voy a dar un try Pego como un puto camión Pego como un puto camión Y no voy ni con venero mortal Pego como un puto camión O sea Soy literalmente un camión Soy un camión O sea Un camión yendo hacia ti Pum Literal Eso es lo que soy ahora mismo Un puto camión Literalmente un puto camión No hace falta que vengas Eh No hace falta que vengas Ya No sé si estás viniendo al final o no Pero no hace falta ya Mira el gordo de vaquita ¿Dónde está la gorda de la vaca? ¿Dónde está el señor vaquita? ¿Dónde está el señor vaca? No estarás aquí arriba señor vaca ¿No? ¿Dónde está el señor vaca? Está descansando el señor vaca Dios Señor vaca ¿Qué? ¿Qué? Es una persona muy violenta el señor vaca Es extremadamente violento el señor vaca Me ha querido pegar en una ciudad No le teme a la muerte el señor vaca Dios santo de mi vida Pero Está completamente molinos No entiendo absolutamente nada Pero Señor vaca Me pide perdón Ahora un beso Toma 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 beso Hostia, que de papel, vaca 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 Love cock y tu madre chupándome las cock Vale, vamos Rayaz Y tu madre jodiendome la vida a la perra, ¿ok? Necesito un anillo, macho ¿Se puede entrar ahí a nivel 3? No tengo ni idea, tío Ha tenido que pedir un sumo o algo así Porque el portal no lo puedes coger, ¿verdad? O sea, el portal no lo puedes coger Ojo Aquí lo tengo Uf Vamos aumentando, ¿no? Vamos a ver Voy... Me pongo un veneno mortal para hacer esto, tío No sé si ponemos un veneno mortal para hacer esto No, yo creo que lo reviento, tío De verdad, ¿eh? Yo creo que lo reviento Uf Uf Oh Dios Ha sido el puto subnormal que me acaba de pegar, tío Me cago en su puto madre Es que me cago en el puto subnormal de mierda, colega Me cago en el puto subnormal de los cojones Será imbécil, tío Ojalá tener algo para tirar a la peña de la puta montura, colega Será su normal, colega ¿Será un puto guirio o será un puto sniper? ¿Este tiene... me tiene... me tiene tarjeteado? ¿Dónde? No tengo... No tengo... No tengo CDS No me da tiempo Así que lo abandona ¡Vamos! Debra Debra Es lo que quería el notas, ¿no? Que desplasease la puta cara ¿Vale, tío? Pues ahí lo tienes Crack ¿Dónde está el puto droida? Espera, espera, espera Vale, vamos Dale Menos mal que ha girado por este lado, tío Le voy a meter un tío muy corto O sea Oh, se muere el chamon, tío Que se cure Este acaba de meter el mortal A ver si more antes Vale Vale, nice Nice, nice, nice Very nice Ten cuidado porque está el pesado este ¿Te puedo salvar? No, no te puedo salvar Lo siento, tío No te puedo salvar Nada, el notas este tiene que ser el sniper O sea, ¿qué coño hace el DK este aquí? Es español, además Me da la impresión de que va a ser el típico Que me va a estar siguiendo todo el rato Igual me suapeo de la ayer O sea, hay bastante orden en este lado La verdad, no me... Pero quizás me suapeo de la ayer y ya está Porque este es el típico Es el típico pesado Es el típico pesado Que quiere aparecer en la pantalla y tal Es el típico pesado Yo creo que me voy a mover de la ayer Si lo veo volver a aparecer por aquí Ya no va a ser coincidencia Porque no... ¿Qué se está haciendo? Todas estas cosas ahora A 68 O sea, se está haciendo 68, ¿no? Le ha dado por hacerse ahora Zangamar a las... A las 1 y media de la mañana, ¿no? De repente A una... Estando 7 leves a bobe Vale Vale, ya Me dejan de atacar, ¿no? Los estos Vale, ahora Nada, todo bien 30 Naga Closs Demasiadas No sé si me voy a hacer esta cuesta Farmearme 30 Nagas No 30 Pillar 30 drops De Naga Uf Son muchos Nagas esos No sé si me la voy a hacer Vale, me ha tirado drop Vamos a ver si Todos más o menos me tiran drop Todos más o menos me tiran drop A mí no me importa Pero si me tiran un drop cada año Pasando, me parece Pero si no me renta Porque los humanoides Tiran pasta y tal Pero me voy a salir Porque De grupo Porque me está lichando La puta experiencia Y no puedo lutear Tengo que estar mirando hacia arriba Todo el rato Tengo que estar mirando hacia arriba Todo el puto rato Rollo neurótico ¿Alguien me puede ayudar? Por favor Cuando voy a coger una quest Se me Se me pone a escribir el texto ¿Cómo puedo hacer para que salga el texto entero directamente? Es una opción, tío Es una opción de interfaz Aquí Interfaz Juego Display Instant Text Quest No sé si andar con mortal por aquí La verdad Por eso es tan importante Tener Global Vision ¿Entendéis? Eso es tan importante Fijarte donde estás Fijarte en el aire En el suelo Porque si no es cuando empiezas a perder Y a nadie le gusta perder ¿Dónde está este puto druida que me tenía tarjeteado antes? Ese druida Además lo he matado yo No sé cuándo Pero lo he matado Era el pollo Que maté antes Puede ser No, el pollo era Era high La verdad 67 No creo Lo he matado antes No sé cuándo A poder valer 67 Cuando popee yo creo Que iremos al otro lado Pero primero tendría que saber Dónde se pecan las quests Porque tiene que haber quests En calle Otra vez ha aparecido el tío Va a venir con el druida creo El druida me tiene en target Aquí en una columna No me mata un mago O sea Si yo me pillo esta columna Oye De verdad En serio Vas a venir hasta aquí Vas a venir hasta aquí La madre que me parió Colega O sea Me ha seguido hasta aquí Desde allí What the fuck Esos bichos yo creo que están un poco bugueados Los míticos bichitos así Que salen de De la nada Que tienen poquita vida Siempre están bugueados Este puto juego Te meten en combate Te dejan en combate Tu madre te chupa la polla La gorda La cerda Oh Dios mío Mírame la cara Cuando sonrío Por favor Pues al final Me estoy fundiendo Las fabs Me las voy fundiendo Las gorditas Este tío iba volando Creo ¿Dónde está este Notas? No está por aquí Está en vuelo Está volando Hasta aquí Vale ¿Por qué está aquí? Vale Ahí está el otro Que es el De la otra Esperate Que se le calza Este está pillando plantas Este está pillando plantas Este le calza Este le calza De veréis Mira, mira, mira Va a pillar plantas Ahí está Claro que era el típico Durida que está pillando plantas Eso yo lo vuelo Porque soy un cazador Este tío aquí arriba Me da mala espina Ese tío está dando información Me ha visto Va a montar Puede que no No, no Yo creo que no me ha visto Va otro No, sí Me ha visto Me ha visto ¿Qué hace? Restear arriba Pero tú eres Un trozo de mierda Te vas a pegar Una hostia Quizás no haya sido El mejor call Tirarte abajo La verdad Sin blink No estoy seguro De que haya sido El mejor call A ese tío Hay que matarlo Varias veces Porque Ese tío Tiene una lección Que aprender No toques los huevos A alguien Que se está matando Un élite solo Selección Hoy la La está aprendiendo Son cositas ¿No? Que tienes que aprender Pues A base de golpes Como todos Todos hemos aprendido Así Me da muy mala Espina Este tío Este tío No sé qué está haciendo Pero Me da mala espera Voy a quitar el aire Porque estoy De puta madre Chicos No necesito aire Estoy on point Muy bien Vamos Hoy es noche De follar Hoy no es una noche Para cualquiera Hoy los que están aquí Es los que tienen ganas De ver follecen Ostias Voy a hacer evasión Vamos He hecho evasión Porque me cunde matar Al otro No quiero estar esperando Tengo que reconocer Que tengo ganas De ser 70 Y de estar Farmeándome el equipo Engemándome Encantándome Farmeando un par De buenas armas Sigue en el mismo sitio No se ha cambiado ¿Os dais cuenta? Este tío está haciendo Algo O está diciéndole Alguien donde estoy O algo así Porque no está En la misma posición Ahora está orientado A donde yo estoy ¿Os dais cuenta? Ahora, a ver ¿Qué hace esto? Me ha visto Me ha visto Quiero hacer party Como este tío Le acaba de tarjetar Para whisperarle Oye tío Me echas una mano Con el Robin Vale, 10 de 30 7 de 10 Oye, me están dropeando Mazo plantas Tío Los tíos estos Yo creo que había gente Que se farmeaba Las partes esas De las plantas Porque las cajas Es como que daban Algo muy importante ¿Es esto posible? Rollo que tenían Un drop de una movida Que era mazo buena O que tenían Un drop De que te daban Un stack De cartas O algo así Te estoy baiteando Idiota Te estoy baiteando Con Colby Me cago en José Me cago en José He fallado Le quería dar con Colby Solo por la diversión ¿Sabes? O sea Le quedaban 500 todavía 600 Le quería dar Por estallarlo ¿Sabes? Y fallé Macho Tengo que tener Hipcap Hay que tener Cuidado con eso 269 O sea que tengo Un 31 ¿No? Un 231 De probabilidad De fallar Pues He fallado Esa es caja Que era muy buena Ya que te podrían Dropear el objeto Que se vendía Por 400 gs Que se llamaba Esta Toma Al rincón Demensal Gordo de mierda Está otra vez Por ahí El pollo El pollo Puede ser problemático Si me engancha No tengo capa Salen Una buena Hasta Como es que no tienes La capa de las sombras Me la dan al 66 Hasta el 66 No hay cloac Por eso estoy Pumpeándome las fabs ¿Sabes? Porque hasta tener Cloac Un mago Que juegue Un poquito Me las puede liar Pero terrible Me gana Si no me tiró Si no me tiró Me gana Y con fab Te puede ganar Si juega bien Pero tiene que jugarlo Bien Y me gana también Si Sin fallo Vamos Estuve ayer leyendo El feedback De En twitter Acerca de mis streams De wow Y acerca de Y estuve leyendo comentarios En youtube Ayer Un ratito Antes de dormir Porque no los llevo Llevamos sin leerlos Prácticamente Desde que empezamos Todo esto Porque no tengo tiempo Porque si no me gustan El feedback De la gente A ver que opinan Acerca de lo que De lo que hago De la gente que me sigue Y tal Y Y es mazo bueno De verdad De las series Con mejor feedback Que he tenido Mucho tiempo Y de wow De verdad No me esperaba Que hubiese tanta peña En los directos De wow Y Y el feedback Y tal Las palabras de la gente Son todas buenas No he encontrado a nadie Con comentarios de mierda O tal Que sería bastante probable Al fin y al cabo Siendo un streamer tan grande Es lo normal Y No La verdad es que no Estoy muy contento Que vamos Que aunque hubiese algún comentario mal Estaría igualmente muy contento Pero es que me sorprendió Yo O sea Lo grande Ha tenido una cabida Muy muy grande Es que eres un puto Pero además De autobet De juego al golpe Muchas gracias No se me da mal La verdad 70 ¿Lo puedo matar? Alan Boyce Lleva equipo Este tío No va No va No va vacío Este tío O sea Ese casco es de tier ¿No? Eso es tier O sea Este tío No es que no lo mate Es que este tío Me revienta No me voy a pegar con él Pero porque este tío De verdad Me mete una paliza Pero una paliza terrible Vamos Ese es el tier O sea Es el tier del level 70 Vamos Ese tío Cuidado No No era joke Ese tío Probablemente está haciendo arenas De hecho Mucha vejea y arena Ha tenido que hacer ese Así voy a ir yo Dentro de Unas semanas Unas semanas Tampoco En unos días Míralo No pero no Pero no me pegues A ver Pero no me matéis Joder Pero que gracia tiene Matar a un low level Tío Yo no entiendo Bueno a ver Lo puedo entender Porque son Gente de 1k5 De rating y tal Son gente de low rating Que simplemente Spamea muchos games Y tal Y consigue el equipo Pero yo no entiendo La diversión De matar a alguien Low level Tío En plan de De venir aquí A una zona de low level A matar low levels Es raro Tío O sea Yo no sé Si estas son cosas Que me pasan a mi Por estar en directo Son normales Tío Porque Yo cuando estoy off stream Estas cosas no me pasan Tío Es algo raro Tío No 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 os mováis No os mováis A lo mejor No me No me quieren campear O a lo mejor Si lo hacen Si Pero no os mováis De momento No os preocupéis O sea yo A lo mejor Están farmeando algo Es raro Tío Pero Pero por qué No entiendo Pero no entiendo O sea Pero no entiendo Por qué Espera Pregúntale Que le he matado Que le he matado al alter O algo así O sea Que quieren que le campeemos O algo así Pregúntale Pregúntale Que le pasa Esto es stream sniping O no Llevan como 40 minutos Encima de ti No 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 Pero espera Espera No vengáis No vengáis O sea Si quieres Vente a cerquita Pero espera Espera Deja que me mate Varias veces Vamos a probar Vamos a probar Quiero probar una cosa Con el tema de los reports Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba Vamos a dejar que me hagan sniping ¿Vale? Dejales que me hagan sniping un rato A ver si Voy a intentar Hacer un buen reporte en Blizzard A ver si realmente Han cambiado O sea Me llevan diciendo desde Blizzard Que hay Que esto no está permitido Que si una persona Te viene a snipear y tal A escupirte A reírse y tal Que eso no está permitido en el juego Y que no Y que van a tomar medidas Contra este tipo de jugadores y tal Quiero ver si es verdad O sea Vamos a ver Vamos a ver si Me campean un rato ¿Vale? O sea No vengáis Luego dentro de un rato Sí Pero dejad de que me campean un rato ¿Vale? A ver si me Si me campean un rato Que me vuelvan a matar Que me vuelvan a matar Que le de caña A ver si me vuelvo a matar Ahí está Déjales un rato Déjales un rato matarme Déjales un rato matarme En serio Y ahora venís Y los limpiáis No pasa nada Dejales un rato Dejales un rato O sea O sea ¿En qué otra situación Te encontrarías un grupo Que de repente Que de repente Esté matando low levels Y se centre solo en ti? De repente Si no lo has hecho nada ¿Por qué de repente Solamente te mataría a ti Y se quedaría contigo? No es una conducta humana Lógica A no ser Que tenga una preferencia Por ti Por alguna razón ¿Sabes? O sea Matalous Siempre van a existir Siempre Es gente fracasada Que Bueno pues no No es capaz de matar A la gente de su nivel Y tal Y se dedican a matar Otra peña de otros sitios Vale Vamos a ver Los he perdido de vista Vamos a ver No los tengo en Nirvay No los tengo en Nirvay Vale O sea Son conductas Que no Que no tiene Una persona normal A no ser que Que hagan ese tipo De movimientos ¿Sabes? O sea Son conductas Que no tiene La persona normal Igualmente Venido Hostias Buenas mi querido Quería pasar a decirte Que tus directos Son lo mejor de cada día Cada día vamos a empezar Las calles Y tú eres Tú eres mis ganas De seguir a tope Gracias de corazón Gracias a ti Hombre Hanis Espero que te lo sigas pasando Bien por aquí Hombre Muchas gracias Joder por tus palabras Es posible Que el Notas Se haya acojonado Por lo que he dicho Es posible Es muy posible Venid 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 y campead dos Campead dos un rato Y que aprendan Me pudo quedar yo De cebo ¿Vale? Porque el tío Se habrá acojonado ¿Sabes? Por lo que acabo de decir Porque seguramente Sea español Porque cuando a una persona Le dices Ay es que a lo mejor Estás poniendo en riesgo Tu cuenta Haciendo esto Porque Blizzard ha cambiado Y tal A lo mejor ahí se lo vuelve A pensar En Notas Mira, mira como siguen Aquí los Notas Estaban por aquí ¿Dónde están? Espera, espera Que los baiteo yo ¿Vosotros estáis por aquí cerca? Es que no los encuentro Buscadlos Los he visto Hay un momento Pero los he perdido Ay, los he perdido Tío ¿Dónde coño? Se ha acojonado El tío Es que No te juegas tu cuenta Con tanta facilidad No te juegas un baneo De un mes O de tres meses O de seis meses Por campear a alguien Ahí ya no es tan gracioso Ahí ya no es tan gracioso Joder Lo que son las cosas Ahí ya no es tan gracioso Cabrón Ay, si Te mato tres veces Pero ya me voy mejor Me voy yendo mejor Ya, ya Sí, mejor vete yéndote Mejor vete yéndote No, no, no Ah, ¿puedo matar esto? Voy a tener que perder muchos recursos Voy a tener que traer a base A ver, hombre, mátalo de una vez Mira como la peña se acojona, ¿eh? Qué pasada, colega Qué pasada, tío Qué putos pusis, de verdad Qué putos pusis, de verdad Es que manda putos cojones Se han pirado, ¿verdad? Ya no los encontráis, ¿no? Qué putos pusis Traquealos, traquealos ¿Se fueron a la ciudad? ¿O siguen por aquí? Qué putos pusis Qué putos pusis, de mierda Herbgathering Mierda, coño A ver si encuentro a otra Los estamos limpiando Vale, vale, vale Ahora ya no me está Vale, vale Los están campeando estos Bueno, son cosas que pasan Pasáis de listos, pues Se los limpia y ya está Tampoco pasa nada Mira, aquí se acaban de resucit... Han resucitado ya, ¿eh? ¿Dónde se están poniendo? ¿En alguna seta o algo así? Están embolados ahora, ¿no? Están embolados ahora los pusis Putos pusis Qué puto de mierda Pero ya no vienen, ¿eh? A matarme Vale, vale Está bien Está bien, está bien Así me gusta, putas Bájate, bájate O no te bajas ¿Es de la misma guild? Sí La misma guild de payasos Mira, ahora hay otro matalows aquí de la misma guild Hay aquí otro matalows de la misma guild El de acá este ¿Vosotros dónde estáis? No, 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 si yo me muevo a otra Me muevo a otro sitio Yo es para baitearlos Para que bajen A mí no me importa, vamos Porque mientras estéis aquí No van a venir Y porque por lo que acaban de oír Ya no van a venir No creo que me vayan a venir a matar otra vez O dejarán pasar un buen rato Para volverlo a hacer Para defenderse, ¿sabes? No van a campear Porque no tienen huevos No quieren perder la cuenta Vale, que me falta Una naga cloud Joder, me he falmeado las putas 30, colega Vaya puto, bro Nice ¿Me faltaba un boss o algo así? No, lo tengo todo Vamos Vamos para allá Buenas noches, gente Bebo, bye Que vaya bien Willow, tío Descansa Si yo ya me voy de ahí Vale Bastante atrás Bastante atrás Bastante atrás Bastante atrás Dame el caro Leader of the blood scale Joder, ser level 63 No estaré yo un poquito OP Potis de las cutres Perfecto Bien me podían dar de las buenas También, te lo digo Plantas Paquete de mi puta madre Vaya mierda Esto no sé si quedármelo La verdad Supongo que sí, ¿no? Al fin y al cabo son potis Joder De las malas De las malas Que me pueden venir bien Vale ¿Puedo vender esta mierda por aquí? Creo que sí Tengo aquí un vender Reparamos Pam, pam Las undefined plants Las voy a seguir estacando Mientras esté aquí Vale Fuera, 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 fuera Fuera A ver, esto era bueno Globes of the whale Vaya chusta Uno Dos Tres No vaya a ser que haya una perla Vale Entregamos esta también Vale Este es el imbécil Matalows, ¿verdad? Este es el puto Matalows Que ojalá fuese 70, tío Porque te pegaba una paliza No hay nada que sea barra cringe No, ni nada así Le voy a hacer un barraclam Enhorabuena, puto Matalows de mierda Me viene a saludar el Notas ¿A quién coño vienes a saludar? Que ya sé que eres español ¿A quién coño vienes a saludar? Si estás matando Lows A mi lado, tío A mí no me saludes, vamos A mí no me saludes A mí, a mí gentuza No me saluda, tío Qué puto asco Veniré aquí a un puto sitio de Lows A matar putos Lows Puto cringe A mí no me saludes, vamos ¿Qué coño es lo que tengo que hacer aquí? Lakes of Zarkarmas Explored No sé qué coño es lo que tengo que hacer exactamente ¿Cómo sabe que estoy aquí? ¿Cómo sabe que estoy aquí? Si no me está viendo ¿Cómo lo sabes? Vale, tengo que matar este en otras, vamos Y yo aquí pensando en comerme un buen culo Bueno, eso no va a pasar Así que mejor vete centrándote en comerte un buen trocito de plátano Y irte a dormir, vale, gordito Porque estás como una foca y como te comas otro trozo de chocolate Te vas a reventar, gordito Joder, qué rápido me has alcanzado Joder, macho, la peña Cómo Qué buenos son Qué buenos detectives son, ¿no? Hostias, tío Qué pasada, tío Qué pasada Para no estarme viendo Lo hacen bastante bien, tío Son bastante buenos detectives, tío Qué pasada He ido en Invis hasta lejos, ¿eh? Acabo de llegar del trabajo y me encuentro 260 minutos de cola O sea, tú cómo vas 260 minutos de cola fucking hurts Me lo doy encargado antes de que vengan los pesados I'm gonna try I'm fucking gonna try Pero esto va a ser Ay, me cago en la puta Muy complicado esto, ¿eh? Ahí está Joder, no me di cuenta de que puedo trincar Trincatear eso Nice Nice Gucci Va a tomar por el culo No le he salido tiempo a llegar de puta madre Vámonos Tirirí, tititín Tirirí, tititín Qué coincidencia Que justo hayan llegado aquí, macho Vaya Qué sorpresa, tío Qué sorpresa Qué buenos detectives son, ¿no? Son muy buenos detectives, tío Increíblemente buenos detectives Pero no deben de ser snipers, ¿eh? Nada Simplemente serán buenos detectives Y ya está Nada más Simplemente son buenos detectives No, se quiere Me quiere aganchar ¿Tú te crees que he nacido ayer? No Bueno, bueno, lo han enganchado mis colegas Bueno, 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 ahora vuelvo yo, ahora vuelvo yo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Os han pillado El buen bite que os habéis comido, amigos Ahora que no bajen, ahora que no bajen Hostia, ¿quién me ha dado? Ah, este payaso Me ha dado este payaso Ah, mierda, tío No sabía que quedaba uno más Quería ver cómo morían, macho Mierda, tío No me di cuenta que había Que estaba echándome Sí, sí, pero Da igual porque tengo pruebas para demostrar Que me están sniperando, ¿sabes? O sea, tengo pruebas para demostrar Que me están sniperando Voy a ver, voy a ver hasta qué punto Realmente ¿Cuántos son? Son muchos, ¿no? ¿Cuántos son? Ya, ya, ya Está bien Sí, 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 sí Pero ¿cuántos sois vosotros? Vale, pues necesitáis juntaros más Solamente con dos personas no podéis Tenéis que juntaros más personas Para poderlos campear necesitáis más personas Ellos me van a andar persiguiendo O sea que no os preocupéis Eh, no, nada A mí no me invitéis O sea, tenéis que pedirle invite a Zermuk ¿Vale? Os está hablando por la guild O sea, los que queráis campearles Pedidle invite a Zermuk ¿Vale? Vamos a ver Es que esta cueza exactamente No sé qué es lo que me pide La verdad Lo de explorar el lago Tienes que convertirte en cuervo Donde está el empecé de la cueza Con un colgante ¡Hostias! A ver Colgante Y me lo ha dado el notas Este es el colgante Amulet Ok Ah, joder Vale, y supongo que es automático ¿No? Y ya está Y no os rayéis, eh, chicos O sea Poco sniping he recibido También porque lo hemos controlado Con una técnica que no os voy a contar Y hemos parado Gran parte del sniping Pero inevitablemente esto es Lo que hay O sea, es No pasa nada Shit happens No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cierto es que está siendo bastante menos snipeado que otras ocasiones, eh Pero porque aunque tú no lo sepas estoy siendo snipeado igual que siempre El problema es que esa gente no lo está haciendo Porque no puede Por razones que no te voy a contar Realmente snipeado, estoy siendo snipeado igual que siempre Más o menos igual que siempre Recién llego, que mal huele el chat, por dios bañaos Oye vaya pateo, me está haciendo dar, ¿no? ¿Qué me va a mandar hasta la otra puta punta? Ah vale, es que está haciendo un círculo Está haciendo un círculo Ok, ok Buah, ha sido quitar el aire un minuto Y ya empieza otra vez el calor, eh, terrible A ver qué temperatura estamos en Madrid 20 grados, eh Duros 20 grados duros 11Ks Yo creo que prácticamente he terminado I'm burning I'm burning I'm burning I'm burning I'm burning I'm burning Vete informándome cuando pase algo por ahí, eh Zermuk Cuando pase algo importante de que os estéis campeando O que os O que estéis traiendo más gente O que lo que esté pasando Infórmame Por curiosidad Vale, ya tengo a uno encima Perdón O sea, estoy enseñando el mapa Y eso les indica hacia dónde estoy yendo yo Pero Pero me da igual Realmente Sí, el de K me está siguiendo Si podéis dejar un equipo ahí atrás Y otro que venga Esto es aquí lo que tengo que hacer Es que no puedo mirar hacia arriba, macho ¿Dónde está el puto subnormal, tío? ¿Dónde está el puto subnormal, tío? Así hay que ir Qué puto cringe, eh De verdad Así hay que ir Mira qué puto cringe, eh El notas Ahí persiguiéndome Qué puto cringe Es terrible el cringe, de verdad Es terrible el cringe Probablemente me swapee Y les haga tenerme que buscar, eh, chicos O sea, quedaos con ellos Y me swapee Y que me tengan que buscar, yo creo Es lo más sensato Eh, vamos un momento ¡No! Bueno! Bueno, ya está tendráslo Vale Una menos Las otras son aquí y aquí Perfecto, vamos para allá Con esas dos A ver, me queda el slime de aquí Serpent, lane, control, disable ¿Cuál es el otro kill Que me tengo que hacer? Porque no lo veo Me dice que tengo que matar a Lord Clack, ¿pero cuál es Lord Clack? Ah, Lord Clack es el de Shur Buf, igual lo hago ya Igual lo hago ya, voy a hacerlo ya Vas a mover el report A estos players Por un día Si los tenemos controlados No Si se ponen pesados A lo largo de todo el preparche Sí, haré un buen report Y veremos si Blizzard Realmente ha cambiado algo Pero solamente por un día Y más Cuando los podemos tener controlados Pero La cosa es La cosa es Yo los puedo tener controlados Porque tengo medios Para poderlos tener controlados El caso es Que el que yo los tenga controlados Les exime De estar incumpliendo Algo que en la normativa Ahora está implementado Que es que está prohibido Tener conductas abusivas De acoso Y Y de snipe Y utilizar el steam snipe Como medio Para encontrar a alguien Que es lo que se ha impuesto ahora Es la La nueva conducta El que yo tenga medios Para poderlos parar Y para poderlos Aplastar Exime El que ellos estén cometiendo Una infracción Eso es lo que yo tengo que hablar Con ellos Porque claro Yo tengo Yo obviamente Siento decirlo Pero yo no me fío de Blizzard O sea En cuanto a esto no Yo me fío de Blizzard En muchas cosas Pero en cuanto a esto No O sea Yo no No creo que ellos vayan a A tomar medidas Como yo creo que deberían Haberlo hecho desde hace tiempo No sé si lo van a hacer o no Ellos me han dicho que sí Pero Yo no lo sé Entonces yo Obviamente estoy preparado Yo me he preparado De varias formas Con varias mecánicas Que no os puedo contar Para poder evitarlo ¿No? Y ya veis que No me están snipeando ahora O sea Me están snipeando Varias personas Pero estoy pudiendo jugar ¿Vale? Eh Entonces claro El punto es El que yo esté pudiendo jugar Les exime de estar haciendo Lo que están haciendo Porque claro Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejarme matar Y no hacer ninguna De las dos o tres técnicas Que estoy aplicando Ese es el punto Y es lo que quiero hablar con ellos Me voy a preguntar Oye tal Si quieres yo les dejo Que me maten Durante cuatro horas Yo no los estoy dejando Porque yo soy mucho más fuerte Que ellos Y mucho más listo que ellos Y mucho mejor jugador Que ellos Entonces no les estoy permitiendo Que lo hagan Pero Pero claro Si yo no estuviese aplicando Mis técnicas Si lo estarían haciendo Porque por muy bien Que yo juegue Y por muy superior Que yo sea como jugador A ellos Da igual Ellos son setentas Me voy a shotear ¿No entiendes? Entonces el whole point Es ese Va Me está robando Las putas minas Me cago en su puta madre Hostia Davantite No la puedo coger Mierda ¿Cuánto necesito Para picar a Davantite? Me está cogiendo Las minas El imbécil del druida Tío ¿Cuánto necesito Para picar a Davantite? Ahí hay otra ¿No? Fel Iron Vale Voy a pillar El Fel Iron Estoy abajo Me tiro Me tiro A ver 323 Decidme que 325 330 Por favor ¿Cuánto skill necesito Para 325 O 335 ¿Alguno estáis seguro? ¿Y cuál es la técnica? ¿Se puede saber? No, no os la puedo contar Lo siento mucho Pero no os la ¡Ay! Por Dios No os la puedo contar Porque Porque entonces Harían estrategias Para Evitarlo ¿Sabes? Me vulneraría a mí mismo Si os lo dijiste Pero ¿Por qué creéis Que yo no he tenido Snipe en el nivel 30 En el nivel 20 En el nivel 30 En el nivel 40 En el nivel 50 En el nivel 60 Ni ahora O sea No estoy teniendo Snipe Pero Dura nada Porque Estamos haciendo cosas La ultra aliviar Me los tengo que cargar Ah y tengo que ir Al fondo de la cueva Tengo que ir al fondo De la cueva El fondo de la cueva Yo creo que es hacia allá ¿No? ¿O no? Me imagino que sí ¿No? O sea Es por donde iba Pero en vez de girar Tira recto ¿No? Yo creo A ver Sí, sí, sí Tiene que ser este Mars Lurker Vale Este es el último Lurker Very nice Ahí está Pillo el La movida esta Y ahora me quedan De los de abajo ¿No? Que son los Estos No, ese es Lurker 325 100% Hostia, pues me queda nada Colegas Me queda nada Lord Kack O es este tío Coño Buah, tengo poca vida Toma one shot Crack Toma one shot Que pego como un camión Crack Llegando full cansado A estudiar Y a ver Mi putísimo padre Grande Charlie Espero que haya ido bien En el 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 curro tío La tarde de curro Espero que haya ido Muy muy bien Tío Que blanditos Están estos bichos Les meto unas hostias Pero terribles Están muy blanditos Que ganas Que ganas de que solo Haya un layer Que solo haya un layer Yo tengo ganas Pero Hay que dejar a la gente Levear un poquito más Los tryhards Si Somos tryhards Muy bien Tatatita Pero En low level Que solo haya un layer Joder Es duro O sea Sabes lo que te digo Que yo pondría Un layer En el nuevo mundo Pero en Azeroth Dos layers O tres layers Porque en Azeroth Hay 60 niveles En el nuevo mundo Le veas a toda puta hostia Sabes O sea Es otro rollo Yo en el mundo nuevo En el mundo nuevo El carayende Si que es cierto Que Yo que se Tío Vas muy ajeas No se Mañana subirás a 70 Yo me imagino Que si Tío Pero tampoco Me quiero dar prisa Realmente O sea Yo estoy tranquilo Leveando Y me gusta Hacer vuelve Y me lo estoy pasando Muy bien En el mundo No tengo tanta prisa O sea Tengo todo Un mes Para prepararme Todo un mes Ya no Pero 20 días Para prepararme Tranquilamente O sea Vamos a poder hacer Varias raids A Black Temple Vamos a poder hacer Mucho PvP Mucha VG Mucha arena Para pillar el equipo De puntos de arena Bueno Es que no se si hay equipo De puntos de arena Hay equipo de puntos de arena Ahora O ya no hay puntos de arena Ahora las arena dan Puntos de conquista O ya no Yo no lo se Tampoco Te has puesto Algo Algo Como El brutal Lo consigues con honor Ya pero entonces Los puntos de arena Ya no existen Es decir Si tu juegas Arenas No No ganas No ganas Puntos de arena O sea ganas honor Arenas ya nada Ya pero se podrán jugar arenas No O no Es que no hay temporada Creo Ya ya Obviamente no hay temporada Porque se ha terminado Pero arenas Podrás jugar Aunque no haya temporada Coño O sea Desde cuando solo puedes jugar Arenas en temporada En temporada Es cuando puseas Por los títulos Y tal Pero la gente Podrá jugar arenas Igual Bueno Bueno Escaramuzas solo Vale Solo escaramuzas O sea sin team Ni nada Vale 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 Hombre Mi hombre Johnny Bravo Pero que bien He hecho Johnny Buen trabajo Johnny La verdad es que has hecho un trabajo Excepcionalmente bueno Mi hombre Johnny Yo creo que Johnny Es Dios me quedo a nada Tío Me ¿Cuántos puntos tengo de mining? 323 Tío A ver si puedo A ver si pillo dos puntos Tío Y vengo a por esa mina Voy a dar una vuelta Tío A ver si pillo un par de puntos Y pillo mi primera adamantite Tío Me molaría Pillarme una adamantite Tío Luego hay un tier más alto ¿Verdad? Creo recordar En TBC No me acuerdo cual Pero que era el que yo Farmeaba Tío Que era la adamantite Y cual era Era Richard adamantite O era No me acuerdo que era Tío Era la La violeta La que era violeta Tío No me acuerdo como se llama El Corium Exacto Era el Corium Tío Acabo de volver Del rincón de pensar Y quiero decir Que he echado de menos el chat Y que me he sentido Un poco triste Pero eso no quita Que te la comieras Ya pero tu madre Me chupa la polla La gorda ¿Vale? Quiero que lo sepas Vale Voy directamente a entregar Eh ¿Cómo va? ¿Serbuk? Hostia Que tengo punto Coño Bien Reglantes Completos This is nice This is nice Blessings of the ancients Vale Continue Dame otro paquete Una perla Nice Puto trash Ok ¿Esto qué es? Me entiendo de internet Puto trash también Vale Saving the spoiler box Hit Me gusta mucho el hit Pero me quita Muchísima estamina Cabrón Me gusta mucho el hit Pero me quita Muchísima estamina Se pueden comprar En algún lado Gemas malas Se pueden comprar En algún lado Gemas que valgan Poquito dinero Que valgan 50 silver O menos Creo que recordar Que había un vendedor Que te las daba ¿Verdad? ¿Creéis que me vale la pena Ponerle a esto daño Y perder tanta vida? A cambio de ganar Un poco de hit Es que me viene muy bien El hit Tío Necesito llevar hit Necesito llevar hit Tío Tengo muy poquito Yo creo que sí Que me vale la pena ¿No? ¿O no? Vale Te lo voy a quitar Esto Están aquí los Los snipers Ojalá poder tirarlo De alguna forma Al suelo Pero el español También está snipeando No creo ¿Creéis que me vale la pena Entonces pillarlo Esto Perder mazo vida Pierdo 180 de vida Pero es que ganar el hit Me viene muy bien Tío Ya El problema es que las gemas Gastarme 2 Gs en gemas 3 Gs en gemas Para un objeto de mierda No sé hasta qué punto Me vale la pena La verdad Pero prefiero perder 18 de stamina Y ganar 12 de hit Y perder Attack power Es lo que hay Y si hay gemas baratas Ya se las pondré Pero es que necesito El puto hit Es que lo necesito O sea No tiene más Es que no No tiene más Y necesito subir Un poco más el hit Aún Aún ahora necesito subirlo Y así hago show Vale Nada Vale Estas son inferiores Obviamente Porque las mías son azules Perfecto Pues 4 Gs Beautiful Beautiful Vale Tiramos 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 Uy no Esto no Vale Vale Bien Bien Yaga pearl Voy a ver Si se puede vender Eso es Esto es trash Esto es trash Bien Gucci De puta madre Vamos a ver Esto que me da Os renunciaré un ticket Podemos ir a la de arriba Que creo que no me las he hecho Nunca tío Las cosas de ahí arriba Vamos a echar un vistazo A ver como son A ver Podríamos hacer también En la dungeon Pero quiero A ver Vale Ahí está Perfecto A ver Que Os parece una buena idea Que hoy Para cerrar el día Le demos un par de tries De PVE A Slave Pense Para pillar la super daga Y Underdog Para pillar El throne Y la otra daga Esta no es la otra daga ¿Dónde está la otra daga? Esta otra daga Mira que guapa La fang Puede ser Hay reset Oh si hay reset Buah si hay reset Es verdad Si que hay reset Hostia pues entonces Lo intentamos mañana Mejor Monto mañana Monto mañana Entonces Monto mañana Monto mañana Monto mañana No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hacemos un poco de golpe PVE tranquilamente Damos una vueltecita Y montamos mañana No 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 Es Zermuk Zermuk Sé que Sé que Lo haces lo mejor posible Y sé lo difícil que es No te preocupes Pero gracias Gracias por el mensaje Sé que lo haces Lo mejor que puedes O sea Lo sé Es difícil Es muy difícil Sobre todo con voladoras Es complicado No te preocupes Pero o sea El tío este también es sniper Tú estás aquí ¿No? O sea Tú también me estás snipeando Hostia otra adamantite No me toque los cojones O sea ¿Te has unido al grupo de estos? O sea Pensaba que los de tu guild Eran buena onda Pero Pero igual no No me puedo montar No me puedo montar En serio Eso es un bug No puedo pillar la puta adamantite ¿Cómo me toca eso? Los putos huevos No te puedes imaginar Cuánto Otra adamantite Me cago en mis muertos El juego me está dando de brucios Va voy a echar un vistazo aquí Antes de... Oh Punto Dame punto por favor Nice Vaya leña Vaya leña doy eh Vaya leña doy amigos Estoy empezando a pegar como un puto camión La verdad If I'm honest Estoy empezando a pegar como un puto camión The world Mira leña El 3 Ah Ojo Un 70 70 no tengo ganas de tradear Por favor, dame un puntito más y vuelvo a por las alamantites Dame un puntito más Solo uno Solo un puntito más No le pido nada más a la vida que un puntito Un plus Vale ¿Qué palabra dijo? ¿Qué palabra dijo Sebahiro? ¿Qué palabra dijo Sebahiro? ¿Qué palabra dijo? ¿Qué palabra dijo? La seaworth Vale, vale La gente está completamente fundada La verdad, no te voy a mentir No te voy a engañar No, aquí no hay una mierda Me cago en Cristo, colega ¿De verdad hay alguien farmeando a esta puta hora? Estas putas menas Yo me cago en su puta madre, coño Con la de sitios guays que hay para farmear Y te vienes aquí que está lloviendo, joder Hace un día de mierda, coño Hace un puto día de mierda No me jodas Déjame un puntito Y que coja las adamantitas, gordito Venga, esta sí que está Venga, va, 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 va Es que no hay tantas minas en este puto sitio de mierda, coño No hay tantas, tío ¿Cuál era la que estaba esta, verdad? Es que tardo la puta vida en ir Ahora ya tardo la puta vida en ir El gather mate cuando funciona la verdad es que está muy OP Para encontrar las minas Otra adamantita No me lo puedo creer, colega Es que me tienes que estar vacilando, colega Y hasta aquí es subnormal este, tío Enhorabuena, tío Que sí, tío, de verdad Joder, de verdad Hostia, hasta aquí esta puta mina Qué pesadilla, de verdad Lo tengo aquí, tío O sea, este tío No puedo coger la puta mina, tío Ay, Dios Ya, ya, ya Vale, la voy a coger Creo que estaba la adamantita de atrás Nice Va a ser mi primera adamantita, eh Nice Uff, qué tasty Ay, le voy a metido yo un stun, sí Ay, no le he llegado, tío Les estoy dejando, eh De todas formas, o sea, chicos Yo puedo evitar que eso, esto pase Pero no lo voy a hacer Quiero que lo haga un rato Y ver si vuelve otro día a hacerlo Y ver si O sea, es por curiosidad yo mía Para ver si funciona el sistema Y a ver si realmente Lo que me ha dicho Blizzard es cierto O sea, es en plan Si una persona de manera reiterada Hace esto Está prohibido No se está prohibido Lo echamos del juego O sea, punto, ya está Quiero ver si es cierto Porque si no, yo ahora mismo Tengo tres técnicas Con las que ya no me vuelven a ver el pelo O que me aparecen 30 segundos Y ya no me vuelven a ver ¿Sabes? O sea, pero quiero Que me puedan ver Porque si los evito Pues no tengo pruebas ¿Sabes? O sea, si los evito Todo el rato no tengo pruebas Y quiero Quiero testear a Blizzard Para ver si puedo contar con ellos O no Básicamente O sea, quiero ver si puedo contar con ellos Para algo Porque yo creo que no Pero Pero veremos Vamos a verlo Ahora ya no podré coger las anteriores, ¿no? No sé si cuestear O farmear un poquito Creo que voy a farmear un poquito Hasta A ver si Y hacer golpe Vamos, si me encuentro a alguien Me lo fundo Y mañana Buah, mañana tenemos que sacarnos La daga y el throne, tío Si sacamos esas dos cosas Iríamos fino, fino La cosa es que para subir Al 70 mañana Va a ser hardcore, ¿eh? O sea, si Va a ser muy intensivo, entonces No sé yo si damos subida Al 70 mañana Puede que sí Pero No estoy muy seguro, tío Y tampoco quiero Quiero estar ahí Buah, hay que subir Hay que subir Tampoco No, no pasa nada O sea, si no subimos mañana Y nos lo dejamos al 78 No pasa nada Ha pasado mañana Subimos al 70 Y ya empezamos a Mirar cositas que hacer Al 70 Alguna raid Planificar alguna raid Planificar alguna Premade de PvP Para VGs Para tal Aunque Antes de ponerme a jugar VGs Voy a hacer PvE O sea, no voy a ir a VG full verdes Porque eso es una puta mierda O sea, no voy a ir a VG full verdes Primero me voy a farmear un equipito Y cuando ya tengo un equipito farmeado Empiezo a farmear PvP Y ahí ya me empiezo a sacar Algunas piezas de brutal, etc Pero no voy a ir full verdes a jugar VG Contra gente que Va con medio equipo épico O como queréis que va la gente a VG ¿Sabes? La gente que va a VG Se está equipando a VG Y ya está equipada de PvE Claro, y si vas así a VG Pues vale Come sustiones Pero pega sustiones Entonces esa es la clave ¿Sabes? VG VG ¿Algunarados en la ciudad? Joder, me tenía que haber bajado encima Es que El pala anda más rápido en la montura voladora También, con los talentos Esos, de velocidad de movimiento También anda más rápido en la montura voladora ¿Me podéis confirmar eso? ¿Sí? Joder, esto es para alcanzar los GL No los pillo en la puta vida, colega Entonces Es que está súper OP eso Joder, me molaría mucho entonces Que los míos también fuesen eso No me jodas, tío Los míos me dan un 15% de velocidad de movimiento Pero no montura Increase your movement speed by 15% Pero this no is a stack Joder Service shutdown en 14 Server shutdown in 14 minutos Títulos en 15 minutos Vale Aquí no trincamos más, eh, chicos Me parece a mí Qué poco, qué poca mina me estoy encontrando, joder La verdad es que la diferencia entre esta cantidad de minas Con las que, con la cantidad de minas Que me encontraba en un goro, ¿os acordáis? Es que la puta cantidad de minas que había en un goro Me cago en Cristo, colega Un goro era un puto desfase, colega Era una puta fiesta de... Era una puta fiesta de... De putas minas De hecho, yo os lo recomiendo para sacar dinero En un goro cráter, madre mía, la cantidad de minas que había Holy fuck Qué barbaridad Muchísima, muchísima, muchísima Una puta locura Te haces una buena... Una buena alacena de minas Un buen almacén Ahora con el reset Puede Que le bajen el respawn Yo creo Espero que lo hagan Ojalá hagan el cambio de la granada, tío De verdad que ojalá Hagan el cambio de la granada Ojalá, 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 ojalá Hostia, que no le había quitado yo el van al... Al Sebas, tío Hostia, no me jodas, tío No le había quitado el van al Sebas, tío El pobre Sebas se comió un van de... Veinte minutos sin leer el chat, ¿no? Veinte minutos fumando petardos, tío Veinte minutos viéndome aquí full ludao Y doblado Entre medio ludao y medio doblado Nada, ya no farmeo más, chicos Voy a ir a la capi Voy a dejarlo todo bien cerradito Y... a ver, luego igual me conecto un ratito Es que no puedo verme la serie del Señor de los Anillos, tío Porque me niego a verla en la puta... En el puto iPod, tío Y en el puto ordenador Lo quiero ver en la puta tele, tío Y es que... Es que como me tocan los putos cojones, tío No poder poner el... No poder poner el Prime, tío En... En esto, tío, de verdad Que barbaridad, colega Cago en su puta madre ¿Les harás el report? Hoy no Lo haré si se repite Si se tiene que repetir en el tiempo Hoy se ha repetido en el tiempo del día Pero si se tiene que repetir en el tiempo En más tiempo O sea que... Si vuelve mañana o otro día Lo haré Eh... ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Mark of War Pero es de otro Mark of War de otro Mi nombre Johnny Bravo ¿Dónde está mi nombre Johnny Bravo? Pero no puedes transmitir la pestaña de Chrome Con el Chromecast Se puede transmitir una pestaña de Chrome Con el Chromecast Perderá mucha calidad O sea, no O sea, desde la página de Prime Video Cable HDMI, tío Sí, hombre Voy a tirar un cable HDMI del ordenador a la tele No tengo otra cosa que hacer Mmm, pues es una buena idea A lo mejor lo hago hoy, tío Porque hoy tengo ganas de ver una serie antes de dormir, tío Porque hoy voy a cerrar a las 3 Me quiero acostar a las 4 y media o así ¿Cuánto dura el primer capítulo de... Del Siento de los Anillos? Pero era una horita Por lo menos Seguro, ¿no? Pues podemos hacerlo así Podemos hacerlo así Hace screen share con el iPad No sé si se puede hacer eso ¿Se puede hacer eso? Screen share No lo he hecho nunca Le puedo meter una hostia a Johnny Bravo Que me apetece mucho Johnny, ¿te importa? Que te meta dos hostias Ahora, rápidas ¿Te importa, Johnny? Que te meta dos hostias Y me vaya Lo voy a hacer, ¿vale? Espero que no te moleste Vale, espero que no te moleste Es que tenía muchas ganas de... De darte así un hostión Y de ella que nos vayamos a dormir, ¿vale? Quería chuchotearte de dos golpes En plan ¡Pum! ¡Pam! Dos hostias sin reventarte contra el puto suelo Si no te importa A mí no me importa pagar el repaire O sea, solo quería Smasharte contra el puto suelo Destrozarte, reventarte ¿Sabes, Johnny? Solo Joderte la puta vida ¿Sabes? Estropearte la experiencia del juego Es lo que me apetecía hacer ¿Sabes? Mira la machaca Al gordo del machaca No, no, no la quiero 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 Necesito hit, tío Es el único objeto que tengo de hit El mío No me lo puedo quitar Si me lo quito Pierdo más hit aún Y no puedo quitar Perdo el más hit O sea, necesito el hit que tengo Vale Vamos a ver Browse your gods Vale, pues Guardo esto Alamantite Las plantitas No sé qué Este me encantaría Reventarlo también Sale ahí un momento Anda, sale ahí un momento Kulibaina Kulobaina Sale ahí un momento Kulobaina Es un puto warrior Que lo reventaría Sale un momento Afuera Kulobaina Que bien hecho Buah, pero tú A ti te van a cobrar más Por el Repair, macho A ti te van a cobrar más Por el Repair, macho Es la putada Es que me la suda 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 Estoy como en Season of Mastery, tío En Season of Mastery los últimos días no había nadie, tío Y ya estaba matando a la gente en la ciudad Porque es que, digo, me cago en Dios He farmeado la hostia, tío Tengo la hostia de cosas, de gadgets, de movidas Y no hay nadie, joder Me quiero reventar la puta cara con la peña Ay, ni Cristo, me cago en Dios Si no, te vuelvo a deshabilitar La aceleración de hardware con lo del Chrome Ya la tengo deshabilitada La aceleración de hardware con el Chrome Le meto otra hostia a Johnny Bravo A mi hombre Johnny Es que pobre Johnny, tío Es que me da pena Johnny, pero le quiero reventar otra vez ¿Cuánto tengo que pagar de Repair? Un G20 ya Su puta madre Johnny, ¿te importa? Johnny, ¿te importa? Que te meta otra Johnny, ¿te importa si te meta otra? Dios Que buena Johnny Johnny Cárgate al puto Johnny De los cojones Cárgate al puto Johnny Me cago en Dios Johnny lo jugó bien ahí El cabrón Pensé que lo iba a jugar mal y lo jugó bien El hijo de puta Cago en su puta madre Le quiero cagar en la cara al gordo ¿Lo mataste? Sí, ¿no? Ha muerto mi hombre Johnny Johnny, la gente está muy loca Loca Johnny, me cago en Dios Cómo te coja Te reviento Puto gordo de mierda Puto Johnny de mierda Hijo de puta Dios Puto gordo de mierda Eh, sí, yo me voy, chicos Voy a resucitar Y lo dejo aquí En principio mañana Bueno, mañana le vamos a dar leña Como siempre Pero en principio mañana Me molaría Fumarme un petardo Y hacer un par de dungeons Estaría guay Para intentar pillar las piecicillas Que nos faltan, chicos Estaría muy, muy guapo Estaría muy, muy guapo Pero no lo vamos a hacer Mañana vamos a hacer World PvP Farmeo de levels Y farmeo de equipo Básicamente las tres ramas del WoW Y... Y esperemos que vaya bien, coño Esperemos que vaya de puta madre Vale, comidas ya no me voy A puta mierda, hombre Tomad por culo el pesado ese Hostia, te los bajas Y te los bajas Hostia de puta madre A tomar por culo los élites Cago en Dios Pues a tomar por culo Tal vez ya que le vuelvo a meter No, no, que lo volvemos a matar aquí No pasa nada Lo matamos aquí un par de veces Por pesado de antes, tío Por andar matando los levels Que se joda Chicos Yo me largo Quedan tres minutos Yo me piro Bueno Hemos hecho un buen improbo ahí Está fuertota la habilidosa, eh Está fuertecita No te voy a mentir Acabamos un point, la verdad Chicos Muchas gracias a todos por acompañarme De verdad Os lo agradezco mucho Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Nada me haría más feliz Nos veremos mañana Por la tarde Con la continuación Equipo Farmeo Y PVP No necesariamente en ese orden Hostia negro Que está con el tenten Está con el tenten necro Hostia, que guay Lo hosteo si queréis Sí, lo hostejo con él Chicos Un beso a todos Que tengáis una noche fantástica Que cuidaos mucho Y nos vemos mañana por la tarde Bueno, mañana por la tarde No, mañana por la mañana Eh Hasta mañana Cuídense Chao, chao